57. Atos y Aramis. Artañán se dirigió al momento a la cuadra y, con ayuda de la escasa claridad que despedían los primeros árboles del crepúsculo, pudo buscar su caballo y el de Portos, que estaban atados al pesebre, el que observó que se hallaba vacío. Compadecido de los pobres animales, marchó hacia un rincón en que se veía reducir un poco de paja, libertada milagrosamente de la noche anterior. Pero al reunir esa paja con el pie tropezó con la punta de una bota, un cuerpo redondo, que herido sin duda en parte sensible, dio un grito y se levantó de rodillas, restregándose los ojos. Era Mosquetón, que por no tener paja propia usurpó la suya a los caballos. —¡Arriba, Mosquetón, arriba! —le dijo Artañán. —¡A caballo! Reconociendo en la calle la voz del amigo de su amo, incorporóse precipitadamente y, al hacerlo, dejó caer unos cuantos luises de los que ilegalmente había ganado durante la noche. —¡Cáscaras! —exclamó Artañán, recogiendo un luís y olfateándolo. —¡Vaya un ambiente raro que despide este oro! ¡Huele a paja que trasciende! Mosquetón ruborizóse tan cántidamente y se turbó tanto que el cascón no pudo contener la risa. —Porto se enfadaría, quizá, querido señor Mosquetón —le dijo—, pero yo os perdono. Tened presente, sin embargo, que ese dinero debe serviros de tópico para vuestra herida, y que quiero que estéis contentos. Revisó Mosquetón instantáneamente su semblante de la más jovial expresión. Enseñó con actividad el caballo de su amo y montó en el suyo sin hacer muchos ademanes. Estando en esto llegó Porto a la cuadra, echando pestes, y se quedó sumamente sorprendido al ver la resignación de Artañán y el semblante poco menos que alegre de su lacayo. —¿Qué es esto? —dijo—. ¿Hemos conseguido el grado y la varonía? —A buscar los títulos vamos —respondió Artañán—. Cuando volvamos nos los firmará Maese Mazarino. —¿Y a dónde nos dirigimos? —preguntó Portos. —A París, en primer lugar. Tengo que arreglar allí algunos asuntos. —Vamos a París —dijo Portos. Y entre ambos amigos se encaminaron a París. Llegados que fueron a las puertas les asombró la amenazadora actitud de la capital. El pueblo lanzaba mil imprecaciones en derredor de un carruaje hecho pedazos, y tenía prisioneros a un anciano y dos mujeres que habían intentado huir. Son inexplicables las muestras de benevolencia con que por el contrario fueron recibidos Artañán y Portos cuando pidieron que se les permitiera entrar. Creyéndoles desertores del partido realista, pretendían ganarlos al suyo. —¿Qué hace el rey? —les preguntaron. —Dormir. ¿Y la española? —soñar. ¿Y el miserable italiano? —velar. —Tener firmeza. Porque está claro que cuando se han ido por algo será. Pero, como es indudable que sois los más fuertes, no os encarnicéis con mujeres y ancianos. —Permitid que se vayan esas señoras, y ensañaos con quien tenga la culpa. El pueblo oyó plácidamente estas palabras y dejó en libertad a las señoras, las cuales dieron gracias a Artañán con una expresiva mirada. —¡Adelante! —dijo el mosquetero. Y continuaron su camino, atravesando las barricadas, saltando por encima de las cadenas, empujando y siendo empujados, interrogando y siendo preguntados. En la plaza del Palacio Real encontró a Artañán un sargento enseñando el ejército a quinientos o seiscientos paisanos. Era Planchet, quien procuraba utilizar en pro de la milicia ciudadana sus recuerdos del regimiento del Piamonte. —Buenos días, señor de Artañán —dijo el ex lacayo con acento fanfarrón, reconociendo a su antiguo amo. —Buenos días, señor de la guía —respondió Artañán. —Planchet quedó separado, mirando a Artañán con asustados ojos. La primera fila se detuvo mirando, imitando a su jefe, y así lo fueron haciendo todas sucesivamente hasta la última. —Extremadamente ridículos son estos paisanos —dijo Artañán a portos— y prosiguió su camino. Cinco minutos después se apeaban en la fonda de la chevrette. La linda Magdalena salió precipitadamente a recibir a Artañán. —Querida señora de Turquén —le dijo éste—, si tenéis dinero enterradle pronto, si tenéis alhajas escondedlas lo antes posible, si tenéis deudores hacer que os paguen, si tenéis deudas no las paguéis. —¿Y por qué? —preguntó Magdalena—, porque París va a ser aniquilado ni más ni menos que la antigua Babilonia, de la cual sin duda habéis oído hablar. —¿Y me dejáis sola en semejantes momentos? —Ahora mismo parto —dijo Artañán—, ¿y dónde? Si pudierais decírmelo me haríais un gran favor. Válgame Dios. —¿Tenéis alguna carta para mí? —preguntó Artañán—, dando a entender a su huéspeda, con un ademán, la conveniencia de suprimir lamentaciones inútiles. —Precisamente acaba de llegar una. Y se la entregó Artañán. —¡De atos! —exclamó éste al reconocer la clara y cursiva letra de su amigo. —Hola —dijo Portos—, veamos lo que dice. Abrió Artañán la epístola y leyó lo siguiente. Abrió a nuestro afectísimo amigo. —Athos. —Ya lo creo que le abrazaré —dijo Artañán—, tanto más cuanto que le veremos en el camino. Si tiene la desgracia de perder a nuestro pobre Athos, le adopto por hijo. Y yo, añadió Portos, prometo nombrarle mi heredero universal. Veamos qué más dice Athos. —Si encontráis por esos caminos a un señor Mordont, desconfiad de él. No puedo deciros más en esta carta. —¡Señor Mordont! —exclamó Artañán sorprendido. —Señor Mordont. —Bueno —añadió Portos—, me acordaré. —Pero parece que hay otra posdata de Aramis. —En efecto —respondió Artañán—. Dice así. —Queridos amigos, no os decimos el sitio en que nos hallamos porque conocemos vuestro fraternal cariño y sabemos que vendríais a morir con nosotros. —¡Voto a! —interrumpió Portos con una expresión de cólera que envió a Mosquetón de un salto al otro extremo de la sala. —¿Están en peligro de muerte? —Atañán prosiguió. —Athos os lega a Raúl. Y yo os lega una venganza. Si por fortuna echáis mano de un tal Mordont, decid a Portos que lo arrastre a un rincón y le apriete el pescuezo. No me atrevo a explicarme más por escrito. —Aramis. —Si no es más que eso —dijo Portos—, es fácil hacerlo. —Al contrario —repuso Artañán con aire sombrío—, no es posible. —¿Por qué? Justamente vamos a Boulogne a reunirnos con ese señor Mordont y hemos de pasar con él a Inglaterra. —¿Hay más que no hacerlo e irnos a buscar a nuestros amigos? —preguntó Portos con un gesto capaz de asustar a todo un ejército. —Ya he pensado en ello —dijo Artañán—, pero la carta no tiene fecha ni sello. —Es verdad —contestó Portos—. Y se puso a pasearse como un frenético por el cuarto, gesticulando y sacando repetidas veces un tercio de la espada. —Artañán se quedó inmóvil, confuso y con el semblante alterado por su profunda aflicción. —Esto es portarse mal —decía—. Atos nos insulta. Quiere morir solo. Es portarse mal. Mosquetón, testigo de la desesperación de aquellos dos hombres, deshaciese en lágrimas acurrucado en un rincón. —Basta —dijo Artañán—. De nada sirve afligirse. Vámonos. Daremos un abrazo a Raúl y veremos si ha tenido noticias de Atos. —Calla. Pues no es mala idea —respondió Portos—. Yo no sé cómo os componéis, querido Artañán, pero siempre estáis lleno de ideas. Vamos a dar un abrazo a Raúl. —Hay del que mire con malos ojos a mi amo en este instante —murmuró Mosquetón—. No doy nada por su pellejo. Con eso montaron a caballo y partieron. En la calle de San Dionisio encontraron mucha gente reunida. El señor de Beaufort acababa de llegar del bando moi y el coazcutor presentábalo a los asombrados parisienses, que teniendo al duque con ellos se creían invencibles. Ambos amigos se encaminaron por una callejuela por no encontrarse con el príncipe y llegaron a la barrera de San Dionisio. —¿Es cierto —preguntaron los guardias— que está en París el señor de Beaufort? —Tan cierto —contestó Artañán— que de su parte vamos a recibir a su padre, el señor de Vandome, que también viene. —¡Viva el duque de Beaufort! —gritaron los guardias— y se apartaron respetuosamente para abrir paso a los emisarios del príncipe. Pasada la barrera, aquellos dos hombres, que no conocían el cansancio ni el desaliento, devoraron el camino arrebatados por sus caballos. Iban hablando de Athos y Aramis. Mosquetón padecía un tormento terrible, pero se consolaba pensando en que sus dos amos padecían también otra clase de dolores. Y decimos sus dos amos porque había llegado a tener en este concepto a Artañán y le servía con más presteza que a Portos. Hallándose acampadas las tropas entre Saint-Omer y Lamb, los viajeros dieron un rodeo para llegar al campamento y contaron minuciosamente al ejército la fuga de los reyes, cuya noticia ya había cundido sordamente. Encontraron a Raúl tendido junto a su tienda sobre un haz de heno. Su caballo aprovechaba de su distracción para arrancar algunas pajas de la campestre almohada. El joven tenía encendidos los ojos y demostraba estar muy abatido con la vuelta a París del mariscal Gramont y el conde de Gitz. El infeliz niño se hallaba en un completo aislamiento. Al cabo de un instante abrió Raúl los ojos y vio a los dos caballeros que le estaban contemplando. Los reconoció y corrió hacia ellos con los brazos abiertos. —¡Ah! —exclamó—, ¿sois vosotros, queridos amigos? ¿Venís a buscarme? Voy a ir con vosotros. ¿Tenéis noticias de mi tutor? —Pues qué, ¿no las habéis recibido directamente? —preguntó Artañán al joven. —¡Ay, no, señor! No sé lo que ha sido de él. De modo que estoy tan intranquilo y tengo unas ganas de llorar. —Y efectivamente, por las tostadas mejillas del joven se deslizaron dos gruesas lágrimas. Portos volvió la cabeza para que no se conociera en su abultada y bondadosa cara lo que pasaba en su alma. —¡Qué diantre! —dijo Artañán, conmovido como no lo había estado hacía mucho tiempo. —No hay que desesperarse, amiguito. Si no habéis recibido carta del conde, nosotros hemos tenido una. —¡Oh, es cierto! —exclamó Raúl. —Y nos da buenas noticias —añadió Artañán al ver la alegría que demostraba el joven. —¿La tenéis ahí? —dijo Raúl. —Sí, o por lo menos la tenía —contestó Artañán fingiendo que la buscaba. —Esperad, aquí debe de estar en el bolsillo. Habla de su regreso, ¿no es cierto, Portos? Aunque Gascón no quería a Artañán tomar sobre sí el peso de aquella mentira. —¡Sí! —dijo Portos torsiendo. —¡Oh, dázmela! —dijo el joven. —La estaba leyendo ahora mismo. ¿Si la habré perdido? Por vida, tengo roto el bolsillo. —Cree, señor Raúl —observó Mosquetón— que la carta estaba concebida en los mejores términos. —Yo se la he oído leer a estos señores y he llorado de alegría. —A lo menos, señor Artañán —dijo Raúl algo tranquilo— sabréis dónde está mi tutor. —Si lo sé, oh vaya, si lo sé, pero es un misterio. —¿Para mí también? No, para vos no, y por consiguiente os lo voy a revelar. Portos miraba a Artañán con asombro. —¿A dónde diablos le diré que ha ido, para que no se le antoje ir a buscarle? —murmuraba Artañán. —¿Con qué? ¿Dónde se encuentra? —preguntó Raúl con su dulce y apacible voz. —En Constantinopla. —Entre los turcos —exclamó Raúl asustado—. —Dios santo, ¿qué me decís? —No hay que asustarse —contestó Artañán—. ¿Qué valen los turcos para hombres como el conde de Laferre y el señor de Herbley? —De modo que está con él su amigo —preguntó Raúl. —Eso me tranquiliza algo. —¿Qué talento tiene este demonio de Artañán? —decía Portos, admirando la astucia de su amigo. —A otra cosa —replicó Artañán deseando mudar de conversación—. Aquí hay cincuenta doblones que os ha enviado el señor conde por el mismo correo. Es de presumir que no tendréis mucho dinero y que llegarán a tiempo. —Todavía me quedan veinte doblones, señor de Artañán. —No importa, tomadlos. Con esos serán setenta. —¿Y si deseáis más? —dijo Portos echando mano al bolsillo. —Gracias —respondió Raúl sonrojándose. —Mil gracias, caballero. En aquel instante apareció Oliván a alguna distancia. —A propósito —dijo Artañán—, de modo que lo oyese el acallo. ¿Estáis satisfechos de Oliván? —Así, así, señor de Artañán. Fingió Oliván no haberle oído y entró en la tienda. —Pues qué faltas tiene ese canalla. —Es un poco glotón. —Señorito —exclamó Oliván saliendo de la tienda al oír este cargo que se le imputaba. —Algo ladrón. —Por Dios, señorito. Y sobre todo muy cobarde. —Por Dios, señorito, por Dios, que me estáis deshonrando —dijo Oliván. —Di antre —exclamó Artañán—, pues sabéis de saber, maesio Oliván, que hombres de nuestro temple no quieren criados cobardes. —Robad a vuestro amo, comeos sus dulces y bebeos su vino. —Pero cuidado con ser cobarde. Voto, abríos, porque os corto las orejas. —Imitad al señor Mosquetón. Decidle que os enseñe las honrosas heridas que ha recibido y ved la dignidad de su habitual valor que da a su fisonomía. Mosquetón se hallaba elevado al tercer cielo y de buena gana hubiese dado un abrazo a Artañán, pero no atreviéndose a hacerlo juró dejarse matar por él en la primera ocasión. —Despediza a ese pícaro, Raúl —continuó el mosquetero— porque si es cobarde se sonrará el día menos pensado. —El amo me llama cobarde —exclamó Oliván— porque no hace muchos días iba a abatirse con un alférez del regimiento de Gramont y yo no quise acompañarle. —Señor Oliván, un lacayo no debe desobedecer nunca —dijo gravemente Artañán. Y llevándole aparte añadió —Hiciste bien si tu amo no tenía razón. Toma este escudo. Pero si llegan a ofenderle y no te dejas hacer pedazos por él, te prometo cortarte la lengua y azotarte la cara con ella. —No lo olvides. Oliván se inclinó metiéndose el escudo en el bolsillo. —Ea pues, amigo Raúl —prosiguió Artañán—, el señor Rivalón y yo nos vamos en clase de embajadores. No puedo manifestaros el objeto porque yo mismo lo ignoro, pero si necesitáis algo escribid a la señora Magdalena Turquén, fonda de la Chefret, calle de Tiquetón, y librad sobre mi caja como sobre la de un banquero, procediendo sin embargo contento porque os aviso que no está tan repleta como la del señor de Emery. Y abrazando a su pupilo accidental, le pasó los fuertes brazos de Portos, los cuales le levantaron del suelo y le tuvieron suspendido un momento sobre el noble pecho del terrible gigante. —¡Vamos! —dijo Artañán—, ¡a caballo! Y partieron hacia Boulogne, a donde llegaron por la noche con los caballos bañados en sudor y cubiertos de espuma. A diez pasos del lugar en que se detuvieron antes de entrar en la población, estaba un joven vestido de negro, que demostraba hallarse esperando y que desde que los vio no apartó la vista de ellos. Acercósele Artañán y notando que no cesaba de mirarle, le dijo, —¡Eh, amigo, no hay que mirar tanto, porque os puede costar caro! —¡Señor! —dijo el joven, desentendiéndose de la amenaza—, ¿tenéis la bondad de decirme si venís de París? Reyendo Artañán, que era algún curioso que deseaba saber noticias de la capital, le contestó con acento más afable. —¡Sí, señor! —¿Váis a alojaros en la fonda de las armas de Inglaterra? —¡Sí, señor! —¿Venís comisionado por el cardenal Mazarino? —¡Sí, señor! —En ese caso —dijo el joven—, conmigo debéis entenderos. Soy el señor Mordond. —¡Pardiez! —dijo Parasí Artañán, el que inspira tanta desconfianza a Atos. —¡Hola! —pensó Portos. —El que ahora mismo encarga que acogote. Los dos amigos miraron atentamente al joven. Este se equivocó respecto a la significación de sus miradas y dijo. —¿Dudáis de mi palabra? Estoy pronto a presentaros las pruebas que gustéis. —No, señor, no dudamos —respondió Artañán— y nos ponemos a vuestra disposición. —Siendo así, señores —dijo Mordond—, nos pondremos en marcha al instante. Hoy cumple el plazo que había pedido el cardenal. Mi buque está en franquía y si no hubieseis venido me hubiera marchado solo, porque el general Oliverio Cromwell debe estarme esperando intranquilamente. —Luego, ¿vuestra comisión es para el general Oliverio Cromwell? —preguntó Artañán. —¿No lleváis un pliego para él? —preguntó el joven. —Sí, aquí traigo una carta. Me habían encargado que no rompiese el primer sobre hasta llegar a Londres, pero una vez que sabéis a quién va dirigida, es en vano esperar más. —Esto diciendo, rasgó Artañán el sobre de la carta y leyó. —A Mr. Oliverio Cromwell, general de las tropas de la nación inglesa. —Extraña comisión —exclamó Artañán. —¿Quién es Cromwell? —le preguntó Portos en voz baja. —Un cervecero que se ha retirado del oficio. —¿Si deseara Mazarino especular en cerveza, como nosotros en paja? —preguntó Portos. —¡Vamos, señores, vamos! —dijo Mogadón con impaciencia. —Es ya hora de marchar. —¿Cómo, sin cenar? —exclamó Portos. —¿No puede aguardar un poco el señor Cromwell? —Él sí, pero... ¿y yo? —¿Vos? —Yo tengo prisa. —Pues si de vos depende —observó Portos—. —Me tiene sin cuidado. Lo mismo cenaré con vuestro permiso que sin él. Las vagas miradas del joven se inflamaron como si fuera a estallar en rabia, pero se contuvo. —Caballero —dijo Artañán—, hay que tener alguna consideración con dos viajeros hambrientos. Poco será lo que os detenga nuestra cena. Ahora mismo vamos a la posada. Id a pie hasta el puerto, tomaremos un bocado y llegaremos al mismo tiempo que vos. —Como queráis, señores. Con tal que salgamos pronto de aquí —respondió Mogadón. —No es poca suerte —murmuró Portos. —¿Cómo se llama el buque? —preguntó Artañán. —El Standard. —Bien, dentro de media hora nos hallaremos a bordo. Y espoleando ambos a sus cabalgaduras, se encaminaron a la fonda de las armas de Inglaterra. —¿Qué decís de este joven? —preguntó Artañán ya en marcha. —Que no me pasa de los dientes adentro y que he tenido que contenerme para no seguir los consejos de Aramis. —Cuidado con eso, amigo Portos. Ese hombre es emisario del general Cromwell y no me parece el mejor arbitrio para que nos reciba bien retorcer el pescuezo a su confidente. —Sea como fuere —replicó Portos—, tengo observado que Aramis acierta siempre en los consejos que da. —Pues bien —dijo Artañán—, luego que concluya nuestra embajada. —¿Qué? Si nos vuelve a acompañar a Francia. —Adelante. —Entonces veremos. Llegaron a la fonda de las armas de Inglaterra, donde cenaron con excelente apetito dirigiéndose inmediatamente después al puerto. —Había un bergantín dispuesto a darse la vela. Sobre su cubierta avistaron a Mordont paseándose con impaciencia. —Es increíble —decía Artañán, mientras los conducía la lancha a bordo del estándar. Es asombroso cómo se parece ese joven a una persona que he visto no sé dónde. Llegaron a la escala y un instante después subieron a bordo, mas el transbordo de los caballos fue más largo que el de las personas, y el bergantín no pudo elevar anclas hasta las ocho de la noche. El joven se deshacía de intranquilidad y mandaba a cada instante que se largara el aparejo. Portos, derrengado con las sesenta leguas que anduvo a caballo, y las tres noches que llevaba sin dormir, se había retirado a su camarote y estaba durmiendo. Venciendo a Artañán la aversión que le inspiraba a Mordont, se paseaba con él sobre cubierta, contando mil mentiras con objeto de hacerle hablar. Mosquetón estaba mareado. 58. La traición Dejen nuestro lector al estándar navegar tranquilamente, no hacia Londres, a donde creen ir a Artañán y Portos, sino hacia Durham, a donde habían prescrito a Mordont que fueran las órdenes recibidas de Inglaterra durante su residencia en Boulogne. Y acompáñenos al campamento realista situado a la parte de Aca del Tyne, a poca distancia de la ciudad de Newcastle. Entre dos ríos, y en la frontera de Escocia pero en territorio inglés, se alzan las tiendas de un pequeño ejército. Son las doce de la noche y velan con negligencia en el campamento algunos hombres que por la desnudez de sus piernas, lo corto de sus rayos y sus apigarradas capas demuestran ser highlanders o habitantes de las tierras altas. 59. La luna que se desliza entre densos nubarrones ilumina durante cada claro que, en su camino, halla los mosquetes de los centinelas y hace que se destaquen vigorosamente las murallas, los tejados y los campanarios de la ciudad que Carlos I acaba de entregar a las tropas del parlamento, lo mismo que a Oxford y a New World, que aún se conservaban a su devoción con la esperanza de un convenio entre los dos partidos. A una extremidad del campamento y junto a una gran tienda, llena de oficiales escoceses que celebraban una especie de consejo, presidido por su jefe el anciano conde de Lewen, duerme tendido sobre la hierba un hombre vestido de caballero, tendiendo la mano derecha sobre el pomo de la espada. 60. A 50 pasos de distancia otro hombre que lleva el mismo traje está hablando con un centinela escocés, y gracias a lo acostumbrado que manifiesta estar, aunque extranjero, al idioma inglés logra comprender las respuestas que le da su interlocutor en el dialecto del conde de Port. 60. Al tocar la una de la mañana en la ciudad de Newcastle, despertó el dormido. Después de hacer todos los gestos del hombre que abre los ojos, tras un profundo sueño, miró con atención a su alrededor, y advirtiendo que estaba solo se levantó y echó a andar, dando un rodeo para pasar junto al caballero que conversaba con el centinela. 61. Sin duda había acabado éste sus preguntas, porque un momento después despidióse de su interlocutor, y siguió sin afectación por el mismo camino que el primer caballero. 62. Este le esperaba a la sombra de una tienda inmediata. 63. ¿Qué hay, amigo? le preguntó en el mascarstizo francés que se habla desde Rouen-Natur. 64. No hay tiempo que perder. Esmenester dará aviso al rey. 64. Pues ¿qué ocurre? Es muy largo de contar, además pronto lo oiréis referir. 64. La menor palabra dicha aquí puede comprometernos. Vamos a buscar al orde Winter. Y ambos se encaminaron a la extremidad opuesta del campamento. Pero como toda su extensión no pasaba de unos quinientos pies cuadrados, no tardaron en llegar a la tienda que buscaban. ¿Se encuentra durmiendo vuestro amo, Tommy? preguntó en inglés uno de los caballeros a un criado que encontró tendido en el primer compartimiento, que servía de antesala. 65. Me parece que no, señor conde. Y si duerme será desde hace poco, porque después de separarse del rey se ha estado paseando más de dos horas y el ruido de sus pasos ha cesado ahora diez minutos. 65. Pero, añadió el lacayo levantando el tapiz, ¿podéis verlo? 65. Winter, en efecto, estaba sentado delante de un hueco practicado en la tienda a manera de ventana, por la cual entraba el aire de la noche. 65. El inglés contempla melancólicamente a la luna, perdida, como ya hemos dicho, entre negros nubarrones. 66. Acercaronse ambos amigos a Winter, el cual, teniendo la cabeza apoyada en la palma de la mano, no lo sintió, y se quedó en la misma actitud hasta que uno de ellos le dio un golpecito en el hombro. 66. Volvió entonces la cabeza y reconoció a Athos y a Aramis y presentóles la mano. 66. ¿Habéis reparado? le dijo, en el sangriento color que tiene esta noche la luna. 66. No, dijo Athos. Creo que está como siempre. 67. Miradla, respondió Winter. Por mi parte, dijo Aramis, no veo en ella nada de anormal. 67. Conde, añadió Athos, en una situación tan precaria como la nuestra, no debemos mirar al cielo, sino a la tierra. 68. ¿Habéis observado a nuestros escoceses? ¿Estáis seguros de ellos? 69. Los escoceses, dijo Winter. ¿Qué escoceses? 69. Diablo los nuestros, los que merecen la confianza del rey, los escoceses del conde de Leuwen. 69. No, contestó Winter. ¿De modo que no advertís el rojizo color del cielo? 69. No, dijeron a un tiempo Athos y Aramis. 69. Decidme, prosiguió Winter, siempre poseído de la misma idea. 70. No refiero a la tradición de Francia, que la víspera del día que fue asesinado Enrique IV, 70. ¿Vio a este monarca manchas de sangre en el tablero con que jugaba al ajedrez con el señor de Basompía? 69. Sí, contestó Athos. Y el mismo mariscal me lo ha referido mil veces. 69. Eso es, dijo Winter. Y el otro día mataron a Enrique IV. 69. Pero, ¿qué relación tiene esa visión con vos, conde? 69. Preguntó Aramis. Ninguna, señores. Y soy verdaderamente poco cuerdo al hablaros de semejantes cosas, cuando vuestra presencia en mi tienda a estas horas me revela que sois portadores de alguna noticia importante. 69. Es verdad, milord, dijo Athos. Desearía hablar al rey. 69. ¿Al rey? Ved que está durmiendo. Tengo que revelarle cosas muy importantes. ¿Y no se pueden diferir para mañana? 69. Es necesario que lo sepa ahora mismo, y aún acaso sea ya tarde. 70. Entremos, pues, caballeros, dijo Winter. Allá va a ser situada la tienda de éste junto a la del rey, y una especie de corredor enlazaba en trambas. 71. Guardaba este paso no un centinela, sino un criado de confianza de Carlos I, para que en un caso urgente pudiese el monarca tener comunicación con su leal vasallo. 71. Estos señores vienen conmigo, dijo Winter. 72. El lacayo se inclinó y les dejó pasar. 73. Vestido con una negra ropilla, calzado con sus grandes botas, desabrochado el cinturón, y con el sombrero a su lado había efectivamente cedido el rey Carlos en su cama de campaña a la irresistible necesidad de dormir. 74. Acercaronse los tres espectadores. 74. Athos, que iba adelante, contempló en silencio durante un instante aquel franco y pálido rostro, rodeado de largos y negros cabellos, pegados a sus sienes por el sudor de un inquieto sueño. 75. Marcabanse en ella sus hinchadas velas azules y se extendían bajo sus latigados ojos como si estuviesen llenas de lágrimas. 75. Athos lanzó un profundo suspiro, el cual despertó al rey tan ligero era su sueño. 76. Abriendo los ojos e incorporándose, dijo. 76. Ah, aquí estáis, conde de la Ferre. 76. Sí, señor, respondió Athos. ¿Habéis velado mientras yo dormía y venís a traerme alguna noticia? 76. Ah, contestó Athos, lo ha adivinado vuestra majestad. 77. Entonces la noticia será mala, dijo el rey sonriéndose con melancolía. 77. Sí, señor. No importa. El emisario es bienvenido y siempre me causará placer su presencia. 78. Vos, cuya abnegación no distingue de patrias ni de infortunios, vos, que me habéis sido enviado por Enriqueta, 78. Hablad sin temor, sea la que fuere la nueva que me vengáis a comunicar. 79. Señor, Oliverio Cromwell ha llegado esta noche a Newcastle. 80. Diantre, exclamó el rey. ¿Para atacarme? 80. Para compraros, señor. ¿Qué decís? 80. Que al ejército escocés deben serle cuatrocientas mil libras esterlinas. 80. De atrasos, ya lo sé. Va a hacer un año que mis valientes y leales escoceses se baten solo por el honor. 80. Atos se sonrió y dijo, pues ahora, señor, aunque el honor es cosa tan bella, se han cansado de batirse por él, y esta noche os han vendido por doscientas mil libras esterlinas. Es decir, por la mitad de lo que se les debía. —Imposible —exclamó el rey—, vender los escoceses a su monarca por doscientas mil libras. Los judíos vendieron a todo un dios por treinta dineros. —¿Y quién ha sido el Judas? —El conde de Lewen. —¿Estáis cierto, señor conde? —Como que yo mismo lo he oído. Lanzó el rey un profundo suspiro, como si se le partiera el corazón y escondió la cabeza entre las manos. —¡Oh! —exclamó—, los escoceses, que yo llamaba mis leales, los escoceses en quienes confié cuando podía haber huido a Oxford. Los escoceses, mis compatriotas, los escoceses, mis hermanos. —Pero, ¿estáis bien cierto? —Todo lo he visto y oído he echado detrás de la tienda del conde de Lewen y levantando un lienzo de ella. —¿Y cuándo ha de realizarse esa odiosa venta? —Hoy por la mañana. —Ya ve, vuestra majestad, que no hay tiempo que perder. —¿Para qué? —Ya que decís que me han vendido. —Para pasar el time, entrar en Escocia y reuniros con Lord Monroe, que no os venderá. —¿Y qué he de hacer en Escocia? ¿Una guerra de montaña? —Tal acto fuera indigno de un rey. —Ahí está para absolver a vuestra majestad el ejemplo de Roberto Bruce. —No, no, ya he luchado bastante, si me han vendido que me entreguen y creiga sobre ellos la eterna vergüenza de su traición. —Quizás será así como deba de obrar un rey —dijo Athos—, pero no un esposo ni un padre, señor. —Vuestra esposa y vuestra hija me han enviado a vos, y en nombre de vuestra mujer, de vuestra hija y de sus dos hermanos, que aún permanecen en Londres, os digo, vivid, señor, el cielo lo quiere. —Levantóse el rey, apretóse el cinturón, se ciñó la espada y enjugando con un pañuelo el sudor que dañaba su frente. —Sepamos —dijo— lo que he de hacer. —¿Tiene a vuestra majestad en todo el ejército un solo regimiento con que pueda contar? —¡Winter! —preguntó el rey—, ¿confiáis en la lealtad del vuestro? —Se compone de hombres, señor, y los hombres son hoy día muy débiles o muy malvados. Creo en su fidelidad, pero no respondo de ella. —Les confiaría mi vida, pero no me atrevo a confiarles la de vuestra majestad. —Pues bien —dijo Athos—, a falta de un regimiento, aquí estamos a tres hombres resueltos, y bastaremos. —Monte vuestra majestad a caballo, póngase en medio de nosotros, y pasaremos el time y entraremos en Escocia, y nos salvaremos. —¿Sois de ese parecer, Winter? —preguntó el rey. —Sí, señor. —¿Y vos, señor Derbley? —Ciertamente. —Hágase pues como lo deseáis. Winter, dad las órdenes necesarias. Marchóse Winter y en aquel intermedio acabó el rey de vestirse. —Comenzaban los primeros rayos del día a introducirse por las rendijas de la tienda, cuando volvió el inglés. —Ya está todo preparado —dijo. —¿Y para nosotros? —preguntó Athos. —Grimoth y Blassois os aguardan con los caballos. —En ese caso —repuso Athos—, no hay que perder un momento. Marchemos. —Partamos —respondió el rey. —Señor —dijo Aramis—, ¿no avisa a vuestra majestad a sus amigos? —¿A mis amigos? —dijo Carlos I, moviendo tristemente la cabeza. —No tengo más amigos que vosotros tres. Un amigo de veinte años que jamás me ha olvidado. Dos amigos de ocho días que yo no olvidaré jamás. Venid, señores, venid. Salió el rey de su tienda y encontró en efecto su caballo ensillado. El noble animal que estaba a su servicio hacía tres años y a quien quería mucho relinchó de placer al verle acercarse. —Ah —exclamó el rey—, fui injusto. Aquí tengo, si no un amigo, por lo menos un ser que me quiere. —Siquiera tú me serás fiel, ¿no es verdad, Artus? Y como si hubiera comprendido estas palabras, acercó el caballo sus humeantes narices al rostro del rey, levantando los labios y enseñando alegremente su blanca dentadura. —Sí, sí —dijo el rey acariciándole—. Bien, Artus, estoy satisfecho de ti. Y con la ligereza que colocaba al rey en la esfera de los mejores jinetes de Europa, montó a caballo. Y volviéndose Athos, Aramis y Winter, dijo —Os espero, caballeros. Pero Athos se había quedado inmóvil con los ojos fijos y señalando una línea negra que se prolongaba a orillas del train en una extensión doble de la del campamento. —¿Qué línea es esa? —preguntó el conde, a quien las últimas sombras de la noche, en lucha con los primeros rayos del día, no permitían ver claro. —¿Qué línea es esa? Ayer no estaba. —Indudablemente será la niebla del río —dijo el rey. —Es más compacta que un vapor. —En efecto, veo una especie de barrera rojiza —dijo Winter. —Es el enemigo que sale de Newcastle y nos está envolviendo —gritó Athos. —El enemigo —dijo el rey. —Sí, el enemigo. —Es muy tarde. Mirad, mirad, allá hacia la ciudad. ¿No observáis cómo brillan aquel rayo de sol las costillas de hierro? Así se llamaba a los coraceros, con que Cronwell había formado su guardia. —Bien —dijo el rey. Ahora averiguaremos si son o no traidores los escoceses. —¿Qué vais a hacer, señor? —exclamó Athos. —Darles orden de que carguen y pasar con ellos por encima de esos malditos rebeldes. Y, espoleando su caballo, se lanzó hacia la tienda del conde de Lewen. —¡Chigámosle! —dijo Athos. —¡Vamos allá! —repuso Aramis. —¿Estará el rey herido? —preguntó Winter. Advierto manchas de sangre en la tierra. Y se lanzó en seguimiento de los dos amigos. Athos le detuvo. —¡Izá reunir vuestro regimiento! —le dijo. —Porque creo que vamos a necesitar de él muy pronto. Volvió grupas Winter y Athos y Aramis prosiguieron su camino. En pocos segundos llegó el rey a la tienda del general en jefe del ejército escocés. Echó pie a tierra y entró. El general se hallaba en medio de los principales jefes. —¡El rey! —exclamaron levantándose y mirándose con asombro unos a otros. Efectivamente, Carlos estaba de pie ante ellos, cubierto con su sombrero, airado el gesto y azotándose una bota con su latiguillo. —¡Sí, señores! —dijo el rey en persona. —¡El rey que quiere pediros cuenta de lo que aquí pasa! —¿Pues qué hay, señor? —preguntó el conde de Lewen. —Lo que hay —respondió el rey dejándose arrebatar por la rabia— es que el general Cronwell ha llegado esta noche a Newcastle, que no lo ignorabais y que no me habéis dado aviso. —Que el enemigo está saliendo de la ciudad y cerrándonos el paso del train. Que vuestros centinelas han debido de ver ese movimiento y nada han dicho. —Que por un trato inícuo me habéis vendido al Parlamento por doscientas mil libras esterlinas, pero al menos de eso he tenido noticia. —Eso es lo que pasa. —Señores, contestad y disculpaos de mi acusación. —Señor —tartamudeó el conde de Lewen—, señor, habrán engañado a vuestra majestad. He visto por mis propios ojos al ejército enemigo colocarse entre mi persona y la Escocia, y casi puedo afirmar que he oído yo mismo discutir las cláusulas de la venta. Los jefes escoceses se miraron arrugando el ceño. —Señor —dijo el conde de Lewen, agobiado bajo el peso de la vergüenza—, señor, estamos prontos a daros toda clase de satisfacciones. —Una sola os pido —dijo el rey—, formad el ejército en batalla y partamos hacia el enemigo. —No puede ser —dijo el conde. —¿Cómo que no puede ser? ¿Y quién lo impide? —exclamó Carlos I. —Ya sabe, vuestra majestad, que hay treguas entre nosotros y el ejército inglés. Si hay treguas, las han roto los ingleses saliendo de la ciudad contra los convenios que les retenían en ella. Os repito, por tanto, que paséis conmigo por el medio de este ejército para entrar en Escocia, y de lo contrario podéis escoger entre los dos hombres que legan a los hombres al desprecio y execración de sus descendientes. —¡O sois miserables! ¡O sois traidores! Lanzaron rayos los ojos de los escoceses, y como sucede frecuentemente, pasaron de la mayor vergüenza al mayor descaro. Los jefes acercaronse al rey, cogiéndole en medio, y dijeron, —Pues bien, todo es verdad. Hemos prometido tratar a Inglaterra y Escocia, del que hace veinticinco años está bebiendo la sangre y el oro de Escocia e Inglaterra, y cumpliremos nuestra promesa. —Rey Carlos Estuardo, sois nuestro prisionero. Y entrambos alargaron al mismo las manos para asir al rey, mas antes de que tocasen a su persona, cayeron al suelo el uno sin sentido y el otro muerto. Atos había derribado al uno de un culatazo de su pistola, y Aramis había atravesado al otro de una estocada. Y aprovechando el instante en que el conde de Lewen y los demás jefes retrocedían atónitos ante aquel impensado socorro, que parecía enviado por el cielo, al que ya creían tener prisionero, Atos y Aramis sacaron al rey fuera de la tienda, en que tan imprudentemente había entrado, y montando en los caballos que tenían de la brida los lacayos, marcharon los tres al galope hacia la tienda real. En el camino vieron a Winter que corría hacia ellos a la cabeza de su regimiento. El rey le hizo seña de que le siguiera. 59. La venganza. Después de un momento entraron los cuatro en la tienda del rey. No tenían formado ningún plan y era preciso adoptar alguno. 60. El rey dejóse caer en un sillón diciendo, Me han perdido. No os han perdido, señor, respondió Atos. Os han vendido. El rey exhaló un profundo suspiro. Vendido, vendido por los escoceses, en medio de los cuales he nacido, a quienes siempre he dado la preferencia sobre los ingleses. —¡Canallas! —Señor —contestó Atos—, no es este el momento de hacer recriminaciones, sino el de probar que sois rey y caballero. —Ánimos, señor, ánimo, porque por lo menos aquí tenéis tres hombres que no os harán traición, ¿estad seguro? —Ah, si fuéramos cinco —murmuró Atos, acordándose de Artañán y Portos. —¿Cómo? —preguntó Carlos, levantándose. —Digo, señor, que no hay más que un arbitrio. Mi lord de Winter responde de su regimiento, o poco menos. No nos detengamos en cuestiones de poca importancia. Se coloca a la cabeza de su gente. Nosotros nos ponemos al lado de vuestra majestad. Abrimos una brecha en el ejército de Cromwell y nos metemos en Escocia. —Aún se podría adoptar otro medio —dijo Aramis, tomando cualquiera de nosotros el traje y el caballo del rey, y quizás saldría su majestad en salvo, mientras se ensañaban en nosotros. —Me parece bien la idea —dijo Atos—, y si su majestad quiere hacer a uno de nosotros tal honor, se lo agradeceremos un extremo. —¿Qué decís de este consejo, Winter? —preguntó el rey, observando con admiración a aquellos dos hombres, cuyo único pensamiento era atraer sobre sus cabezas los peligros que le amenazaban. —Digo, señor, que si queda algún medio de salvar a su majestad es el que ha propuesto el señor Derbley. Suplico, pues, humildemente a vuestra majestad que elija pronto, porque no hay tiempo que perder. —Pero si acepto, no puede esperar el que me sustituya más que la muerte o una cárcel. Tendrá el honor de haber salvado a su rey —dijo Winter. Miró el monarca a su antiguo amigo, con los ojos llenos de lágrimas. Se quitó el cordón del Espíritu Santo que llevaba puesto en honor de los franceses que le acompañaban, y le colgó al cuello de Winter, quien recibió de rodillas esta terrible muestra de amistad y confianza de su soberano. —Es justo —dijo Atos—. Hace más tiempo que le sirve que nosotros. Escuchó el rey estas palabras y volvió a la cabeza para ocultar sus lágrimas. —Esperad un momento, señores —dijo—. También tengo que daros un cordón a cada uno. Yendo a un armario en que tenía guardadas las insignias de sus órdenes, sacó dos cordones de la jarretiera. —No podemos admitir semejante honra, señor —dijo Atos—. —¿Por qué, conde? —preguntó Carlos—. —Porque esa orden es casi real, y nosotros somos simples caballeros. Recorred todos los tronos del mundo y señaladme en ellos un corazón más noble que los vuestros. No, os tratáis con poca justicia, señores, pero aquí estoy yo para hacerla. —De rodillas, conde. Arrodillóse Atos, el rey pusole el cordón de izquierda a derecha, según costumbre, y levantando la espada en vez de la fórmula habitual que dice «Os hago caballero, sed valiente, fiel y leal», dijo «Sois valiente y leal, os hago caballero, señor conde». Y volviéndose a Aramis añadió «Ahora os toca a vos». Y repitió la misma ceremonia con las mismas palabras, en tanto que Winter, auxiliado por los escuderos, se quitaba su coraja de cobre para que se equivocara más fácilmente con el rey. Cuando acabó esto de repetir a Aramis lo que había dicho, Atos les abrazó. —Señor —dijo Winter—, que desde el momento en que el rey le designara para aquel grande acto de abnegación, había recobrado toda su fuerza. —Señor, estamos dispuestos. El rey miró a los tres caballeros. —¿Con qué es indispensable huir? —Huir en medio de un ejército —dijo Atos. Se llama en todas partes dar una carga. —Moriré con la espada en la mano —repuso Carlos. —Señor conde, señor Derbley, si vuelvo a ser rey. —Ya nos habéis honrado, señor, más de lo que merecemos, y el agradecimiento, por lo tanto, está de nuestra parte. Pero no perdamos tiempo, bastante se ha perdido ya. Dio el rey por última vez la mano a los tres amigos, cambió de sombrero con Winter y salió de la tienda. Estaba situado el regimiento de Winter sobre una eminencia que dominaba el campamento, a la cual se dirigió el rey con sus tres amigos. En el ejército escocés se observaba ya alguna animación. Los soldados habían salido de sus tiendas formando una sola línea como para entrar en batalla. —Ya lo veis —dijo el monarca—, quizás se hayan arrepentido y estén dispuestos a marchar. —Si es así, señor —contestó Atos—, nos seguirán a donde vayamos. —Bien, ¿y qué vamos a hacer nosotros? —Examinemos el ejército enemigo. Los ojos del pequeño grupo fijaronse en aquella línea que al amanecer les había parecido una niebla y que los primeros rayos de sol denunciaban entonces como un ejército formado en batalla. El aire estaba puro, como suele estarlo en las primeras horas de la mañana, permitiendo distinguir perfectamente los regimientos, los estandartes y hasta los colores de uniformes y caballos. Víose entonces aparecer sobre una altura a un hombrecillo rechoncho y de movimientos torpes, rodeado de algunos oficiales, el cual dirigió su anteojo hacia el grupo de que formaba parte el rey. —¿Conoce ese hombre personalmente, a vuestra majestad? —preguntó Aramis. Carlos sonrió y dijo, —Ese hombre es Cromwell. —Entonces encasquetaos bien el sombrero, señor, para que no observe la variación de traje. —¡Ah! —exclamó Athos—, hemos perdido mucho tiempo. —Pues que se dé la orden y partamos —respondió el rey. —¿La va a dar vuestra majestad? —preguntó Athos. —No, os nombro a mi teniente general. —Oíd pues, mi lord de Winter —dijo Athos—, y vos, señor, alejaos, si lo tenéis a bien. Lo que vamos a decir no concierne a vuestra majestad. El rey sonrió y se apartó tres pasos. —Voy a presentar mi plan —prosiguió Athos—, dividiremos nuestro regimiento en dos escuadrones. Vos os pondréis a la cabeza del primero, y su majestad y nosotros a la del segundo. Si no nos impiden el paso, cargamos juntos para forzar la línea enemiga y pasar el train badeándolo o a nado. Si por el contrario se nos presenta algún obstáculo, perded si fuese preciso hasta el último soldado. Y nosotros proseguiremos nuestro camino con el rey, que, en llegando a la orilla del río, si vuestro escuadrón cumple con su deber, lo demás nos corresponde a nosotros, aunque nos presentaran una triple línea de soldados para disputarnos el paso. —¡A caballo! —gritó Winter. —¡A caballo! —repitió Athos. —Todo está resuelto y previsto. —¡Adelante, pues, señores! —exclamó el rey. —¡Adelante! Sea nuestro grito de guerra el antiguo lema de Francia. —Montgeois y Saint-Denis. El de Inglaterra es hoy repetido por muchos traidores. Montaron a caballo el rey en el de Winter y este en el del rey. Winter se puso en la primera fila del primer escuadrón y el rey llevando a Athos a la derecha y a Aramis a la izquierda en la primera fila del segundo. Todo el ejército escocés advertía a estos preparativos con la inmovilidad y el silencio de la venganza. Algunos jefes salieron de las filas y rompieron sus espadas. —¡Vamos! —dijo el rey. —Esto me consuela. No todos son traidores. En aquel momento resonó la voz de Winter gritando. —¡Marchen! El primer escuadrón empezó a andar. Siguióle el segundo y bajó de la eminencia. Detrás de la colina se dejó ver un regimiento de coraceros, igual en número al del rey, saliendo a galope al encuentro de éste. Carlos I hizo notar a Athos y a Aramis lo que ocurría. —Está previsto ese caso, señor —dijo Athos—, y si la gente de Winter cumple con su deber, este acontecimiento nos salva en vez de perdernos. —Más fuerte que el ruido de los relinchos y el galopar de los caballos, se oyó entonces la voz de Winter gritando. —¡Saquen sables! A esta orden desenvaináronse todos los sables, brillando como relámpagos. —¡Vamos, señores! —gritó el rey, a su vez entusiasmado por el estruendo y el aspecto del campo de batalla. —¡Vamos, señores! ¡Sable en mano! Mas sólo Athos y Aramis obedecieron esta orden, de que dio ejemplo el mismo rey. —¡No se han hecho traición! —dijo Carlos I en voz baja. —No hay que desesperar aún —respondió Athos—. Tal vez no habrán reconocido la voz de vuestra majestad, y esperan que se lo mande su comandante. —¿No se ha ordenado su coronel? —Pero mirad, mirad —exclamó el rey, conteniendo a su caballo de un tirón que le hizo doblar las rodillas y agarrando la brida de Athos. —¡Cobardes, canallas, traidores! —gritaba Winter, viendo a su gente abandonar las filas y diseminarse por la llanura. Apenas habría unos quince hombres agrupados en su derredor, aguardando la carga de los coraceros de Cromwell. —¡A morir con ellos! —dijo el rey. —¡Vamos! —repitieron aramisiatos. —¡A mí los corazones leales! —gritó Winter. Este grito llegó hasta ambos amigos, los cuales marcharon a galope hacia él. —¡No hay cuartel! —exclamó en francés, respondiendo a Winter, una voz que le hizo estremecerse. Al oírla el inglés puso se pálido y se quedó como petrificado. Había la dado un hombre montado en un magnífico caballo negro, que en alas de la impaciencia se había adelantado diez pasos al regimiento inglés. —¡A cuya cabeza marchaba! —¡Es él! —exclamó Winter con los ojos fijos y dejando caer su espada al costado. —¡El rey! —¡El rey! —gritaron muchos, engañados por el cordón azul y el color del cabello de Winter. —¡Cogedle vivo! —¡No, no es el rey! —repuso el caballero. —¡No hay que equivocarse! ¿Verdad, milord de Winter, que no sois el rey? ¿Verdad que sois mi tío? Y al propio tiempo Mordont, pues no era otro el caballero, apuntó con una pistola a Winter. Salió el tiro y la bala atravesó el pecho del veterano, el cual saltó de su silla y cayó entre los brazos de Atos gritando. —¡El vengador! —¡Acuérdate de mi madre! —aulló Mordont, pasando de largo a arrebatado por el furioso golpe de su caballo. —¡Canalla! —gritó Aramis descerrejándole un pistoletazo, pero sólo el cebo dio lumbre y no salió el tiro. En aquel momento todo el regimiento se arrojó sobre los pocos que fueron leales, cercando, comprimiendo y no dejando salida a los dos franceses. Después de cerciorarse Atos de la muerte de Winter, soltó el cadáver y dijo sacando la espada. —A ellos, Aramis, sostengamos el honor de Francia. Y los dos ingleses que se hallaban más cerca de ellos cayeron heridos de muerte. Entonces resonó una hurra terrible, y brillaron treinta espadas sobre sus cabezas. De pronto se lanza a un hombre de en medio de las filas inglesas atropellando cuando se encuentra al paso. Arrojando sus obreatos, le estrecha entre sus nervudos brazos y le arrebatá la espada diciéndole al oído. —¡Silencio! ¡Rendíos! ¡Rendíos a mí, que salvo vuestro punto honor! Entre tanto, ase un gigante las dos muñecas de Aramis que lucha en vano para sustraerse a su terrible compresión. —¡Rendíos! —le dice mirándole fijamente. Aramis levanta la cabeza, Atos se vuelve. —¡Art! —exclama Atos, pero el gascón le tapa la boca. —¡Me rindo! —dice Aramis entregando su espada a Portos. —¡Fuego! ¡Fuego! —gritaba Mordont, volviendo hacia el grupo en que se hallaban los dos amigos. —¡Fuego! —¿Por qué? —preguntó el coronel. —¡Se han rendido todos! —¡Es el hijo de mi Lady! —dijo Atos a Artañán. —Ya le he conocido. —¡Es el religioso! —dijo Portos a Aramis. —¡Ya lo sé! En aquel momento empezaron a abrirse las filas. Artañán tenía sido por la abrida del caballo de Atos y Portos el de Aramis. Uno y otro procuraban conducir a sus prisioneros fuera del campo de batalla. Este movimiento descubrió el sitio en que había caído el cuerpo de Winter. Mordont le encontró con el instinto del odio y le estaba mirando desde su caballo con repugnante sonrisa. A pesar de toda su prudencia, Atos llevó la mano al arzón en que aún tenía sus pistolas. —¿Qué vais a hacer? —preguntó Artañán. —Dejadme que le mate. No hagáis un solo ademán que induzca a creer que le conocéis o nos perdemos los cuatro. Dirigiéndose luego al joven repusó. —Buena presa, buena presa, amigo Mordont. El señor Duvalont y yo tenemos cada uno el nuestro, y los dos son, como quien no dice nada, caballeros de la jarrietera. —Pero creo que son franceses —exclamó Mordont mirando a Atos y Aramis con ojos que respiraban sangre. —A fe que lo ignoro. ¿Sois franceses, caballeros? —preguntó Atos. —Sí que lo soy —respondió éste con gravedad. —Pues, amigo, un compatriota os ha hecho prisionero. —Pero ¿y el rey? —preguntó Atos con angustia. —¿Y el rey? Artañán estrechó vigorosamente la mano de su prisionero y dijo. —¿El rey? Toma, ya es nuestro. —Sí —dijo Aramis— por una miserable traición. Por otro se apretó la muñeca de su amigo hasta acardenarla y le dijo sonriéndose. —Señor mío, en la guerra entra tanto de maña como de fuerza. Mirad. Viose en efecto aquel momento al escuadrón que debía haber defendido la retirada de Carlos I salir al encuentro del regimiento inglés, rodeando al rey que marchaba solo y a pie por un gran espacio despejado de gente. El príncipe iba tranquilo aparentemente, pero se conocía cuanto debía padecer para violentarse hasta aquel punto. Corría el sudor por su rostro y cuando se enjugaba la frente y los labios con un pañuelo, retirábale de su boca teñido de sangre. —¡Ahí está Nabucodonosor! —exclamó uno de los coraceros de Cromwell, puritano encanecido cuyos ojos se inflamaron al ver al tirano, como le llamaban. —¿A quién llamáis Nabucodonosor? —dijo Mordont con espantosa sonrisa. —No hay tal. Es el rey Carlos I, el buen Carlos, que despoja a sus súbditos para enriquecerse con su herencia. Alzó Carlos los ojos hacia el miserable que así hablaba, pero no le conoció. La grave y religiosa majestad de su rostro hizo a Mordont bajar la cabeza. —Buenos días, caballeros —dijo el rey a los dos caballeros a quienes encontró en poder de Artañán y Portos. —Fatal ha sido la jornada, pero gracias a Dios no tenéis vosotros la culpa. ¿Dónde está el buen Winter? —Los dos amigos volvieron la cabeza y guardaron silencio. —Búscale dónde está Stratford —dijo la resonante voz de Mordont. —Extremecióse Carlos I, el diablo había dado en el blanco. Stratford era la pesadilla eterna del rey. La sombra que se le aparecía un día y otro, el fantasma de todas sus noches. Miró al rey en torno suyo y vio a un muerto a sus pies. Era Winter. Carlos I no dio un solo grito, no derramó una sola lágrima y sólo se conoció su emoción por la lívida palidez que cubrió su semblante. Hincó una rodilla en tierra, levantó la cabeza de Winter, la besó y, quitándole el cordón del Espíritu Santo que le había dado aquella misma mañana, le colocó piadosamente sobre su pecho. —¿Con qué ha muerto Winter? —preguntó Artañán fijando la vista en el cadáver. —Sí —contestó Atos y a manos de su sobrino. —Es el primero de nosotros que se va —murmuró Artañán—. Que descanse en paz. Era un valiente. —Carlos Estuardo —dijo el coronel del regimiento inglés acercándose al rey, que acababa de revestirse de nuevo las insignias reales—. —¿Os rendís prisionero? —Coronel Tomlinson —dijo Carlos—. El rey no se rinde, mas el hombre cede a la fuerza. —Venga vuestra espada. Sacó el rey la espada y la rompió sobre sus rodillas. En aquel instante un caballo sin jinete cubierto de espuma, con los ojos flameantes y las narices hinchadas, se aproximó al sitio, y conociendo a su amo se detuvo junto a él relinchando de alegría. Era Artañán. Sonríose el rey, le acarició, y montó sobre él con presteza. —Estoy dispuesto, señores —dijo—. Conducidme a donde gustéis. Y volviéndose vivamente añadió. —Esperad, creo que he visto moverse a Winter, si aún vive os suplico, por lo más sagrado, que no abandonéis a tan digno caballero. —O perded cuidado, rey Carlos—dijo Mordaunt. La bala le ha atravesado el corazón. —No digáis una palabra, no hagáis un ademán, no arriesguéis una mirada dirigida a Portos ni a mí —dijo Artañán a Atos y a Aramis—, porque todavía no ha muerto mi lady, y su alma vive en el cuerpo de ese demonio. Y el desecamento se dirigió a la ciudad, conduciendo a su real cautivo. Pero, como a la mitad del camino, llevó orden un edecán de Cromwell al coronel Tomlinson de que condujese el rey a Holden House. Al propio tiempo salían correos en todas direcciones para anunciar a Inglaterra y a Europa que el rey Carlos Estuardo era prisionero del general Oliverio Cromwell. Los escoceses presenciaban estas escenas con el mosquete en tierra y la clairnora envainada. 60. Oliverio Cromwell —¿Os dirigís a casa del general? —dijo Mordaunt a Artañán y Portos. —Ya sabéis que os he enviado llamar después de la acción. —Ante todo vamos a poner a nuestros prisioneros a buen recaudo —dijo Artañán. —¿Sabéis, señor Mordaunt, que cada uno de estos caballeros vale 1.500 doblones? —Oh, no hay cuidado. —contestó Mordaunt mirándolos con ojos cuya ferocidad en vano trataba de reprimir. —Mi gente los guardará bien. Respondo de ellos. —No importa. Mejor los guardaré yo —repuso Artañán. —¿Qué se necesita en suma? —Un buen aposento con centinelas o una palabra de que no se escaparán. Voy a arreglar este asunto y luego tendremos el honor de presentarnos al general y pedirle su permiso para volver a Francia. —¿Os proponéis marcharos pronto? —preguntó Mordaunt. —Hemos terminado nuestra misión y nada tenemos que hacer en Inglaterra, como no sea satisfacer la voluntad del hombre a quien nos han enviado. —Mordióse el joven los labios y acercándose al sargento le dijo en voz baja. —Seguid a esos hombres. No los perdáis de vista y después que sepáis dónde van a alojarse, volved a esperarme a la puerta de la ciudad. El sargento dijo que obedecería. En vez de seguir a los demás prisioneros que eran conducidos a Newcastle, dirigióse entonces Mordaunt a la colina desde donde había presenciado Cromwell la batalla y sobre la cual acababa de ordenar que levantase en su tienda. —Había prohibido Cromwell que dejasen entrar a nadie, pero el centinela que conocía a Mordaunt como a uno de los íntimos del general creyó que esta prohibición no se extendía al hijo de mi lady. —Levantó pues Mordaunt el lienzo de la tienda y vio a Cromwell sentado delante de una mesa con la cabeza oculta entre las manos y volviéndole la espada. Si oyó el ruido de sus pasos no lo supo Mordaunt, pero ello es que Cromwell no le miró. El joven permaneció en pie junto a la puerta. Al cabo de un momento levantó Cromwell la cabeza y conociendo por instinto que había alguien se volvió diciendo. —He dicho que deseaba estar solo. —Pero se ha creído que esa orden no me comprendía —respondió Mordaunt—, sin embargo me retiraré si lo ordenáis. —Ah, sois vos, Mordaunt —dijo Cromwell—, ya que habéis venido, quedaos. —Vengo a felicitaros. —¿Por qué motivo? —Por la prisión de Carlos Estuardo. Desde hoy sois dueño de Inglaterra. —Hace dos horas lo era más —repuso Cromwell—. —¿Cómo a mi general? —Entonces me necesitaba a Inglaterra para prender al tirano, y ahora el tirano está preso. —¿Le habéis visto? —Sí, señor. —¿Cómo está? —vaciló Mordaunt, pero al fin dijo no pudiendo ocultar la verdad. —Sereno y majestuoso. —¿Qué ha dicho? —Algunas palabras de despedida a sus amigos. —¿A sus amigos? —exclamó Cromwell. —¿Con qué tiene amigos? —y prosiguió en voz alta. —¿Se defendió? —No, señor. Todos le abandonaron, a excepción de tres o cuatro personas, y no pudo defenderse. —¿A quién ha entregado su espada? —La ha roto. —Ha hecho bien, y mejor hubiese hecho en servirse de ella con más acierto. Reinó un momento de silencio. —Parece que ha muerto el coronel del regimiento que escoltaba al rey —dijo Cromwell mirando a Mordaunt. —Sí, señor. —¿Quién le ha muerto? —Yo. —¿Cómo se llamaba? —Lord de Winter. —¿Vuestro tío? —murmuró Cromwell. —Mi tío —repuso Mordaunt—. En mi familia no hay ningún traidor en Inglaterra. Quedó ese pensativo Cromwell mirando al joven, y al cabo de un momento dijo con aquella profunda melancolía, también pintada por Shakespeare. —Mordaunt, sois un temible partidario de mi causa. Cuando habla el señor, repuso Mordaunt, no se deben eludir sus órdenes. Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac, e Isaac era hijo suyo. —Sí —dijo Cromwell—, mas el señor no permitió que se consumara el sacrificio. —Yo miré en torno mío —contestó Mordaunt—, y no vi ningún corderillo en las zarzas de la llanura. —Cromwell inclinóse. —Sois fuertes y los hay, Mordaunt—, le dijo. —¿Y cómo se han portado los franceses? —Como valientes. —Sí, sí —dijo Cromwell—, los franceses saben batirse, en efecto. Creo haberles visto con mi anteojo en la primera línea. —Allí iban —dijo Mordaunt—, pero detrás de vos. Culpa era de sus caballos, y no suya. —Reinó otro momento de silencio, y los escoceses —preguntó Cromwell— han cumplido su palabra y no se han movido. —¡Canallas! —murmuró Cromwell—. Sus oficiales piden entrar a veros. —No tengo tiempo. ¿Les han pagado? —Esta noche. Pues que vuelvan a sus montañas y que oculten tras ellas su vergüenza, si son bastante altas para tanto. Nada tengo que ver con ellos ni ellos conmigo. Podéis iros, Mordaunt. —Antes de partir —dijo éste—, tengo que haceros algunas preguntas, señor, y pediros una gracia, amigo mío. —¿A mí? —Mordaunt inclinóse. Me dirijo a vos, héroe, protector y padre mío, para preguntaros. Señor, ¿estáis contentos de mí? Cromwell le miró asombrado. El joven permaneció impasible. —Sí —dijo Cromwell—, desde que os conozco habéis hecho aún más de lo que debíais. —Habéis sido amigo fiel, negociador, diestro y excelente soldado. —¿Os acordáis, señor, de que yo fui quien tuve la primera idea de proponer a los escoceses que abandonasen a su rey? —Verdad, Cés, de vos procedió ese pensamiento. Aún no llegaba mi desprecio a los hombres hasta tanto. —¿He desempeñado bien mi embajada en Francia? —Sí, y habéis logrado de mazarino lo que yo quería. —¿He combatido siempre con ardor en favor de vuestra gloria y de vuestros intereses? —Con demasiado, tal vez, y de eso os estaba reprendiendo hace poco, pero ¿qué objeto tienen estas preguntas? —El de manifestaros, milor, que es llegado el instante en que podéis recompensar con una palabra mis servicios. —¡Ah! —exclamó Oliverio con un leve impulso de desdén—, es cierto, había olvidado que todo servicio exige recompensa, que me habéis servido y no os he recompensado. —Podeis hacerlo en este momento. —¿Y cómo? —Casi estoy tocando el pago que os pido, casi le tengo en mis manos. —¿Y qué pago es ese? —dijo Cromwell. —¿Os han ofrecido dinero? ¿Queréis un grado? ¿Pedís algún gobierno? —Señor, ¿me concederéis lo que os pida? —Sepamos qué es. —Cuando vos me habéis dicho deseo que deis cumplimiento a una orden mía, os he preguntado yo, sepamos cuál es. —¿Y si fuese imposible realizar vuestros deseos? —¿Cuando vos me habéis tenido un deseo y encargándome de complaceros os he dicho alguna vez, es imposible? —Sin embargo, una petición precedida de tantos preámbulos... —¡Calmaos! —dijo Mordaunt con siniestra expresión. —¡No os arruinará! —Pues bien —repuso Cromwell—, os prometo acceder a vuestra demanda en cuanto pueda. Decid. —Señor —contestó Mordaunt—, esta mañana se han hecho dos prisioneros. —¡Dádmelos! —Vamos, habrán ofrecido un rescate considerable —dijo Cromwell—, creo por el contrario que son pobres. —Entonces serán amigos vuestros. —Sí, señor —dijo Mordaunt—, amigos míos, los quiero mucho y hoy daría mi vida por la suya. —Bien, Mordaunt —dijo Cromwell con cierto impulso de satisfacción y formando mejor concepto del joven—, —Bien, te los doy. Ni siquiera quiero saber su nombre. Haz de ellos lo que te parezca. —Gracias —exclamó Mordaunt—, gracias. De hoy en adelante es vuestra mi vida, y aun cuando la perdiera por vos sería poco. —Gracias. Acabáis de pagarme con munificencia mis servicios. Y echándose a los pies de Cromwell, a pesar de los esfuerzos del general puritano, que no quería o que simulaba no creer que se le tributase este homenaje casi real, cogió su mano y la besó. —¿Cómo? —dijo Cromwell deteniéndole en el instante en que se levantaba. —¿No pretendéis otra recompensa, ni dinero ni ascensos? —Me habéis dado cuanto podíais, milord. Estoy pagado. Y Mordaunt lanzóse fuera de la tienda del general con un júbilo que rebosaba de su corazón por sus ojos. Cromwell le siguió con la vista. —Ha muerto a su tío —dijo—. ¡Ah, que secuaces los míos! ¿Acaso este, que no me pide, al menos en la apariencia, haya pedido más ante Dios que los que vengan a reclamarme el oro de las provincias y el pan de los desgraciados? —Nadie me sirve de balde. Mi prisionero Carlos tendrá quizás buenos amigos todavía. Y yo no tengo ninguno. Y exhalando un suspiro, volvió a su meditación, interrumpida por el confidente. 61. Los caballeros. Interim dirigía a Semordaunt a la tienda de Cromwell, conducía a Nartagnan y Portos a sus prisioneros a la casa que se les había señalado para alojamiento en Newcastle. No pasó desapercibido para el gascón el encargo hecho por Mordaunt al sargento, y, en su consecuencia, queñó el ojo a Atos y Aramis encargándoles la mayor circunspección. Arreglándose a esta prevención, partieron los prisioneros junto a los vencedores sin decir una palabra, lo cual no les fue difícil, pues cada uno tenía bastante ocupación con sus propios pensamientos. Es inexplicable el asombro de Mosquetón al ver desde el umbral de la puerta acercarse a los cuatro amigos, seguidos del sargento y de unos diez hombres. No pudiendo decidirse a reconocer a Atos y a Aramis, restregábase los ojos, pero al fin tuvo que rendirse a la evidencia. Iba a prorumpir en exclamaciones cuando Portos le impuso silencio con una de esas miradas que no admiten discusión. Se quedó Mosquetón clavado en la puerta esperando la explicación de tan singular acontecimiento. Lo que más le maravillaba era que los cuatro compañeros no daban señales de conocerse. La casa a que Artañán y Portos condujeron a Atos y a Aramis era la misma que había les sido cedida por el general Cromwell. Hacía esquina y tenía especie de jardín y una caballeriza que daban a la calle inmediata. Las ventanas del piso abajo tenían rejas, como en muchas poblaciones de provincia, de manera que presentaban el aspecto de una cárcel. Hicieron entrar los dos amigos a los prisioneros y quedáronse en la puerta después de dar orden a Mosquetón de que llevara los caballos a la cuadra. —¿Por qué no entramos con ellos? —dijo Portos. —Porque antes es menester ver lo que hacen este sargento y los ocho o diez hombres que manda. El sargento se instaló con su gente en el jardincillo. Artañán le preguntó qué deseaba y por qué se situaba allí. —Nos han dado orden —contestó el sargento— de que os ayudemos a guardar los prisioneros. No se podía alegar nada contra esa delicada atención y, por el contrario, no era necesario fingir agradecimiento a la persona de quien procedía. Dio Artañán las gracias al sargento y puso en sus manos una corona para que bebiese la salud del general Cromwell. El sargento contestó que los puritanos no bebían y se guardó la moneda en el bolsillo. —¡Qué día tan horrible, amigo Artañán! —dijo Portos. —¿Qué estás diciendo, Portos? ¿Llamáis horrible al día que nos proporciona el gusto de reunirnos con nuestros amigos? —Sí, más en qué circunstancias. —No son buenas —dijo Artañán—, pero no importa. Entremos a verlos y allí pasaremos las ventajas y desventajas de nuestra posición. —Muchas son estas últimas —dijo Portos. Ahora comprendo por qué me encargaba tanto Aramis que ahogase a ese pícaro de Mordaunt. —¡Silencio! —dijo Artañán—. No pronunciéis semejante nombre. —¿Qué importa? Estoy hablando en francés y ellos son ingleses. Artañán miró a Portos con el asombro que produce a todo hombre sensato una necedad de cualquier clase que sea. Y como Portos le mirase tan bien sin atinar la causa de su extrañeza, Artañán le dio un empujón diciéndole. —¡Vamos, adentro! Entró Portos delante y Artañán le siguió cerrando con cuidado la puerta. De hecho esto se arrojó en brazos de sus amigos. Atos estaba poseído por una tristeza mortal y Aramis miraba sucesivamente a Portos y a Artañán sin decir una palabra. Mas sus miradas eran tan elocuentes que el cascón las comprendió. —¿Deseáis saber cómo es que estamos aquí? Fácil es adivinarlo. Mazarino nos ha dado el encargo de traer una carta al general Cromwell. —¿Pero por qué os hallo con Mordont? —preguntó Atos. —¿Con Mordont de quien os dije que desconfiaseis, Artañán? —¿Y a quien os encargué que matárais, Portos? —repuso Aramis. También por culpa de Mazarino, Cromwell le había enviado al cardenal y el cardenal nos envió con él a Cromwell. —Hay algo de fatalidad en todo esto. —Sí, es verdad, Artañán. Hay una fatalidad que nos divide y nos pierde. Por lo tanto, querido Aramis, no hablemos más del asunto y preparémonos a sufrir nuestra suerte. —Cólera de Dios, hay que hablar del asunto, puesto que de una vez para siempre resolvimos permanecer unidos, aun cuando defendiésemos causas opuestas. —Es cierto, muy opuestas —dijo Atos sonriendo—, porque ¿cuál es la que defendéis aquí? —Ah, Artañán, ved en lo que os emplea el miserable de Mazarino. ¿Sabéis de qué crimen os habéis hecho hoy culpable? —De la captura del rey, de su ignominia, de su muerte. —¿Suponéis que le matarán? —preguntó Portos. —Exageráis un poco, Atos —dijo Artañán—, no hemos llegado a semejante caso. —Sí, hemos llegado. ¿Para qué se prende a un monarca? El que quiere respetarle como a un señor no le compra como a un esclavo. ¿Creéis que Cromwell haya dado doscientas mil libras esterlinas para volverle al trono? —Le matarán. —Sí, amigos, no lo dudéis, y estoy por decir que ese es el menor crimen que pueden cometer. Más vale decapitar a un rey que abofetearle. —No digo que no. Bien considerado es posible —dijo Artañán—, pero en conclusión, ¿qué nos importa a nosotros nada de eso? Yo estoy aquí porque soy soldado. He hecho juramento de obedecer y obedezco. Pero vos, que nada habéis jurado, ¿por qué os encontráis en este sitio? ¿Qué causa defendéis? —La más sagrada del mundo —dijo Atos—, la causa de la desgracia, de la monarquía y de la religión. —Un amigo, una esposa, una hija, nos han hecho el honor de llamarnos en su auxilio. Les hemos servido a medida de nuestros cortos alcances, y Dios nos tomará en cuenta la voluntad, en compensación de la impotencia. —Podéis pensar de otra manera, Artañán. —Ver las cosas de distinto modo, amigo mío. No trato de apartaros de vuestra opinión, pero la censuro. —Va —respondió Artañán—, ¿y qué me importa a mí, en resumidas cuentas, que el señor Cromwell, que es inglés, se rebele contra su rey, que es escocés? —Yo soy francés, y nada tengo que ver con eso. ¿Por qué he de ser responsable de ello? —Tienes razón —replicó Portos—, porque todos los caballeros son hermanos, porque vos los sois, porque un rey de cualquier país que sea es el primero entre los caballeros, porque la estúpida plebe, tan ingrata como Feroz, comprácese siempre en rebajar a cuantos le son superiores. —Y vos, Artañán, vos, el hombre hidalgo, ilustre y valiente, vos habéis contribuido a hacer caer a un rey en manos de cerveceros, sastres y carreteros. —Ah, Artañán, quizá habréis cumplido con vuestro deber como soldado, pero como caballero digo que sois culpable. —Artañán no hablaba y masticaba el tallo de una flor que tenía en la boca. Hallábase muy desazonado. Cuando apartaba la vista de Atos, se encontraba con las miradas de Aramis. —Y vos, Portos— prosiguió el conde como complacido de la turbación de Artañán—, vos, el hombre de mejor corazón, el mejor amigo, el mejor soldado que he conocido, vos, merecedor por la nobleza de vuestra alma, de haber nacido sobre las gradas de un trono, y que tarde o temprano seréis recompensado por un rey inteligente. —Vos, amigo Portos, que sois tan caballero por vuestras costumbres como por vuestros instintos y valor, vos también habéis incurrido en la culpa de Artañán. Sonrojóse Portos, aunque más de satisfacción que de confusión, sin embargo, bajando la cabeza como si estuviera muy avergonzado, dijo. —Sí, sí, creo que tenéis razón, apreciable conde. —Atos se levantó. —Vamos, dijo marchando hacia Artañán y presentándole la mano. —Vamos, no hay que incomodarse, hijo mío, porque cuanto os he dicho ha sido con el corazón, ya que no con la voz de un padre. —Creed que me hubiera sido más fácil daros las gracias por haberme librado de la muerte y no pronunciar la menor palabra en que os expresase mis sentimientos. —Os creo, Atos, contestó Artañán estrechando su mano, pero tenía unos sentimientos tan endiablados que no están al alcance de todos. —¿Cómo pensar que un hombre sensato había de abandonar su casa, su patria y su pupilo, un pupilo delicioso a fe mía? —Pues sabéis de saber que le hemos visto en el campamento para ir. ¿A dónde? A defender una monarquía falseada y carcomida que un día u otro tiene que venir abajo como un caserón arruinado. —Los sentimientos que manifestáis son delicados, sin duda, tan bellos que pasan de los límites humanos. —Sea cuales fueren, Artañán, respondió Atos sin caer en el lazo, que con su destreza natural tendía el gascón a su afecto paternal a Raúl. —Sean cuales fueren, bien sabéis en vuestro interior que son justos. Pero hago mal en discutir con mi señor. Artañán, me tenéis prisionero, tratadme como a tal. —Diantre —dijo Artañán—, bien sabéis que no los veréis mucho tiempo. —No —repuso Aramis—, porque pronto nos tratarán como a los de Filipaus. —¿Y cómo los trataron? —dijo Artañán—, ahorcaron a la mitad y fusilaron a los restantes. —Pues yo afirmo —exclamó el gascón—, que mientras me quede una gota de sangre en las venas no veréis fusilados ni ahorcados. —Que vengan —voto abríos—. Además, ¿veis esa puerta? La veo. Pues por ella pasaréis cuando se os antoje, porque desde este momento sois libres. —En ese rasgo os reconozco, querido Artañán —respondió Atos—, pero no podéis disponer de nosotros. No ignoráis que está custodiada esa puerta. —¿Hay más que forzarla? —dijo Portos. —¿Qué gente habrá ahí? Diez hombres, a lo más. —Diez hombres no serían nada para los cuatro, pero son muchos para nosotros dos. No hay que cansarse. Estando divididos como lo estamos, tenemos que perecer. —Patente está el fatal ejemplo. En el camino del Vandemois fuisteis vencidos a pesar del arrojo de Artañán y del valor de Portos. Hoy nos ha tocado a Aramis y a mí el serlo. Cuando estábamos reunidos los cuatro nunca nos sucedió una cosa semejante. Muramos pues como ha muerto Winter. Yo por mí digo que no consiento en huir si no nos vamos todos. —Es imposible —dijo Artañán—. Portos y yo estamos a las órdenes de Mazarino. —Lo sé, y por eso no hay instinto. No han causado efecto mis razones. Sin duda serán malas cuando no convencen a personas de talento tan despejado como el vuestro. —Y aunque lo fuesen —dijo Aramis—. Lo primero es no comprometer a dos buenos amigos como Artañán y Portos. —Perded cuidado. Nos mostraremos dignos de vosotros en la hora de la muerte. Para mí será un gran motivo de satisfacción salir al encuentro de las balas y hasta de la cuerda, yendo con vos, Atos, porque nunca me habéis parecido tan grande como en este día. —Atañán callaba, mas habiendo acabado de mascar el tallo de la flor, se estaba mordiendo los dedos. —¿Creéis —dijo al fin— que os han de matar? ¿Y por qué? ¿Qué interés tienen en ello? —¿Y por otra parte, no sois nuestros prisioneros? —Loco, mil veces loco —exclamó Aramis—. —¿Ignoras quién es Mordont? Yo por mí no le he mirado más que una vez, pero en su rostro he conocido que estábamos condenados sin apelación. —La verdad es que yo siento no haberle acogotado como me encargaba Aramis —dijo Portos. —Va, buen cuidado me da a mí ese Mordont —exclamó Artañán. —Voto a brillos, que me hagáis repetir unas cuantas cosquillas y veréis cómo lo aplasto. No os escapéis en vano. Os juro que estáis aquí tan seguros como lo estaba Atos en la calle de Fegú y Aramis en la de Bollirard hace veinte años. —A propósito —dijo Atos señalando a una de las ventanas que daban luz al cuarto—. Pronto sabremos a qué atenernos. Hacia aquí viene. ¿Quién? ¿Mordont? Efectivamente, en la dirección que indicaba la mano de Atos vio el gascón a un hombre a caballo que se dirigía a galope hacia la casa. Era en efecto Mordont. Artañán salió con rapidez fuera del aposento. Portos iba a seguirle más su amigo y le detuvo diciendo —Quedaos y no salgáis mientras no me escuchéis tocar marcha en la puerta con los dedos. 62. Jesús Al llegar Mordont frente a la casa vio a Artañán a la puerta y a los soldados tendidos sin orden con sus armas sobre el césped del jardín. —¡Ah, de la casa! —gritó con voz sofocada por la precipitación de su carrera. —¿Permanecen ahí los prisioneros? —Sí, señor —dijo el sargento levantándose vivamente como los demás soldados, quienes llevaron también la mano a la frente. —Bueno, cuatro hombres para sacarlos y conducirlos a mi alojamiento. Prepararonse los cuatro hombres. —¿Qué es eso? —gritó Artañán con el gesto burlón que nuestros lectores han tenido ocasión de observar en él desde que le conocen. —¿Qué hay de nuevo? —Que he mandado sacar a los prisioneros que hemos hecho esta mañana y llevarlos a mi casa. —¿Y por qué? —preguntó Artañán. —Dispensad la curiosidad, pero ya conoceréis que me importa enterarme del asunto. —Porque los prisioneros son míos —respondió Mordón con altanería— y dispongo de ellos como me place. —Poco a poco, caballerito —dijo Artañán—, estáis un tanto equivocado. Regularmente los prisioneros pertenecen a los que los prenden y no a los que los miran coger. Pudisteis prender al Lord de Winter, que según dicen era vuestro tío, y preferisteis matarle. —Corriente. El señor Divalón y yo pudimos matar a estos dos caballeros y preferimos cogerlos. —Eso va a gustos. Los labios de Mordón se pusieron blancos como la cera. Artañán conoció que no podía tardar en variar el aspecto del asunto y comenzó a teclear en la puerta la marcha de los guardias. Al instante salió Portos y se colocó al otro lado de la puerta, cuyo travesaño superior llegaba con la cabeza. Mordón advirtió esta maniobra. —Caballero —dijo con voz en que se advertía cierta cólera—, toda resistencia sería inútil. Mi ilustre patrono, el general en jefe Oliverio Cromwell, acaba de hacerme donación de esos prisioneros. Tales palabras fueron un rayo para Artañán. Agolpóse la sangre a su cabeza, cubrieronse sus ojos con una nube y, comprendiendo la terrible esperanza del joven, llevó instintivamente la mano a la guarnición de la espada. Portos miraba al Gascón para saber lo que debía hacer y ajustar su conducta a la de su amigo. Estas miradas asustaron a Artañán en vez de tranquilizarle, y empezó a sentir el haber apelado a la fuerza de Portos en un asunto que le parecía debía decidirse exclusivamente por la astucia. —¡Un acto violento! —pensaba—, nos perdería a todos. Querido Artañán, prueba a esa serpiente que no sólo eres más fuerte que ella, sino también más astuto. —¡Ah! —dijo haciendo un profundo saludo—, ¿y por qué no empezasteis diciéndome eso, señor Mordaunt? ¿Cómo con que venís en nombre del señor Oliverio Cromwell, del capitán más ilustre de los tiempos modernos? —De él me separo en este momento —contestó Mordaunt apeándose y entregando las riendas de su caballo a un soldado. —¿Pues por qué no lo dijisteis antes, querido señor Mordaunt? —continuó Artañán. —Toda la Inglaterra pertenece al señor Cromwell, y sabiendo que me pedís en su nombre los prisioneros, no tengo más que inclinarme y abandonarlos. Vuestros son. Podéis cogerlos. —Acercóse Mordaunt con ademán radiante. Portos miraba a Artañán con el más profundo estupor. Iba a abrir la boca para hablar cuando el gascón le pisó disimuladamente, dándole a entender que todo era un juego. —Mordaunt puso el pie en el primer escalón de la puerta y se quitó el sombrero para pasar por entre los dos amigos, haciendo ademán a los cuatro soldados de que le siguieran. —Una palabra —dijo Artañán con la más afable sonrisa y poniendo la mano sobre el hombro del joven—. Si el ilustre general Oliverio Cromwell ha dispuesto de nuestros prisioneros, indudablemente os habrá entregado por escrito el acta de donación. —Mordaunt quedó sin móvil. Os habrá dado cuatro letras para mí y un pedazo cualquiera de papel en el que certifique que venís en nombre suyo. Hacedme el favor de entregármelo a fin de poder yo justificar con ese pretexto el abandono de mis compatriotas. —Si no, ya conocéis que, aunque estoy ciertísimo de que el general Cromwell es incapaz de hacerles ningún daño, siempre causaría mal efecto. Retrocedió Mordaunt algunos pasos y sintiendo el golpe lanzó una terrible mirada a Artañán, pero éste la sostuvo con la fisionomía más benévola y amistosa que imaginarse puede. —¿Me hacéis la ofensa de dudar de una cosa que yo digo, caballero? —preguntó Mordaunt. —Yo —exclamó Artañán—, yo, dudad de lo que decís, líbreme Dios de tal cosa, querido señor Mordaunt. Os tengo por el contrario en el concepto de un caballero en toda la extensión de la palabra. —Pero, ¿queréis que os hable sin rebozo? —continuó Artañán, dando aún más franqueza a la expresión de su semblante. —¡Hablad! —respondió Mordaunt. —El señor Tibalón es rico, tiene cuarenta mil libras de renta y, por tanto, no es nada apegado al dinero. No hablo, pues, en su nombre, sino en el mío. —¡Adelante! —Pues bien, yo no soy rico, lo cual no es ninguna deshonra en cascuña, allí nadie lo es, y Enrique IV, de gloriosa memoria, rey de las cascuñas, como Felipe IV lo es de todas las Españas, nunca llevaba un cuarto en el bolsillo. —Terminad —dijo Mordaunt—, ya veo dónde vais a parar y, si es lo que me figuro, se podrá vencer esa dificultad. —Ah, ya sabía yo que erais joven de talento. Sí, señor, ahí está el kit. Ahí es donde me aprieta el zapato, según se dice vulgarmente. Yo no soy más que un soldado de fortuna, no poseo más que lo que produce mi espada, es decir, más golpes que doblones. —Por esta razón, al coger esta mañana a estos dos franceses, que me parecieron personas de distinción, que son caballeros de la jarretiera, en una palabra, dije para mí, ya he hecho mi suerte. Y digo dos, porque en estas circunstancias siempre me cede el señor Dybalon sus prisioneros, como él no los necesita. —Enteramente engañado, Mordaunt, por la cándida verbosidad de Artañán, se sonrió como hombre que comprendía perfectamente las razones alegadas, y respondió con más agrado. —Dentro de pocos segundos tendré la orden firmada, y la acompañaré con dos mil doblones, pero entre tanto, permitid que me lleve a estos hombres. —No —replicó Artañán—, ¿qué más os da media hora, más o menos? —Yo soy hombre muy metódico, señor Mordaunt, y me gusta hacer las cosas en regla. —Sin embargo, repuso Mordaunt, puedo obligaros a hacerlo. ¿Quién manda aquí soy yo? —Válgame Dios —dijo Artañán, sonriéndose agradablemente—, como se echa de ver que, aunque el señor Dybalon y yo hemos tenido la honra de viajar en vuestra compañía, no nos habéis conocido. Somos caballeros, somos franceses, somos capaces de mataros a vos y a vuestros ocho hombres. —Por Dios, señor Mordaunt, no la echéis de obstinado, porque al ver que se obstinan yo me obstino también, y entonces llego a ser terco en demasía. —Y este caballero —continuó Artañán—, cuando ocurre un caso es más terco y más atroz que yo. —Y esto sin contar que somos emisarios del cardenal Mazarino, el cual representa al rey de Francia, de lo que resulta que en este momento representamos al rey y al cardenal, y en nuestra calidad de emisarios somos inviolables. —Circunstancia que no dejará de tener presente el señor Oliverio Cromwell, que es tan gran político como consumado general. —¿Con qué pedidle esa orden que os cuesta, señor Mordaunt? —Esto es una orden por escrito —dijo Portos empezando a comprender la intención de Artañán—, no os pedimos más que eso. Por muchos deseos que tuviera Mordaunt de recurrir a la violencia, era hombre que comprendía muy bien la fuerza de las razones dadas por Artañán. La reputación de éste influía también en su ánimo, y siendo un comprobante de esta reputación lo que le había visto hacer aquella mañana, se detuvo a reflexionar. Como por otra parte ignoraba las relaciones de amistad que existían entre los cuatro franceses, todas sus zozobras habían desaparecido ante el pretexto del rescate, el cual le parecía muy plausible. Resolvió, por tanto, ir a buscar no sólo la orden sino también los dos mil doblones, en cuyo precio había tasado él mismo a los prisioneros. Montó a caballo y, encargando mucha vigilancia al sargento, volvió grupa y desapareció. —Bien —exclamó Artañán—, necesito un cuarto de hora para ir a la tienda del general y otro cuarto de hora para volver. Nos sobra tiempo. Y volviéndose a Portos, sin alterar en lo más mínimo la expresión de su rostro, a fin de que los ingleses que lo rodeaban creyesen que continuaba la misma conversación. —Amigo Portos —le dijo mirándole cara a cara—, oídme con atención. Ante todo os aviso que no digáis una sola palabra a vuestros amigos de lo que aquí ha ocurrido. Es inútil que sepan el favor que les hacemos. —Corriente, os comprendo —contestó Portos—, id a la cuadra, donde estará mosquetón, ensillad entre los dos los caballos, poned las pistolas en los zarzones, sacadlos fuera y llevadlos a esa calle de abajo, de modo que no falte más que montar en ellos. Lo demás me toca a mí. —Portos no hizo la menor observación y obedeció con la gran confianza que tenía en su amigo. —Voy allá —dijo. ¿Entro antes en la habitación de los amigos? —Es en vano. Pues hacedme el favor de coger mi bolsillo que he dejado encima de la chimenea. Bueno. —Encaminose Portos a la caballeriza con su mesurado paso, atravesando por el medio de los soldados, los cuales, a pesar de su calidad de francés, no pudieron menos de admirar su aventajada estatura y sus vigorosos miembros. En la esquina de la calle halló a mosquetón y le mandó que le siguiera. Entonces entró Bartañán en la casa silbando una canción que había empezado al marcharse Portos. —Amigo Atos —dijo a su amigo—, he reflexionado sobre lo que me habéis manifestado antes y me he convencido. Al fin y al cabo lamento haber tomado cartas en este asunto. Vos lo habéis dicho. —Manzarino es un hombre despreciable. —Me he resuelto, por lo tanto, a huir con vos. No me presentéis objeciones de ninguna especie. Estoy irresuelto. —Vuestras espadas están en aquel rincón. No os olvidéis de ellas. Es mueble que puede ser muy útil en las circunstancias en que nos hallamos. —Y a propósito, ahora me acuerdo del bolsillo de Portos. —Bien, aquí está. —Artañán cogió el bolsillo y se lo guardó. Los dos amigos le miraron con estupor. —¿Os extraña? —les preguntó Artañán. —No sé por qué. Antes estaba ciego y ahora me he abierto Atos los ojos. —Venid aquí. —Obedecieron le entrambos amigos. —¿Veis esa calle? —dijo Artañán. —Allí se encontrarán los caballos. Saldréis por la puerta principal, torceréis a la izquierda, montaréis y adelante. No penséis en nada sino en oír bien la seña, que será cuando yo diga «¡Jesús». —Más, ¿no dais palabra de que vendréis a Artañán? —dijo Atos. —Lo juro por Dios santo. —Basta —exclamó Aramis. —Al grito de Jesús salimos. Arrollamos cuanto haya el paso. Recorremos a donde se hallen los caballos. Montamos y picamos espuelas. ¿No es eso? —Justamente. —Ya lo veis, Aramis —dijo Atos. —Siempre he afirmado que Artañán era el mejor de todos nosotros. —Bravo —respondió Artañán. —¿Empezáis a alabarme? Me escapo. Adiós. ¿Y huiréis con nosotros? Ya lo creo. —No olvidéis la seña «Jesús». Y salió del aposento con el mismo paso con que había entrado, volviendo a su canción en el punto en que la interrumpiera. Los soldados jugaban o dormían, excepto dos que estaban cantando en voz de falsete el salmo «Super Flumina Babilonis». Artañán llamó al sargento y le dijo «Querido, el general Cromwell me ha enviado a buscar con el señor Mordont. Hacedme el favor de vigilar mucho a los prisioneros». El sargento dio a entender por señas que ignoraba el francés. Entonces procuró a Artañán hacerle comprender por señas lo que no podía por medio de palabras. El sargento dijo que estaba bien. Artañán bajó a la cuadra donde encontró ensillados los cinco caballos, incluso el suyo. —Coged cada uno un caballo del diestro —ordenó a Portos y a Mosquetón— y torced a la izquierda de modo que puedan ver los altos y aramis desde la ventana. —¿Con qué van a venir? —preguntó Portos— dentro de un instante. —Supongo que habréis tomado mi bolsillo. —Sí. —Corriente. —Y Portos y Mosquetón dirigiéronse con los caballos al sitio designado. Cuando se vio solo, Artañán echó lumbre, encendió un pedazo de yesca del tamaño de dos lentejuelas juntas, montó a caballo y fue a colocarse en medio de los soldados frente a la puerta. En esta posición empezó a acariciar el animal y le introdujo disimuladamente la yesca encendida en la oreja. Era menester ser tan buen jinete como Artañán para arriesgarse a emplear semejante medio, porque apenas sintió el caballo la impresión del fuego lanzó un rugido de dolor, se encabritó y empezó a dar saltos. Los soldados huyeron aceleradamente para ponerse fuera de su alcance. —¡Socorro! ¡Socorro! —gritaba Artañán. —Deteneos, este caballo está loco. En efecto, al cabo de un momento se le ensangrentaron los ojos y se cubrió todo de espuma. —¡Socorro! —seguía gritando Artañán, sin que los soldados se atrevieran a acercarse. —¡A mí! ¿Dejaréis que me mate? ¡Jesús! No bien exhaló Artañán este grito, se abrió la puerta y salieron precipitadamente a tos y a Aramis, espada en mano. Pero gracias a la estratagema de Artañán, el camino estaba libre. —¡Los prisioneros huyen! ¡Los prisioneros se escapan! —gritó el sargento. —¡Para! ¡Para! —gritó Artañán, soltando la rienda de su furioso caballo, que partió a escape derribando a dos o tres hombres. —¡Stop! ¡Stop! —gritaron los hombres corriendo a las armas. Pero ya estaban a caballo los prisioneros, y sin perder un momento se dirigieron a rienda suelta hacia la puerta más próxima. En medio de la calle encontraron a Grimaud y Vlasois, que iban en busca de sus amos. Una seña de atos hizo comprender cuánto ocurría a Grimaud, quien echó detrás del grupo con la rapidez del torbellino, como empujado por Artañán, que cerraba la marcha. Atravesaron las puertas como sombras fugitivas sin que los guardias tuvieran tiempo de pensar si quieren detenerlos, y salieron a campo raso. Entre tanto, los soldados seguían gritando, —¡Stop! ¡Stop! —y el sargento, que comenzaba a comprender la estratagema, se arrancaba los cabellos de ira. En eso vio se llegar a un hombre a galope con un papel en la mano. Era Mordaunt, que volvía con la orden. —¡Vengan, los prisioneros! —gritó echando pie a tierra. El sargento no tuvo ánimo para contestar y le señaló la puerta abierta y el aposento vacío. En dos saltos subió Mordaunt los escalones y al instante lo comprendió todo. Dio un grito, como si le desgarraran las entrañas, y cayó desmayado. 63. Donde se ve que aún en las situaciones más desesperadas no pierden los corazones generosos el ánimo ni los buenos estómagos el apetito. Marchando al galope los fugitivos, sin pronunciar una palabra ni mirar atrás, padearon un riachuelo cuyo nombre ignoraban, y dejaron a la izquierda una población que Atos suponía fuese Durham. Divisando al fin una pequeña selva, dieron a los caballos el último espolazo, dirigiéndolos hacia ella. Después que desaparecieron tras una verde enramada, bastante espesa para ocultarlos a las miradas de los que pudieran perseguirlos, detuviéronse para consultarse, y entregando los caballos a los lacayos a fin de que descansaran, aunque sin quitarles el freno y la silla, pusieron a Grimoth de centinela. «Ante todo, permitidme que os abrace, amigo mío», dijo Atos a Artañán. «Sois nuestro salvador. Sois el verdadero héroe entre nosotros». «Bien dicho, sois grande», añadió Aramis estrechándole también entre los brazos. «¿A qué no podríais aspirar, estando al servicio de un hombre inteligente, vos, cuyo golpe de vista es infalible, cuyo brazo es de acero, cuyo espíritu jamás se abate?» «Bueno, bueno», dijo el gascón. «Ahora lo acepto todo en mi nombre y en el de Portos. Abrazos y gracias. Afortunadamente tenemos tiempo que perder». Estas palabras recordaron a los dos lo que a Portos debían. Se volvieron y le dieron un apretón de manos. «Ahora», dijo Atos, «lo que interesa es no andar corriendo al azar como locos, sino formar un plan. ¿Qué haremos?» «¿Qué hemos de hacer? Voto abríos. Fácil es averiguarlo. Pues decidlo, Artañán. Ir al puerto de mar más próximo, reunir nuestros recursos, fletar un buque y pasar a Francia. Yo prometo dar hasta mi último centavo. El primer tesoro de todos es la vida y la nuestra, fuerza es decirlo, está pendiente de un cabello». «¿Y vos qué decís, Dybalón?» preguntó Atos. «Yo», contestó Portos, «soy de la misma opinión que Artañán. Esta Inglaterra es mal país». «¿Y estáis enteramente resueltos a salir de ella?» preguntó Atos a Artañán. «¡Cáscaras!» contestó Artañán. «No veo que razones pudieran detenerme aquí». Atos cambió una mirada con Aramis. «¡Y después, amigos!» dijo suspirando. «¿Cómo oídos?» dijo Artañán. «¿Querréis decir vámonos?» «No, amigo mío», respondió Atos. «Tenemos que separarnos». «¿Separarnos?» exclamó Artañán aturdido. «Va», añadió Portos, «¿por qué nos hemos de separar habiéndonos reunido?» «Porque vosotros habéis cumplido vuestra misión y debéis volver a Francia, pero nosotros no hemos cumplido la nuestra». «¿Que no?» preguntó Artañán con asombro. «No», contestó Atos con voz dulce pero firme. «Hemos venido a defender al rey Carlos I y como le hemos defendido mal, tenemos que salvarle». «¿Salvar al rey?» murmuró Artañán mirando a Aramis con el mismo asombro con que había mirado Atos. Aramis movió afirmativamente la cabeza. El semblante de Artañán expresó una profunda compasión. Empezaba a creer que sus amigos estaban locos. «No creo que habléis formalmente, Atos. El rey permanece en medio de un ejército que le conduce a Londres, y ese ejército va a las órdenes del hijo de un carnicero, del coronel Harrison. Apenas llegue su majestad a Londres le instruirán causa, yo lo aseguro. He oído hablar a Oliverio Cromwell sobre el asunto y sé a qué atenerme». Atos y Aramis se dirigieron a otra mirada. «Instruida la causa no tardará en ejecutarse la sentencia», continuó Artañán. «Oh, los señores puritanos no pierden el tiempo». «¿Y a qué pena opináis que condenen al rey?» Preguntó Atos. «Mucho me temo que sea la de la muerte. Tanto han hecho contra él que ya no pueden confiar que les perdone, y no les queda otro medio que el de matarle. ¿Ignoráis lo que dijo Oliverio Cromwell cuando fue a París y le enseñaron el torreón de Bizant en que estaba encerrado el señor de Vandome?» «¿Qué dijo?» Preguntó Portos. «A los príncipes no se les debe tocar más que a la cabeza». «Ya lo había oído», dijo Atos. «¿Y suponéis que no pondrá en práctica su máxima, ahora que tiene en su poder al rey?» «Sí, estoy seguro de que lo hará, y esa es una razón más para no abandonar la augusta cabeza que está amenazada». «A todos os vais a volver loco». «No, amigo mío», repuso dulcemente el caballero. «Winter nos fue a buscar a Francia y nos presentó a la reina Enriqueta. Su Majestad nos rogó al señor de Herblei y a mí que auxiliásemos a su esposo. Le dimos nuestra palabra de hacerlo y en nuestra palabra se comprendía todo. Con ella empeñábamos nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra vida. En fin, y hemos de cumplir nuestra promesa». «¿Sois de esa opinión, Herblei?» «Sí», dijo Aramis, «lo hemos prometido». «Además», prosiguió Atos, «hay otra razón y es la siguiente». «Escuchadme bien». «Tenemos un rey de diez años que todavía no sabe lo que quiere. Tenemos una reina a quien ciega una pasión tardía. Tenemos un ministro que gobierna a Francia como pudiese hacerlo con una vasta alquería. Es decir, no pensando más que en sacar oro de ella, manejándola con la intriga y la astucia italianas. Tenemos príncipes que hacen una oposición personal y egoísta, que solamente arrancarán de manos de mazarino algunas barras de oro, algunas partículas de poder. Los he servido, no por entusiasmo bien sabe Dios que los aprecio en lo que valen, y que no es muy elevado el lugar que en mi estimación ocupan, sino por principios. Hoy es otra cosa. Hoy encuentro a mi paso un gran infortunio, un infortunio regio, un infortunio europeo y tomo parte en él. Bellos resultados y conseguimos salvar al rey. Gran satisfacción si por él morimos. De suerte que ya sabéis anticipadamente que pereceréis, dijo Artañán. Lo tememos, y nuestro único dolor es el morir separados de vosotros. ¿Y qué vais a hacer en un país extranjero, enemigo? En mi juventud he viajado por Inglaterra, conozco el inglés como un natural de la isla, y Aramis por su parte conoce algo la lengua. —¡Ay, si vinierais con nosotros, amigos! Con Artañán y Portos reunidos los cuatro por primera vez en estos últimos veinte años, podríamos hacer frente, no digo a Inglaterra, sino a los tres reinos juntos. —¿Y habéis prometido a esa reina? replicó Artañán con tono malhumorado. ¿Forzar la Torre de Londres, matar cien mil soldados, luchar victoriosamente contra los deseos de una nación y la codicia de un hombre llamándose ese hombre Cromwell? —¿No lo habéis visto vos, Atos, ni vos, Aramis? Pues es un hombre de genio, que me ha recordado mucho a nuestro cardenal. —Al otro grande, a Richelieu. —No os exageréis vuestros deberes. En nombre del cielo, amigo Atos, no os sacrificéis inútilmente. Al miraros me parece en verdad hombre sensato, pero al oíros creo que trato con un demente. —Vamos, Portos, uníos a mí, francamente. ¿Qué pensáis? —Nada bueno —contestó Portos. —¡Ea! —continuó Artañán algo enojado, de que en vez de escucharle Atos estuviese absorto como escuchando la voz de su corazón. —Jamás os ha ido mal con mis consejos. Creedme, Atos. Se ha terminado vuestra misión. Se ha terminado noblemente. Volved a Francia con nosotros. —Amigo —contestó el conde—, nuestra decisión es irrevocable. —¿Tenéis algún motivo secreto? Atos se sonrió. Dios y Artañán con ira una palmada en el muslo y empezó a exponer las razones más convincentes que se le ocurrieron. Pero a todas ellas respondía Atos con una tranquila y dulce sonrisa, y Aramis con movimientos de cabeza. —Pues bien —exclamó al fin colérico Artañán—, pues bien, dejemos los huesos, ya que os empeñáis en este maldito país donde siempre hace frío, donde se llama buen tiempo a la niebla, niebla a la lluvia y lluvia a los diluvios, donde el sol es como nuestra luna y la luna como un plato de crema. Al fin y al cabo, si tenemos que morir, tanto monta que aquí sea como en otra parte. —Ya, mas tened presente que aquí será más pronto, amigo mío —dijo Atos. —Va, un poco antes o un poco después no merece la pena pensar en ello. —Si algo me asombra —observó sentenciosamente Portos—, es que no haya sucedido ya eso. —Oh, ello sucederá, perded cuidado. —¿Con qué está decidido? —continuó el gascón. —¿Y si no se opone Portos? —Yo —dijo Portos—, haré lo que queráis. Además, me parece muy bien lo que acaba de decir el conde de la Fea. —Mas, ¿y vuestro porvenir, Artañán? ¿Y vuestra ambición, Portos? —¿De qué porvenir? ¿De qué ambición habláis? —dijo Artañán con febril volubilidad. —¿Necesitamos acaso pensar en eso cuando vamos a salvar al rey? —Una vez en libertad, reunimos a sus amigos, batimos a los puritanos, reconquistamos a Inglaterra, entramos en Londres con su majestad y le colocamos con firmeza sobre su trono. —Y él nos nombra duques y pares —dijo Portos con ojos chispeantes de alegría, a pesar de lo fabuloso de aquella serie de suposiciones. —¿O nos olvida? —dijo Artañán. —¡Oh! —exclamó Portos. —Por vida de... no sería el primer caso, amigo Portos. Creo que el servicio que en otro tiempo prestamos a la reina Ana de Austria no cedía en mucho al que ahora nos proponemos prestar a Carlos I. Y, sin embargo, la reina Ana nos ha tenido olvidados por espacio de veinte años. —Y a pesar de todo, Artañán —preguntó Atos—, ¿os pesa el haberle prestado ese servicio? —No a fe —respondió Artañán—, antes bien declaro que en los momentos de peor humor me ha servido de consuelo el recordarlo. —Ahí veréis que, aunque los príncipes sean con frecuencia ingratos, el cielo nunca lo es. —Este Atos —dijo Artañán— es tal que si encontrara al mismo demonio sería capaz de convertirle y llevarle al cielo. —Quedamos, por tanto —dijo Atos, dando la mano a Artañán—. —Quedamos en que es cosa resuelta —contestó el gascón. —En que Inglaterra es un país admirable, y en que permaneceré en él con una condición. —¿Cuál? Que no se me obligue a aprender el inglés. —Está bien. Y ahora —repuso el triunfante Atos—, os juro, amigo mío, por ese Dios que nos oye, y por mi nombre, limpio, a lo que entiendo, de toda mancha, que estoy persuadido de que existe un poder oculto que vela por nosotros, y que espero que todos cuatro volvamos algún día a nuestra Francia. —Enhorabuena —dijo Artañán—, pero yo estoy persuadido de lo contrario. —El bueno de Artañán —observó Aramis— representa entre nosotros a la oposición de los parlamentos, que siempre dicen no y siempre hacen sí. —Ciertamente, pero así todos salvan a la patria —repuso Atos. —Ea, pues, ya que está todo arreglado —dijo Portos rastregándose las manos—, ¿no sería mejor pensar en comer? Creo que así lo hemos hecho aún en las más críticas situaciones de nuestra vida. —Sí, sí, hablad de comer, en un país en que se forma un gran festín con un pedazo de carne cocida en agua clara y en que se tiene a gran regalo tomar cerveza. —¿Cómo diantres pudisteis venir a semejante tierra, Atos? —Pero, perdonad —añadió sonriéndose—, olvidábame de que no sois Atos. Finalmente, sepamos vuestro plan de comida, Portos. —¿Mi plan? —Sí, ¿alguno tendréis? —No, lo que siento es hambre. —Pardiez, si no es más que eso, yo también la tengo, pero no basta. Lo que importa es tener que comer, y como no nos echemos a pacer como esos caballos... —¡Ah! —murmuró Aramis algo más apegado que Atos a las cosas de la tierra—, ¿recordáis aquellas ricas ostras que comíamos en el Parc-Pillot? —¿Y aquellos gigotes de delicado carnero apacentando a orillas de las lagunas? —dijo Portos relamiéndose. —¿No está ahí, mosquetón, que tan espléndidamente os mantuvo en Chantilly? —preguntó Artañan. —En efecto, ahí está, pero desde que es mayordomo se le han embotado los sentidos. Sin embargo, le llamaré. Y para no disgustarle, le llamó de este modo. —¡Mostón! ¡Mostón! —apareció el criado con rostro compungido. —¿Qué es esto, Mostón? —preguntó Artañan. —¿Estáis enfermo? —Tengo mucha hambre. —Justamente para eso os hemos llamado, amigos, señor Mostón. ¿No podríais buscar por ahí alguno de aquellos riquísimos conejos, alguna de aquellas sabrosas perdices que con tanta perfección guisabais en la fonda de... —¡Por Dios, no recuerdo ni cómo se llamaba! —¡La fonda de... —murmuró Portos. —¡Por Dios, que yo tampoco me acuerdo! —En fin, llámese como se quiera. ¿Y atrapar unas cuantas botellas de borgoña de las que frecuentemente apuraba vuestro amo para curarse? —¡Ay, señor! —dijo Mosquetón. —Todo lo que pedís tiene traza de ser muy escaso en este país. Creo que lo mejor que podemos hacer es ir a pedir hospitalidad al dueño de una casita que se ve desde la orilla del bosque. —¿Hola? ¿Hay alguna casa por estos alrededores? —preguntó Artañan. —Sí, señor. Pues vamos a pedir de comer a su dueño. —¿Qué os parece, señores? ¿Es cuerdo o no el consejo del señor Mostón? —¿Y si es puritano el patrón? —dijo Aramis. —Mucho mejor. Le comunicaremos la captura del rey, y en celebridad de tal nueva matará para nosotros todas las gallinas blancas. —Pero, ¿y si es caballero? —repuso Portos. —Oh, entonces entraremos con aire de tristeza y desplumaremos todas sus gallinas negras. —¡Cuán dichosos sois! —dijo Atos sonriéndose involuntariamente al oír aquella salida del imperturbable Gascon. —Nada altera vuestro buen humor. —¿Qué queréis? —contestó Artañan. —Soy de una tierra donde no se ve una nube en el cielo. —No sucede aquí eso —dijo Portos tendiendo la mano, para cerciorarse de que si procedía en efecto de lluvia la frescura que acababa de sentir en la mejilla. —Vamos, vamos —repuso Artañan. —Otra razón para echar a andar. —Hola, Grimoth. —Grimoth acercóse. —¿Habéis visto algo? —Nada —respondió el criado. —Necios —exclamó Portos. —Ni siquiera nos han perseguido. —Oh, si nos hubiésemos encontrado en su lugar. —Lo siento —dijo Artañan. —Pues en esta pequeña tevaida hubiera yo dicho de buena gana dos palabras al señor Mordaunt. —Qué buen sitio para atender a un hombre por tierra con todas las reglas del arte. —Decididamente, caballeros —añadió Aramis—. Yo creo que el hijo no es del temple de la madre. —Aguardad un poco, amigo mío —contestó Athos. —Sólo hace dos horas que nos separamos de él. No saben dónde estamos ni hacia dónde nos dirigimos. Si no nos asesina o nos envenena. —Cuando estemos de vuelta en Francia podremos decir que no es del temple de la madre. —Mientras tanto, vamos a comer —dijo Portos. —Sí, a fe, porque tengo buen apetito —contestó Athos. —Y yo —dijo Artañan. —¡Ay, de las gallinas negras! —exclamó Aramis. Y conducidos los cuatro amigos por mosquetón, encaminaronse a la casa, habiendo recobrado ya todo su buen humor, desde que se hallaban otra vez reunidos y procedían todos de común acuerdo. 64. Salud a la majestad caída. Al acercarse a la casa, advirtieron que la tierra estaba removida como si hubiese pasado por allí la fuerza de caballería. Delante de la puerta eran todavía visibles las huellas, prueba de que el ejército había hecho alto allí. —Pardiez —dijo Artañan—, sin duda ha pasado por aquí el rey con su escolta. —Cáscaras —exclamó Portos—, en ese caso lo habrán devorado todo. —Va, siempre habrán dejado una gallina. Y apeándose del caballo llamó a la puerta, pero nadie contestó. Observando entonces que la puerta no estaba cerrada, le dio un empujón y encontró el primer aposento vacío y abandonado. —¿Qué pasa? —preguntó Portos. —No veo a nadie —dijo Artañan. —¿Ah? —¿Qué? —Sangre. —A estas palabras echáronse a tierra los tres amigos y entraron en la primera habitación. Pero Artañan ya había abierto la puerta de la segunda y en la expresión de su rostro se conocía que presenciaba algo anormal. Acercaronse sus compañeros y vieron a un hombre, joven todavía tendido en tierra y bañado en un lago de sangre. Conocía a Sé que había querido llegar hasta su cama, mas que habiéndole faltado las fuerzas se había caído en el suelo. Atos fue el primero que se acercó a él, creyendo verle hacer un movimiento. —¿Qué opináis? —preguntó Artañan. —Que si ha muerto no hará mucho porque aún está caliente. Pero no, su corazón late. —Hola, amigo. El herido exhaló un suspiro. Artañan tomó un poco de agua en la palma de la mano y le roció el rostro. Abrió el hombre los ojos, hizo un movimiento para levantar la cabeza y le volvió a dejar caer. Entonces intentó Atos sosténérsela sobre una rodilla, pero advirtió que la herida estaba un poco más arriba del cerebro y le hendía el cráneo, dando salida a gran cantidad de sangre. Aramis empapó una servilleta en agua y aplicóla sobre la llaga. La frescura hizo volver al herido en sí y abrir otra vez los ojos. —Grande fue su asombro al ver a aquellos hombres cuyos semblantes expresaban compasión y que le prestaban cuantos auxilios tenían a su alcance. —Os halláis entre amigos —dijo Atos en inglés—. Calmaos y contadnos lo que ha pasado si tenéis fuerza para ello. —El rey está prisionero —murmuró el herido. —¿Le habéis visto? —el herido no respondió. —No tengáis miedo —dijo Atos—. Todos somos leales servidores de su majestad. —¿Es cierto? —preguntó el herido. —Sí, a fe mía. —Entonces os lo podré decir todo. —Hablad. Soy hermano de Parry, la ayuda de cámara de su majestad. Atos y Aramis se acordaron de que con este nombre había designado Winter al criado que encontraron en el corredor de la tienda real. —Le conocemos —dijo Atos—. Nunca se alejaba del rey. —Eso es —respondió el herido—. Viendo mi hermano prisionero a su majestad se acordó de mí y al pasar por delante de esta casa pidió en nombre del rey que hiciese en alto. Concediósele su petición. El rey, según decían, tenía ganas de comer. Hiciéronle entrar en este aposento para tomar algo y pusieron centinelas en las puertas y al pie de las ventanas. Parry conocía este aposento por haber venido a verme varias veces cuando estaba su majestad en Newcastle. Sabía que en él había una trampa que conducía a un subterráneo y que de este subterráneo se podía ir a la huerta. Me hizo una seña, la comprendí, pero sin duda la sorprendieron los que aguardaban al rey y entraron en sospechas. Ignorando yo que estuvieran sobre aviso y animado solamente del deseo de salvar a su majestad, fingí que salía a buscar leña, pues no había tiempo que perder. Entré en el subterráneo, levanté la trampa con la cabeza y, en tanto que Parry corría al cerrojo, hice seña al rey de que me siguiera. Ah, su majestad se resistía como si le repugnara aquella fuga. Pero Parry juntó las manos en actitud de súplica y yo también le imploré a fin de que no perdiera tan buena ocasión y al fin se decidió a seguirme. Iba yo delante por fortuna y el rey marchaba a algunos pasos de distancia cuando de repente vi alzarse en el pasadizo subterráneo una densa sombra. Quise gritar para dar aviso al rey, pero no tuve tiempo. Sentí un gran golpe como si se me viniera de la casa encima y caí desmayado. Ah, inglés, bueno y fiel. Ah, fiel servidor, dijo Atos. Cuando volví en mí me hallaba atendido en el mismo sitio. Me arrastré hasta el patio y ya se había ausentado el rey con su escolta. Para venir desde el patio hasta aquí empleé cerca de una hora y al llegar a este aposento me faltaron las fuerzas y me desmayé por segunda vez. ¿Y cómo os encontráis ahora? Bastante mal, contestó el herido. ¿Podemos hacer algo en vuestro favor? preguntó Atos. Ayudadme a meterme en la cama. Creo que así me aliviaré algo. ¿No tenéis ninguna persona que os cuide? Mi esposa está en Durkhan y tiene que venir de un momento a otro. Pero, ¿y vos y vuestros compañeros? ¿Nada necesitáis? ¿Nada queréis? Veníamos con propósito de pediros de comer. Ah, de todos se han apoderado y no queda un solo pedazo de pan en casa. Ya lo oís, Artañán, dijo Atos. Será menestería buscar algo a otra parte. Me es indiferente, contestó Artañán. Ya no tengo gana. Ni yo tampoco, a fe mía, añadió Atos. Luego trasladaron al herido a la cama y llamaron a Grimoth para que le curase. Tantas ocasiones había tenido Grimoth de hacer hilas y compresas desde que servía a los cuatro amigos que había adquirido algunos conocimientos en cirugía. En aquel intermedio volvieron los fugitivos al primer aposento y celebraron consejo. Ya sabemos a qué atenernos, dijo Aramis. Es indudable que el rey y su escolta han pasado por aquí. Con que debemos marchar por la parte opuesta, ¿no es así, Atos? Atos no respondió. Estaba reflexionando. Sí, dijo Portos. Por la parte opuesta. Si seguimos a esa tropa vamos a encontrarlo consumido todo y a morirnos de hambre. Maldito país. Será la primera vez que no tome un bocado a estas horas y eso que es la mejor comida que hago. ¿Qué os parece, Artañán? Dijo Atos. ¿Pensáis como Aramis? No, soy de opinión distinta. ¿Cómo? ¿Queréis seguir a la escolta? Dijo Portos con terror. Seguidla no. Caminar con ella. Los ojos de Atos brillaron de satisfacción. Caminar con la escolta, repitió Aramis. Dejad a Artañán que hable. Ya sabéis que siempre da excelentes consejos. Es indudable, dijo Artañán, que debemos ir donde no nos busquen. Y como nadie ha de buscarnos entre los puritanos, resulta que debemos ir con ellos. Bien, amigo, bien. Buen consejo, repuso Atos. A proponerlo iba cuando os anticipasteis. Luego pensáis como Artañán, dijo Aramis. Sí, creerán que queremos salir de Inglaterra. Nos buscarán en los puertos. Entre tanto nos vamos a Londres con el rey. Y una vez en Londres, ¿quién nos encuentra? Bien fácil es ocultarse entre un millón de personas. Y a men de esto, continuó Atos echando una ojeada a Aramis. Semejante viaje nos puede ser muy ventajoso. Sí, dijo Aramis. Te comprendo. Pues yo no, añadió Portos. Pero no importa. Cuando Artañán y Atos lo dicen, debe ser lo mejor. ¿Y no sospechará de nosotros el coronel Harrison? Preguntó Aramis. Nada de eso, contestó Artañán. Todo lo contrario. El coronel Harrison es amigo nuestro. Nos ha visto dos veces en casa del general Cromwell. Y sabiendo que somos emisarios de Monseñor Mazalino, nos considerará como hermanos. Además, ¿no es hijo de un garnicero? Sí, por cierto. Pues Portos le enseñará a matar un buey de un puñetazo y yo a derribar un toro agarrándole por las astas. Así ganaremos su confianza. Atos se sonrió. Sois la persona de mejor humor que conozco, dijo dándole a mano al Gascón. Y celebro mucho que nos hayamos reunido, hijo mío. Sabido es que Atos daba este nombre a Artañán en las grandes efusiones de su corazón. En aquel momento salió Grimoth de la alcoba. El herido, puestos ya los vendajes, seguía mejor. Despidieronse de él los cuatro amigos y preguntaronle si tenía que darles algún encargo para su hermano. Decidle, respondió el buen hombre, que participe a su majestad que no me han muerto. Por poco que yo valga, estoy cierto de que el rey habrá sentido mi muerte y se acusará de ella. Perded cuidado, dijo Artañán. Lo sabrá antes de que anochezca. Pusíronse en marcha, siéndoles fácil adivinar por dónde habían de ir, gracias a las visibles huellas marcadas en la llanura. Al cabo de dos horas de silenciosa marcha, Artañán que iba a la cabeza se detuvo en un recodo del camino. Par diez, dijo, ahí están. Artañán, en efecto, a una media legua de distancia se divisaba una considerable tropa de caballería. Amigos, dijo Artañán, entregad las espadas al señor de Mostón, quien os las devolverá en tiempo y lugar oportunos, y no olvidéis que sois nuestros prisioneros. Hecho esto, pusieron al trote los caballos que ya comenzaban a cansarse, y poco después se reunieron con la escolta. Rodeado de una parte del regimiento del coronel Harrison, caminaba el rey impasiblemente a la cabeza, siempre con dignidad y hasta con alguna benevolencia. Al ver a Atos y a Aramis de quienes ni siquiera le habían dejado despedirse, y al comprender por sus miradas que si bien prisioneros tenía amigos cerca de sí, animaronse sus pálidas mejillas con un sonrosado color causado por el placer. Encaminóse a Artañán a la cabeza de la columna, y dejando a sus amigos bajo la custodia de Portos, marchó en derechura hacia Harrison, el cual recordó en efecto haberle visto en compañía de Cranwell, y le recibió con toda la política de que era capaz un hombre de su condición y de su carácter. Sucedió lo que preveía Artañán. Si el coronel no tenía, no podía tener duda alguna. Hizose alto para comer tomándose minuciosas precauciones a fin de que no se escapara el rey Carlos. En la sala principal de la posada se colocó una mesita destinada a la monarca, y otra grande para los oficiales. ¿Coméis conmigo? Preguntó Harrison Artañán. Par diez, respondió el gascón. Con mucho gusto lo haría, pero a más de mi compañero, el señor Vivalón, traigo dos prisioneros de quienes no me puedo separar, y que serían un estorbo en vuestra mesa. Más una idea me ocurre, que pongan otra mesa en un rincón, y a ella enviaréis lo que os parezca de la vuestra, si no mucho me temo que nos quedaremos en ayunas. Además, siempre es comer juntos, hacerlo en la misma pieza. Corriente, dijo Harrison. Arreglóse todo como Artañán deseaba. Cuando volvió al comedor encontró al rey, que estaba ya ante su mesita y servido por parry. A Harrison y sus oficiales, acomodados también, y en un rincón los asientos reservados para él y sus compañeros. La mesa de los oficiales puritanos era redonda, y ya por casualidad o por grosero cálculo, Harrison volvía a la espalda al rey. Carlos vio entrar a los cuatro amigos, mas no reparó al parecer en ellos. Fueron a colocarse en su mesa particular, haciéndolo de modo que no diesen la espalda a nadie. A su frente tenían las otras dos mesas. Deseoso de honrar a sus huéspedes, Harrison les enviaba los más delicados platos. Más desgraciadamente, para nuestros caballeros no había vino. Esta circunstancia, que parecía completamente indiferente a Atos, arrancaba un gesto de disgusto a Artañán, Portos y Aramis, siempre que llevaban a sus labios el puritano vaso de cerveza. —Grande agradecimientos debemos, coronel —dijo Artañán—, por vuestro atento convite, porque, a no ser por él, hubiéramos corrido peligro de pasarnos sin comer, como nos hemos pasado sin almorzar. —Mi amigo el señor Divalo nos da también las gracias, pues tenían mayor apetito. —Aún me dura —dijo Portos, saludando a coronel Harrison. —¿Y cómo habéis tenido la gran desgracia de no almorzar? —preguntó el coronel sonriéndose. —De un modo muy sencillo, coronel —respondió Artañán—, deseando reunirme a vos lo más pronto posible, partí por vuestro mismo camino, falta imperdonable en un veterano como yo, que debía saber lo poco que queda que espigar en todo paraje por donde pase un buen regimiento como el vuestro. Suponeos nuestra tristeza cuando, al llegar a una linda casita situada a orillas de un bosque y que tenía un aspecto tan alegre desde lejos que daba gusto verla, con su tejado encarnado y sus ventanas verdes, en lugar de encontrar gallinas que asar y jamones que esparrillar, encontramos sólo a un pobre diablo bañado en... Voto a tantos, coronel. Felicidad en mi nombre al oficial que haya dado aquel golpe. Tan bueno es que ha producido admiración al mismo señor Divalón, mi amigo, y eso que tiene la mano bastante pesada. Sí, dijo Harrison riéndose y mirando a un oficial sentado a su mesa. Sí, cuando Groslow se encarga de una cosa de esta naturaleza, no necesita que vaya otro a rematar su trabajo. —¿Ah, con qué ha sido el señor? —dijo Artañán saludando al oficial. —Lamento que no entienda el francés para cumplimentarle. —Estoy pronto a oiros y contestaros —dijo el oficial en regular francés. —He vivido tres años en París. —Siendo así, os diré —prosiguió Artañán— que le aplicasteis tan bien la mano que el hombre estaba casi muerto. —Yo supuse que lo estuviese del todo —dijo Grosgow. —No, poco le faltaba, pero vivía. Diciendo estas palabras lanzó Artañán una mirada a Parry, que permanecía de pie junto al rey, cubierto con la palidez de la muerte. Aquella mirada le indicó que a él iba dirigida la noticia. El rey había escuchado toda esta conversación, entregado a una inexplicable angustia, pues no sabía a dónde iría a parar el oficial francés, y le hacían daño todos aquellos crueles detalles pronunciados con tal indiferencia. Solo al oír las últimas palabras respiró libremente. —Diantre —dijo Grosgow—, pues yo creía haberle acertado mejor. Si no estuviera tan lejos ese miserable, sería capaz de volver allá y rematarle. —Y haríais bien si teméis que sane —replicó Artañán. Porque ya sabéis que cuando las heridas de la cabeza no matan al golpe, están curadas a los ocho días. Y Artañán dirigió una mirada a Parry, en cuyo semblante se pintó tanta alegría que Carlos le alargó la mano sonriendo. Parry se inclinó y le besó con respeto. —A fe mía, Artañán —dijo Atos—, que sabéis hablar tan admirablemente como pensar, ¿qué os parece del rey? —Mucho me gusta su fisionomía —dijo Artañán. Tiene una expresión sumamente noble y digna. —Sí, pero no hace bien en dejarse prender —observó Portos. —Quisiera poder beber a la salud del rey —dijo Atos—, pues yo brindaré —murmuró Artañán. —Hacedlo —dijo Aramis. Portos miró a Artañán asombrado de los recursos de su imaginación gascona. Artañán llenó su vaso de estaño y dijo a sus amigos levantándose. —Bebamos, señores, y os place, por la persona que preside la reunión, por nuestro jefe, que puede estar persuadido de que nos tiene a su servicio tanto durante el viaje como después de llegar a Londres. Y como al hablar de este modo Artañán tenía los ojos fijos en Harrison, creyó éste que el brindis iba dirigido a él. Se levantó y saludó a los cuatro compañeros, los cuales bebieron a la par mirando a Carlos, mientras el coronel lo hacía sin la menor desconfianza. Carlos presentó su vaso a parrie a fin de que se echase en él algunas gotas de cerveza, pues el rey estaba sujeto al trato común. Se llevó a sus labios mirando a su vez a los cuatro amigos y le apuró con una sonrisa llena de nobleza y gratitud. —Vamos, caballeros, dijo Harrison dejando el vaso y sin mantener consideración al ilustre prisionero que custodiaba. —¡A caballo! —¿Dónde dormiremos, coronel? —En Tiersk, respondió Harrison. —¡Parrie! dijo el rey levantándose y volviéndose a su ayuda de cámara. —¡Mi caballo! Deseo ir a Tiersk. —Por Dios, dijo Artañán a Atos, que me ha prendado vuestro rey. Estoy enteramente a su disposición. —Si habláis sinceramente, no llegará a Londres —contestó Atos. —¿Cómo? Porque se habrá fugado antes. —Ahora sí que afirmo que estáis locos, Atos —repuso Artañán. —¿Pues qué? ¿Tenéis algún proyecto? —preguntó Aramis. —Psss, la cosa no sería imposible si tuviéramos un proyecto —dijo Portos. —No lo tengo —respondió Atos. —Pero Artañán lo encontrará, a no ser que ya lo haya encontrado. Artañán encogióse de hombros y se puso en marcha con sus compañeros. 65. Artañán propone un proyecto. —Conocía a Atos a Artañán tal vez mejor que el Gascón se conocía a sí mismo. Sabía que en una imaginación tan activa y fecunda como la de su amigo, sólo era menester dejar caer una idea, así como en un terreno fértil y vigoroso lo necesario es dejar caer una semilla. Vio por tanto tranquilamente a Artañán encogerse de hombros y continuó su camino hablándole de Raúl, conversación que en otra ocasión, como recordarán nuestros lectores, se había desatendido. Ya era entrada la noche cuando llegaron a Tersk. Los cuatro compañeros fueron al parecer extraños e indiferentes a las medidas de precaución que se tomaron para custodiar la persona del rey, retirándose a una casa particular y para precaverse de cualquier ataque inesperado se acomodaron todos en un solo dormitorio, reservándose una salida. Colocaron a los lacayos en diversos puntos y Grimod durmió junto a la puerta sobre un montón de paja. Estaba Artañán pensativo y como si hubiera perdido momentáneamente su ordinaria locuacidad, no pronunciaba una palabra. Chilvaba entre dientes y paseábase desde su cama a la ventana. Por otros que nunca veía más que el exterior de las cosas, le hablaba como de costumbre. Contestaba Lea a Artañán con monosílabos y Atos y Aramis se miraban sonriéndose. La jornada había sido larga y sin embargo los amigos durmieron mal a excepción de Portos, cuyo sueño era tan intolerable como su apetito. Al siguiente día por la mañana Artañán fue el primero que se levantó. Ya había bajado a la caballeriza, ya había reconocido los caballos, ya había dado las órdenes necesarias y aún no se habían levantado Atos y Aramis y aún roncaba Portos. A las ocho de la mañana se pusieron en camino por el mismo orden que el día anterior, solo que Artañán dejó a sus amigos y fue a estrechar las relaciones entabladas con el oficial Groslow. Este, en cuyo corazón habían resonado gratamente los elogios del Gascón, le recibió con agradable sonrisa. —En verdad, caballero —dijo Artañán—, que celebro en extremo haber encontrado una persona con quien poder hablar en mi idioma. Mi amigo el señor Dybalón tiene un carácter tan melancólico que no se le pueden sacar cuatro palabras al día. Y en cuanto a nuestros prisioneros ya conoceréis que no tienen ganas de conversación. —Son realistas temibles —dijo Groslow—. Razón de más para que estén irritados con la prisión de su estuardo, a quien espero que forméis pronto un buen proceso. —Ya lo creo —dijo Groslow—. Precisamente para eso le llevamos a Londres. No hay que perderle de vista en el camino. No faltaba más. Ya lo veis —repuso el oficial sonriéndose—. Lleva una escolta verdaderamente regia. —¡Oh! Por el día no hay peligro de que se escape. ¿Más y por la noche? Por la noche se redoblan las precauciones. —¿Cómo le vigiláis? Teniendo incesantemente ocho hombres en su habitación. —¡Diantre! —exclamó Artañán—. Bien guardado está, pero sin duda pondréis alguna guardia exterior. Toda precaución es poca con semejante prisionero. —No tal. ¿Qué pueden hacer dos hombres sin armas contra ocho armados? —¿Como dos hombres? —El rey y su ayuda de cámara. —¿Le han concedido no separarse del rey? —Sí. Estuardo pidió le concedieran ese favor y el coronel Harrison se lo ha otorgado. —Parece que como es rey no puede vestirse ni desnudarse solo. —Ciertamente, capitán —dijo Artañán—. Resuelto a continuar con el oficial inglés el sistema laudatorio que tan buenos efectos había surtido que cuanto más os oigo más me admira la distinción y facilidad con que habláis el francés. —Decís que habéis vivido en París tres años. Yo estaría toda mi vida en Londres si no llegaría a tal grado de perfección. —¿Y qué hacíais en París? —Mi padre, que es comerciante, me había puesto en casa de su corresponsal, cuyo hijo estaba recíprocamente en casa de mi padre. —Entre los que profesan el comercio son frecuentes estos cambios. —¿Y os gustó París? —En sumo grado. Pero necesita una revolución como la nuestra. —No contra el rey, que es un niño, sino contra ese tacaño de italiano amante de vuestra reina. —Ah, cuán conforme es mi opinión con la vuestra —dijo Artañán— y que pronto se haría lo que decís si tuvieses una docena de oficiales libres de preocupaciones, honrados y puros como vos. Que pronto daríamos al traste con Mazarino y le formaríamos un buen proceso como vuestro rey. —Pues yo creía —contestó el oficial— que estabais a su servicio y que él os había enviado al general Cronwell. Distingamos, estoy al servicio del rey, y sabiendo que tenía que enviar a alguien a Inglaterra, pedí esta comisión, deseoso de conocer al hombre de genio que hoy gobierna los tres reinos. Así es que cuando nos propuso al señor Divalón y a mí para sacar la espada por la vieja Inglaterra, ya visteis cómo aceptamos la proposición. —Sí, ya sé que cargasteis al lado del señor Mordont, a su derecha y a su izquierda. —Ese sí que es un joven apreciable y valiente. ¿Cómo dio pasaporte a su tío? —¿Le conocéis? —preguntó el oficial. —Mucho, y todavía puedo añadir que estamos muy relacionados. El señor Divalón y yo hemos venido de Francia con él. —Por cierto, que según parece le hicisteis aguardar mucho tiempo en Boulogne. —¿Qué queréis? —dijo Artañán. Yo hacía entonces lo que vos ahora custodiaba al rey. —¿A cuál? —al nuestro, al pequeño King, Luis XIV. Quitóse Artañán el sombrero y el inglés le imitó por política. —¿Y qué tiempo le custodiasteis? —Tres noches, y a fe que siempre las recordaré con gusto. —¿Tan amable es el rey? —el rey. —Dormía profundamente. —Pues, ¿qué queréis decir? Que mis amigos, los oficiales de guardias y de mosqueteros iban a hacerme compañía, y pasábamos las noches copeando y jugando. —Ah, sí —dijo el inglés con un suspiro—. Los franceses son muy alegres. —¿No jugáis vosotros también cuando estáis de guardia? —Nunca —dijo el inglés—. Os compadezco, porque debéis aburriros. De tal modo que cuando me toca, me entra una especie de terror. Una noche entera pasada en vela es muy larga. —Sí, cuando se está solo o con soldados estúpidos, pero si es con un jovial compañero de juego, si rodan sobre la mesa el oro y los dados pasa como un sueño. ¿No os place jugar? —Ya lo creo. El sacanete, por ejemplo. Me muero por él. Casi todas las noches jugaba en Francia. Y desde que permanecéis en Inglaterra, no he cogido un cubilete ni una baraja. —Os compadezco —dijo Artañán, con aire de gran conmiseración—. ¿Queréis hacer una cosa? —¿Qué? Mañana estoy de guardia. ¿Con Estuardo? Sí, podéis pasar la noche conmigo. Es imposible. —¿Imposible? Absolutamente. ¿Por qué? Todas las noches juego con el señor Dybalón. Hay veces que no nos acostamos. Por ejemplo, esta mañana al amanecer aún estábamos con las cartas en la mano. —¿Y qué? Que si le dejo se va a aburrir. Es gran jugador. Le he visto perder dos mil doblones riéndose a carcajadas. —Pues venid con él. —¿Cómo? ¿Y los prisioneros? —Diantre, es verdad. Pero que los guarden vuestros lacayos. —Sí, para que se escapen —dijo Artañán—, no haré tal cosa. ¿Son gente de tanta importancia? —¿Que si lo son? El uno es un señorón muy rico de la Turena, y el otro un caballero de Malta, de distinguido linaje. Hemos ajustado su rescate por dos mil libras esterlinas, que pagará cada uno al llegar a Francia. No queremos por consiguiente dejarlos un solo instante con nuestros lacayos, que saben cuán ricos son. Ya al cogerlos los registramos, y os confesaré sinceramente que su bolsillo es el que explotamos todas las noches el señor Dybalón y yo. —Pero pueden habernos ocultado alguna piedra preciosa, algún diamante de valor. De suerte que estamos como los avaros, sin perder de vista en punto nuestro tesoro. Nos hemos constituido en centinelas permanentes de esos hombres, y cuando duermo yo vela mi amigo y compañero. —Par 10 —dijo Crosslow—, ahora comprenderéis lo que me obliga a no aceptar vuestras corteses ofertas, lo cual me es tanto más sensible cuanto que no hay cosa más fastidiosa que jugar siempre con la misma persona. Por los azares se compensan, y al cabo de un mes se encuentra uno lo mismo que al empezar. —Ah —dijo Crosslow con un suspiro—, otra cosa más aburrida hay, y es no jugar con nadie. —Es cierto —dijo Artañán—. —Vamos a ver —repuso el inglés—, ¿son gente temible esos prisioneros? —¿En qué sentido? —¿Son capaces de intentar un golpe de mano? —Artañán se echó a reír. —Santo Dios, el uno está con calentura por no poderse acostumbrar a nuestro bellísimo país, y el otro es un caballero de malta tan tímido como una niña. Además, para mayor seguridad les hemos quitado hasta las navajas y tijeras que tenían en su equipaje. —Siendo así —dijo Crosslow—, ¿pueden acompañaros también? —¿Cómo? —exclamó Artañán asombrado. —Sí, tengo ocho hombres de guardia. —¿Y qué? Cuatro les guardarán a ellos y los otros cuatro al rey. —Es cierto que de ese modo podría arreglarse —repuso Artañán—, pero sería una gran incomodidad para vos. —Va, va, venid, ya veréis cómo lo dispongo. —Oh, no es que yo tema que se fuguen —dijo Artañán—, en un hombre como vos debe confiar cualquiera a cierra ojos. Esta última lisonja arrancó al oficial una de esas sonrisas de regocijo que convierten a que las suelta en amigo del que las provoca, porque son una evaporación de la vanidad halagada. —¿Y ahora que caigo? —dijo Artañán—, ¿quién nos puede impedir empezar esta noche? —¿El qué? —¿La partida? —Nadie —dijo Crosslow—. —En efecto, venid esta noche a mi casa y mañana os pagaremos la visita. Si advertís algo que os disguste en esos hombres que, como ya sabéis, son realistas terribles, no hay nada de lo dicho, pero de todos modos habremos pasado una buena noche. —¿Está bien? Esta noche en vuestra casa, mañana en la de Estuardo, pasado mañana en la mía. —¿Y los demás días en Londres? —Pardiez —dijo Artañán—, ya veis que en todas partes se puede vivir divertidamente. —Sí, cuando se da con franceses y con franceses como vos —respondió Crosslow—. —Y como el señor Divalón, ya veréis qué pieza. Es un frondista furibundo, hombre que ha estado en un tris de matar a Mazarino. Válense de él porque le tienen miedo. —Sí —dijo Crosslow—. Tiene buena cara. Aunque no le conozco, me es muy simpático. —Otra cosa será cuando le conozcáis. —Eh, ya me está llamando. Perdonad, somos tan amigos que no puede pasarse sin mí. ¿Me concedéis permiso? —Pues no. —Hasta la noche. —¿En vuestra casa? —Sí. —Saludaronse y Artañán volvió hacia sus compañeros. —¿Qué diantreis teníais que decir a ese mastín? —preguntó Portos. —No habléis de ese modo del señor Crosslow. Es uno de mis más íntimos amigos. —Amigo vuestro, ese asesino de paisanos indefensos —repuso Portos. —Chitón, amigo Portos. —Cierto que el señor Crosslow es algo vivo, pero le he descubierto dos buenas cualidades. Es necio y orgulloso. —Portos abrió los ojos con asombro. Atos y Arami se miraron sonriéndose, pues conocían a Artañán y sabían que nada hacía sin objeto. —Vos mismo podréis juzgarle —prosiguió Artañán. —Pues cómo. Esta noche os lo presento. Vendrá a jugar con nosotros. —Pardiez —dijo Portos, cuyos ojos se inflamaron al oír estas palabras. —¿Es rico? —Es hijo de uno de los más fuertes negociantes de Londres. —¿Entiende de esa canete? —Lo adora. —¿Y la baceta? Está loco por ella. ¿Y el biribí? Muere por él. —Bueno —dijo Portos—, pasaremos una noche divertida. —¿Qué nos proporcionará otra mejor? —¿Cómo? Hoy le invitamos a jugar y mañana nos convida él. —¿Dónde? —Ya os lo diré. Ahora no debemos pensar más que en una cosa, en recibir noblemente el honor que nos hace el señor Crosslow. —Esta noche dormimos en Derby. Que se adelante Mosquetón y que compre vino, aunque no haya más que una botella en todo el lugar. No sería malo que preparase una opí para cena, en la cual no tomaréis parte. —¡Atos! Porque estáis con calentura. Ni vos tampoco, Aramis, porque sois caballero de Malta, y os desagradan y escandalizan los dicharachos de unos soldadotes como nosotros. —¿Estamos? —Sí —contestó Portos—, pero maldito si entiendo una jota. —Amigo Portos, ya sabéis que desciendo de los profetas por línea paterna y de las sibilas por la materna, de modo que no sé hablar más que parábolas y enigmas. Escuchen los que tienen oídos, miren los que tienen ojos. No puedo decir más por ahora. —Haced lo que queráis —repuso Atos—. Estoy seguro de que cuanto hagáis será porque así nos convenga. —¿Y vos, Aramis, sois de la misma opinión? —enteramente, amigo Artañán. —Muy bien —dijo el Gascón—. Vivan los verdaderos creyentes. Da gusto probar a hacer milagros por ellos y no por el incrédulo Portos, que le precisa ver y tocar para creer. —No lo niego —dijo Portos con afectada penetración—. Soy muy incrédulo, no lo puedo negar. Diole a Artañán una palmada en el hombro y la conversación no pasó adelante, pues habían llegado al punto en que debían almorzar. A eso de las cinco de la tarde enviaron al pueblo a Mosquetón conforme habían convenido. Mosquetón no hablaba inglés, pero desde que permanecía en Inglaterra había observado una cosa, a saber, que Grimaud reemplazaba perfectamente con gestos el uso de la palabra. Había, pues, seguido con Grimaud un curso de gestos y, gracias a la superioridad del maestro, en pocas lecciones tenía ya alguna destreza. Blassoa le acompañó. Al atravesar los cuatro amigos la calle principal de Derby, vieron a Blassoa de pie en el umbral de una casa de buena apariencia donde les tenía preparado alojamiento. Para no despertar sospechas, no se habían acercado en todo el día al rey y, en vez de comer con el coronel Harrison como el día anterior, lo hicieron solos los cuatro. Groslow fue a la hora convenida. Artañán le recibió como una persona con quien le hubiese unido una amistad de veinte años. Portos le miró de pies a cabeza y se sonrió al reconocer que, a pesar del gran porrazo dado al hermano de Parry, era inferior en él en fuerzas. Atos y Aramis hicieron cuanto les fue posible por disimular la repugnancia que les inspiraba su brutal y grosero aspecto. En suma, Groslow mostróse satisfecho de la acogida que le hicieron. Atos y Aramis estuvieron en sus papeles. A medianoche se retiraron a su alcoba, cuya puerta dejaron abierta en muestra de atención, y Artañán les acompañó, quedándose Portos frente a frente con Groslow. Portos ganó al inglés cincuenta doblones, de modo que cuando se retiró estaba mucho más satisfecho de él que al principio. En cuanto a Groslow se propuso reparar el otro día con Artañán la pérdida que acababa de sufrir con Portos, y despidióse del gascón recordándole su cita para la noche. Decimos para la noche porque los jugadores se separaron a las cuatro de la mañana. Transcurrió el día como de costumbre. Artañán iba del capitán Groslow al coronel Harrison, y del coronel Harrison a sus amigos. Para cualquiera que lo conociese, Artañán estaba como siempre. Para sus amigos, esto es para Atos y Aramis, su contento era febril. —¿Qué maquinará? —decía Aramis. —Esperemos —decía Atos. Portos no pronunciaba una palabra, e iba entretenido en contar mentalmente uno tras otro, con una satisfacción que se revelaba en su exterior, los cincuenta doblones ganados a Groslow. Al llegar por la tarde a Riston, Artañán convidió a sus amigos. Había perdido su rostro la expresión de irreflexiva alegría que, como una máscara, cubriera su rostro durante toda la jornada. Atos dio un apretón de manos a Aramis y dijo, —Ya se aproxima el momento. —Sí —exclamó Artañán, que les oyó—. —Sí, ya se acerca el momento. Esta noche salvamos al rey, señores. Atos estremecióse. Sus ojos se inflamaron. —¡Artañán! —exclamó en un tono en que se mezclaba la duda y la desconfianza—. ¿Os bromeáis? ¡Oh, no! Me haríais mucho daño. —Extraño que dudéis de mí, Atos —respondió Artañán—. ¿Dónde cuándo me habéis visto chancearme con el corazón de un amigo y la vida de un rey? He dicho y repito que esta misma noche salvamos a Carlos I. Me encargasteis que buscara un medio y lo he encontrado. Portos miraba a Artañán con profundo asombro. Aramis sonreíase con esperanza. Atos estaba pálido como la muerte y todo su cuerpo temblaba. —¡Hablad! —dijo éste. Abrió Portos sus ojos vivarachos y Aramis se colgó, por decirlo así, de los labios de Artañán. —¿Sabéis que estamos convidados a pasar la noche con Groslow? —Sí —contestó Portos. Nos pidió que le diésemos la revancha. —¿Pero sabéis dónde se la damos? —No. En el cuarto del rey. —¿En la habitación del rey? —exclamó Atos. —Sí, señores. El señor Groslow está de guardia esta noche cerca de la persona de su majestad. Y para divertirse nos convida a hacerle compañía. —¿A los cuatro? —preguntó Atos. —¿A los cuatro? Pues no faltaba más. —¿Habíamos de abandonar a nuestro prisionero? —Ya, ya —murmuró Aramis. —¡Adelante! —dijo Atos agitado. —Iremos, pues, en busca de Groslow, nosotros con espadas y vosotros con puñales. Y entre los cuatro acogotaremos a esos ocho necios y a su estúpido comandante. —¿Qué os parece, señor Portos? —Me parece fácil —dijo Portos. —Disfrazamos al rey con el traje de Groslow. Mosquetón, Grimaud y Blassois nos tienen caballos preparados en la esquina de la calle más próxima. Montamos y antes de amanecer nos hallamos a veinte leguas de distancia. —¿Está bien pensado, Atos? El conde puso las manos sobre los hombros de Artañán y le miró sonriendo con su serenidad y dulzura acostumbradas. —Digoos, amigo, que no hay nadie en la tierra que os iguale en distinción ni en valor. —Cuando os creíamos indiferente a vuestros dolores, cuando sin crimen podíais no tomar parte en ellos, vos solo encontráis lo que en vano buscamos nosotros. —Te lo repito, Artañán, eres el mejor de los cuatro y yo te amo y te bendigo, amado hijo. —Que no haya yo caído en esto siendo tan sencillo —dijo Portos dándose una palmada en la frente—. —Si no comprendo mal, habrá necesidad de matarlos a todos —dijo Aramis. Atos se estremeció y se puso sumamente pálido. —Diablo —dijo Artañán—, no veo otro remedio. He tratado de buscar algún modo de eludir esa necesidad, pero no he podido encontrarlo. —Examinemos poco a poco la situación —dijo Aramis. —¿Cómo hemos de proceder? —Tengo dos planes —respondió Artañán. —Veamos el primero. —Si estamos reunidos los cuatro, al decir yo, gracias a Dios, daréis cada cual una puñalada al soldado que tengáis más cerca. —Y nosotros haremos lo mismo por nuestra parte. Muertos cuatro hombres ya es igual la partida, porque seremos cuatro contra cinco. A estos cinco los amordazamos y se rinden, y los mataremos y se defienden. —Mas si por casualidad mudase de parecer nuestro anfitrión y recibiese solo a Portos y a mí. ¡Qué diablo! Habrá que apelar a los grandes recursos, haciendo cada uno el oficio de dos. Será algo más largo y más ruidoso, pero ya estaréis alerta desde afuera con vuestras espadas, y acudiréis al ruido. —Mas, ¿y si os hieren? —dijo Atos. —Es imposible. Estos bebedores de cerveza son muy torpes y muy pesados. Dadles en la garganta, Portos. Es una herida que mata pronto y que no deja gritar. —¿Está bien? —respondió Portos. —Será una escaramuza divertida. —Horrible —dijo Atos. —Vamos, señor sensible —repuso Artañán—, que en una batalla no haríais tantos ascos. —Además, amigo —prosiguió—, si os parece que la vida del rey no vale lo que cuesta, fácil remedio tiene, avisaré al señor Groslow que estoy enfermo. —No —dijo Atos—, hago mal, y vos tenéis razón. Dispensadme. En este momento se abrió la puerta y se presentó un soldado. —El señor capitán Groslow —dijo en incorrecto francés— me envía a avisar al señor de Artañán y al señor de Ivalón que les está esperando. —¿A dónde? —preguntó Artañán—. En la habitación del Nabucodonosor inglés —respondió el puritano. —¿Bien está? —respondió Atos en excelente inglés, y sonrojándose al oír aquel insulto hecho a la majestad real. —Está bien. Decid al capitán que allá vamos. —Así que se marchó el puritano. Recibieron orden los lacayos de preparar ocho caballos y de irse a apostar sin separarse unos de otros, ni apearse en la esquina de una calle situada a veinte pasos de la casa en que se hallaba alojado el rey. —Sesenta y seis. El sacanete. Eran las nueve de la noche. Habían ser elevado las guardias a las ocho, y el capitán Groslow hacía una hora que permanecía de servicio. Armados Artañán y Portos con sus espadas y llevando atos y aramis puñales ocultos en el pecho, dirigíronse a la casa que servía aquella noche de prisión a Carlos Estuardo. —Los dos últimos seguían a sus vencedores, humildes y desarmados en la apariencia, como conviene a prisioneros. —Por mi honor, que ya casi no os esperaba —dijo Groslow al verlos. Acercóse a Artañán y le contestó en voz baja. —Efectivamente, el señor Dybalón y yo vacilábamos en venir. —¿Por qué? —preguntó Groslow. Artañán señaló a Atos y a Aramis. —Ah —dijo Groslow—, ¿por sus opiniones? Eso no importa. —Por el contrario —añadió riéndose—, si quieren ver a Estuardo, le verán. ¿Vamos a pasar la noche en el aposento del rey? —No, sino en el inmediato, pero como ordenaré dejar la puerta abierta será lo mismo que si estuviéramos en él. —¿Habéis traído dinero? —Mirad que voy a haceros una guerra sin cuartel. —¿Oís? —preguntó Artañán dándose golpes en el bolsillo. —Very good —dijo Groslow— y abrió la puerta del aposento. —Os enseñaré el camino, señores —añadió. Y entró adelante. Artañán miró a sus compañeros. Porto se mostraba tan indiferente como si se tratara de una partida cualquiera. Atos estaba pálido pero resuelto. Aramis se enjugaba con el pañuelo el sudor que bañaba su frente. Los ocho guardias hallaban ser situados de este modo. Cuatro en el aposento del rey, dos en la puerta de comunicación y otros dos en la que acababan de atravesar nuestros hombres. Al ver las espadas desnudas Atos sonrió. El leguello se convertía en combate. Desde aquel momento recobró al parecer todo su buen humor. Carlos I, a quien se podía divisar por el hueco de la puerta, estaba sobre la cama vestido y cubierto con una manta. Parry sentado a la cabecera leía a media voz una biblia católica. El rey le oía con los ojos cerrados. Una vela de grosero sebo puesta en una mesa, sucia, iluminaba el resignado semblante del rey y el mucho menos tranquilo de su leal servidor. De vez en cuando interrumpía a ese parry creyendo que el rey se había dormido. Pero entonces abría Carlos los ojos y le decía sonriendo. Continuó a buen parry te escucho. Acercóse Groslow hasta el lindel de la puerta del cuarto del monarca. Pusose con afectación el sombrero que se había quitado para recibir a sus huéspedes. Miró por un instante con desprecio aquel humilde y tierno cuadro de un anciano leyendo la biblia a su rey prisionero. Se cercioró de que cada soldado se hallaba en su puesto. Y volviéndose a Artañán, miróle con aire de triunfo, como mendigando un aplauso para su táctica. Perfectamente, dijo el cascón. Cáspita, no haríais mal, general. ¿Opináis? preguntó Groslow. ¿Que se escapará el estuardo mientras yo esté de guardia? No, por cierto, respondió Artañán, como no le lluvan amigos del cielo. El semblante de Groslow expresó una orgullosa satisfacción. Como Carlos estuardo había tenido los ojos constantemente cerrados durante esta escena, no pudo saberse si adirtió o no la insolencia del capitán Puritano. Pero en cuanto oyó el marcado sonido de la voz de Artañán, abrió involuntariamente los párpados. Parry estremecióse e interrumpió su lectura. ¿Por qué te paras, buen Parry? dijo el rey. Continúa, a no ser que estés fatigado. No, señor, dijo la ayuda de cámara. Y continuó su lectura. Estaba preparada en el primer aposento una mesa cubierta con un tapiz y sobre ella se veían dos luces, cartas, cubiletes y dados. Caballeros, dijo Groslow, hacedme el favor de sentaros. Yo me colocaré frente al estuardo cuya vista tanto me deleita y vos, señor de Artañán, frente a mí. Artañán se sonrojó de ira. Artañán le miró frunciendo el ceño. Eso es, dijo el Gascón. El señor conde de la Fer a la derecha del señor Groslow. El caballero de Herblay a su izquierda. Y vos, de Valón, a mi lado. Vos pondréis por mí y estos señores por el del señor Groslow. Artañán tenía aportos a su izquierda y le podía dar señas con la rodilla. Estaba frente a Atos y a Aramis y podía entenderse con ellos mirándolos disimuladamente. Al oír nombrar al conde de la Fer y al caballero de Herblay abrió Carlos los ojos y alzando involuntariamente la cabeza abarcó con una mirada a todos los actores de la escena. En aquel instante volvió Parry algunas hojas de la Biblia y leyó en altavoz este versículo de Jeremías. Dios dijo, oíd con gran atención las palabras de los profetas, mis siervos, que os he enviado y guiado hacia vos. Miraronse los cuatro amigos. Lo que acababa de decir Parry les indicaba que el rey atribuía su presencia a su verdadera causa. Los ojos de Artañán se encendieron de alegría. Me preguntasteis antes si estaba en fondos, dijo poniendo sobre la mesa unos veinte doblones. —Sí, respondió Crosslow. —Pues ahora os digo yo a mi vez que guardéis bien vuestro tesoro, querido Glosgow, porque os aseguro que no saldremos de aquí sin él. —No será sin defenderlo yo, dijo Crosslow. —Tanto mejor, repuso Artañán. —Un combate, mi querido capitán. Esto es lo que queremos. Por si no lo sabéis, os lo digo. —Vaya, si lo sé, exclamó Crosslow soltando una ruidosa carcajada. ¿Por qué qué otra cosa buscan los franceses sino heridas y coscorrones? Carlos lo había oído y comprendido todo. Subió a su rostro un ligero color y los soldados que le custodiaban debieron tender poco a poco sus fatigados miembros y apartar, sobre texto del excesivo calor que despedía la estufa, la manta escocesa, bajo la cual ya hemos dicho que se había acostado vestido. Atos y Aramis temblaron de alegría al observar esta circunstancia. Empezó la partida. Aquella noche se había vuelto la suerte en favor de Crosslow, el cual ganaba siempre. En pocos segundos pasaron cien doblones de un lado a otro de la mesa. Crosslow estaba loco de alegría. Malhumorado Portos por haber perdido los cincuenta doblones ganados el día anterior, con otros treinta de su propiedad, interrogaba a Artañán con la rodilla como preguntándole si era ya tiempo de pasar a otra clase de juego. Atos y Aramis, por su parte, mirabanle, de vez en cuando, con escrutadores ojos, pero Artañán permanecía impasible. Tocaron las diez y se oyó pasar una ronda. ¿Cuántas rondas como esta hacéis? preguntó Artañán sacando más dinero del bolsillo. —Cinco —dijo Crosslow—, una cada dos horas. —Está bien —repuso Artañán—, es muy prudente. Y lanzó a su vez una ojeada a Atos y Aramis. Oyéronse los pasos de la patrulla que se alejaba. Por vez primera respondió Artañán a los rodillazos de Portos con otro rodillazo. Atraídos, entre tanto, por la afición al juego y el aspecto del oro tan seductor en todos los hombres, los soldados, cuya consigna era permanecer en el aposento del rey, se habían acercado poco a poco a la puerta y, empinándose sobre las puntas de los pies, presenciaban la partida por encima de los hombros de Artañán y Portos. Los de la puerta de comunicación, acercándose también, secundaron de este modo los deseos de los cuatro compañeros, que preferían haberlos a la mano, a correr buscándoles por todos los rincones del aposento. Aunque los de la puerta exterior seguían con la espada desnuda, tenían la punta vuelta hacia el suelo y miraban también a los jugadores. A medida que se aproximaba el momento decisivo, iba Atos recobrando su serenidad y sus blancas y aristocráticas manos y jugaban con los luises, que torcía y enderezaba con tanta facilidad como si el oro hubiese sido estaño. Aramis, menos dueño de sí mismo, se metía continuamente la mano en el pecho y Portos daba a Artañán rodillazo sobre rodillazo. Volvióse el gascón instintivamente hacia atrás y vio por entre dos soldados a Parry de pie y a Carlos apoyado sobre un codo, con las manos unidas y en actitud de dirigir a Dios una ferviente plegaria. Conoció que era llegado el momento que todos estaban dispuestos y que sólo esperaban el gracias a Dios que debió servir de señal. Lanzó una ojeada preparatoria a Atos y Aramis y estos apartaron ligeramente sus sillas para poder moverse libremente. Dio con la rodilla a Portos y éste se levantó como para desentumecerse en las piernas, mas al hacerlo probó si salía su espada fácilmente de la vaina. —Voto a cien —dijo Artañán—. He perdido veinte doblones más. Tenéis mucha fortuna, capitán. —Esto no puede durar así. Y puso otros veinte doblones. —Vaya la última apuesta, capitán. ¿Admitís ese dinero de una vez? Van jugados —contestó Groslow. —Y como de costumbre volvió dos cartas. Un rey para Artañán y un as para sí. —El rey —dijo Artañán— es buen agüero. Cuenta con el rey maese Groslow. No obstante, el dominio que sobre sí mismo ejercía fue tan extraña la vibración de su voz que hizo estremecerse a su contrario. Empezó Groslow a tirar cartas. Si volvía primero un as ganaba. Si volvía un rey perdía. Volvió un rey. —Gracias a Dios —dijo Artañán—. A estas palabras levantaron Seatros y Aramis. Portos retrocedió un paso. Iban a brillar los puñales y las espadas. Pero de pronto se abrió la puerta y Harrison apareció en el umbral, acompañado de un hombre embozado en una capa. Detrás de ese hombre se veían resplandecer los mosquetes de cinco o seis soldados. Groslow se levantó rápidamente, avergonzado de verse sorprendido en medio del vino, los naipes y los dados. Pero Harrison no reparó en él y, entrando en el cuarto seguido de su compañero, dijo —Carlos Estuardo, acabo de recibir orden de conduciros a Londres sin hacer alto de día ni de noche. Preparaos, pues, a marchar inmediatamente. —¿Y quién da esa orden? —preguntó el rey. —¿El general Oliverio Cromwell? —Sí —dijo Harrison. —Y aquí está el señor Mordont, que la ha traído y tiene la misión de ejecutarla. —¡Mordont! —murmuraron los cuatro amigos mirándose. Artañán recogió de encima de la mesa todo el dinero que pertenecía a él y Portos y lo guardó en sus anchos bolsillos. Atos y Aramis se colocaron detrás del cascón. A este movimiento se volvió Mordont, los conoció y lanzó una exclamación de feroz alegría. —Me parece que estamos perdidos —dijo Artañán en voz baja a sus amigos. —Aún no —respondió Portos. —¡Coronel! ¡Coronel! —gritó Mordont. —Mandad que cerquen esta casa, os hacen traición. —Esos cuatro franceses se han fugado de Newcastle y vienen sin duda a auxiliar al rey para que se fuge. —¡Que los prendan! —¡Pardiez! —dijo Artañán sacando la espada. —Es más fácil dar esa orden que cumplirla, joven. Y describiendo en torno suyo un terrible molinete, gritó. —¡En retirada, amigos! ¡En retirada! Al mismo tiempo lanzóse hacia la puerta. Derribó a los dos soldados que la guardaban sin darles tiempo para armar los mosquetes. Siguieron Leatos y Aramis. Portos formó la retaguardia y antes de que los soldados, los oficiales y el coronel volvieran de su asombro, estaban los cuatro en la calle. —¡Fuego! —gritó Mordont. —¡Fuego a ellos! En efecto, sonaron tres o cuatro mosquetazos, pero no sirvieron más que para enseñar a los fugitivos sanos y salvos la esquina de la calle. Los caballos se hallaban en el sitio designado, entregaron los criados las riendas de sus amos y estos montaron con la ligereza propia de jinetes consumados. —¡Adelante! —gritó Artañán. —¡Firme a la espuela! Todos salieron a escape detrás de Artañán por el camino que ya habían andado en aquel día, es decir, en dirección de Escocia. El pueblo no tenía puertas ni murallas, de modo que pudieron salir fácilmente. El cascón se detuvo a cincuenta pasos de la última casa. —¡Alto! —dijo. —¿Cómo alto? ¿Querréis decir a escape? —replicó Portos. —No tal. Esta vez nos van a perseguir. Dejémosle que salgan y corran tras nosotros por el camino de Escocia. Luego que les veamos pasar, tomaremos en dirección contraria. Corría un riachuelo a algunos pasos de distancia y sobre él había un puente. Artañán se ocultó con su caballo bajo el puente y lo mismo hicieron sus amigos. No hacía diez minutos que permanecían allí cuando oyeron el galope de alguna fuerza de caballería. Cinco minutos después pasó aquella tropa sobre sus cabezas y sin advertir que sólo la bóveda del puente la separaba de los cuatro franceses que perseguían. Sesenta y siete. Londres. En cuanto se perdió a lo lejos el ruido de los caballos, salió Artañán a la orilla del riachuelo y empezó a correr en dirección a Londres. Siguieronle en silencio los tres amigos hasta que, trazando un ancho semicírculo, dejaron la población muy a sus espaldas. Ahora sí que creo, dijo Artañán, cuando le pareció que se encontraban bastante lejos del punto de partida para pasar del galope al trote. Ahora sí que creo que todo se ha perdido y que lo mejor podremos hacer es regresar a Francia. —¿Qué decís de la proposición, Atos? ¿No la consideráis juiciosa? —Sí, amigo mío —respondió Atos—, pero el otro día pronunciasteis una frase no juiciosa, sino generosa y noble. Dijisteis, moriremos aquí, y os recuerdo vuestra palabra. —¡Diantre! —exclamó Portos—, la muerte nada vale. No sabiendo lo que es, no debe preocuparos. Lo que a mí me atormenta es la idea de una derrota. Según van las cosas, veo que tendremos que dar batalla a Londres, a las provincias, a toda Inglaterra, y en verdad no podemos menos de ser vencidos. —Nuestro deber es presenciar hasta el fin esta gran tragedia —dijo Atos—, y no salir de Inglaterra hasta ver su fin. Sea el que quiera. —¿Pensáis como yo, Aramis? —Exactamente, querido conde. Y confieso, además, que no sentiría encontrar por ahí al señor Mordaunt. Recuerdo que tenemos una cuenta pendiente y jamás hemos salido de un país sin saldarlas de esa clase. —Eso es otra cosa —dijo Artañán—, tan buena me parece esa razón que confieso que por encontrar al tal Mordaunt sería capaz de quedarme un año en Londres. Lo que debemos hacer es alojarnos en casa de una persona de confianza y no dar pie a sospechas. Es natural que Cromwell nos mande a buscar, y por lo visto tiene bromas pesadas. Vos, Atos, sabréis de alguna posada en la ciudad donde nos den sabanas blancas, rosbif bien cocido, y vino a que no esté hecho con lúpulo o con ginebra. —Creo que puedo proporcionaros lo que deseáis —dijo Atos. Winter nos llevó a casa de un posadero que decía ser español, naturalizado en Inglaterra por la gracia de las guineas de sus nuevos compatriotas. —¿Qué decís a esto, Aramis? —Muy acertado considero el proyecto de ir a casa del señor Pérez. Invocaremos el recuerdo del pobre Winter, a quien profesaba gran veneración. —Le diremos que vamos movidos de la curiosidad. Gastaremos en su posado una guinea cada día por cabeza, y con todas estas precauciones creo que podremos vivir tranquilos. —Una olvida, Isaramis, y no de las menos importantes. —¿Y es? —La de cambiar de traje. —Va —dijo Portos. —¿Para qué? —Estamos cómodos con este. —A fin de que no nos conozcan —respondió Artañán—, Nuestro traje tiene un corte y un color casi uniforme, que denuncia la legua a un Frenchman. No estoy yo tan unido al corte ni de mi ropilla o al color de mis calzones, que por amor suyo me exponga a que me cuelguen en Chiburne o a que me envíen a dar un paseo a las indias. Compraré un traje color de castaña. He notado que todos esos necios puritanos son muy aficionados a tal color. —¿Pero y daréis con ese hombre? —dijo Aramis. —Seguramente. Vivía en Greenhall Street, Bedford's Tavern, y en caso necesario puedo andar toda la ciudad con los ojos cerrados. —Yo quisiera encontrarme allí —dijo Artañán—. Opino porque lleguemos a Londres antes del amanecer, aunque reventemos los caballos. —Vamos pues —contestó Atos. —Si no son errados mis cálculos, no debemos distar de la capital más que ocho o diez leguas. Espolearon los amigos a sus caballos y llegaron efectivamente a Londres a eso de las cinco de la mañana. En la puerta por donde entraron detuvoles un centinela, pero Atos respondió en excelente inglés que eran emisarios del coronel Harrison para avisar a su colega Mr. Preach de la próxima llegada del rey. Esta respuesta promovió algunas preguntas respecto a la captura de Carlos Estuardo, y Atos dio detalles tan precisos y positivos que si los que guardaban la puerta habían concebido alguna sospecha, la vieron completamente desvanecida. Permitióse pues a los cuatro compañeros que pasarán y aún se les hizo objeto de toda especie de congratulaciones puritanas. No estaba equivocado Atos. Marchó en derechura a Bedford Tavern y se dio a conocer al huésped, quien celebró tanto volverle a ver en tan buena y numerosa compañía que mandó preparar en el instante los mejores aposentos. Encontraron a los cuatro viajeros a la ciudad en conmoción, aunque no era todavía de día. Desde la víspera habían corrido rumores de que el rey marchaba hacia Londres escoltado por el coronel Harrison, y hubo muchas personas que no se acostaron, sospechando que el estuardo, como le llamaban, llegase por la noche y entrase sin que le vieran. Ya hemos dicho que el proyecto de cambio de trajes había sido adoptado por unanimidad, salvo la ligera oposición de Portos. Trataron por tanto de llevarle a ejecución. El huésped envió a pedir vestidos de hombre de todas clases, cual si fuera a renovar su guardarropa. Atos escogió el color negro que le hacía parecer un buen ciudadano, Aramis, por no separarse de su espada, tomó un traje de color verde oscuro y de corte militar. A Portos, sedujeronle un jubón encarnado y unos calzones verdes. Artañán, que había decidido de antemano el color, solo tuvo que elegir entre los distintos matices, y con su traje castaño representaba con alguna exactitud a un comerciente de azúcar retirado del tráfico. Grimoth y Mosquetón, que no vestían librea, estaban ya disfrazados. Grimoth era el tipo flemático, seco y cari acontecido del inglés circunspecto. Mosquetón, el del inglés panzudo, hinchado y de buen humor. Ahora, dijo Artañán, es menester cortar los cabellos para que no nos insulte el populacho. Puesto que dejamos de ser caballeros por la espada, seamos puritanos por el pelo. No ignoráis que es el punto más importante de cuantos distinguen a un convendatario de un caballero. Mucho se resistió a Aramis a esta proposición. Quería conservar a todo trance sus cabellos, que eran muy lindos y que cuidaba con especial esmero, y fue preciso que Atos, a quien eran indiferentes todas estas cuestiones, le diese el ejemplo. Portos entregó sin dificultad su cabeza a Mosquetón, el cual emboscó su tijera en las espesas melenas que la cubrían. Artañán se trazó por su propia mano una cabeza de capricho, no muy desemejante de las medallas del tiempo de Francisco I o de Carlos IX. —¡Estamos horrorosos! —dijo Atos. —Ya me parece que trascendemos a puritanos desde una legua —añadió Artañán. —¡Qué frío tengo en la cabeza! —repuso Portos. —¡Siento ganas de predicar! —dijo Aramis. —Puesto que ya no nos reconocemos nosotros mismos —prosiguió Atos— y que por consiguiente no debemos temer que los demás nos reconozcan, vamos a ver la entrada del rey, porque si ha caminado toda la noche no estará muy lejos de Londres. En efecto, dos horas después de confundirse nuestros cuatro compañeros con la turba, los gritos y el movimiento de la plebe anunciaron que llegaba Carlos Estuardo. Habían enviado una carroza a recibirle y el gigantesco Portos, cuya cabeza elevabase por encima de todas las de la concurrencia, avisó que le veía acercarse. Empinóse a Artañán sobre la punta de los pies, y Atos y Aramis aplicaron el oído a fin de enterarse de la opinión del pueblo. Pasó el carruaje y Artañán vio a una portazuela a Harrison y a la otra a Mordaunt. El pueblo, cuyas impresiones estudiaban Atos y Aramis, prorumpían espantosas imprecaciones contra el rey. Atos volvió completamente desesperado a la posada. —En vano os empeñáis, amigo —le decía Artañán—. Os juro que la situación es mala. Yo por mí solo me intereso en ella por cariño a vos y por cierto interés de artista. Me esgrata la política a lo mosquetero. Sería gracioso arrancar su presa y dejar burlada esa turba de voceadores. Lo pensaré. Cuando al día siguiente se asomó Carlos a la ventana que daba uno de los barrios más populosos de la city, oyó pregonar el bill del parlamento que llamaba a la barra al ex-rey Carlos I, presunto reo de traición y abuso de poder. —Artañán permanecía a un lado. Aramis examinaba un mapa. Portos saboreaba los restos de un buen almuerzo. —El parlamento —murmuró Atos—. No es posible que el parlamento haya dado un bill semejante. —Yo no entiendo muy bien el inglés —dijo Artañán—, pero como no es más que un francés incorrectamente pronunciado, al oír «parlaments bill», sacó en limpio que significaba bill del parlamento. Condéneme Dios, si no como aquí dicen. En aquel instante entró el huésped. Atos le hizo seña de que se acercara. —¿Es el parlamento el que ha dado este bill? —le preguntó en inglés. —Sí, señor. —El parlamento puro. —¿Cómo? Luego hay dos parlamentos. —Amigo —interrumpió Artañán—, como yo no entiendo el inglés y todos entendemos el español, haced el favor de hablar en ese idioma. Siendo el vuestro debe causaros placer siempre que se os presente ocasión de hablarle. —Perfectamente —dijo Aramis. —Ya hemos dicho que toda la atención de Porto se hallaba reconcentrada en una chuleta, cuya carne se ha llevado ocupado en separar del hueso. —¿Qué deseáis saber? —preguntó el huésped en español. —Si hay parlamento puro y parlamento impuro —repuso Atos en el mismo idioma. —Cosa más extraña —dijo Porto alzando lentamente la cabeza y mirando con asombro a sus amigos. —Ya entiendo el inglés. Comprendo lo que estáis diciendo. —Es que hablamos en español —contestó Atos con su acostumbrada flema. —Diantre —repuso Portos—, lo siento mucho, queréis saber una lengua más. —Señor —dijo el huésped—, al decir parlamento puro refiérome al que ha purificado el señor coronel Bridge. —Pues no es poco ingeniosa esta gente —exclamó Artañán—, cuando regrese a Francia indicaré ese arbitrio o mazarino y al coazcutor. El uno purificará en nombre de la corte, el otro en nombre del pueblo, y de este modo nos quedaremos sin parlamento de ninguna clase. —¿Quién es ese coronel Bridge? —preguntó Aramis. —¿Y cómo se ha manejado para hacer tal purificación? —El coronel Bridge —contestó el español— es un antiguo carretero, hombre de mucho talento, el cual observó una cosa cuando guiaba su carreta. Es a saber que siempre que se encuentra una piedra en el camino, es más fácil quitarla de en medio que empeñarse en hacer pasar la rueda por encima. De los 251 miembros de que se componía el parlamento, le estorbaban 191 y con ellos hubiese podido volcar su carreta política. —Los ha cogido como antes, cogía las piedras y los ha echado fuera de la cámara. —Bien —dijo Artañán, en quien preponderaba el talento y que por tal razón le apreciaba dondequiera que le veía. —¿Y eran estuardistas todos? —preguntó Atos. —Todos. —Ya conocéis que hubieran podido salvar al rey. —Como que formaban mayoría —dijo majestuosamente Portos. —¿Y suponéis —preguntó Aramis— que consiente a Carlos en presentarse ante semejante tribunal? —Tendrá que hacerlo —respondió el español— y si no consiente el pueblo sabrá obligarle a ello. —Gracias, maese Pérez —dijo Atos— me habéis dicho cuanto necesitaba. —Os persuadís de que es causa perdida —prosiguió Artañán— y de que nada podemos hacer con hombres como Harrison, Joyce, Pruitts y Cromwell. —El tribunal dejará en libertad al rey —contestó Atos. El mismo silencio de sus partidarios revela un complot. Artañán se encogió de hombros. —Y si se atreven a condenarle —repuso Aramis— no será más que a destierro o encarcelamiento. —Artañán puso sea silbar incrédulamente. —Allá lo veremos —dijo Atos— porque no dejaremos de ir a las sesiones. —Poco tendréis que esperar —observó el patrón— mañana mismo comienzan. —Calle —respondió Aramis—. ¿Luego instruyeron el proceso antes de coger al rey? —Sí —dijo Artañán— le empezaría en el día que le compraron. —Y ya sabéis —repuso Aramis— que nuestro amigo Mordont fue quien hizo sino el trato al menos las primeras proposiciones de esta negociación. —Y no ignoráis —contestó Artañán— que en cualquier parte que caiga por mi banda el amigo Mordont le mato. —¿Cómo? —exclamó Atos—. —Aún miserable. —Justamente le mataré por canalla —repuso Artañán. —Vamos, querido amigo, bastante me ha moldo a vuestra voluntad para que no tengáis alguna tolerancia con la mía. Queráis o no queráis, os declaro que Mordont ha de morir a mis manos. —¿Y a las mías? —repuso Portos. —¿Y a las mías? —dijo Aramis. —Feliz unanimidad —exclamó Artañán— y qué bien cuadra a unos pacíficos ciudadanos como nosotros. Vayamos a dar una vuelta por la ciudad. El mismo Mordont no nos conocería a cuatro pasos de distancia con la niebla que hace. —Vamos a beber un poco de niebla. —Vamos —dijo Portos—. No siempre ha de ser cerveza. Con efecto, los cuatro amigos salieron de la casa para tomar, como vulgarmente se dice, el aire de la tierra. —68. El plan. Al día siguiente condujo una numerosa guardia Carlos I ante el alto tribunal que había de juzgarle. Multitud de gente ocupaba las calles y las casas inmediatas al palacio. A los primeros pasos que dieron los cuatro amigos se vieron detenidos por el obstáculo casi invencible de aquella animada muralla. Algunos hombres de fornido continente y de arisco semblante rechazaron a Aramis con tal aspereza que Portos alzó un poderoso puño y le dejó caer sobre la enharinada faz de un panadero, que cambió de color inmediatamente y se cubrió de sangre, como si le hubieran azotado los carrillos con un racimo de uvas maduras. Este acto causó gran sensación. Tres hombres quisieron arrojarse sobre Portos, pero Atos apartó a uno, Artañán a otro y Portos lanzó al tercero por encima de su cabeza. Algunos ingleses aficionados al pugilato apreciaron en todo su valor el rápido y fácil modo con que fue ejecutada esta maniobra y lo aplaudieron. Poco faltó entonces para que, en lugar de verse atacados en masa, como ya empezaban a temer que sucediera, no fuesen llevados en triunfo Portos y sus amigos. Pero ellos, que temían cuanto pudiera ponerlos en evidencia, consiguieron que les abriese paso la multitud, con lo cual alcanzaron el resultado que un momento antes les parecía imposible, cual fue el de llegar al palacio. Toda la población de Londres se agrupaba en las tribunas, de suerte que cuando entraron en una de aquellas, los cuatro amigos hallaron ya ocupados los tres primeros bancos. No era esta circunstancia muy sensible para personas que no querían ser conocidas. Ocuparon pues sus asientos con gran satisfacción de haber llegado hasta allí, a excepción de Portos, que deseando lucir su jugón colorado y sus verdes calzas, sentían no estar en primera fila. Estaban colocados sus bancos en anfiteatro, y los cuatro amigos dominaban desde su sitio toda la asamblea. Quiso la casualidad que hubiesen entrado justamente en la tribuna de en medio y que se hallaran frente al sillón preparado para Carlos I. A eso de las once de la mañana apareció el rey en el umbral del salón. Entró rodeado de guardias, pero cubierto y sereno, y paseó por la concurrencia una mirada, cual si fuera a presidir una asamblea de sumisos vasallos y no a responder a las acusaciones de un tribunal rebelde. Orgullosos sus jueces por tener ocasión de humillar a todo un rey, se disponían visiblemente a usar del derecho que la fuerza les daba. En consecuencia, marchó un ujier a decir a Carlos I que era costumbre que los acusados se descubriesen ante sus jueces. Sin contestar palabra, el rey se encasquetó el sombrero. Volvió la cabeza a otro lado y cuando se retiró el ujier, se sentó en el sillón preparado frente al presidente, azotándose las botas con un junquillo que en la mano llevaba. Parry le acompañaba y quedóse de pie a sus espaldas. Artañán, que en vez de atender al ceremonial examinaba a Atos, vio reflejarse en su semblante todas las emociones que sólo en fuerza del dominio que sobre sí mismo ejercía. Lograba el rey desterrar del suyo. Esta agitación de Atos tan frío y sereno de suyo le atemorizó. —Confío —le dijo en voz baja— en que tomaréis ejemplo de su majestad y no haréis que nos maten neciamente en esta jaula. —Perded cuidado —dijo Atos. —Hola —prosiguió Artañán—. Parece que te ven algo, porque refuerzan las guardias. Antes no había más que partesanas y ahora llegan mosquetes. Para todos hay. Las partesanas para los de abajo, los mosquetes para nosotros. —Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta hombres —dijo Portos contando a los recién venidos. —No olvidéis al oficial —observó Aramis— que merece ser contado. —Sí, por cierto —dijo Artañán poniéndose pálido de ira al reconocer a Mordond, el cual colocó con espada en mano a los mosqueteros. A espaldas del rey y frente a las tribunas. —¿Nos habrá reconocido? —prosiguió. —En ese caso pronto tocaría yo retirada. No estoy porque me impongan un género determinado de muerte. Deseo morir a mi gusto y ser ejecutado aquí, maldita la gracia que me haría. —No —dijo Aramis—. No nos ha visto. No ve más que al rey. Con qué ojos le mira el insolente. ¿Aborrecerá a su majestad tanto como a nosotros? —Diantre —dijo Atos—. Nosotros le quitamos solo a su madre. El rey le quitó su nombre y sus bienes. —Es mucha verdad —respondió Aramis—. Pero silencio. Ya hablan al rey. Efectivamente, el presidente Bradshaw interpeló al augusto acusado. —Estuardo —le dijo—. Escuchad la lista nominal de vuestros jueces y haced al tribunal las observaciones que juzguéis oportunas. El rey volvió la cabeza a otra parte, como si no hablaran con él. Esperó su respuesta el presidente y, como no diese ninguna, reinó un momento de silencio. De los 163 miembros designados, solo podían responder 63. Los demás se habían abstenido de concurrir por no ser cómplices de tan horrible acto. —Se procede a convocar a los jueces —dijo Bradshaw, sin hacer alto al parecer en la ausencia de las tres quintas partes de la asamblea. Y comenzó a nombrar uno por uno a miembros presentes y ausentes. Los primeros respondían con voz fuerte o débil, según eran el valor y la confianza que su opinión les inspiraba. Un corto instante de silencio seguía al nombre de los segundos, el cual era dos veces pronunciado. Llegó a su vez al coronel Fairfax y también reinó ese silencio corto pero solemne que probaba la ausencia de los que no habían querido tomar parte en el juicio. —El coronel Fairfax —explicó Bradshaw—. —Fairfax —respondió una voz burlona, que por su tono argentino revelaba pertenecer a una mujer—. Tiene sobrado talento para venir aquí. Una estrepitosa carcajada sucedió a estas palabras, pronunciadas con la audacia que sacan las mujeres de su propia debilidad, la cual las sustrae a toda clase de venganza. —Es la voz de una mujer —exclamó Aramis—. No se quedaría porque fuese joven y bonita. Y diciendo esto se subió al banco para mirar mejor a la tribuna de que había salido la voz. —Bellísima es, por vida mía —dijo Aramis—. Miradla, Artañán. Todos tienen los ojos fijos en ella y, a pesar de que Bradshaw también la mira, no ha perdido el color. —Es Lady Fairfax en persona —dijo Artañán—. ¿Os acordáis de ella, Portos? La vimos en casa del general Cranwell. Pasado un instante restablecieron la calma, interrumpida por ese extraño episodio, y continuó la lista. —Esos tunantes levantarán la sesión cuando vean que no son lo bastante numerosos —dijo el conde de la fairfax. —Poco los conocéis, Atos —advertid la sonrisa de Mourdaunt. —Ved cómo mira al rey. —¿Es esa la mirada del hombre que teme que se le escape la víctima? —No, no. Es la sonrisa del odio y satisfecho, de la venganza segura de que podrá saciarse. —Ah, maldito basilisco, memorable será para mí el día en que pueda cruzar contigo algo más que una mirada. —En verdad que está hermoso el rey —dijo Portos—. Observad con qué esmero se ha vestido a pesar de hallarse prisionero. La pluma del sombrero vale cuando menos cincuenta doblones. Mirad la Aramis. Terminada la lista, dio orden el presidente de pasar a la lectura del acta de acusación. Atos perdió el color. Otra vez le habían engañado sus esperanzas. A pesar de que el tribunal no constaba del suficiente número de miembros, iba a verse el proceso y, por consiguiente, el rey estaba condenado de antemano. —Ya os lo preví, Atos —dijo Artañán encogiéndose de hombros—. Mas vos siempre dudáis. Armaso ahora de todo vuestro valor y hacedme el favor de escuchar sin enardeceros mucho las horribles pequeñeces que se dispone a decir de su rey ese hombre vestido de negro, con autorización para ello. En efecto, jamás se había visto ajada la majestad real por acusaciones más brutales, por injurias más bajas, por conclusiones más sangrientas. Hasta entonces no se había hecho más que asesinar a los reyes. A lo menos sólo a sus cadáveres se habían prodigado insultos. Oyo Carlos primero el discurso del acusador con gran atención, dejando pasar las injurias, conservando en la memoria los cargos y contestando con una sonrisa de desprecio cuando se desbordaba el odio, cuando el acusador se convertía con anticipación en verdugo. Obra capital y terrible era verdaderamente aquella en que el infeliz rey veía transformadas sus imprudencias en asechanzas y en crímenes sus errores. Atañán, que escuchaba aquel torrente de injurias con todo el desdén de que eran dignas, reparó sin embargo en alguna que otra inculpación del acusador. —Ello es, dijo, que si es lícito castigar por imprudencias y ligerezas, ese pobre merece castigo. Pero harto cruel me parece el que en este instante está sufriendo. —Como quiera, respondió Aramis, el castigo no puede recaer sobre él, sino sobre sus ministros, puesto que la primera ley de la Constitución inglesa dice, el rey es infalible. —Yo por mí, pensaba mientras tanto Portos, mirando a Mordaunt y atendiendo solo a él, si no fuera por turbar la majestad del acto, me tiraría de la tribuna abajo, me arrojaría en tres brincos sobre el señor Mordaunt, le ahogaría en mis brazos, le sujetaría por los pies y emprendería a golpes con todos esos miserables mosqueteros que quieren parodiar a los de Francia. Puede que Atañán, que tanto talento y oportunidad tiene, inventase luego algún modo de salvar al rey. —Le hablaré del asunto. —Athos, inflamado el semblante, crispados los puños, ensangrentados los labios por sus propias mordeduras, se agitaba en su banco enfurecido al ver aquel eterno insulto parlamentario y aquella prolongada paciencia real. Su inflexible brazo, su incontrastable corazón, se habían convertido en un brazo trémulo, en un corazón palpitante. En aquel momento terminaba el acusador su ministerio con estas palabras. —La presente acusación se hace por nos en nombre del pueblo inglés. Siguiolas un murmullo de protesta en las tribunas y una voz, no de mujer como antes, sino la voz varonil y furiosa de un hombre, resonó a espaldas de Atañán. —Mientes —gritó—, las nueve décimas partes del pueblo inglés horrorízanse de lo que dices. La persona que fuera de sí, en pie y con los brazos tendidos, interpelaba de aquella manera al acusador público, era Athos. Al oír tal apóstrofe, rey, jueces y espectadores volvieron los ojos hacia la tribuna en que se hallaban los cuatro amigos. Invitó Mordod el movimiento general y conoció al caballero en torno del cual estaban agrupados los otros tres franceses amenazadores. Sus ojos chispearon de alegría. Acababa de encontrar a los hombres a cuya persecución y muerte consagrara toda su vida. Llamando con terrible ademán a unos veinte mosqueteros y señalando la tribuna en que se hallaban sus enemigos. —¡Fuego! —dijo—, fuego a esa tribuna. Mas haciendo entonces a Atañán a Athos por la mitad del cuerpo, con la rapidez del pensamiento y empujando a Aramis, saldaron de las gradas abajo, se precipitaron a los corredores, bajaron velozmente las escaleras y confundiéronse entre la multitud en tanto que los mosqueteros amenazaban en el interior del salón a tres mil espectadores, cuyos gritos de misericordia y cuyo tumultuoso terror contuvieron el impulso de los brazos antes de que se realizase la descarga. También había conocido Carlos a los cuatro franceses y, llevando una mano al corazón a fin de comprimir sus latidos, se cubrió con la otra los ojos para no ver la muerte de sus leales amigos. Pálido mordón y temblando de rabia, se precipitó fuera del salón con espada en mano a la cabeza de diez alabarderos. Recorrió detenidamente toda la concurrencia, preguntó, se cansó y hubo de volverse sin encontrar lo que buscaba. Inexplicable es el desorden que reinaba. Más de media hora transcurrió sin que pudiera hacerse oír una voz. Los jueces temían que los de las tribunas se arrojasen sobre ellos de un instante a otro. Los de las tribunas miraban los mosquetes, vueltos contra ellas y, divididos entre el temor y la curiosidad, permanecían en su sitio tumultuosos y agitados. Al fin se restableció la tranquilidad. —¿Qué podéis decir en vuestra defensa? —preguntó el presidente. —Con la voz de un juez y no de un acusado, sin descubrirse y levantándose, no por efecto de humildad, sino por el del imperio, contestó Carlos I. —Antes de interrogarme, respondedme. Yo estaba en Newcastle libre y provisto de un tratado que celebré con las dos cámaras. En lugar de cumplir por vuestra parte las cláusulas de ese tratado, que yo estaba cumpliendo por la mía, me comprasteis a los escoceses, no muy caro, en verdad, lo cual hace honor a la economía de vuestro gobierno. Pero suponéis que por haberme pagado como a un esclavo he dejado de ser vuestro rey. —No, responderos sería prescindir de mi dignidad. Solo os responderé cuando justifiquéis los derechos que os asistan para poder preguntarme. Hacerlo ahora sería reconoceros como jueces y tan solo os reconozco como verdugos. Y en medio de un silencio de muerte se volvió a sentar Carlos con igual serenidad hacia el tibet y siempre cubierto. —Ojalá estuvieran ahí mis franceses —exclamó con orgullo volviendo los ojos a la tribuna que habían ocupado. Verían que su amigo es digno de que le defiendan mientras viva y de que le lloren después de muerto. Pero Embalde sondeó las profundidades de la multitud y pidió en cierto modo a Dios que le devolviese su dulce y consoladora presencia. Solo vio rostros asombrados y tímidos y conoció que estaba entregado al rencor y a la ferocidad de sus enemigos. —Está bien —dijo el presidente, viendo cuán resuelto se hallaba Carlos a callar—. Enhorabuena os juzgaremos a pesar de vuestro silencio. Se os acusa de traición, de abuso de poder y de asesinato. Los testigos darán testimonio. Marchaos. En la próxima sesión se hará lo que en esta os negáis a hacer. Levantóse Carlos y volviéndose a Parry le vio sumamente pálido y con los labios húmedos de sudor. —¿Qué tienes, amigo Parry? —le preguntó. —¿Por qué estás tan agitado? —¡Ay, señor! —dijo Parry, bañados los ojos en lágrimas y con suplicante voz. —No mire vuestra merced a la izquierda cuando salga del salón. —¿Por qué, Parry? Os ruego que no miréis, rey mío. —Pues qué sucede, habla —dijo Carlos echando una mirada por entre la fila de guardias que a sus espaldas tenía. —¿Sucede? Pero no miréis, señor. Sucede que han ordenado poner sobre una mesa el hacha con que ejecutan a los criminales. Es un espectáculo horrible, no volváis los ojos, os lo suplico. —Imbéciles —dijo Carlos—. ¿Creen que soy tan cobarde como ellos? Has hecho bien en avisarme. Gracias, Parry. Y cuando llegó el momento de retirarse, salió el rey siguiendo a sus guardias. En efecto, a la izquierda de la puerta brillaba con siniestros reflejos producidos por el rojo tapiz sobre el que estaba colocada una luciente hacha cuyo mango había alisado la mano del ejecutor. Detúose Carlos al estar junto a ella y dijo sonriendo, —¡Ja! ¡El hacha! Ingenioso espanto muy digno de los que ignoran lo que es un caballero. —No, no me produces miedo, hacha del verdugo —añadió dándole con el delgado y flexible junco que llevaba en la mano. —Recibe este golpe mientras aguardo con cristiana resignación que me lo devuelvas. Y encogiéndose de hombros con regio desdén, prosiguió su camino, dejando asombrados a todos los que se habían apiñado alrededor de la mesa para observar su fisonomía cuando viese el hacha que debía cortarle la cabeza. —Perdóneme Dios, Parry —prosiguió el rey alejándose—, si no me toma esa gente por algún comerciante de algodones de las indias y no por un caballero acostumbrado a ver brillar el hierro. ¿Piensan que no valgo siquiera lo que un carnicero? Pronunciando estas palabras llegó a la puerta donde se había agrupado gran muchedumbre de gente que, no habiendo encontrado sitio en las tribunas, quería por lo menos disfrutar del final del espectáculo, cuya parte más culminante había ya pasado. Aquella innumerable turba en cuyas filas se mostraban mil amenazadoras fisionomías arrancó al rey un ligero suspiro. —¡Cuánta gente! —pensó—, y ni un solo amigo leal. Y al decir estas palabras, de duda y desaliento, dijo a su lado una voz respondiendo a ellas. —¡Salud a la majestad Taíra! —volvióse el rey vivamente con los ojos preñados de lágrimas. Era un soldado viejo perteneciente a su guardia que, al verle pasar cautivo, tributaba a su rey el último homenaje. Pero en el mismo instante cayeron sobre él las empuñaduras de innumerables espadas. Entre los que golpeaban al soldado reconoció el rey al capitán Groslow. —¡Ah! —dijo Carlos—, excesivo castigo es para falta tan pequeña. Y siguió su camino con el corazón oprimido, mas no habían dado cien pasos cuando, asomando un energúmeno la cara por entre los soldados, escupió en el rostro al rey, como en otro tiempo escupiera un miserable y maldito judío a Jesús Nazareno. Sonaron a la paz prolongadas carcajadas y sombríos murmullos. La tumba se apartó, se volvió a unir, onduló como un tempestuoso mar, y en semejante movimiento le pareció al rey que veía brillar en medio del animado oleaje los chispeantes ojos de Atos. —Limpióse el rostro y dijo con triste sonrisa. Desgraciado, por media corona haría lo mismo con su padre. No se había equivocado y, en efecto, Atos y sus amigos seguían confundidos entre el tropel, al rey mártir dirigiéndole las últimas miradas. Cuando el soldado saludó a Carlos sintió Atos una indefinible alegría, y al pasar el infeliz junto a él pudo encontrar en su bolsillo diez guineas, introducidas por el caballero francés. Pero cuando el cobarde injuriador escupió en el rostro al monarca, Atos echó mano al puñal. Detuvole a Artañán y dijo con ronca voz, —¡Aguarda! Jamás había tuteado Artañán a Atos ni al conde de la Fea. Atos se detuvo. Tomó Artañán su brazo, hizo seña a Portos y a Aramis de que no se alejaran, y fue a ponerse a espaldas del hombre que con los brazos desnudos se estaba riendo todavía de su infame gracia, por lo cual le felicitaban a algunos compañeros suyos. Poco después echó a andar en dirección de la city. Artañán, apoyado siempre en el brazo de Atos, siguióle haciéndole seña a Portos y a Aramis de que le imitaran. El hombre que tenía trazas de carnicero bajó con otros dos compañeros por una pendiente y aislada calleja que conducía al río. Soltó a Artañán el brazo de Atos y partió tras él. Al llegar a la orilla notaron los tres hombres que les seguían. Se pararon y miraron con insolencia a los franceses. Empezaron a agitarse con expresiva pantomima. —Yo no hablo inglés, Atos —dijo Artañán—. Vos, que lo sabéis, me serviréis de intérprete. Y apretando los cuatro el paso a estas palabras se adelantaron a los ingleses, mas volviendo a Artañán de repente la cara, marchó hacia el carnicero, el cual se detuvo y tocándole en el pecho con el dedo índice. —Repetidle eso, Atos —dijo a su amigo—. Eres un canalla. Has insultado a un hombre indefenso. Has mancillado el rostro de tu rey. Vas a morir. Pálido como un espectro, tradujo Atos a quien sujetaba a Artañán por las muñecas estas palabras. El hombre, al ver tales preparativos y las espantosas miradas del gascón, trató de ponerse en defensiva. A este movimiento echó Aramis mano a la espada. —¡Fuera ese acero! ¡Fuera ese acero! gritó Artañán. Guardadle para un adversario más noble. Y, haciendo al carnicero por la garganta, Portos dijo, agotadme a este miserable de una sola apuñalada. Alzó Portos su potente brazo, hizo le silbar en el aire como una onda, y la pesada masa cayó con sordo ruido sobre el cráneo del cobarde, que del golpe quedó desecho. El hombre cayó como cae un buey de un hachazo. Sus amigos quisieron gritar, quisieron huir, pero faltó la voz a sus labios, y sus trémulas piernas negaron a su ejercicio. —Decidles ahora —repuso Artañán—, así morirán cuando se olviden que la cabeza de un hombre encadenado es sagrada, y que un rey cautivo es dos veces representante del Señor. Atos repitió las palabras de Artañán. Silenciosos miraron los dos hombres el cuerpo de su compañero, que nadaba en un lago de negra sangre, y recobrando a un tiempo las fuerzas y la voz, huyeron dando un grito y juntando las manos. —¡Queda cumplida la justicia! —murmuró Portos enjugándose la frente. —En adelante —dijo Artañán a Atos—, no dudéis de mí, no os apuréis, yo me encargo de cuanto al rey concierne. Gracias por ver el video. 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 Los operarios. Como a las doce de la noche oyó Carlos gran ruido al pie de su balcón, producíanle muchos martillazos y hallazos el crujido de una alza prima y el rechinar de una sierra. Había se echado vestido sobre el lecho y empezaba ya a dormirse cuando le despertó ese ruido, y como además de su sonido material tenía un eco mortal y terrible en su alma, le acometieron de nuevo los horrorosos pensamientos de la tarde anterior. Solo en medio de las tinieblas no tuvo ánimo para sufrir esta tortura, que no estaba en el programa de su suplicio, y envió a Parry a decir al centinela que rogase a los operarios dieran golpes menos fuertes y respetaran el último sueño del que había sido su rey. El centinela no quiso abandonar su sitio, mas permitió a Parry que pasara. Cuando llegó frente a la ventana después de dar vuelta al palacio, vio Parry un ancho andamio que se elevaba hasta el mismo balcón, cuyo antepecho arrancaron. Aún no estaba concluido el tablado, pero ya empezaban a clavar alrededor de él una colgadura de sarga negra. Como de la ventana al suelo había una distancia de unos veinte pies, el cabalso tenía dos pisos interiores. Por mucho que le repugnase tal espectáculo, resolvió Parry a buscar entre ocho o diez operarios que construían la siniestra armazón a los que más podían incomodar con su ruido al rey. Y sobre el segundo piso vio dos hombres arrancando con una alza prima a los últimos garfios de la barandilla. Era él, uno, un coloso, digno substituto del ariete antiguo, cuyo destino era derribar murallas. A cada golpe de su instrumento volaban las piedras en mil pedazos. El otro permanecía de rodillas y las echaba fuera. No había duda en que ellos eran los que causaban el ruido que tanto molestaba al rey. Subió Parry la escalera y se acercó a ellos. —Compañeros —les dijo—, ¿queréis trabajar sin tanto estrépito? Os lo suplico, el rey está descansando y necesita dormir. El de la alza prima interrumpió su tarea y volvió la cabeza. Pero como permanecía de pie, Parry no pudo distinguir sus facciones en medio de la oscuridad que era más profunda junto al de hecho. El otro se volvió también y hallándose más próximo al farol por estar de rodillas, dejó ver su rostro a Parry. Miróle fijamente y se llevó un dedo a los labios. Parry retrocedió con asombro. —Bien está —dijo el trabajador en excelente inglés—. Anda, y di al rey que si duerme mal esta noche, la venidera dormirá mejor. Estas brutales palabras que tomadas literalmente tenían un sentido terrible fueron recibidas por los demás operarios con una explosión de salvaje alegría. Parry retiróse creyendo que soñaba. Ya le esperaba Carlos con impaciencia. El centinela de la puerta se asomó, movido de la curiosidad de ver lo que hacía el rey. El rey permanecía recostado de codo sobre el lecho. Cerró Parry la puerta y dirigiéndose al monarca con el rostro radiante de júbilo. —Señor —le dijo en voz baja—, ¿sabéis quiénes son esos operarios que tanto ruido meten? —No —respondió Carlos moviendo melancólicamente la cabeza—. —¿Cómo queréis que lo sepa? ¿Conozco yo por ventura a esos hombres? —Señor —repuso Parry bajando aún más la voz y acercándose al lecho de su amo—. —Señor, son el conte de la FEG y su compañero. —Construyendo mi patíbulo —murmuró el rey con asombro—. —Sí, y abriendo al mismo tiempo un agujero en la pared. —¡Chist! —dijo el rey mirando estremecido en torno suyo. —¿Los has visto? —Les he hablado. Juntó el rey las manos y alzó los ojos al cielo. Rezó una corta y ferviente plegaria, y saliendo de la calma marchó a la ventana cuyas cortinas descorrió. Aún había centinelas a la parte de afuera, y más allá se extendía una plataforma sobre la cual veíanse pasar fantásticas figuras. Nada pudo divisar Carlos, pero sintió bajo sus pies la conmoción de los golpes que daban sus amigos, y cada uno vibraba con fuerza en su corazón. No estaba equivocado Parry cuando creyó reconocer a Athos. Él era, en efecto. Auxiliado por Portos, estaba abriendo un agujero en que debía descansar una de las vigas transversales. Comunicaba este agujero con un tambor practicado bajo el pavimento de la cámara real. Desde este tambor, semejante a un entresuelo de muy poca altura, se podía con una alza prima y un par de hombros buenos, lo cual atañía a Portos levantar un trozo de techo. Salía el rey por aquel hueco, entraba con sus libertadores en el cadalso cubierto enteramente de tela negra, se disfrazaba de trabajador, para lo cual ya le tenían traje preparado, y bajaba sin afectación con sus cuatro amigos, no sospechando nada a los centinelas, y creyendo que volvían del trabajo los dejarían pasar. Ya hemos dicho que el falucho estaba dispuesto. Este plan era vasto, sencillo y fácil como todos los que son en efecto de una resolución atrevida. Estaba pues Atos estropeando sus hermosas manos tan blancas y tan finas en quitar las piedras que sacaba Portos de su base. Ya podía pasar la cabeza por entre los adornos de la parte inferior del balcón. Con dos horas más de trabajo, pasaría todo el cuerpo. Antes del amanecer estaría terminado todo el agujero, y desaparecería bajo los pliegues de una colgadura interior que debía poner Artañán. Había se fingido este operario francés, y ponía clavos con la regularidad del más inteligente tapicero. Aramis, entre tanto, cortaba el excedente de la sarga que pendía hasta el suelo, y tras la cual se ocultaba la armazón del cadalso. Brilló al fin la luz del día en los tejados de Londres. Grandes fogatas de carbón, de tierra y de leña, habían ayudado a los trabajadores a pasar la fría noche del 29 al 30 de enero. Y los más empeñados en su obra se interrumpieron mil veces durante su transcurso para calentarse. Solamente Atos y Portos no suspendieron su tarea. A los primeros albores de la mañana estaba terminado el agujero. Atos penetró en él, llevando envueltos en un pedazo de tela vestidos destinados al rey. Diole Portos su alza prima, y Artañán clavó, lujo grande pero sumamente útil, una colgadura de sarga interior, tras de la cual desaparecieron el agujero y el que dentro se encontraba. Solo necesitaba Atos dos horas para ponerse en comunicación con el rey, y los cuatro amigos, según sus cálculos, tenían por suyo todo el día, porque faltando el verdugo sería menester ir a buscar el de Bristol. Fuese a Artañán a vestir su traje color de castaña y Portos su jubón colorado, en tanto que Aramis pasaba a casa de Hookson a fin de penetrar con él, si era posible, en el aposento del rey. Todos estaban citados a las doce en la plaza de Whitehall, a fin de ver lo que pasara. Antes de alejarse del cadalso fue Aramis al hueco en que estaba oculto Atos, y le manifestó que iba a procurar ver otra vez al rey Carlos. —Adiós, pues, y valor —le dijo Atos—, referid al rey el estado de las cosas. Decidle que cuando se halle solo de un golpe en el suelo para que continúe yo con seguridad mi trabajo. Si pudiese Parry ayudarme, quitando antes la piedra inferior de la chimenea, que sin duda será de mármol, eso tendríamos adelantado. —Vos, Aramis, haced lo posible para no apartaros del rey. Hablad alto, muy alto, porque os oirán desde la puerta. Si hay algún centinela en el interior del aposento, matadle sin andaros en contemplaciones. Si hay dos, que Parry mate a uno y vos al otro. Si hay tres, defendeos hasta que os maten, pero liberad al rey. —Perded, cuidado —dijo Aramis—, llevaré dos puñales y daré uno a Parry. ¿Hay más? —No, marchad, mas encargad mucho al rey que no haga alarde de una vana generosidad, que huya mientras lucháis vos, si llega a haber combate. Vuelta la lápida a su lugar y colocado vos vivo o muerto sobre ella, tardarán cuando menos diez minutos en descubrir el camino por donde ha de evadirse, en cuyo intermedio andaremos mucho y se salvará el rey. —Se hará como decís, Athos. Venga esa mano. Quizá no nos volvamos a ver. Athos rodeó con sus brazos el cuello de Aramis. —Recibid este abrazo. Si muero, decís a Artañán, que le he querido como a un hijo, y abrazadle en mi nombre. Abrazad también a nuestro bueno y valiente Portos. Adiós. —Adiós —dijo Aramis. —Estoy tan seguro ahora de la fuga del rey como de que en este momento estrecho la mano del hombre más noble del mundo. Con esto se paróse de Athos bajo del cadalso y volvió a su posada silbando una canción compuesta en Lorde Cromwell. Ayudió a sus dos compañeros junto a una buena lumbre, desocupando una botella de vino de Oporto y devorando una gallina fiambre. Portos fulminaba mientras comía injuria sobre injuria contra los infames parlamentarios. Artañán comía en silencio, pero combinando en su imaginación los más atrevidos proyectos. Manifestóle a Aramis lo que se había resuelto. Artañán lo aprobó con un movimiento de cabeza y Portos de viva voz. —Bravo —murmuró—. —Además, allá estaremos nosotros en el momento de la fuga. Tras el patíbulo se puede uno esconder muy bien. Y en aquel sitio iremos a situarnos. Entre Artañán, yo, Grimod y Mosquetón matamos por lo menos a ocho. No hablo de Blasois, que solo sirve para cuidar caballos. —A dos minutos por hombre son cuatro minutos. Mosquetón perderá uno, son cinco. Entre tanto podéis andar un cuarto de legua. Aramis tomó con rapidez un bocado, bebió un vaso de vino y se mudó. Ahora, dijo, voy a casa de su gracia. Preparad las armas, Portos. Cuidad bien del verdugo Artañán. No hay temor. Grimod ha relevado a Mosquetón y está guardándole. No importa. Aumentad si es posible vuestra vigilancia. No estéis parado un momento. Parado, ¿eh? Preguntad a Portos. No vivo. No me hallo, sino de pie. Parezco un bailarín. Diantre. Qué amor me inspira Francia en este momento y qué bueno es tener una patria propia cuando tan mal va en la ajena. Despidióse Aramis de sus compañeros como de atos, esto es, abrazándoles, y marchó a ver al obispo Huxon a quien hizo presente su petición. Con tanta mayor facilidad, consintió Huxon en llevarle consigo cuanto que había de necesitar de un ayudante en caso de que el rey quisiese comulgar, lo cual era seguro, y sobre todo en caso de que quisiera oír Misa, lo cual era probable. Subió, pues, el obispo al coche vestido como Aramis la noche precedente, y éste se colocó junto a él aún más disfrazado por su palidez y melancolía que por su traje de diácono. El carruaje paró a la puerta de Whitehall a eso de las nueve de la mañana. Nada había variado en la apariencia, las antesalas y corredores estaban llenos de soldados como la víspera. Dos centinelas custodiaban la puerta del rey. Otros dos se paseaban delante del balcón sobre la plataforma del tablado en el cual estaba ya colocado el tajo. La esperanza que animaba al rey se trocó en júbilo al volver a ver a Aramis. Abrazó a Huxon y dio un apretón de manos a Arbley. El obispo habló al rey en voz alta y en presencia de todos de su entrevista anterior. Contestóle Carlos que las palabras que en aquella entrevista oyeron habían producido su fruto y que deseaba tener otra conversación semejante con él. Huxon se volvió entonces a los circunstantes y les rogó le dejasen solo con el rey. —Retiráronse todos. —Señor —dijo Aramis con rapidez, así que hubo cerrado la puerta—, señor, ¿os habéis salvado? Ha desaparecido el verdugo de Londres. Su ayudante se partió una pierna anoche al pie de esta ventana. Él fue quien dio aquel grito que oímos. Ya habrán notado la desaparición del ejecutor, pero tienen que ir a Bristol a buscar otro, y para eso se necesita tiempo. Podemos disponer cuando menos del día de hoy. —¿Y el conde de la Fer? —preguntó el monarca—, a dos pies de distancia, señor. —Dad tres golpes con la abadilla del hogar y oiréis su respuesta. Cogió el rey con trémbula mano el instrumento y dio tres golpes, uno tras otro. Otros golpes sordos y acompasados respondieron al momento a la señal resonando bajo el pavimento. —¿Y el que me contesta? —dijo el rey— y es. —El conde de la Fer, señor, está preparando el camino para que huya vuestra majestad. Parry levantará esa losa de mármol y quedará abierto el paso. —No tengo aparato para hacerlo —observó Parry. Tomad este puñal, pero cuidad de no embotarle mucho, pues quizá os deba servir para otra cosa que levantar piedras. —¡Oh, Hugson! —murmuró Carlos dirigiéndose al obispo y cogiéndole en trambas manos. —Hugson, acordaos de la súplica que os va a hacer el que fue vuestro rey. —El que lo es aún y lo será siempre —dijo Hugson besando la mano al príncipe. —Rogad a Dios toda vuestra vida por este caballero que veis, por ese otro que oís bajo nuestras plantas, y por otros dos que, por dondequiera que se encuentren, seré cierto que se desvelan por mi salvación. —Señor —respondió Hugson— seréis obedecido. Cada día de mi vida ofreceré a Dios una oración por los leales amigos de vuestra majestad. Aún continuó su trabajo el conde por algún tiempo, acercándose más y más a la habitación, pero de pronto se oyó un inesperado ruido en la galería, y Aramis hizole señal de que suspendiese su obra. —Causaba este ruido cierto número de pasos iguales y acompasados. Quedaronse inmóviles los cuatro circunstantes y fijaron la vista en la puerta, la cual se abrió lentamente con una especie de solemnidad. En el cuarto que precedía el del rey se veían dos filas de soldados. Un comisario del parlamento vestido de negro y con una gravedad de mal agüero entró y saludó al monarca, y desarrollando un pergamino le leyó su sentencia, conforme se acostumbra con los reos que van a marchar al patíbulo. —¿Qué quiere decir esto? —preguntó Aramis a Huxon. Este le hizo una seña, dándole a entender que también lo ignoraba. —¿Con qué ello ha de ser hoy? —preguntó el rey con una emoción perceptible sólo para Huxon y Aramis. —Pues no sabéis, señor, que había de ser esta mañana —dijo el hombre de lo negro—. ¿Debo perecer como un criminal ordinario a manos del verdugo de Londres? —El verdugo ha desaparecido de la ciudad —dijo el comisario del parlamento—, más un hombre se ha ofrecido a ejercer su ministerio. Sólo se retratará, pues, la ejecución el tiempo que pidáis para poner en orden vuestros negocios temporales y espirituales. Un ligero sudor que brotó en la raíz de sus cabellos fue la única prueba de emoción que dio Carlos al recibir esta noticia. Aramis se puso lívido. Su corazón dejó de latir, cerró los ojos y apoyó las manos sobre una mesa. Al ver tan profundo dolor, Carlos olvidó al parecer el suyo propio. Marchó hacia él, le cogió la mano y le abrazó. —Vamos —le dijo con una dulce y tierna sonrisa—, tened valor, amigo. Y volviéndose al comisario añadió—, estoy pronto. Sólo deseo dos cosas que no creo os causen largo retraso. La primera es comulgar y la segunda abrazar a mis más queridos hijos y despedirme de ellos por última vez. ¿Me será lícito hacerlo? —Sí, señor —respondió el comisario. Y salió del cuarto. Aramis destrozaba las carnes con las uñas y lanzaba prolongados gemidos. —¡Oh, señor! —exclamó asiendo las manos de Juxon—, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? —¡Hijo! —respondió con firmeza el obispo—, no le veis porque os lo ocultan las pasiones de la tierra. —No te entristezcas así, hijo mío —dijo el rey a Aramis—. ¿Preguntas dónde está Dios? —Están mirando tu lealtad y mi martirio, y créeme, uno y otro tendrán su recompensa. —¡Hascua, pues, de lo que pasa a los hombres y no a Dios! —Los hombres son los que me matan, los hombres son los que te hacen llorar. —Sí, señor —contestó Aramis—. —Sí, tenéis razón. A los hombres debo acusar y acusaré. —Sentaos, Juxon —dijo Carlos cayendo de rodillas—. —Aún os falta oírme. Aún me falta confesarme. —No os marchéis. Continuó dirigiéndose a Aramis, que estaba haciendo un movimiento para retirarse. —Quedaos, Parry. Nada tengo que decir. Ni aún en el secreto de la penitencia que no pueda decirse a la faz de todos. Quedaos, mi único sentimiento es que no pueda oírme el mundo entero como vos y con vos. Sentóse Juxon y doblando el rey las rodillas como el más humilde penitente, empezó su confesión. Setenta y uno. Remember. Concluida la real confesión, comulgó Carlos y pidió que le dejaran ver a sus hijos. Daban las diez. No se había equivocado el rey al decir que no sería largo el retraso. El pueblo, sin embargo, se hallaba ya impaciente. Sabíase que la hora de las diez era señalada para la ejecución y la turba se iba agrupando en las calles adyacentes a Palacio. Y el rey empezaba a oír el lejano ruido que formaban las masas populares y el mar cuando agitan a las unas sus pasiones y al otro sus tempestades. Entraron en la cámara los hijos del rey, la princesa Carlota, rubia, hermosa y con los ojos bañados en lágrimas, y el duque de Clouster, niño de ocho a nueve años, cuyo naciente orgullo se revelaba en sus secos ojos y en su labio superior desdeñosamente contraído. Había llorado toda la noche, mas delante de la gente no lloraba. Sintió Carlos deshacerse su corazón ante aquellos dos niños, a quienes volvía a ver después de dos años de separación, en el instante de morir. Brotó de sus ojos una lágrima, pero apartó la cabeza para enjugarla, pues quería parecer fuerte a los dos huérfanos, a quienes sólo legaba por herencia sufrimientos y desgracias. Dirigióse primero a la niña, y acercándola a sí, le encargó mucha piedad, mucha resignación y mucho amor filial. Pasando enseguida al joven duque de Clouster, le sentó sobre sus rodillas para poder, a la par, estrecharle contra su corazón y besar su cara. —Hijo mío —le dijo—, al venir aquí habréis visto en las calles y en las antecámaras mucha gente. No olvidéis nunca que esa gente va a cortar la cabeza a vuestro padre. Tal vez llegue un día en que, estando en medio de ellos y teniéndoos en su poder, quieran haceros rey con exclusión del príncipe de Gales o del duque de York, que son vuestros primogénitos, y que se encuentran el uno en Francia y el otro no sé dónde. Pero no sos rey, hijo mío, y no podéis serlo sin que ellos mueran. —Juradme, pues, que no os dejaréis coronar sin legítimos derechos, porque algún día, no lo olvides, hijo mío, algún día si tal hicierais, rodarían vuestra corona y vuestra cabeza, y no podríais morir tranquilo y sin remordimientos, como yo muero. —¡Prometezmelo, hijo mío! Colocó el niño y su manecita entre las de su padre y dijo, —Señor, juro a vuestra majestad... Carlos interrumpió y le dijo, —Llámame padre, Enrique. —Padre —repuso el niño—, os juro que antes me dejaré matar que permitir que me coronen. —Bien, hijo querido —dijo Carlos—, abrazadme ahora a los dos y no me olvidéis jamás. —¡Oh, no, jamás! —gritaron entrambos niños arrojándose al cuello de su padre. —¡Adiós! —exclamó Carlos—, adiós, hijos míos. Llevaoslos, Hugson, sus lágrimas me quitarían el valor que para morir necesito. Arrancó Hugson a los pobres niños de los brazos de su padre y entrególos a sus conductores. Abrieronse después las puertas y se permitió al público que entrase. Cuando el monarca se vio en medio de la turba de guardias y de curiosos que empezaban a invadir el aposento, recordó lo poco distante que se hallaba el conde de la Ferre sin poder verle, y conservando tal vez esperanza de salvarle. Temía que el menor ruido le pareciese una seña y que se descubriese Atos volviendo a su trabajo. Procuró pues permanecer inmóvil y contuvo con su ejemplo a todos los concurrentes. No se equivocaba el rey. Efectivamente Atos estaba a sus pies, aplicando el oído y desesperado por no oír la seña. A veces cedía su impaciencia y empezaba a desmoronar otra vez las piedras, pero al punto le detenía el recelo de que le oyesen. Dos horas duró esta horrible inacción. En la cámara real reinaba un silencio de muerte. Resuelto al fin a averiguar la causa de aquella sombría y muda tranquilidad, turbado sólo por el inmenso rumor de la turba, entreabrió la colgadura que tapaba el boquerón en que se ocultaba y descendió al piso superior del cadalso. Apenas distaba a cuatro pulgadas de su cabeza el tablado que se extendía al nivel del balcón. Aquel estrépito que sólo había oído sordamente hasta entonces y que a la sazón llegó a él siniestro y amenazador, le hizo estremecerse. Marchó hasta la extremidad del cadalso, entreabrió la negra colgadura y divisó una fila de soldados de a caballo, cercando la terrible armazón, y otra fila de partes sanos más allá de los jinetes, y más allá otra de mosqueteros y después las cabezas del pueblo que agitaba así y mojía como el alborotado océano. —¿Qué habrá sucedido? —dijo Atos más trémulo que la negra sarga, cuyos pliegues apretaba entre sus manos. —Se agolpa el pueblo, los soldados están sobre las armas, y entre los espectadores que tienen la vista fija en la ventana veo a Artañán. —¿Qué espera? ¿Qué mira? —¡Gran Dios! ¿Habrán dejado escapar al verdugo? —Sonó de pronto en la plaza el sordo y fúnebre redoble del tambor, y sobre su cabeza sintió Atos un prolongado y fuerte ruido de pasos. Parecióle que dentro de Whitehall se agitaba una larga procesión. Poco después oyó crujir las mismas tablas del cadalso. Lanzó la última ojeada a la plaza, y por la actitud de los espectadores comprendió lo que todavía le impedía adivinar un resto de esperanza albergado en lo más profundo de su corazón. Cesó enormemente el murmullo. Todos los ojos permanecían fijos en el balcón de Whitehall. Entre abierta la boca, suspenso el aliento, conocíase que los circunstantes aguardaban algún terrible espectáculo. Los pasos que había oído Atos en la cámara del rey, desde el lugar que debajo de ella ocupaba, se reprodujeron en el cadalso, cuyas tablas cedieron tanto que casi tocaron la frente del infeliz caballero. Sin duda los daban los soldados al formarse en fila sobre el tablado. En el mismo momento una voz harto desconocida del caballero, una voz llena de nobleza, pronunció estas palabras en la parte de arriba. —¡Señor colonel! ¡Quiero hablar al pueblo! Estremecióse Atos de pies a cabeza. Era el rey el que hablaba. En efecto, después de beber algunas gotas de vino y tomar un bocado de pan, cansado Carlos de esperar a la muerte y decidido a salir a su encuentro, dio la señal de la marcha. Abríronse entonces las dos hojas del balcón que caía a la plaza, y el pueblo pudo ver salir en silencio del vasto aposento un hombre enmascarado, que por el hacha que en las manos tenía manifestaba ser el verdugo. Acercóse este hombre al tajo y arrimó a él su hacha. Este ruido fue el que primeramente oyó Atos. En pos del verdugo salió, pálido en verdad pero sereno, y con seguro paso el rey Carlos Estuardo, avanzando entre dos sacerdotes, seguido de algunos oficiales superiores, y que debían presidir la ejecución, y escoltado por dos filas de partesanos que se colocaron a los dos lados del cadalso. El aspecto del enmascarado provocó prolongados murmullos. General era el deseo de saber quién fuese el incógnito que tan a punto se presentaba, a fin de que no faltara al pueblo el terrible espectáculo que se le tenía prometido, cuando yo se creía necesario aplazarle para el siguiente día. Devoráronle todos con las miradas, pero lo más que pudieron sacar en limpio fue que su estatura era regular, que iba vestido de negro y que debía tocar en la edad madura, porque por debajo de la careta se veía asomar la extremidad de una barba de color ceniciento. Pero al advertir el pueblo la serenidad, la nobleza, la dignidad del rey, se restableció el silencio y todos pudieron oír sus palabras. Debí responder a esta petición la persona a quien iba dirigida con un gesto afirmativo, porque el monarca empezó a hablar con firme y sonora voz que vibró hasta en el fondo del corazón de Athos. Reducíase su discurso a exponer su conducta y a dar consejos al pueblo para el bienestar de Inglaterra. —¡Oh! —decía Athos para sí—, ¿y es posible que yo oiga lo que estoy oyendo? ¿Y que vea lo que veo? ¿Es posible que haya abandonado el cielo a su representante en la tierra hasta el punto de dejarle morir tan miserablemente? ¡Que no lo haya yo visto! ¡Que no me haya despedido de él! Oyóse un ruido igual al que haría el instrumento de muerte movido sobre el tajo. —¡No toques el hacha! —dijo el rey interrumpiéndose. Y continuó su discurso. Terminado este, reinó un silencio glacial. Llevóse Athos la mano a la frente y por entre ella corrieron gruesas gotas de sudor. La temperatura era de hielo. Demostraba aquel silencio que se estaban haciendo los últimos preparativos. Luego que concluyó el rey de hablar, paseó por la multitud una mirada llena de misericordia y quitándose la insignia de la orden que tenía puesta y que era la misma placa de diamantes que le enviara la reina, se la entregó al sacerdote que acompañaba a Juxón. Después sacó del pecho una cruz también de diamantes que procedía a sí mismo de Madame Enriqueta. —Tendré esta cruz en la mano hasta el último momento —dijo al diácono—, quitádmela luego que haya muerto. —Sí, señor —contestó una voz que Athos conoció al momento. Carlos, que hasta entonces había estado cubierto, se quitó el sombrero y lo tiró a un lado. Luego se desabrochó uno por uno todos los botones de la ropilla. Se la quitó también y la echó junto al sombrero. Como hacía frío, pidió su bata y se la trajeron al instante. Terrible era la pausa con que se hacía todo esto. Hubierase dicho que el rey iba a echarse en su lecho y no en su ataúd. Recogiéndose los cabellos con la mano, preguntó por fin al verdugo, —¿Os estorbarán? En este caso podremos atarlos con un cordón. Acompañó Carlos estas palabras con una mirada que parecía querer taladrar a la máscara del desconocido. Aquella mirada tan noble, tan serena, tan firme, obligó al verdugo a volver la cabeza. Mas al huir de los penetrantes ojos del rey, se encontró con los ardientes de Aramis. Viendo Carlos que no respondía, repitió su pregunta. —Bastará, contestó el hombre con sorda voz, que los echéis a un lado. Apartó el rey sus cabellos con sus manos y dijo mirando al tajo. —¿Poca altura tiene? ¿No hay otro más alto? —Es el que siempre se emplea, respondió el enmascarado. —¿Podréis cortarme la cabeza de un solo golpe? Preguntó el rey. —Así lo espero, dijo el ejecutor. Tan extraña fue la entonación con que pronunció estas tres palabras. Así lo espero. Que todos, excepto el rey, temblaron. —Bien está, dijo el monarca. Ahora oídme, verdugo. Dio un paso hacia adelante el enmascarado y se apoyó sobre su hacha. —No quiero que me sorprendas, le dijo Carlos. Voy a arrodillarme para rezar, pero no me hieras aún. —¿Pues cuándo? Preguntó el enmascarado. Cuando ponga la cabeza sobre el tajo y abra los brazos gritando. Remember. Y eres sin miedo. Nota 1. Acuérdate o acordaos. Fin de nota. El verdugo se inclinó ligeramente. —Es llegado el momento de abandonar este mundo, dijo el rey a los que le rodeaban. —Señores, os dejo en medio de la tempestad y os precedo en el viaje a la patria en que no existen tempestades. Adiós. Miró a Aramis y le hizo una seña particular con la cabeza. —Apartaos ahora, continuó, y dejadme que rece. —Aléjate también, dijo el enmascarado. No más que por un instante. Ya sé que soy tuyo, pero cuida de no herirme hasta que te avise. Inconsecarlos de rodillas hizo la señal de la cruz, acercó su boca a las tablas como si quisiera besar la plataforma y apoyándose con una mano en el suelo y otra en el tajo. —Conde de la Fea, dijo en francés, ¿os encontráis ahí? ¿Puedo hablaros? Esta voz partió recientemente al corazón de Atos y le atravesó cual frío acero. —Sí, señor, dijo temblando. —Fiel amigo, noble corazón, prosiguió el rey. —No has podido salvarme. No me debías salvar. Aun cuando sea un sacrilegio te diré que ya he hablado a los hombres, ya he hablado a Dios y te he reservado para el último. Por defender una causa que consideré sagrada, he perdido el trono de mis padres y disipado la herencia de mis hijos. Réstame un millón en oro que enterré en las bóvedas del castillo de Newcastle al salir de aquella ciudad. Solo tú sabes que existe ese dinero. Úsalo cuando creas que sea oportuno para el mayor bien de mi hijo primogénito. Y ahora, conde de la Fea, despídete de mí. —¡Adiós, santa y mártir majestad! —murmuró Atos lleno de terror. Hubo entonces un instante de silencio durante el cual le pareció a Atos que el rey se levantaba y cambiaba de posición. —Con sonora voz que pudieron oír no solo los del cadalso, sino los de la plaza —dijo después el rey—. —Remember. Apenas dijo esta palabra cuando un terrible golpe hizo conmover el tablado. El polvo que se desprendió de la colgadura cegó al infeliz caballero. Al levantar por un momento maquinal la cabeza, cayó sobre sus ojos una caliente gota. Retrocedió Atos con un estremecimiento de horror y en el mismo instante se cambiaron las gotas en un negro torrente que tiñó el suelo. El conde cayó de rodillas y estuvo por el espacio de algunos instantes sin conocimiento. No tardó en advertir que iba disminuyendo el ruido y que se retiraba el pueblo, pero aún permaneció un instante inmóvil, mudo y trastornado. Levantóse después, empapó la punta de su pañuelo con la sangre del rey mártir y, viendo que la gente se alejaba cada vez más y más, bajó. Entreabrió la colgadura, pasó por entre los caballos, se confundió con el pueblo cuyo traje vestía y llegó antes que sus amigos a la posada. Al entrar en su cuarto, miróse a un espejo, advirtió en su frente una gran mancha roja, llevó a ella la mano que apartó enseguida llena de sangre del rey y se desmayó. 72. El enmascarado. No eran más que las cuatro de la tarde y ya no se veía. Caí en espesos y glaciales copos de nieve. 73. Aramis volvió a la posada y encontró a Athos, que, ya no sin conocimiento, enteramente trastornado. A las primeras palabras de su amigo salió el conde de la especie de letargo en que yacía. —¡Vencidos por la fatalidad! —murmuró Aramis. —¡Vencidos! —repitió Athos. —Noble y desdichado rey. —¿Estáis herido? —preguntó Aramis. —No, esta sangre es suya. El conde se enjugó la frente. —Pues, ¿dónde os encontrabais? —¿Dónde me dejasteis, debajo del cadalso? —¿Y lo habéis visto todo? —No, pero todo lo he oído. Líbreme el cielo de otra hora como la que acabo de pasar. Debo de haber encarnecido. —Ya sabréis que no lo he abandonado. He oído vuestra voz hasta el último instante. —Esta es la placa que me dio —dijo Aramis— y esta es la cruz que le he quitado de la mano. Quería que entregásemos una y otra a la reina. —Aquí hay un pañuelo para envolverlas —respondió Athos. Y mostró el pañuelo empapado en la sangre del rey. —¿Y qué han hecho del pobre cadáver? —preguntó. Cronwell ha mandado que se le hagan honores reales. Hemos colocado el cuerpo en un ataúd de plomo. Ahora le están embalsamando los médicos y cuando concluyan será depositado el rey en una cámara ardiente. —¡Irrisión! —exclamó sombríamente Athos—. Honores reales al mismo monarca a quien han asesinado. —Eso prueba —dijo Aramis— que el rey muere, pero no la monarquía. —Ah —dijo Athos— tal vez sea el último rey caballero que haya en el mundo. —Vamos, no hay que afligirse, conde —dijo una sonora voz desde la escalera en la que resonaron los agigantados pasos de puertos. —Todos somos mortales, queridos amigos míos. —Tarde venís, querido Portos —dijo el conde de la FEA. —Sí —contestó Portos—. La gente que había en camino me ha detenido. Miserables. Estaban bailando. Cogí a uno por el pescuezo y casi lo ahogué. En aquel momento acertó a pasar una patrulla. Afortunadamente, el objeto particular de mi enojo estuvo algunos minutos sin poder hablar. Aproveché esta circunstancia y me metí en una calleja. Esta calleja me condujo a otra más estrecha aún. Me perdí y, como no conozco Londres ni sé el inglés, temí no volver a encontraros. —Pero al fin aquí estoy. —¿Habéis visto a D'Artagnan? —dijo Aramis. —¿Si le habrá pasado algo? —Nos separamos en medio del gentío —respondió Portos—. Y a pesar de todos mis esfuerzos no he podido dar con él. —¡Oh! —dijo tristemente Athos—. Yo sí le he visto. Estaba en la primera fila admirablemente situado para no perder ningún pormenor. Y como en el último caso el espectáculo era curioso, habrá querido presenciarle hasta el fin. —¡Oh, conde de la Ferre! —murmuró una voz serena, aunque algo sofocada por la precipitación del camino—. ¿Sois vos el que así calumnia a los abusentes? Semejante reconvención conmovió el corazón de Athos. Sin embargo, como el ver a Artañan en las primeras filas de aquel pueblo estúpido y feroz le había producido una impresión profunda, se limitó a responder. —No es calumnio, amigo mío. Se dudaba aquí donde estaríais y yo los he dicho. No conocíais al rey Carlos. Para vos no pasaba de ser un extranjero y no estabais obligado a quererle. Y al decir esto presentó la mano a su amigo. Pero Artañan hizo que no lo veía y no sacó la suya de debajo de la capa. Athos retiró el brazo. —¡Buf! ¡Qué cansado estoy! —exclamó Artañan. —Bebed un vaso de vino de Oporto —dijo Aramis tomando una botella de encima de una mesa y llenando un vaso. —Bebed, así tomaréis fuerzas. —Sí, bebamos —añadió Athos, que sintiendo el descontento del gascón deseaba brindar con él. —Bebamos y salgamos de este abominable país. Ya sabéis que nos espera el falucho. —Vámonos, esta noche. Nada nos queda que hacer aquí. —Mucha prisa tenéis, señor conde —dijo Artañan. —Este ensangrentado suelo me abraza los pies —respondió Athos. —Pues a mí no me produce la nieve tal efecto —repuso tranquilamente el gascón. —¿Pero qué queréis que hagamos? —preguntó Athos, habiendo muerto el rey. —De modo, señor conde —dijo Artañan con negligencia—, que no veis que os falte nada que hacer en Inglaterra. —Nada, nada —dijo Athos, sino dudar de la bondad divina y menospreciar mis propias fuerzas. —Pues yo, que soy un miserable, un mentecato, un hombre sanguinario, yo que he ido a situarme a treinta pasos del cadalso para ver mejor cómo cortaban la cabeza al rey, a quien no conozco, y que al parecerme es indiferente, yo pienso de otra manera que el señor conde, y me quedo. Athos se puso sumamente pálido. Cada reconvención de su amigo vibraba en lo más íntimo de su corazón. —¡Calle! ¿Os quedáis en Londres? —dijo Portos a Artañan. —Sí, por cierto —respondió éste. ¿Y vos? —Diantre —repuso Portos algo vacilante entre Athos y Aramis. —Pardiez, si os quedáis como he venido con vos no me iré hasta que os vayáis. No os he de dejar solo en este maldito país. —Gracias, buen amigo. En este caso tengo que proponeros un asuntillo que llevaremos a ejecución luego que se vaya el señor conde, y que me vino a las mientes estando presenciando el espectáculo que sabéis. —¿Y qué es? —preguntó Portos. —Saber quién era el enmascarado que con tanta complacencia se ofreció a decapitar a su majestad. —¿Un enmascarado? —murmuró Athos. —Pues no se fugó el verdugo. —El verdugo —repitió Artañan— sigue sin novedad en la bodega, donde creo que habrá trabado conocimiento con las botellas del huésped. Y ahora me hacéis pensar en él. Y marchando hacia la puerta dijo —¡Mosquetón! —¡Señor! —contestó una voz que parecía salir de lo profundo de la tierra. —Soltad al prisionero —dijo Artañan—. Ya no nos hace falta. —¿Pues quién es el canalla que ha puesto la mano sobre el rey? —preguntó Athos. —Un verdugo por la ficción que maneja, por cierto, el hacha con facilidad. —Pues conforme esperaba no ha necesitado dar más de un golpe —respondió Aramis. —¿Visteis su cara? —la llevaba cubierta —dijo Artañan—. Pero vos que estabais tan cerca de él, Aramis, solo pude notar que tenía la barba algo canosa. —¿Luego era hombre de edad avanzada? —preguntó Athos. —Va —replicó Artañan—. Eso nada significa. Tan fácil es ponerse una careta. —Siento no haberlo seguido —dijo Portos. —Pues precisamente eso es lo que a mí se me ocurrió, amigo —replicó Artañan. Todo lo comprendió Athos. —Perdóname, Artañan —dijo le levantándose—. Habiendo dudado de Dios, bien podía dudar de ti. Perdóname, amigo. —Ahora trataremos de eso —respondió Artañan sonriéndose. —Continuad —dijo Aramis. —Intelin miraba —repuso Artañan—. No al rey como piensa el señor conde, porque sé muy bien lo que es un hombre que va a morir. Y aunque debía estar acostumbrado a esa clase de lances, siempre me hace daño. Si no al verdugo enmascarado, me ocurrió la idea, como ya os he dicho, de saber quién era. Y como tenemos la costumbre de completarnos unos con otros y de prestarnos mutuamente auxilio, como se le da una mano a otra, miraba finalmente en torno mío para ver si estaba allí Portos, porque a Aramis lo había visto junto al rey. —Y sabía que vos, señor conde, os encontrabais bajo el cadalso, gracias a lo cual os perdono —añadió, presentando la mano a Atos—, porque debéis de haber padecido mucho. Miré pues en torno mío y divisé hacia la derecha una cabeza que demostraba haber tenido un chirlo antaño, y que bien o mal iba remendada con tafetán negro. —Para diez —dije para mí—, me parece que en esa costura han dado mi mano, y que yo he zurcido ese cráneo en alguna parte. Era, en efecto, aquel infeliz escocés, aquel hermano de Parry con quien se divirtió Mr. Crosslow en probar sus fuerzas, y que cuando tropezamos con él no tenía más que media cabeza. —Ya caigo —respondió Portos—, el de las gallinas negras. Él mismo. Estaba haciendo señas a otro hombre que estaba a mi izquierda. Me volví y reconocí al buen Grimod, entretenido como yo en devorar con la vista a mi enmascarado verdugo. —¡Eh! —le dije. Y como esta sílaba es la abreviatura que emplea el señor conde para hablarle los días que le habla, Grimod comprendió que le llamaban, y se encaró conmigo cual si lo moviera un resorte. —Me conoció. Y, apuntando al enmascarado. —¡Eh! —díjome. Lo cual quiere decir, ¿habéis visto? —¡Toma! —respondí. Nos habíamos entendido perfectamente. Me volví hacia el escocés, cuyas miradas eran también sumamente expresivas. Por fin llegó el lúgubre desenlace. La gente se marchó. Iba viniendo la noche poco a poco. Me retiré a un rincón de la plaza con Grimod y el escocés, a quien hice señal de que se quedara en nuestra compañía, y me puse a observar al verdugo, el cual cambió de traje en la real cámara por estar sin duda el suyo manchado de sangre. Hecho esto, se puso en la cabeza un sombrero negro. Se embozó en una capa y desapareció. Comprendí que iba a salir, y corrí a situarme frente a la puerta. En efecto, cinco minutos después le vimos bajar la escalera. —¿Le seguisteis? —preguntó Atos. —Pues no —dijo Artañán. —Y no sin trabajo, por cierto. A cada instante volví a la cabeza y teníamos que escondernos o hacernos los distraídos. De buena gana me hubiera tirado sobre él, pero no soy egoísta y quería reservar ese placer para Aramis y para Atos, sobre todo a fin de consolarle algo. Por último, después de una media hora de marcha por las calles más tortuosas de la City, llegó a una casita aislada, donde no se oía el menor ruido ni se veía la menor luz. Grimot sacó una pistola de sus anchos bolsillos. —¿Eh? —me dijo mostrándomela. —Ya os he dicho que tenía mi plan. El enmascarado se paró junto a una puerta baja y sacó una llave, pero antes de volverla se volvió para ver si le seguían. Yo permanecía detrás de un árbol, Grimot detrás de un guardacantón, y el escocés, que no tenía donde esconderse, se tiró de bruces en mitad del camino. Sin duda se creyó sólo el que perseguíamos, pues oí el ruido de la llave, abrióse la puerta y desapareció. —¡Miserable! —dijo Aramis. —Habrá huido durante vuestra ausencia y ya no volveremos a encontrarle. —¿Cómo? —Aramis —murmuró Artañán. —¿Tan bajo concepto merezco de vos? —Sin embargo —replicó Atos—, no estando allí. —No estando yo allí, estaban Grimot y el escocés para reemplazarme. Antes de que él pudiera dar diez pasos en el interior, había yo dado la vuelta a la casa. En la puerta por donde entró dejé al escocés, preveniéndole por señas que si salía el enmascarado le siguiera. Grimot le seguiría a él y volvería a esperarnos a aquel sitio. —Aposté a Grimot en la puerta trasera, haciéndole el mismo encargo. —Y aquí estoy ya. —Ya se ha cortado la retirada a la fiera. ¿Quién quiere venir a rematarla? Atos se arrojó en brazos de Artañán, el cual se enjugaba la frente. —De claro, amigo —le dijo—, que habéis llevado al extremo vuestra bondad al perdonarme. Soy culpable, mil veces culpable, y sin embargo ya debía yo conoceros. Pero siempre tenemos en el fondo del corazón un instinto perverso que nos inclina a dudar. —¡Mmm! —interrumpió Portos—, si habrá hecho de verdugo el mismo Cromwell para tener más certeza de que se consumase su obra. Disparate. Cromwell es grueso y pequeño, y éste era delgado y más bien alto que bajo. —¿Algún soldado condenado a muerte que habrá comprado su perdón a ese precio? —dijo Atos—, como hicieron con el desgraciado Chalet. —Tampoco —continuó diciendo Artañán—, no tiene la compasado paso de un soldado de infantería ni la tortuosa marcha de un jinete. Anda con ligereza, con distinción. Mucho me equivoco si no nos las tenemos con un noble. —¡Un noble! —exclamó Atos—, es imposible. Sería una deshonra para toda la clase. —¡Magnífica caza! —dijo Portos, con una risotada que conmovió los vidrios. ¡Magnífica caza por vida mía! —¿Persistís en marcharos, Atos? —preguntó Artañán. —No, me quedo —contestó el caballero con gesto amenazador, que nada bueno prometía a la persona a quien iba dirigido. —Pues vengan las espadas —dijo Aramis—, las espadas y no perdamos un instante. No tardaron los cuatro amigos en vestir su acostumbrado traje. Se armaron, mandaron subir a Mosquetón y Blassois y les encargaron que arreglasen la cuenta con el huésped y preparasen lo necesario para el viaje, siendo probable que saliesen de Londres aquella misma noche. Esta se había puesto todavía más oscura. Seguía cayendo nieve y la ciudad recogida parecía estar cubierta con una vasta amortaja. Serían las siete y apenas se veía alguno que otro transeúnte. Todos se hallaban en sus casas hablando con recato de los horribles acontecimientos de aquel día. Embozados los cuatro amigos en sus capas, atravesaron todas las plazas y calles de la city, tan concurridas por el día como solitarias por la noche. Guiaba les a Artañán, haciendo por reconocer de vez en cuando las cruces que con su puñal había trazado en las paredes, mas era tanta la oscuridad que le costaba algún trabajo dar con sus señales. Sin embargo, con tal precisión, había grabado a Artañán en su memoria todas las esquinas, todas las fuentes, todas las muestras del camino que después de media hora de marcha llegó con sus tres compañeros frente a la casa aislada. Al principio temió el gascón que el hermano de Parry hubiese desaparecido, pero se equivocaba. El robusto escocés acostumbrado a los hielos de sus montañas se había atendido junto a un guardacantón y dejado que le cubriese la nieve como una estatua derribada, insensible a los rigores de la estación. Artañán estaba pegado a un sauce cuyo socaval de tronco había convertido en garita. También al principio temió a Artañán que hubiera salido el enmascarado y que Grimoth lo hubiera seguido. De pronto asomó una cabeza y se oyó un ligero silbido. —¡Eh! —dijo Atros. —Sí —respondió Grimoth. —¿Hombre o mujer? —Hombre. —¡Pardiez! —dijo Artañán. —¿Con qué hay dos dentro? —Ojalá fueran cuatro —dijo Atros. —A lo menos sería igual el partido. —Puede que lo sean —dijo Artañán. —¿Cómo? Bien podían estar otros esperándolos en esa casa. —Fácil es verlo —dijo Grimoth, indicando una ventana por entre cuyas maderas filtraban algunos rayos de luz. —Justamente —añadió Artañán. —Llamemos a los otros. Y dieron la vuelta a la casa para hacer seña a Portos y a Aramis de que se les reunieran. Ambos acudieron presurosos y preguntaron. —¿Habéis visto algo? —No, pero ahora tendremos noticias —contestó Artañán. Artañán mostrando a Grimoth que, a favor de las hendiduras de la pared, iba trepando y se hallaba a cinco o seis pies de distancia. —Acercáronse todos. Grimoth prosiguió su ascensión con la destreza de un gato y logró por fin asirse a uno de esos ganchos que sirven para conservar abiertas las hojas de las ventanas. Al mismo tiempo encontró su pie una hendidura que sin duda le presentó suficiente punto de apoyo, pues dio a entender por señas que había conseguido su objeto. —Entonces acercó la vista a una rendija. —¿Qué pasa? —preguntó Artañán. Cerró Grimoth la mano y enseñó abiertos los dedos. —¡Habla! —dijo Atos. —No saben tus señas. ¿Cuántos son? Grimoth contestó. —Dos. Uno de ellos está frente a mí y el otro me vuelve la espalda. —¿Bien? ¿Quién es el que se halla frente a ti? —El que antes vi pasar. —¿Le conoces? —Creí reconocerle. —Y veo que no me equivoco. —Sí, es grueso y bajo. —¿Quién es? —preguntaron al mismo tiempo y en voz baja los cuatro amigos. —El general Oliverio Cromwell. Los franceses miraronse. —¿Y el otro? —preguntó Atos, delgado y alto. —Es el verdugo —dijeron a un tiempo Artañán y Aramis. —Está de espaldas —añadió Grimoth. —Pero esperad, ahora hace un movimiento. Va a volver la cara. Si se ha quitado la máscara, podré ver. —¡Ah! Como si le hubiesen dado una apuñalada en el corazón, soltó Grimoth el gancho de hierro y se dejó caer de espaldas lanzando un sordo gemido. Portos le recibió en sus brazos. —¿Le has visto? —preguntaron los cuatro amigos. —Sí —respondió Grimoth con los cabellos orizados y la frente bañada en sudor. —¿Al alto? —dijo Artañán. —Al alto. —¿Al verdugo? —preguntó Aramis. —Sí. —¿Y quién es? —dijo Portos. —Él. —Él —exclamó Grimoth, pálido como un cadáver y asiendo con sus trámulas manos las de su amo. —¿Quién es él? —preguntó Atos. —Mordante. —contestó Grimoth. —Artañán, Portos y Aramis lanzaron una exclamación de alegría. Atos retrocedió un paso y se llevó la mano a la frente exclamando. —¡Fatalidad! 73. La casa de Cromwell. En efecto, Artañán había seguido a Mordón sin conocerle. Al entrar este en la casita se quitó la máscara y la barba gris que para mejor disfrazar se llevaba. Subió, abrió la puerta y en un cuarto iluminado por una lámpara y cubierto con colgaduras de sombrío color halló a un hombre sentado ante el bufete y escribiendo. Ese hombre era Cromwell. Ya se sabe que Cromwell tenía en Londres dos o tres albergues no conocidos de la mayor parte de sus amigos y cuyos secretos solamente confiaba a los más íntimos. Recordará el lector que Mordón podía contarse en este número. Al oírle entrar levantó Cromwell la cabeza. —¿Sois vos, Mordón? le dijo. —Tarde, venís. —General, respondió Mordón. Me he detenido por presenciar la ceremonia hasta el fin. —Ah, repuso Cromwell. No creía que fuerais tan curioso. —Siempre me inspira curiosidad ver la caída de un enemigo de vuestro honor y este no era de los más pequeños. —Mas, ¿y vos, general, no habéis estado en Whitehall? —No, dijo Cromwell. Reinó un momento de silencio. —¿Sabéis los pormenores? preguntó Mordón. —Ninguno. Desde esta mañana hasta yo aquí solo sé que había un complot para salvar al rey. —¿Eso sabíais? dijo Mordón. —Poca cosa. Cuatro personas disfrazadas de operarios debían sacar al rey de la cárcel y llevarle al Greenwich donde les esperaba una embarcación. —¿Sabiendo vuestro honor eso, se ha estado lejos de la City con esa calma y en esa inacción? —Con tranquilidad sí, respondió Cromwell, pero en inacción, ¿por qué? —Sin embargo, si hubiera salido bien el complot me hubiera alegrado, yo suponía que vuestro honor consideraba la muerte de Carlos I como una desgracia necesaria para el bienestar de Inglaterra. —Y no he variado de opinión, pero con tal que muriera, el City hubiese importado poco, siendo preferible tal vez que no hubiera muerto en un cadalso. —¿Y por qué? Cromwell sonrióse. —Perdonadme, prosiguió Mordón, pero ya sabéis que soy un mero aprendiz de política y deseo aprovechar las lecciones que se dignan a darme mi maestro. —¿Por qué así hubieran dicho que la justicia me movía a condenarle y la misericordia a permitir su fuga? —¿Y si en efecto se hubiese fugado? —Era imposible. —Imposible. —Sí, tenía tomadas mis precauciones. —¿Conoce vuestro honor a los cuatro hombres que intentaban salvar al rey? —Sí, cuatro franceses, dos los envió Madame Enriqueta a su esposo. Mazarino me envió a los otros dos. —¿Y si trajesen misión del cardenal para hacer lo que han hecho? —Puede ser, pero ahora no reconocerá Mazarino sus actos. —¿Es cierto? —Es seguro. —¿Por qué? —Porque no han salido bien con su proyecto. —Vuestro honor puso a mis disposición a dos de ellos cuando solo eran culpables de combatir en favor de Carlos I. —Ahora que los son de complot contra Inglaterra, ¿me concede vuestro honor a los cuatro? —Concedido —dijo Cromwell. Mordont hizo una cortesía y se sonrió con triunfante ferocidad. —Pero volvemos al desgraciado Carlos —prosiguió Cromwell viendo que Mordont se disponía a darle gracias. —¿Ha gritado el pueblo? —Casi nada, a no ser viva Cromwell. —¿Dónde estabais? Miró Mordont un momento al general para adivinar por sus ojos si le hacía una pregunta indiferente o si lo había visto todo. Pero su viva mirada no pudo penetrar a través de la sombría profundidad de la de Cromwell. —Estaba donde podía verlo y oírlo todo —contestó Mordont. —Entonces fue Cromwell el que miró fijamente a Mordont y este el que se hacía impenetrable. Después de algunos instantes de examen apartó el primero los ojos con indiferencia. —Parece —dijo Cromwell— que el verdugo improvisado ha hecho muy bien su papel. Me han referido que el golpe ha sido de mano maestra. Recordó Mordont que Cromwell había dicho que no sabía ningún pormenor y quedó entonces persuadido de que el general había presenciado la ejecución escondido detrás de alguna cortina o celosía. —En efecto —dijo Mordont con voz serena y rostro impasible—, un solo golpe ha sido bastante. Quizás sería del oficio. ¿Tal creéis? ¿Por qué no? No tenía trazas de verdugo. —¿Y quién sino un verdugo —preguntó Cromwell— hubiera consentido desempeñar ese horrible papel? —Algún enemigo personal del rey Carlos que hubiese hecho voto de vengarse y que haya cumplido su promesa. Algún caballero que tuviese graves razones para aborrecer al rey caído y que sabiendo que iba a fugarse se haya interpuesto así en su camino, cubierto del semblante y el hacha en la mano, no como suplente del verdugo, sino como un emisario de la fatalidad. —Puede ser —dijo Cromwell—, y si así fuera, ¿reprobaría vuestro honor su acción? —No soy yo quien le ha de juzgar —repuso Cromwell—, es cosa que se ha de ventilar entre Dios y él. —Pero, ¿y si vuestro honor conociese a ese caballero? —No le conozco ni deseo conocerle —respondió Cromwell—, que me importa a mí quien sea. Carlos estaba condenado a muerte. No le ha muerto un hombre, sino un hacha. —Sin embargo —replicó Mordón—, a no ser por ese hombre si hubiera salvado el rey. Cromwell volvió a sonreírse. —Vos mismo lo habéis dicho, le hubieran proporcionado medios de evadirse. Hasta Greenwich. Allí se hubiera embarcado en un falucho con sus cuatro libertadores, pero en el falucho estaban cuatro hombres más y cuatro toneles de pólvora de la nación. En alta mar pasaban los cuatro hombres a la chalupa y... —Sois ya un político sobrado astuto Mordón para que Dios explique lo demás. —Sí, en el mar hubieran volado todos. Justamente, la explosión hacía el oficio de la hacha. El monarca Carlos desaparecería. La gente hubiera dicho que viéndole sustraerse a la justicia humana le había perseguido la venganza celeste. Nosotros éramos entonces sus jueces, y dio su verdugo. —Ahí tenéis lo que nos ha hecho perder vuestro excelente enmascarado. Ya veis con cuánta razón he dicho que no quiero conocerle, pues a pesar de sus excelentes intenciones, no sé en verdad si le agradecería su acción. —Señor —dijo Mordón—, me humillo como siempre ante vos. Sois un gran pensador y la idea de volar el falucho es sublime. —Absurda —repuso Cromwell—, porque ha sido inútil. En política no hay más ideas sublimes que las que producen su fruto. Las que abortan son disparatadas y áridas. —Esta noche iréis al Greenwich —continuó levantándose—. Preguntaréis por el patrón del falucho relámpago. —Le enseñaréis un pañuelo blanco anudado por las cuatro puntas, que es la señal convenida. Diréis a la tripulación que vuelva a tierra y mandaréis que lleven la pólvora al arsenal. —A no ser que... —¿Qué? —interrumpió Mordón—, cuyo rostro se iluminó con una feroza alegría durante estas palabras de Cromwell. —A no ser que ese falucho, en su actual estado, pueda ser útil a vuestros proyectos personales. —Ah, mi lord, mi lord —murmuró Mordón—. —Al elegiros dios para representarle, os ha dado su mirada, a la cual nadie puede sustraerse. —Creo que me habéis llamado mi lord —dijo Cromwell riéndose. —Pase por ser entre nosotros, pero cuidado con que se os escape esa palabra delante de nuestros imbéciles puritanos. —Pues no ha de llamarse así vuestro honor en breve. —Es de esperar —contestó Cromwell—, pero no es tiempo todavía. Levantóse con esto y tomó la capa. —¿Ya os retiráis? —preguntó Mordón. —Sí —dijo Cromwell—, he dormido aquí anoche y anteanoche, y bien sabéis que no acostumbro hacerlo tres veces consecutivas en la misma cama. —Es decir, que vuestro honor me deja en libertad por esta noche. —Y deja también por mañana, si es menester. —Harto habéis hecho desde la noche en mi servicio —añadió Cromwell sonriéndose. —Justo es que os dé tiempo para atender a vuestros propios negocios. —Gracias, señor. Espero usar bien ese tiempo. —Despidióse Cromwell de Mordón con un movimiento de cabeza y preguntó. —¿Estáis armado? Traigo mi acero. —¿Y eso espera alguien a la puerta? —Nadie. —¿Por qué no venís conmigo, Mordón? —Gracias, señor. Los rodeos que hay que dar en el subterráneo harían me perder tiempo, y ya he perdido demasiado por lo que acabáis de decirme. Saldré por la otra puerta. —Como gustéis —dijo Cromwell, y apretando un secreto resorte abrió una puerta tan disimulada que el ojo más perspicaz no hubiera podido conocerla. Obedeciendo el resorte que era de acero, volvió a cerrarse enseguida que salió. Era una de esas salidas ocultas que, según cuenta la historia, había en todas las misteriosas casas que habitaba Cromwell. El conducto subterráneo atravesaba la calle, y concluía en el fondo de una gruta del jardín de otra casa, que listaba cien pasos de la que acababa de abandonar el futuro protector. De este modo se explica cómo no vio Grimaud salir a nadie. Durante la última parte de este diálogo, focando por el hueco que dejaba descubierto una cortina mal corrida, veía a los dos hombres en quienes reconoció sucesivamente a Cromwell y Mordón. Ya hemos sabido el efecto que produjo esta noticia en los cuatro compañeros. Artagnan fue el primero que recobró la plenitud de sus facultades. Mordón, dijo Athos, ¡ah, Dios mismo nos lo envía! Sí, murmuró Portos, derribemos la puerta y caigamos sobre él. Al contrario, dijo Artagnan, no hay que derribar nada, no hay que meter ruido. El ruido llama a gente, y si está Mordón con su digno amo, como dice Grimaud, debe haber tropa oculta, a menos de cincuenta pasos. —¡Hola, Grimaud! Venid aquí y haced por sosteneros. Grimaud se acercó, había recobrado el furor con el conocimiento y se sentía firme. —Bien, prosiguió Artagnan, volved ahora a esa ventana y decidnos si está Mordón acompañado todavía, y si se dispone a salir o a acostarse. Si tiene compañía, esperaremos a que se encuentre solo. Si sale, le sorprenderemos. Si se queda, forzaremos la ventana. Siempre es menos ruidoso y difícil que la puerta. Grimaud empezó en silencio su escalamiento. —¡Qué guardenazos y aramis la otra puerta! Nosotros nos quedaremos aquí con Portos. Los dos amigos obedecieron. —¿Qué pasa, Grimaud? preguntó Artagnan. —Está solo. —¿Es cierto? —Sí. No hemos visto salir a su compañero. Se habrán marchado por la otra puerta. —¿Qué hace? Ponerse su capa y los guantes. —Es nuestro, murmuró Artagnan. Portos llevó la mano al puñal y lo desenvainó maquinalmente. —En vaina, querido Portos, dijo Artagnan, no hay que atacarle por sorpresa. Procedamos con orden, ya que le tenemos a nuestro poder. Deben mediar primero explicaciones mutuas. Esta es una reproducción de Armentier, con la distinción de que probablemente el de ahora no tendrá progenie, y acabando con él quedará terminado todo. —¡Chit! —dijo Grimaud. —Ya se dispone a partir. —Se acerca la luz. —La apaga. —Ya nada veo. —Pues abajo, abajo. Dio un salto Grimaud y cayó de pies. Nada se oyó merced a la nieve que cubría la calle. —Anda a avisar a Altos y a Aramis que se pongan a los dos lados de la puerta como Portos y yo. Te den una palmada si le cogen. Nosotros haremos otro tanto si cae en nuestro poder. Grimaud ausentose. —Portos, Portos, dijo Artagnan. —Esconded mejor a esos hombres, que no vea nada al salir. —¿Cómo salga por aquí? —Chit, chit. Portos arrimóse a la pared cual si quisiera incrustarse en ella. Artagnan le imitó. Oyeronse entonces los pasos de Mordont en la escalera. Abrióse rechinando un oculto postiguillo. Miró Mordont por él y gracias a las precauciones tomadas por ambos amigos nada pudo ver. Entonces introdujo la llave en la cerradura, abrió la puerta y se presentó en el umbral. En el mismo instante se halló frente a frente con Artagnan. Quiso cerrar la puerta. Portos se arrojó sobre ella y la abrió de par en par. A las tres palmadas que dio éste se presentaron a Tos y Aramis. Mordont se puso lívido, pero no dio un grito ni pidió socorro. Marchó Artagnan rectamente a él y empujándole, por decirlo así, con el pecho, le hizo subir de espaldas la escalera, iluminada por una lámpara que permitía al Gascón no perder de vista las manos de Mordont. Pero éste conoció que, aunque matara a Artagnan, quedarían para vengarle sus tres amigos. No hizo, por lo tanto, un solo movimiento de defensa ni un solo gesto de amenaza. Al llegar a la puerta se vio acorralado contra ella y sin duda creyó que era aquel su último momento. Pero se engañaba. Artagnan alargó la mano y abrió la puerta hallándose los enemigos frente a frente en el aposento que diez minutos antes ocupaba el joven con Cromwell. Portos entró en pos de él. Había descolgado la lámpara de la escalera y con ella encendió la de la habitación. Atos y Aramis se presentaron en la puerta y cerraron con llave. «Tened la molestia de sentaros», murmuró Artagnan presentando una silla al joven. «Cogió éste la silla de las manos de Artagnan y se sentó con mesura, aunque muy pálido. A tres pasos de distancia puso a Aramis tres sillas para sí, Artagnan y Portos. Atos fue a sentarse en el rincón más obscuro del aposento, como resuelto a ser mero espectador de lo que iba a pasar. Portos colocóse a la izquierda de Artagnan y Aramis a la derecha. Atos se manifestaba abatido. Portos se restregaba las manos con febril impaciencia. Sin dejar de sonreírse, Aramis se oprimía los labios hasta hacerse sangre. Sólo Artagnan conservaba su moderación, al menos en la apariencia. «Señor Mordont», dijo al joven, «ya que después de perder tantos días en correr unos en pos de otros, ha venido a reunirnos la casualidad, tengamos si os parece un rato de conversación». 74. La conversación Tan inesperadamente se vio sorprendido Mordont, tan confusos fueron los sentimientos bajo cuya impresión subió la escalera, que no le fue posible conservar íntegra su reflexión, pues en los primeros momentos se vio dominado por la emoción, la sorpresa y el invencible terror que de todo hombre se apodera al caer en manos de un adversario mortal y de fuerzas superiores, cuando supone que este enemigo se halla en otro sitio y atendiendo a otros objetos. Pero después que se sentó, luego que notó que se le concedía una tregua, cualquiera que fuese su causa, reconcentró todas sus ideas y reunió todas sus fuerzas. En vez de intimidarle el fuego de las miradas de Artagnan, le electrizó porque aquellas ardientes y amenazadoras miradas revelaban francamente su odio y su cólera. Dispuesto Mordont a aprovechar la menor ocasión para salir del paso, fuera por fuerza o por medio de alguna estratagema, se replegó sobre sí mismo como hace el oso acorralada en su caverna, que sigue con ojos inmóviles aparentemente todos los gestos del cazador que le amenaza. Llevó rápidamente la vista a la larga y fuerte tizona que de su costado pendía, puso sin afectación la mano izquierda sobre la empuñadura, acercóla al alcance de su diestra y se sentó, accediendo a la insinuación de Artagnan. Sin duda esperaba éste alguna palabra ofensiva para entablar uno de esos diálogos irónicos y terribles que tan bien sabía sostener. Aramis decía entre sí, «Oigamos unas cuantas vaciedades». Portos se movía los bigotes murmurando, «Voto a tantos, tanta etiqueta para aplastar a esa víbora». Atos continuaba en su rincón inmóvil y pálido como un bajo relieve de mármol y sintiendo a pesar de su inmovilidad su frente bañada en sudor. Mordont nada decía. Cuando se cercioró de que aún podía disponer de su espada, cruzó imperturbable las piernas y aguardó. No podía prolongarse más el silencio sin degenerar en ridículo. Conoció a Artagnan y como había brindado a Mordont con una silla para hablar, creyó que a él le correspondía comenzar el primero. «Voy creyendo, señor mío», le dijo con su mortal cortesía, «que mudáis de traje casi tan rápidamente como los actores italianos que trajo de Bérgamo el señor Cardenal Mazarino y que sin duda os llevó a ver durante vuestra residencia en Francia». Mordont no respondió. «No a mucho», contestó Artagnan, «que estabais disfrazado, miento, vestido de asesino, y ahora por el contrario parezco un hombre que va a morir asesinado», contestó Mordont con seca y serena voz. «Oh», repuso Artagnan, «no digáis eso estando en compañía de caballeros y llevando pendiente del cinto tan excelente espada. No hay arma que valga contra cuatro espadas y otros tantos puñales sin contar los puñales y espadas de los satélites que abajo se esperan». «Perdonad», objetó Artagnan, «los que nos esperan abajo no son satélites, sino lacayos». «Soy muy escrupuloso en esto de poner la verdad en su punto». Mordont solo contestó con cierta sonrisa, que crispó irónicamente sus labios. «Pero no se trata ahora de eso», prosiguió Artagnan. «Vuelvo a la cuestión. Me he tomado la libertad de interrogaros por qué habíais variado de traje. La careta, al parecer, era bastante cómoda, la barba gris os caía perfectamente, y en cuanto al hacha con que tan noble golpe habéis dado, tampoco creo que os sentase mal en este instante». «¿Por qué la habéis dejado?» «Porque recordé la escena de Armentier, y me pareció que encontraría cuatro hachas en lugar de una, debiendo verme entre cuatro verdugos». «Caballero», respondió Artagnan con gran flema, si bien por un instantáneo movimiento de cejas dio a entender que empezaba a sofocarse. «Caballero, aunque estés profundamente viciado y corrompido, sois aún muy joven y no me detendré en refutar vuestras frívolas palabras». «Frívolas, sí, pues lo que acabáis de decir de Armentier no tiene la menor relación con la situación actual. Efectivamente no será imposible ofrecer una espada a vuestra madre y mi señora y pedirle que la esgrimiese contra nosotros, pero vos caballero a un joven que maneja el puñal y la pistola con la destreza que todos sabemos y que tiene una espada de esas dimensiones. No hay quien no pueda pedir el favor de una entrevista a solas». «¿Ah?», dijo Mordant, «con que lo que deseáis es un desafío?». Y se levantó con chispeantes ojos, como dispuesto a contestar en el acto a la proposición. También se levantó Portos, pronto como siempre, a esta especie de aventuras. «Poco a poco», dijo Artagnan con sangre fría, «no hay que apresurarse. Todos debemos creer que vayan las cosas en regla. Sentaos, pues, querido Portos, y vos, señor Mordant, tened la bondad de no alteraros. Ya se compondrá el asunto satisfacción de los presentes». «Hablando con franqueza, señor Mordant, declarad que de buena gana mataríais a cualquiera de nosotros». «A todos», respondió Mordant. Volvió a ser Artagnan a Aramis y le dijo, «No es poca fortuna, amigo Aramis, que el señor Mordant esté tan en los toques de la lengua francesa. A lo menos no habrá quid pro quo, y nos entendremos perfectamente». Y siguió dirigiéndose a Mordant. «Debo deciros, querido Mordant, que estos señores os pagan los buenos sentimientos que os inspiran, y celebrarían también mataros. Diré más, y es que os matarán seguramente. Sin embargo, será como caballeros, y aquí tenéis la mejor prueba». Y diciendo esto, tiró Artagnan el sombrero sobre la alfombra, arrimó la silla a la pared, hizo seña a sus compañeros de que le imitasen y saludando a Mordant con una gracia enteramente francesa. «Estoy a vuestras órdenes, caballero», continuó, «pues si no tenéis nada que replicar contra el honor que os reclamo, seré yo el que empiece con vuestro permiso. Cierto que mi espada es más corta que la vuestra, pero, ah, el brazo suplirá lo que falte». «Alto ahí», gritó Portos, «yo soy el que ha de empezar y sin andarme con palabritas de buena crianza». «Con permiso, Portos», dijo Aramis. Atos no hizo un solo movimiento. Parecía un mármol, no se sentía su respiración. «Señores, señores», dijo Artagnan, «no hay que apresurarse, ya os llegará vuestro turno. Mirad los ojos de este caballero y deducid de ellos el grado rencor que le inspiramos. Ved con qué habilidad ha empuñado la espada. Mirad la circunspección con que examina el aposento por si hay algún obstáculo que le estorbe». «¿No os demuestra eso que el señor Mordaunt es un gran espadachín y que si le dejo no tardaréis mucho en sucederme?». «No os mováis. Imitad a Atos, cuya pacífica actitud os recomiendo una y cien veces, y que dé por mi cuenta la iniciativa que me he tomado. Y, en fin», continuó sacando la espada con terrible ademán, «tengo personales asuntos que ventilar con el señor, y seré el primero». «Deseo, quiero empezar». Era la primera vez que pronunciaba Artañán esta palabra hablando a sus compañeros. Hasta entonces se había contentado con pensarla. Porto se apartó. Aramis se puso la espada debajo del brazo. Atos estuvo inmóvil en su oscuro rincón, no en pacífica actitud, como había dicho Artañán, sino sofocado y palpitante. «En vainad», dijo Artañán a Aramis, «no os atribuye a este caballero intenciones de las cuales sois ajeno». «Y volviéndose a Mordaunt, ya os espero, señor mío», añadió. «Y yo os admiro, señores. Discutís quién ha de ser el primero que se mata conmigo, y no me consultáis sobre un punto que a mi entender no deja de interesarme. Cierto que a todos os odio, pero es en diferente escala. Espero mataros a todos, pero tengo más probabilidades para el primero que para el segundo, para el segundo que para el tercero, para este que para el último. Reclamo, por tanto, el derecho de escoger mi adversario. Si me lo negáis, matadme. No me defenderé». Los cuatro amigos se miraron. «Razona bien», observaron Portos y Aramis, esperando que recayese en ellos la elección. Nada dijeron a Atos ni a Artañán, pero su silencio indicaba el mismo sentimiento. «Bien», continuó Mordaunt en medio del profundo y solemne silencio que reinaba en la misteriosa casa. «Escojo por primer adversario al que, por no considerarse digno de llevar el nombre del conde de la Ferre, sea puesto el de Atos». Atos se levantó como movido por algún secreto resorte, mas con gran sorpresa de sus amigos dijo moviendo la cabeza y después de un momento de inmovilidad. «Señor Mordaunt, es imposible un desafío entre nosotros. Haced a otro el honor que me otorgáis». Y se volvió a sentar. «¡Ja!», exclamó Mordaunt. «¡Ja, ja!». «Tiene miedo uno». «¡Rayos del cielo!», gritó Artañán arrojándose sobre el joven. «¿Quién afirma que Atos tiene miedo?». «Dejadle, Artañán», repuso Atos con una sonrisa llena de tristeza y desprecio. «¿Estáis resuelto?», preguntó el Gascón. «Absolutamente». «Bien, punto concluido». Y prosiguió dirigiéndose a Mordaunt. «Ya lo habéis oído. El conde de la Ferre no quiere concederos el honor de batirse con vos. Escoged entre otros al que debe reemplazarle». «No batiéndome con él», replicó Mordaunt, «me importa poco con quién sea». «Escribid vuestros nombres echándolos en un sombrero y sacaré uno». «Ingenioso pensamiento», dijo Artañán. «En efecto», observó Aramis, «por ese medio todo se concilia». «No me hubiera ocurrido a mí», añadió Portos, «y eso que es tan sencillo». «Vaya, Aramis», dijo Artañán, «escribidlos con aquella letra tan linda que comunicasteis a María Michón, que la madre del señor Mordaunt proyectaba asesinar al duque de Buckingham». Mordaunt sufrió este nuevo ataque sin pestañear. Estaba de pie con los brazos cruzados y tan tranquilo como puede estarlo un hombre en semejantes circunstancias. Si no era aquello valor, era soberbia. Cosas muy parecidas. Acercóse Aramis al bufete de Cromwell, partió tres pedazos de papel de iguales dimensiones, escribió en el primero su nombre y en los otros los de sus compañeros. Los presentó abiertos a Mordaunt, el cual movió la cabeza sin leerlos, como dando a entender que confiaba enteramente en él, y, arrollándolos uno por uno, los puso en un sombrero y se los presentó al joven. Este sumergió la mano en el sombrero, sacó un papel y dejóle caer deseñosamente sobre la mesa sin leerlo. «¡Ah, serpiente!», murmuró Artañán, «diera yo todas mis esperanzas de lograr la capitanía de mosqueteros porque estuviese ahí mi nombre». Aramis abrió el papel y, aunque aparentaba mucha tranquilidad y frialdad, se conocía que temblaba de odio y deseo. «¡Artañán!», leyó en voz alta. El gascón lanzó un grito de alegría. «Bien», gritó, «el cielo es justo». Y volviéndose a Mordaunt, «espero», le dijo, «que ya no tendréis ninguna objeción que hacer». «Ninguna, caballero», respondió Mordaunt desenvainando y apoyando la punta de la espada sobre su bota. Seguro ya a Artañán de que se le cumplirían sus deseos y de que no se le escaparía su adversario, recobró toda su tranquilidad, toda su flema y aún toda la lentitud con que acostumbraba hacer los preparativos de ese grave asunto llamado duelo. Al remangarse las vueltas de la ropilla y restregar la planta del pie derecho contra el suelo, observó que Mordaunt lanzaba en torno suyo la singular mirada que ya otra vez había le sorprendido. «¿Estáis dispuesto?», preguntó. «Os aguardo», dijo Mordaunt alzando la cabeza y mirando a Artañán con ojos de indefinible expresión. «Pues andad contiento», respondió el gascón, «porque manejo regularmente la espada». «Y yo también», contestó Mordaunt. «Mejor, así estará tranquila mi conciencia, en guardia». «Un momento», dijo el joven, «dadme palabra, caballeros, de que no os echaréis sobre mí todos juntos». «¿Lo preguntas con ánimo de insultarnos, mala víbora?», dijo Portos. «No, sino a fin de tener la conciencia tranquila como este caballero». «No es por eso», murmuró Artañán moviendo la cabeza y mirando con inquietud en torno suyo. «Damos nuestra palabra», dijeron a la par, Aramis y Portos. «Entonces, señores», insistió Mordaunt, «retiraos a un rincón como el señor conde de la Ferre, quien ya que no quiere batirse demuestra al menos que conoce las reglas del duelo. Y dejadnos terreno franco, porque es probable que le necesitemos». «Enhorabuena», dijo Aramis. «Cuánto inconveniente», murmuró Portos. «Apartaos, señores», dijo Artañán. «No hay que dejar al señor el menor pretexto para que proceda mal, de lo cual, salvo sea el respeto que le debo, creo que tiene no pocas ganas». Este nuevo sarcasmo se embotó en el impasible rostro de Mordaunt. Portos y Aramis colocaronse en el ángulo paralelo al que ocupaba Athos, de suerte que los dos campeones disponían del centro del aposento y se hallaban alumbrados por las dos lámparas puestas sobre la mesa de Cromwell. La luz, como es consiguiente, era menos en los puntos más distantes. «Vamos», dijo Artañán. «¿Estáis ya preparado?» «Sí», respondió Mordaunt. Dieron los dos un paso adelante y gracias a este simultáneo movimiento se tocaron los aceros. Manejaba Artañán con sobrada pericia la espada para entretenerse en medir a su adversario. Dio pues un ataque falso, rápido y brillante, pero Mordaunt le paró. «¡Hola!», exclamó con una sonrisa de satisfacción. Y sin perder tiempo aprovechó un hueco y tiró una estocada tan rápida como un relámpago. Mordaunt la paró con una contra de cuarta tan estrecha que no se hubiera salido con la sortija de una niña. «Empiezo a creer que nos vamos a divertir», dijo Artañán. «Sí», murmuró Aramis. «Pero jugad cerrado, aunque os divirtáis». Mordaunt se sonrió. «¡Oh!», exclamó Artañán. «¡Qué sonrisa tan repugnante tenéis, señor Mordaunt! ¿Quién os la ha enseñado? ¿El diablo?» Mordaunt sólo respondió arrojándose al ligar la espada del cascón con una fuerza que no esperaba éste encontrar en un cuerpo tan débil en apariencia. Pero gracias a un quítero menos hábil que el que acababa de ejecutar su contrario, se encontró a tiempo con el hierro de Mordaunt, el cual se deslizó a lo largo sin tocar el pecho. «¡Mordaunt!», dio con rapidez un paso atrás. «¡Calle! ¿Ya retorcedéis?», dijo Artañán. «¿Ya os salís de la línea?». «¡Corriente! Algo gano con ello. Siquiera no veo esa desagradable sonrisa. Ya estoy enteramente a la sombra. Mejor, no podéis suponeros cuán falsas son vuestras miradas, caballero, sobre todo cuando tenéis miedo. Mirad mis ojos y veréis una cosa que nunca reproducirá vuestro espejo, una mirada franca y leal». A este flujo de palabras que quizá no sería de muy buen gusto, pero que era habitual a Artañán, el cual profesaba el principio de distraer a su adversario, nada contestó Mordaunt. Siguió moviéndose y dando la vuelta hasta que consiguió cambiar de sitio a Artañán. Cada vez sonreíase más. Esta sonrisa empezaba a inquietar al gascón. «Concluyamos», pensó Artañán. «El tunante tiene piernas de hierro. Aquí de los grandes golpes». Y empezó a arrinconar a Mordaunt, quien continuaba retrocediendo prohibidentemente por táctica, sin cometer un descuido de que pudiera aprovecharse a Artañán, sin que se apartase un punto su espada de la línea. Y como la lucha tenía lugar en una habitación y faltaba espacio a los combatientes, pronto el pie de Mordaunt tocó la pared, en la cual apoyó la mano izquierda. «Ah», murmuró Artañán, «lo que es, ahora no retrocederéis». «Señores», continuó apretando los labios y frutiendo el ceño, «¿Habéis visto alguna vez un escorpión clavado en una pared?» «No? Pues ahora lo vais a ver». Y en un segundo tiró a Artañán tres estocadas terribles a Mordaunt. Las tres le tocaron, mas no hicieron más que rozarle. El gascón no comprendía este misterio. Los tres amigos le miraban palpitantes y con la frente bañada en sudor. Por fin, habiéndose adelantado mucho a Artañán, dio a su vez un paso atrás para preparar el cuarto golpe, o más bien para ejecutarlo porque para Artañán las armas eran como el ajedrez, una vasta combinación cuyos pormenores estaban enlazados entre sí. Pero en el momento de volver sobre su adversario, con más encarnizamiento que nunca, en el momento de atacarle con la velocidad de relámpago, después de un amago tan rápido como ceñido, se abrió la pared. Mordaunt desapareció por el boquerón y la espada de Artañán se rompió entre las dos hojas de la puerta, como si hubiera sido de vidrio. Artañán dio un paso atrás. La pared volvió a cerrarse. Sin dejar de defenderse, había Mordaunt maniobrado paulatinamente hasta recostarse de espaldarse en la puerta secreta, por la cual vimos antes de salir a Cromwell. Al llegar allí buscó y tocó el resorte con la mano izquierda y desapareció como en el teatro desaparecen los genios del mal que tienen el don de atravesar las murallas. El gascón pronunció una tremenda imprecación, a que contestó por la parte de adentro una risa feroz, risa fúnebre que lo de espanto hasta las venas del escéptico Aramis. —A mis señores —dijo Artañán—, derribemos esta puerta. —¿Es el demonio en persona? —dijo Aramis sacudiendo al llamamiento de su amigo. —¿Se nos escapa? —Voto, abríos. —¿Se nos escapa? —aulló por tos apoyando sus anchos hombros contra la puerta que resistió su empuje, contenida por cierto secreto resorte. —¿Tanto mejor? —vurmuró sordamente Atos. —Ya lo sospechaba yo, diantre —dijo Artañán, haciendo inútiles esfuerzos. —Ya lo sospechaba yo cuando el miserable dio la vuelta al aposento. —Preví alguna artimaña infame. Conocía que tenía algún plan, pero ¿quién podía adivinar esto? —Terrible desgracia que nos envía el diablo su amigo —exclamó Aramis. —Fortuna palpable que nos envía Dios —dijo Atos con evidente alegría. —En verdad os aseguro —contestó Artañán encogiéndose de hombros y abandonando la puerta que resueltamente no quería ceder—. En verdad os aseguro que vais perdiendo mucho, Atos. —¿Es posible que digáis cosas semejantes a hombres como nosotros? —Voto a tantos, no comprendéis la situación. —¿El qué? ¿Qué situación? —preguntó Portos. —Aquí quien no matea de morir —prosiguió Artañán. —Vamos a ver, querido conde. —¿Entra en vuestras expiatorias lamentaciones el que el señor Mordón no sacrifique a su amor filial? —Si es así, decidlo francamente. —Oh, Artañán, amigo querido. Es que verdaderamente da lástima que miréis las cosas desde ese punto de vista. El miserable no tardará en enviar contra nosotros cien soldados que nos pulverizarán como grano en este mortero de Cromwell. —Ea, vámonos. Si permanecemos aquí cinco minutos más, somos perdidos. —Tenéis razón, vámonos —contestaron Atos y Aramis. —¿Y a dónde? —dijo Portos. —A la posada, a tomar los equipajes y los caballos. Y desde allí, si Dios quiere, a Francia, a donde por lo menos entiende uno la arquitectura de las casas. Aún podemos disponer de una embarcación, afortunadamente. Y uniendo a Artañán, el ejemplo, al precepto, envainó el pedazo de espada que le quedaba, recogió su sombrero, tomó la puerta de la escalera y bajó rápidamente, seguido de sus tres compañeros. En la puerta encontraron los fugitivos a los lacayos, a los que, habiéndoles preguntado por Mocdont, dijeron que no le habían visto salir. 75. El falucho relámpago Decía bien Artañán, Mocdont no tenía tiempo que perder, así lo hizo efectivamente. Sabía cuán rápidos en decidirse y en obrar eran sus enemigos, y resolvió proceder en consecuencia. Aquella vez habían encontrado los mosqueteros un adversario digno de ellos. Después de cerrar con cuidado la puerta, Mordont introdujo su en el subterráneo. Envainó la espada y, ganando la casa inmediata, se detuvo para examinarse y tomar aliento. —Vaya —dijo—, nada, casi nada, arañazos tan solo, dos en un brazo y uno en el pecho. —Mejores son las heridas que yo abro. Que preguntan al verdugo de Betín, a mi tío Winter y al monarca Carlos. Ahora no tengo un segundo que perder, porque en este tiempo pueden salvarse, y es necesario que mueran los cuatro, los cuatro a la vez, aniquilados por un rayo de los hombres a falta del de Dios. —Es menester que desaparezcan vencidos, anonadados y dispersos. Corramos hasta que me puedan sostener las piernas, hasta que se me hinche el corazón. Pero lleguemos antes que ellos. Y Mordont empezó a andar a pasos rápidos, aunque más iguales, hasta el primer cuartel de caballería, que listaba un cuarto de legua, el cual le anduvo en cuatro o cinco minutos. Luego que llegó, dióse a conocer, cogió el mejor caballo, montó y salió al camino. Al cabo de otro cuarto de hora, se hallaba en Greenwich. —Aquí está el puerto —dijo—, aquel punto oscuro es la isla de los perros. —Bien, tengo media hora por delante, una hora quizá. ¡Qué necio he sido estado a punto de asfixiarme por mi insensata precipitación! Ahora, repuso apoyándose sobre los estribos, como para alcanzar con la vista a más distancia entre los mástiles y las cuerdas, ¿dónde estará el relámpago? Al pronunciar mentalmente tales palabras, respondiendo a su propio pensamiento, un hombre que estaba tendido sobre un rollo de jarcia se levantó y dio algunos pasos hacia Mordont. Este se acompañó a él y lo agitó un instante en el aire. El hombre le miró con atención, pero no se movió. Mordont hizo un nudo en cada punta del pañuelo y entonces acercósele el hombre. Recordará el lector que esta era la señal. Llevaba el marinero un ancho capote de lana con que se cubría el cuerpo y el rostro. —Caballero —le dijo—, ¿venís acaso de Londres a dar un paseo por la mar? —Sí —respondió Mordont—, hacia la isla de los perros. —Eso es, sin duda traeréis alguna intención determinada, preferiréis un buque a los demás. Desearíais un buque, velero, rápido, como un relámpago —respondió Mordont. —Está bien, entonces mi buque os hace al caso, yo soy el patrón que necesitáis. —Eso empiezo a creer —dijo Mordont—, no habréis olvidado cierta contraseña. —Aquí la tenéis —dijo el marinero sacando del bolsillo un pañuel anudado por las cuatro puntas. —Bueno, bueno —contestó Mordont— apeándose. —No hay tiempo que perder. Haced que lleven a mi caballo a la posada más próxima y conducidme al buque. —Pues sí, vuestros compañeros —dijo el marinero. Yo creía que erais cuatro además de los lacayos. —Escuchadme —dijo Mordont—, acercándose a él. No soy yo la persona que buscáis, así como vos tampoco sois el que ellos suponen encontrar. —Ocupáis el lugar del capitán Roger. Estáis aquí por orden del general Cromwell y yo vengo de su parte. —En efecto —dijo el patrón—, ahora os reconozco. Sois el capitán Mordont. Mordont hizo cierto movimiento. —Nada temáis —dijo el marinero entreabriendo el capote y descubriendo el rostro. Soy amigo. —El capitán Groslow —murmuró Mordont—, el mismo soy —dijo Groslow. Acordándose al general que he sido oficial de Marina, me ha dado esta comisión. ¿Qué pasa de nuevo? —Nada. Todo sigue en el mismo estado. Yo creí que con la muerte del rey. La muerte del rey solo ha servido para precipitar la fuga. Dentro de un cuarto de hora estarán aquí. —Pues, ¿a qué venís? —A embarcarme con vos. —¿Duda acaso el general de mi celo? —No, pero yo deseo ver por mis propios ojos mi venganza. —¿No hay aquí quien pueda desembarzarnos de mi caballo? —Yo Groslow un silbido y se presentó un marinero. —Patrick, conducid ese caballo a la posada más inmediata. Si os preguntan a quién pertenece, decid que a un caballero irlandés. El marinero se alejó sin hacer la menor observación. —¿Podrán conoceros? —dijo Mordont. —Con este traje, este capote y estando la noche tan oscura, no hay cuidado. Vos no me habéis conocido y menos me conocerán ellos. —Es verdad —dijo Mordont. —Además, ¿cómo han de pensar que os halléis aquí? —¿Está todo listo? —Todo. Cinco toneles llenos y cincuenta vacíos. —Eso es, llevamos vino de Oporto Amberes. —Muy bien. Conducidme ahora a bordo y volved a ocupar vuestro puesto, porque ya no pueden tardar. —¿Cuando queráis? —Deseo que no me vean entrar. —No tengo a bordo más que un hombre tan seguro como yo mismo. —Por otra parte, no os conoce y, aunque está dispuesto, como sus compañeros, a obedecer vuestras órdenes, todo lo ignora. —Bien, vamos. Entonces se encaminaron hacia el Támesis. En la playa estaba amarrada una pequeña barca sujeta por una cadena de hierro a una estaca. Tiró cross-low de la barca, la sujetó en tanto que entraba Mordaunt en ella. Entró tras él y, empuñando casi al mismo tiempo los remos, se puso a abogar de un modo capaz de probar a Mordaunt lo que antes dijera, a saber, que no había olvidado su oficio de marinero. Después de cinco minutos salieron de entre aquel bosque de mástiles, que ya en aquella época obstruía la parte del Támesis más cercana a Londres, y Mordaunt pudo ver como un punto oscuro al pequeño falucho balanceándose al ancla a cuatro o cinco cables de la isla de los perros. Al acercarse al relámpago dio cross-low un silbido particular y por encima de la obra muerta, asomó un hombre a la cabeza. —¿Sois vos, capitán? —dijo. —Sí, he hecho a la escala. Y pasando cross-low con la rapidez de una golondrina por debajo del bauprés, subió a bordo. —¡Subid! —dijo a su compañero. Sin responder, Mordaunt tomó la cuerda y trepó por el costado del buque con una agilidad y aplomo poco comunes entre la gente de tierra. Pero sus deseos de vengarse suplían la falta de costumbre y le hacían apto para todo. El marinero que permanecía de guardia en el relámpago correspondió a las previsiones de cross-low y ni siquiera dio a entender que advertía que su patrón iba acompañado. Mordaunt y cross-low dirigiéronse a la cámara del capitán, que era una especie de camarote construido con tabla sobrecubierta. El capitán Roger había cedido la habitación de honor a sus pasajeros. —¿Dónde van ellos? —dijo Mordaunt. —A la otra extremidad del buque —respondió cross-low. —¿Y por aquí nada tienen que hacer? —Nada. Muy bien, me quedaré escondido. Volved a Greenwich y traedles. —¿Cuántos botes tenéis? —Solo ese en que hemos venido. Parece ligero y fuerte. —Es una verdadera piragua. —Amarradle a Popa con una soga y ponedle los remos para que siga la estela y no haya que hacer más que cortar la cuerda. —Poned en él ron y galleta. Si casualmente está mal a la mar, no sentiría la gente tener con qué restaurar las fuerzas. —¿Se hará como decís? ¿Queréis visitar la Santa Bárbara? —No, cuando regresen. —Yo pondré en persona la mecha para mayor seguridad. —Cubríos bien el rostro. Que no os conozcan. —Perded cuidado. —Y dos, ya dan las diez en Greenwich. Efectivamente, las vibraciones de una campana repetidas diez veces atravesaron tristemente la atmósfera cargada de nubarrones que rodaban por el cielo en silencioso oleaje. Empujó Groslow la puerta que Mordón cerró por dentro, y después de dar al marinero de guardia orden de estar alerta, entró en la barca, la cual se alejó rápidamente cortando las olas con los remos. Frío era el viento y el muelle se encontraba desierto cuando llegó Groslow a Greenwich. Acababan de marcharse muchas barcas aprovechando la marea. En el mismo instante en que saltó a tierra Groslow, oyó un golpe de caballos en el camino, empedrado de guijarros de la playa. —Bien —dijo. Tenía razón Mordón al decir que no había tiempo que perder. —Ahí están. —En efecto, eran nuestros amigos los que se aproximaban, o por mejor decir era su vanguardia, compuesta de Artañán y de Athos. Al llegar frente al paraje en que se hallaba Groslow se detuvieron como adivinando que allí estaba la persona que buscaban. —Apeoseatos y sacó un pañuelo con un nudo en cada punta, agitándolo en el aire mientras que Artañán, con su acostumbrada prudencia, se inclinaba sobre su caballo y metía una mano en las pistoleras. —Groslow, que hasta cerciorarse si eran ellos, había se acurrucado detrás de un cañón de esos que suele haber puestos de pie en el suelo y sirven para amarrar los cables, se levantó al ver la señal convenida y marchó rectamente a los caballeros. Tan embozado iba en su capote que no era posible ver su rostro. Además, la noche estaba tan oscura que hacía superflua esta precaución. Sin embargo, la penetrante vista de Athos adivinó, a pesar de la oscuridad, que no era Roger el que estaba al frente. —¿Qué me queréis? —dijo a Groslow retrocediendo un paso. —Quiero deciros, mi lord —respondió Groslow simulando acento irlandés— que busquéis al capitán Roger, pero que le busquéis en vano. —Pues cómo —preguntó Athos— porque esta mañana se ha caído de un mastelero y se ha roto una pierna, mas yo soy primo suyo, me lo ha contado todo y me ha encargado que reconozcan su nombre y que conduzca, haciendo sus veces a donde quiera que vayan, a los señores que traigan un pañuelo con un nudo en cada punta, como el que tenéis en la mano y como el que tengo en el bolsillo. Y estas palabras sacó Groslow el pañuelo que enseñará a Mordaunt. —¿Y nada más? —preguntó Athos—. —Sí, mi lord, me ha dicho también que debéis darme sesenta y cinco libras si os desembarco sanos y salvos en Boulogne o en otro punto de Francia que me indiquéis. —¿Qué decís a esto, Artañan? —preguntó Athos en francés. —Sepamos primero qué dice él —contestó éste. —Ah, es verdad, olvidaba que no sabéis inglés. Y repitió Artañan la conversación que acababa de sostener con el patrón. —Me parece bastante verosímil —dijo el gascón. —Y a mí también —respondió Athos. —Además, si nos engañas siempre nos queda el recurso de levantarle la tapa de los sesos. —¿Y entonces quién nos guiará? —Vos, Athos. —Tanto sabéis que no dudo que sepáis gobernar también un buque. —Por mi honor —respondió Athos sonriéndose— que hablando en chanza habéis acertado, amigo. Mi padre me había destinado a servir en la marina y tengo algunas nociones de pilotaje. —¿No lo veis? —murmuró Artañan. —Hice buscad a los otros y volved. Son las once. No hay tiempo que perder. Artañan marchó hacia dos jinetes que con una pistola en la mano hallabanse apostados junto a las primeras casas de la población, esperando y observando. A un lado del camino, bajo una especie de cobertizo, se divisaban otros tres jinetes también en accecho y en expectativa. Los dos primeros eran Portos y Aramis y los del cobertizo Mosquetón, Blasua y Grimod. Pero mirando de cerca a este último se observaba que iba doble, pues llevaba a la grupa Aparri, el cual debía conducir a Londres los caballos vendidos al posadero en pago del gasto hecho en su casa. Gracias a esta operación comercial pudieron los cuatro compañeros llevar consigo una cantidad, si no considerable, suficiente al menos para atender a cualquier retraso o incidente imprevisto. Invitó a Artañan a Portos y a Aramis a seguirle, y estos hicieron señalos criados de que se apeasen y tomasen sus maletines. Parry se separó, no sin pesar de sus amigos. Le habían propuesto pasar a Francia, pero él se había negado a ello tenazmente. Es muy lógico, pensaba Mosquetón, querrá arreglar cuentas con Groslow. El lector recordará la herida que el capitán Groslow había hecho en la cabeza del fiel criado. Reuníronse todos con natos, pero ya había vuelto a Artañan a su natural desconfianza. Parecía que el muelle estaba muy desierto, la noche estaba muy oscura, el patrón muy complaciente. Contó a Aramis el incidente que dejamos indicado, y Aramis, tan desconfiado como él, contribuyó no poco a aumentar sus sospechas. Un castañeteo con la lengua dio a conocer a Atos la impaciencia del gascón. —No hay tiempo para desconfiar —dijo Atos—, ya nos espera el bote. Entremos. —¿Y quién nos quita conservar nuestra desconfianza y entrar? —preguntó Aramis. —Vigilaremos al patrón. —Y si no anda derecho le acogotó. —Bien dicho, Portos —repuso Artañan. —Entremos. —Pasa mosquetón. Y detuvo a sus compañeros dejando que fueran delante los criados para probar la firmeza de la tabla que conducía del muelle a la barca. Los tres lacayos pasaron sin novedad. Atos siguióles, después Portos y tras este Aramis. Artañan entró el último sin dejar de mover la cabeza. —¿Qué día entretenéis, amigo? —dijo Portos. —¿Seríais capaz de infundir el temor al mismo César? —¿Qué tengo? —contestó Artañan. —Que no diviso en el puerto ni inspectores ni centineras ni guardias. —Podéis quejaros —dijo Portos— cuando también se presenta todo. —Demasiado bien, Portos. En fin, sea lo que el cielo quiera. Inmediatamente quitaron la tabla. El patrón se sentó al timón e hizo una seña a un marinero, el cual empezó a maniobrar armado con un botador para salir de aquel dedalo de buques en medio de los cuales marchaba la barca. El otro marinero estaba ya a babor con su remo en la mano. Luego que pudieron hacer uso de esto, se le reunió su amigo y el bote bogó con más rapidez. —Por fin partimos —dijo Portos. —Ah —respondió el conde de la Fer—. —Partimos solos. —Sí, pero vamos los cuatro en compañía y sin un arañazo. Siempre es un consuelo. —Aún no hemos llegado —dijo Artañan. —Cuenta con los tropiezos del camino. —Canario —dijo Portos—. —Parecéis un cuervo. No predecís más que desgracias. ¿Qué tropiezos podemos tener con una noche tan oscura que no se ve a veinte pasos de distancia? —Más. ¿Y mañana? —dijo Artañan. —Por la mañana estaremos en Boulogne. —De todo corazón lo deseo —dijo el gascón. —Mas confieso mi debilidad, Atos, y aunque os cause risa, diré que mientras hemos estado a tiro de fusil del muelle o de los buques del puerto, temí que alguna horrible descarga acabase con nosotros. —No podía ser —repuso Portos, con un raciocinio que de obvio se pasaba, porque hubieran matado al mismo tiempo al patrón y a los marineros. —Va, poco le importaría esto a Mordont. ¿Tan escrupuloso le creéis? —En fin —dijo Portos. —Celebro que Artañan confiese que ha tenido miedo. —No solo lo manifiesto, sino que me alabo de ello. —No soy un rinoceronte como vos. —Hola, ¿qué es eso? —El relámpago —dijo el patrón. —Ya hemos llegado —dijo Atos en inglés. —Ahora llegamos. —En efecto, con tres golpes de remo, más, se pusieron junto al buque. Ya les esperaba un marinero con la escala preparada. Había reconocido el bote. Atos subió delante con la destreza enteramente marina. Aramis con la costumbre adquirida de largo tiempo atrás de manejar escalas de cuerda y otros medios más o menos ingeniosos que existen a fin de atravesar espacios prohibidos. Artañan, como un cazador de gamuzas, Portos con el exceso de fuerza que en él los suplía todo. Para los criados fue más difícil la labor. No para Grimod, especie de gato flaco y larguirucho, que siempre hallaba modo de encaramarse a donde quería, sino para Mosquetón y Blassois, a quienes tuvieron que poner los marineros al alcance del brazo de Portos, el cual les cogió por el cuello del jubón y los colocó de pie sobre cubierta. El capitán condujo a los pasajeros a la cámara que les tenía prevenida y que consistía en una única pieza que debían habitar juntos. Hecho lo cual, trató de alejarse sobre texto de dar algunas órdenes. —Un momento —dijo Artañan—. —¿Cuánta gente tenéis a bordo, patrón? —No entiendo —respondió este en inglés. —Preguntádselo en su idioma a Atos. El conde repitió la pregunta de Artañan. —Tres —respondió Groslow—, sin contarme a mí. Artañan le comprendió, porque al contestar había alzado el patrón tres dedos. —Tres —dijo Artañan—. Ya empiezo a tranquilizarme. Sin embargo, Interim, os instaláis. Voy a dar una vuelta por el buque. —Y yo —repuso Portos—. Voy a dedicarme a la cena. —Magnífico proyecto, Portos. Llévale a ejecución. —Vos, Atos, prestadme a Grimod. Ha aprendido algo de inglés tratándose con su compañero Parry y me servirá de intérprete. —¡Ith Grimod! —dijo Atos. Sobre cubierta había un farol. Tomó lo Artañan con una mano, sacó una pistola con la otra y dijo al patrón. —¡Cum! Esta palabra, y Codam, era cuanto había podido aprender del idioma inglés. El gascón bajó por una escotilla al entrepuente. Estaba este dividido en tres compartimientos. El que se presentaba a la vista de Artañan, que podía extenderse desde el palo de atrás hasta la extremidad de la ropa, y que tenía por techo el suelo de la cámara en que se disponían Atos, Portos y Aramis a pasar la noche. El segundo, que ocupaba la parte media del buque y estaba destinado a los criados, y el tercero que llevaba hasta la proa, donde se hallaba el camarote improvisado por el capitán en el que estaba escondido Mordont. —¡Cáspita! —dijo Artañan bajando la escalera de la escotilla y llevando por delante el farol. —¡Cuántos toneles! Parece la caverna de Alibaba. —Acababa de publicarse entonces la primera traducción de las mil y una noches y estaba muy en boga. —¿Qué decís? —preguntó en inglés el capitán. Artañan le comprendió por la entonación de la voz. —Quiero saber qué hay en esos toneles —contestó dejando la luz sobre uno de ellos. El patrón hizo un movimiento para subirse a cubierta, pero se contuvo y dijo— —¡Oporto! —¡Pad Diez vino de Oporto! —repuso Artañan. —¡Siempre es algo! Así no nos moriremos de sed. —Y volviéndose a Crosslow, el cual no hacía más que enjugarse la frente. —¿Y están llenos? —le preguntó. Grimoth tradujo la pregunta. —Unos llenos y otros vacíos —dijo Crosslow con una voz en que, a pesar de sus esfuerzos, se traslucía su impaciencia. Dio Artañan un golpecito con el dedo en algunos toneles y vio que había cinco llenos y los demás vacíos. Enseguida introdujo el farol, siempre con gran miedo del inglés, por los huecos que quedaban entre barrica y barrica, cerciorándose de que estaban desocupados. —¡Vamos, adelante! —dijo, y marchó hacia la puerta del segundo cuarto. —¡Esperad! —repuso el inglés que se había quedado atrás, cediendo a la emoción que le embargaba. —¡Esperad! Yo tengo la llave de esa puerta. Y pasando con rapidez delante de Artañan y Grimoth, introdujo con trémbula mano la llave en la cerradura, abriendo el segundo compartimiento en que estaban preparando a cenar Mosquetón y Blassois. Nada había en él digno de mencionarse. A la luz de la lámpara se descubrían todos sus rincones. El cascón pasó rápidamente a ver el último aposento. Era el de los marineros. Tres hamacas colgadas del techo, una mesa sostenida por dos cuerdas que pasaban por sus extremidades y un par de bancos carcomidos y cojos formaban todo su ajuar. —Artañan levantó algunas lonas viejas que colgaban de las paredes y, no encontrando nada sospechoso, subió por la escotilla cubierta. —¿Y este aposento? —preguntó luego que llegó arriba. Grimoth tradujo al inglés las palabras del mosquetero. —¡Es el mío! —dijo el patrón. —¿Deseáis entrar? —¡Abrid la puerta! —obedeció el inglés. Artañan adelantó el brazo con el farol, metió la cabeza y viéndolo reducido del camarote. —Bien —dijo—, si hay algún ejército a bordo no será aquí donde esté escondido. Vamos a ver si ha encontrado Portos algo que cenar. Y despidiéndose del patrón con un movimiento de cabeza volvió a la cámara principal que ocupaban sus amigos. Sin duda no había hallado nada a Portos, o de lo contrario el sueño había vencido al hambre, pues cuando entró Artañan estaba envuelto en su capa y dormía profundamente. Cediendo a Aramis y a Atos al movimiento de las primeras olas del mar, empezaban también a cerrar los ojos, pero los abrieron al ruido que hizo su compañero al entrar. —¡Hay novedad! —exclamó Aramis—. —Todo está perfectamente —dijo Artañan—. Podemos dormir descuidados. Al decir esto, inclinó Atos de nuevo la cabeza. Aramis hizo un movimiento afectuoso con la suya y Artañan, que como Portos más necesitaba dormir que comer, despidió a Grimoz y tumbóse sobre su capa, con la espada desnuda al lado, de manera que su cuerpo cerrase el paso y que no se pudiera entrar en la habitación sin tropezar con él. 76. El vino de Oporto. A los diez minutos dormían los amos, pero no sucedía lo mismo con los criados, aguijoneados por el hambre y sobre todo por la sed. —Prepárabanse Blassois y Mosquetón a hacer su cama, que consistía en una tabla y en una maleta, mientras que sobre una mesa colgada como la del aposento inmediato se mecían a merced de las olas un pan, un cacharro con cerveza y tres vasos. —Maldito va y ven —decía Blassois—. Creo que me voy a marear como a la avenida. Y no tener para resistir el mareo más que pan de cebada y vino de lúpulo. —Pues si la botella de mimbres, señor Mostón —preguntó Blassois acabando de arreglar su cama y acercándose uno sin trabajo a la mesa, ante la cual permanecía ya sentado Mosquetón, y en cuya operación le imitó. —¿Y la botella de mimbres la habéis perdido? —No —dijo Mosquetón—, pero Parry se quedó con ella. —Esos diablos de escoceses siempre tienen sed. Y vos Grimod preguntó a su compañero, el cual acababa de entrar después de acompañar a Artañán en su visita. —¿Sentís sed también? —Como un escocés —respondió lacónicamente Grimod. Y colocándose junto a Blassois y Mosquetón, sacó un cuaderno y se puso a ajustar las cuentas de la compañía, cuyo tesoro era. —¡Ay! —exclamó Blassois—, ya me palpita el corazón. —Siendo así —respondió Mosquetón con tono doctoral—, tomad algún alimento. —¿Llamáis a esto alimento? —dijo Blassois mostrando con afligido y desdeñoso gesto el pan de cebada y el jarro de cerveza. —Blassois —repuso Mosquetón—, no olvidéis que el pan es el mejor alimento de los franceses y que no siempre lo tienen. —Preguntadselo a Grimod. —Sí, pero ¿y la cerveza? —repuso Blassois con una prontitud que hacía honor a su talento. —¿Y la cerveza es su bebida verdadera? —¿Lo que es eso? —dijo Mosquetón—. Algo apurado con tal dilema. Debo confesar que no, y que la cerveza no es tan antipática como el vino a los ingleses. —¿Cómo, señor Mostón? —dijo Blassois poniendo en duda los profundos conocimientos de Mosquetón, a los cuales profesaba sin embargo una completa admiración en las circunstancias ordinarias de la vida. —¿Con qué a los ingleses no les gusta el vino? —Lo aborrecen. —Pues yo no os he visto beberlo. —Por penitencia. Y prueba de ello es —añadió Mostón contoneándose— que un príncipe inglés se murió porque le metieron cierto día en un tonel de malvasia. —Se lo he oído contra el señor Herbley. —Necio —dijo Blassois. Ojalá estuviera yo en su lugar. —¿Puedes extrarlo? —dijo Grimoth, echando una raya por debajo de las cantidades que iba a sumar. —¿Cómo que puedo? —murmuró Blassois. —Sí —continuó Grimoth, llevando cuatro y pasándolas a otra columna. —Explicaos, señor Grimoth. Grimoth prosiguió su cálculo y escribió el total. —¡O porto! —dijo entonces apuntando al primer compartimiento que había visitado en compañía de Artañán y del patrón. —¿Cómo? Esos toneles que he visto por un resquicio de la puerta. —¡O porto! —repitió Grimoth, empezando otra operación aritmética. —He oído decir —añadió Blassois dirigiéndose a Mosquetón— que el Oporto es un excelente vino de la península. —¡Excelente! —dijo Mosquetón relamiéndose. ¡Excelente! En la bodega del señor Barón de Parasie lo hay. —No sería malo rogar a los ingleses que nos vendieran una botella —añadió el cántito de Blassois. —¿Vender, eh? —respondió Mosquetón sintiendo reproducirse sus antiguos instintos de merodeo. —¿Cómo se ve, oh joven, que aún no tenéis experiencia en las cosas de la vida? ¿Qué necesidad hay de comprar lo que se puede tener de balde? —Pero eso es atentar contra la propiedad —dijo Blassois— y creo que está prohibido. —¿Dónde? —preguntó Mosquetón. —No sé si en los mandamientos de Dios o en los de la iglesia. —Más sé que es así. No desearás la mujer del prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. —Otra razón pueril, señor Blassois— replicó Mosquetón con herida superioridad. —Sí, pueril, lo repito. ¿En qué pasaje de las escrituras habéis visto que los ingleses sean prójimos? —Confieso que en ninguno —respondió Blassois—, o al menos no lo recuerdo. —Razón pueril, vuelvo a decir —prosiguió Mosquetón—. Amigo Blassois, así como Grimoz y yo hubierais hecho diez años la guerra, sabréis la diferencia entre los bienes ajenos y los bienes del enemigo. —No me negaréis que un inglés es un enemigo, y perteneciéndose vino de Oporto a los ingleses, nos pertenece a nosotros como franceses. ¿No habéis oído explicar jamás lo que es vivir sobre el país? Esta facundia, reforzada con toda la autoridad que prestaba a Mosquetón su larga experiencia, dejó estupefacto a Blassois. Bajó la cabeza como para meditar, pero levantándola de repente, como armado de un argumento irresistible, dijo —¿Y los amos serán de vuestro parecer, Mostón? Mosquetón sonrióse con desprecio. —No faltaba más —repuso—, sino que fuera a turbar el sueño de nuestros ilustres jefes para decirles —Señores, vuestro criado Mosquetón tiene sed. ¿Le permitís de Brasíe que yo tenga sed o no? —Es vino muy caro —objetó Blassois moviendo la cabeza—. —Aunque fuese oro potable, señor Blassois, no se privarían de él nuestros amos. Sabéis que sólo el señor varón de Brasíe puede, si quiere, beberse un tonel de Oporto, aunque le costara un doblón cada gota. Y siendo cierto que los amos no se privarían —prosiguió cada vez más enaltecido y orgulloso—, no veo por qué razón se han de privar los criados. Y levantando ese Mosquetón cogió el jarro de cerveza a lo vacío por una cañonera y acercóse majestuosamente a la puerta que comunicaba con el otro compartimiento. —¡Hola! —dijo. —Está cerrada. —¡Qué desconfiados son estos demonios de ingleses! —¿Cerrada? —repitió Blassois con no menor desaliento que su amigo. —¡Vaya un chasco! Y el corazón que me va palpitando cada vez más. Mosquetón miró a Blassois con rostro tan afligido que era innegable que sentía el chasco tanto como él. —¡Cerrada! —volvió a decir. —Ahora recuerdo —se atrevió a observar Blassois— haberos oído referir que cuando erais joven mantuvisteis una vez en Chantilly a vuestro amo y os proporcionasteis alimentos para vos mismo atrapando perdices, pescando carpas y cogiendo botellas con un nudo corredizo. —Es verdad —respondió Mosquetón— y ahí está Grimod que no me dejará mentir. Pero la bodega tenía un tragaluz y el vino estaba embotellado. No puedo echar el lazo a través de ese tabique ni sacar con un pedazo de cuerda un tonel que tal vez pesara dos quintales. —No, pero sí podéis quitar dos o tres tablas del tabique —dijo Blassois— y agujerear un tonel con una barrena. —Abría Mosquetón sus altones ojos y miró a Blassois con el asombro que causa a un hombre el encontrar en otro cualidades que no le atribuía. —Cierto —dijo—, bien puede ser, pero ¿dónde hay escoplo al fin de arrancar las tablas y barrena para el tonel? —El estuche —dijo Grimod empezando el balance de sus cuentas. —Ah, sí, el estuche —vurmuró Mosquetón— y que no me acordaba. —En efecto, a mente del cargo de tesorero ejercía Grimod el diarmero de la tropa y además de su libro de cuentas tenía su estuche. Y como Grimod era la precaución en persona, dicho estuche con cuidado guardado en el fondo de su maleta iba provisto de todos los instrumentos de primera necesidad. Contenía, pues, entre ellos una barrena de regulares dimensiones. Mosquetón apoderose de ella. En cuanto al escoplo no tuvo que ir muy lejos a buscarlo, pues el puñal que en el cinto llevaba le sustituía con ventajas. Buscó Mosquetón un lugar en que estuviesen separadas las tablas e inmediatamente que lo encontró se puso a trabajar. Miraba Leblasoa con una admiración en que entraba cierta dosis de impaciencia, arriesgando de vez en cuando ciertas observaciones llenas de inteligencia e ilucidez sobre el modo de arrancar un clavo o falsear una tabla. En un momento levantó Mosquetón tres tablas. —Está bien —dijo Blasoa. Era Mosquetón, al revés de la rana de la fábula, que por tan gruesa se tenía, pero desgraciadamente no era su vientre como su nombre al cual consiguió quitar la tercera parte. Probó a pasar por el boquerón, mas advirtió con dolor que para que le viniera acomodado aún necesitaba arrancar otras dos o tres tablas. Dio un suspiro y apartóse para proseguir su trabajo. Grimoth había concluido entre tantos sus cuentas y contemplaba de pie y con gran interés la operación y los inútiles esfuerzos de Mosquetón para llegar a la tierra prometida. —Yo —dijo Grimoth—, esta sola palabra equivaldría a un soneto, y un soneto ya se sabe que vale tanto como un poema. Mosquetón volvió la cabeza. —¿Vos? —preguntó—, yo entraré. —Es verdad —dijo Mosquetón, paseando una mirada por el largo y delgado cuerpo de su amigo—, pasaréis y con facilidad. —Bien viene —dijo Blassois—, pues, como ya he estado en la bodega con el señor de Artañán, sabrá cuáles son los toneles llenos. Señor Mosquetón, dejad pasar al señor Grimoth. —También hubiese yo entrado —murmuró Mosquetón algo picado—, sí, pero sería más prolijo y yo tengo mucha sed. Va palpitando el corazón cada vez más. —Vaya, pasad, Grimoth—, dijo Mosquetón entregándole el jarro y la barrena. —Enjuaga los vasos —respondió Grimoth—, e hizo una seña a Mosquetón como pidiéndole perdón por ir a consumar una empresa tan brillantemente convenzada por otro. Enseguida se deslizó como una culebra por el boquerón y desapareció. Blassois permanecía absorto. De todos los prodigios hechos por los hombres extraordinarios a quienes tenía la dicha de servir desde su llegada a Inglaterra, aquel le parecía sin contradicción el más milagroso. —Ahora veréis —añadió Mosquetón mirándole con una superioridad que ni siquiera trataba el pobre de sustraerse—. Ahora veréis, Blassois, cómo bebemos los soldados viejos cuando tenemos sed. —La capa —dijo Grimoth desde el fondo de la bodega—. —Es cierto —murmuró Mosquetón. —¿Qué quiere? —preguntó Blassois—, que tapemos el boquerón con una capa. —¿Para qué? —inocente —dijo Mosquetón. —¿Y si entrase alguno? —Ah, es verdad —exclamó Blassois cada vez más admirado—, pero así no verá. Grimoth se ve de día como de noche. —Fortuna es —dijo Blassois—. Yo cuando no tengo luz no puedo dar dos pasos sin caer de bruces. —Eso es porque no habéis servido —le contestó desde adentro Grimoth. Si no hubierais aprendido a sacar una aguja de un horno ardiendo. —Pero silencio, parece que vienen. —Dio Mosquetón, un tenue silbido familiar a los lacayos en su juventud, volvió a sentarse a la mesa e hizo señal a Blassois de que le imitara. Blassois le obedeció. Abriose la puerta y penetraron dos embozados. —Hola —dijo uno—. ¿Son las once y cuarto y aún no están acostados? —Esto es una falta contra el reglamento. Cuidado con que dentro de un cuarto de hora no estén todos durmiendo. Dicho esto, encaminaronse entrambos a la bodega en que se hallaba Grimoth. Abrieron la puerta, entraron y la volvieron a cerrar. —¡Ah! —dijo Blassois temblando. —¿Se ha perdido? —Muy zorro es Grimoth —murmuró Mosquetón. Y quedaronse aplicando el oído y conteniendo el aliento. Transcurrieron diez minutos, durante los cuales no se oyó el menor ruido que diera a entender que hubiese sido descubierto Grimoth. Transcurrido este tiempo, vieron Mosquetón y Blassois abrirse otra vez la puerta, por la cual salieron los embozados y volviéndola a cerrar con las mismas precauciones que antes alejaronse, repitiendo la orden de acostarse y de apagar las luces. —¿Obedecemos? —preguntó Blassois. —Mal aspecto presenta esto. Dijeron que un cuarto de hora, con que todavía nos quedan cinco minutos. Podíamos avisar a los amos. Más vale esperar a Grimoth. —¿Y si le han matado? —Hubiese dado gritos. —Ya sabéis que es casi mudo. —Pero hubiéramos oído el golpe. —¿Y si no vuelve? —Aquí está. —Efectivamente, en aquel mismo momento apartaba Grimoth la capa que ocultaba el boquerón y asomaba una cabeza lívida, cuyos espantados ojos dejaban ver una diminuta pupila en medio de un ancho círculo blanco. Tenía en la mano el jarro de cerveza lleno de sustancia desconocida y, acercándolo a la luz que despedía la humeante lámpara, murmuró el monosílabo O, con una expresión de tan profundo terror que Mosquetón retrocedió estremecido y Blassois tuvo a pique de desmayarse. Sin embargo, entrambos echaron una curiosa mirada al jarro. Estaba lleno de pólvora. Enterado Grimoth de la índole del cargamento que llevaba el buque, se lanzó la escotilla y de un salto llegó a la cámara en que dormían los cuatro amigos. Empujó suavemente la puerta y al abrirse ésta despertó a Artañán, que permanecía tendido junto a ella. Así que vio el gascón lo descompuesto del rostro de Grimoth, conoció que sucedía alguna novedad y fue a gritar. Impidió solo el criado con un ademán más rápido que la misma voz y, dando un soplo de que nadie hubiera creído capaz a un cuerpo tan débil, apagó la lamparilla colocada a tres pasos de distancia. Entonces se recostó a Artañán sobre un codo. Grimoth hincó una rodilla en tierra y, alargando el prescurezo, murmuró a su oído lleno de emoción, un relato que realmente era bastante dramático para no necesitar de la acción ni el juego de la fisonomía. A tos por tos y aramis dormían en tanto como hombres que no lo han hecho en ocho días. Mosquetón atacaba a Senna entrepuente las agujetas por una medida de precaución y Blasua procuraba imitarle lleno de horror y con los cabellos orizados. Había pasado lo siguiente. Cuando desapareció Grimoth por el boquerón, entrando en el primer compartimiento, empezó su registro y topó con un tonel, diole un golpe y vio que estaba vacío. Pasó a otro y también lo estaba, pero el tercero en que repitió su prueba devolvió un sonido tan seco que no había lugar a equivocarse. Grimoth se convenció de que estaba lleno. Fijándose en él, comenzó a buscar un sitio a propósito para barrenarlo y al hacerlo advirtió que el tonel tenía espita. Bueno, dijo entre sí, menos trabajo. Y aproximando el jarro, dio vuelta la llave y sintió pasar suavemente el contenido de un recipiente al otro. Y va Grimoth, después de tomar la precaución de cerrar de nuevo la llave, a llevarse el jarro a los labios, pues era sobrado concienzudo para ofrecer a sus compañeros un licor que no les pudiera responder cuando oyó la voz de alarma que le daba a Mosquetón. Y suponiendo que viniera alguna ronda nocturna, se deslizó entre dos toneles y se ocultó tras uno de ellos. En efecto, poco después se abrió la puerta y volvió a cerrarse, dando paso a los embozados que vimos pasar dos veces por delante de Mosquetón y Blassois, mandándoles que apagaran las luces. El uno llevaba un farol guarnecido de vidrios muy bien cerrado y, de tal altura que no llegaba la llama a la parte superior, los vidrios iban cubiertos con trozos de papel que suavizaban o más bien que absorbían la luz y el calor. Aquel hombre era que los Lou. El otro tenía en la mano una cosa larga, flexible y enroscada, igual a una cuerda blancuzcá. Ocultaban su rostro las salas anchas de un sombrero. Creyendo Grimoth que uno y otro iban a la bodega movidos de un deseo igual al suyo y que querían como él visitar el vino de Oporto se acurrucó más y más detrás de su tonel, haciéndose cargo, en su último caso, de que, aunque lo descubrieran, no era grande su crimen. Al llegar los dos hombres al tonel, tras el cual se había escondido Grimoth, detuvieron. —¿Traéis la mecha? —preguntó el inglés, el que llevaba el farol. —Sí —contestó el otro. Al oír la voz del último, se estremeció Grimoth. Sintió penetrar un sudor mortal hasta la médula de sus huesos. Se incorporó lentamente, asumó la cabeza por encima del tonel y vio bajo el ancho sombrero el pálido somblante de Mordont. —¿Cuánto tiempo podrá durar esta mecha? —preguntó éste. —Unos cinco minutos —contestó el patrón. Tampoco esta voz era desconocida para Grimoth. Pasó la vista del uno al otro y reconoció a Groslow. —Entonces —dijo Mordont—, avisad a la tripulación que esté dispuesta sin decirle para qué. Chigue la lancha al buque, como un perro a su amo. Cuando ven las doce y cuarto, reunid a la gente y descended sin ruido a la lancha. —¿Después de prender fuego a la mecha? —Eso es cosa mía. Quiero estar seguro de mi venganza. ¿Van en la lancha de los remos? —Sí. —Está bien. No hay más que hablar. Arrodilló ese Mordont y aseguró un extremo de la mecha a la espita del tonel para que no le quedara otra cosa que hacer sino inflamar el otro extremo. Terminada esta operación, sacó el reloj. —Ya lo habéis oído. A las doce y cuarto —dijo incorporándose—. —Esto es, dentro de veinte minutos. —Perfectamente —respondió Crosslow—, pero debo advertiros por última vez que la misión que os reserváis es de peligro y que más valdría encargar a un marinero de dar fuego a la mecha. —Amigo Crosslow —dijo Mordont—, nadie le sirve a uno tan bien como uno mismo. Es regla que nunca olvido. Todo lo había oído Grimoth y, aunque no todo lo había entendido, sus ojos suplían bastante la falta de comprensión del idioma. Había visto y conocido a los dos enemigos mortales de los mosqueteros. Había visto preparar la mecha, y esto era más de lo que su penetración natural necesitaba para ponerle al corriente de todo. Y por si no fuera bastante, tocaba y volvía a tocar el contenido del jarro en que la mano tenía, y en lugar del líquido que Mosquetón y Blassois esperaban, sentían deshacerse entre sus dedos los granos de una batería áspera. —Alejóse Mordont con el patrón y se detuvo a escuchar en la puerta. —¿Oís cómo duermen? —preguntó. —En efecto, a través de las tablas se oían los ronquidos de Portos. —Dios los entrega —dijo Crosslow—, y ni el demonio podrá salvarlos —respondió Mordont. Los dos marcharon, esperó Grimoth a que sonase la llave de la puerta y luego que se cercioró de que estaba solo, exclamó incorporándose y enjugándose las gruesas gotas de sudor que corrían por su frente. ¡Qué fortuna que Mosquetón haya tenido sed! Y pasó aceleradamente por el boquerón creyendo todavía que soñaba, pero la vista de la pólvora en el jarro de la cerveza le probó que estaba despierto. Inútil es manifestar que Artañán escuchó todos estos detalles con un interés cada vez mayor. Sin aguardar a que acabase Grimoth, se levantó silenciosamente y aproximando los labios al oído de Aramis, que dormía a su izquierda y dándole al mismo tiempo un golpecito en el hombro para evitar un movimiento de sorpresa, le dijo. —Señor Dervley, levantaos sin hacer ruido. Despertó Aramis, repitióle a Artañán sus palabras apretándole la mano y Aramis obedeció. —Puesto que tenéis a Atos a la izquierda, avisadle como yo a vos. Fácil fue a Aramis despertar al conde, cuyo sueño era tan ligero como lo es ordinariamente el de todos los hombres, de naturaleza nerviosa y sensibilidad exquisita. Más trabajo costó despertar a Portos. Al ir este a preguntar las causas y razones de aquella desagradable interrupción, Artañán tapóle la boca sin decir una sola palabra. Adelantó entonces nuestro gas con los brazos y atrayendo así a las tres cabezas las abrazó, de modo que casi se tocaban. —Amigos, les dijo, vamos al momento a salir de este buque, o de lo contrario somos muertos. —Va, dijo Atos, ¿por qué? ¿Sabéis quién dirige el barco? —No, el capitán Groslow. El sobresalto de los tres mosqueteros dio a entender a Artañán que sus palabras hacían efecto. —Groslow —repitió Aramis. —¿Quién es ese Groslow? —preguntó Portos. —No le tengo presente. —El que rompió la cabeza al hermano de Parry se dispone a hacer lo mismo con nosotros. —Hola. —¿Y ya sabéis quién es su teniente? —No lo tiene, contestó Atos, en un falucho tripulado por cuatro hombres no hay teniente. —Sí, mas el señor Groslow no es un capitán como otro cualquiera, trae por teniente nada menos que a Mordant. Al oír esto no fue ir a sobresalto lo que sintieron los mosqueteros, sino una fuerte emoción que casi les arrancó un grito. Aquellos hombres invencibles, pero sujetos a la fatídica y misteriosa influencia que sobre ellos ejercía aquel hombre, se estremecieron sólo al oírle pronunciar. —¿Qué haremos? —dijo Atos, apoderarnos del falucho —respondió Aramis— y matar a esa víbora —repuso Portos. —El falucho está cargado de pólvora contenida en esos toneles que yo tomé por vino de Porto. Cuando se vea a Mordant descubierto hará que volemos todos, amigos y adversarios, y es muy mala compañía —voto a tal— para conseguir yo en presentarme con él ni en el cielo ni en el infierno. —¿Tenéis algún proyecto? —preguntó Atos. —Sí. —¿Cuál? —¿Confíais en mí? —mandad —dijeron al mismo tiempo los mosqueteros. —Pues venid. Marchó Artañán hacia una ventana tan baja como los impornables de cubierta, más que bastaba para dar paso a un hombre, y la abrió haciéndola girar sin ruido sobre sus goznes. —He aquí el camino —dijo. —¡Diablo! —murmuró Aramis. Mucho frío hace amigo. Quedaos si queréis, pero en cambio dentro de poco tendréis mucho calor. Es que no podemos llegar a tierra a nado. La lancha viene amarrada detrás. Iremos hasta ella y cortaremos el cable. —¿Con qué vamos, señores? —Un momento —dijo Atos. —¿Y los lacayos? —Aquí estamos —dijeron Mosquetón y Blassois, a quienes había ido a buscar Grimoz para reconcentrar todas las fuerzas en la cámara. Habían entrado sin que nadie los observara por la escotilla que estaba muy próxima a la puerta. Entre tanto contemplaban inmóviles los tres amigos el terrible espectáculo que había descubierto Artañán abriendo la ventana y que divisaban por su pequeño hueco. Ciertamente que cualquiera que haya visto este espectáculo una sola vez sabrá que no hay cosa más profundamente que impresione el corazón que una mar agitada moviendo con murmullo sus negras horas a la pálida luz de una luna de invierno. —¿Voto o abríos? —dijo Artañán. —Parece que no tenemos resolución. —Si vacilamos nosotros, ¿qué han de hacer los lacayos? —Yo no vacilo —dijo tranquilamente Grimoz. —Señor —dijo Blassois—, os prevengo que yo no sé nadar más que en ríos. —Y yo ni en ríos ni en mares —repuso Mosquetón. Ya en aquel intermedio había salido Artañán por la ventana. —¿Con que estáis resuelto? —preguntó Atos. —Sí —respondió el Gascón—, vámonos Atos, vos que sois un hombre perfecto, mandad al espíritu que domine a la materia. Vos, Aramis, cuidad de los criados. Vos, amigo portos, desembarazadnos de cuantos nos quieran oponer. Y apretando Artañán la mano de Atos aprovechó un instante en que el cabeceo del falucho le inclinaba hacia atrás, de manera que no tuvo que hacer más que dejarse llevar del agua, la cual le llegaba ya a la cintura. Atos siguióle antes de que se enderezase el falucho, el cual se levantó después e hizo salir del agua el cable a cuyo extremo iba atada la lancha. Artañán nadó hacia él, lo cogió y se quedó aguardando colgado del cable con una mano y con la cabeza a flor de agua. Un segundo después se le reunió Atos. A poco asomaron por un costado del buque otras dos cabezas. Eran las de Aramis y Grimod. —Blasua es el que me da cuidado —dijo Atos. —¿No le habéis oído decir, Artañán, que no sabe nadar más que en los ríos? —Si sabe nadar, nadará en todas partes —contestó Artañán. —A la barca, a la barca. —¿Pero y portos? No le veo. Ahora vendrá. No hay cuidado. Ese puede apostárselas a un cetáceo. —Efectivamente no parecía portos, porque entre él, Mosquetón y Blasua estaba pasando una escena semiburlesca, semidramática. Aterrados los dos últimos por el ruido del agua, por el silbido del viento y por el aspecto de las olas, que en el abismo se agitaban, retrocedían en vez de avanzar. —Vamos, vamos —dijo portos—, al agua. —Pero señor —contestó Mosquetón—, si yo no sé nadar, dejadme a ti. —Y a mí también, señor. —Creez que os voy a estorbar en este barquichuelo —repuso Mosquetón—, y yo me ahogo de seguro antes de llegar —continuó Blasua. —Oiga, pues yo os ahogaré a los dos si no salís —dijo portos, cogiéndoles por el pescuezo. —De frente, Blasua. Un gemido ahogado por la férrea mano de portos fue la única contestación de Blasua, pues asiéndole el gigante por el pescuezo y por los pies, le sacó como un tablón por la ventana y le echó al mar cabeza abajo. —Ahora, Mosquetón —dijo portos—, espero que no abandonéis a vuestro amo. —Ay, señor —respondió Mosquetón con los ojos preñados en lágrimas—, ¿por qué habéis vuelto al servicio? Estábamos tan bien en Pierre Font. Y sin hacer otra observación, pasivo y obediente, ya por verdadera fidelidad, ya por haber escarmentado en el ejemplo de Blasua, Mosquetón se tiró de cabeza al mar. Acción sublime, en todo caso, porque el pobre se creía muerto. Mas no era portos hombre capaz de abandonar así a su fiel compañero. Tan de cerca siguió el amo al criado, que la caída de ambos cuerpos fue simultánea, de suerte que cuando volvió Mosquetón a flor de agua, con los ojos cerrados, hallóse sostenido por la ancha mano de portos y pudo, sin hacer ningún esfuerzo, aproximarse a la cuerda con toda la majestad de un dios marino. En el mismo momento sintió portos agitarse algo al alcance del brazo. Así o aquel objeto por los cabellos, era Blasua, en cuyo auxilio había salido Atos. —¡Ido, esconde! —dijo portos—, no os necesito. Y, en efecto, de una vigorosa patada se enderezó como el gigante Adamastor sobre las olas, y en tres empujes se reunió con sus amigos. Artañán, Aramis y Grimoth ayudaron a Mosquetón y Blasua a subir. Luego llegó a su vez portos, el cual, al echar una pierna por encima de la borda, estuvo a punto de hacer naufragar la lancha. —¿Y Atos? —preguntó Artañán. —Aquí estoy —dijo Atos, el cual, semejante a un general que sostiene la retirada, se había quedado fuera acogido a la barca. —¿Están reunidos todos? —Todos —respondió Artañán. —¿Y vos, Atos, tenéis ahí puñal? —Lo tengo. —Pues cortad el cable y venid. Sacó Atos del cinto un acerado puñal y cortó la cuerda. El falucho se fue alejando y la lancha permaneció estacionada sin otro movimiento que el balance de las olas. —Venid, Atos —dijo Artañán. Y dio la mano al conde de la Fer, que se acomodó a su vez en la débil lancha. —Gracias a Dios —dijo el gascón—, ahora veréis un espectáculo curioso. —Fatalidad —en efecto, no bien pronunció a Artañán estas palabras, resonó un silbido en el falucho que ya empezaba a perderse entre la bruma y la oscuridad. —Ya veis que algo quiere decir eso —dijo Artañán. En aquel momento se divisó la luz de un farol sobrecubierta, y tras ella se extendieron algunas sombras. De pronto atravesó el espacio un grito terrible, un grito de desesperación, y como si a sus sonidos se desgarraran las nubes se apartó el velo con que estaba cubierta la luna, y en el cielo plateado por su débil luz se dibujaron el pardo velamen y la negra jarcia del falucho. Corrían sobre él sombras frenéticas y mil gritos terribles acompañaban sus desesperados ademanes. En medio de estos gritos apareció Mordant sobre el castillo de Popa, llevando una antorcha en la mano. Los que tan desesperadamente corrían sobrecubierta a Arangroslow y sus marineros, a los cuales se había reunido el primero a la hora prefijada por Mordant. Mientras éste, después de aplicar el oído a la puerta de la cámara para ver si dormían los mosqueteros, bajaba a la cala tranquilizado por su silencio. En efecto, ¿quién hubiera podido sospechar lo que pasaba? Abrió pues Mordant la puerta, y corrió a la mecha a la cual prendió fuego con el ardor de un hombre sediento de venganza, con la confianza de aquellos a quienes el cielo ciega para castigar sus crímenes. Entre tanto, reuníronse a Popa, Groslow y los marineros. —Ara, la cuerda —dijo Groslow— y aproximad la lancha. Pusose un marinero montado sobre la borda, cogió el cable, tiró de él y éste cedió sin resistencia. —Está cortado —dijo el marinero—, la lancha ha desaparecido. —¿Cómo que ha desaparecido? —dijo Groslow arrojándose al filarete. —Es imposible. —Como lo digo —contestó el marinero—, miradlo vos, nada se ve en la mar y aquí está el cabo. Entonces fue cuando lanzó Groslow aquel grito que oyeron los mosqueteros. —¿Qué hay? —exclamó Mordant saliendo de la escotilla y precipitándose también a Popa con la antorcha en la mano. —Que nuestros adversarios se escapan, que han cortado el cable, que huyen con la lancha. Mordant se puso de un salto a la puerta de la cámara y echó la bajo de un puntapié. —¡Nadie! —exclamó. —¡Ah, demonios! —Perseguidlos —ordenó Groslow—. No pueden estar muy lejos. Los pasaremos por ojo. —Sí, pero ¿y el fuego? —gritó Mordant. —He prendido fuego. —¿A qué? —A la mecha. —Mal rayo —rugió Groslow corriendo hacia la escotilla. —Quizás sea tiempo todavía. —Solo —respondió Mordant con una terrible carcajada. Descompuesta sus facciones, aún más por el odio que por el temor, levantó al cielo los chispeantes ojos como lanzando la última blasfemia. Tiró su antorcha al mar y se arrojó tras ella. En el mismo instante y al poner Groslow el pie en la escalera de la escotilla, subió al cielo una llamarada acompañada de una explosión igual a la de cien cañonazos y el aire se inflamó surcado por fragmentos abrasados. Pero pasó aquel horrible relámpago. Cayeron uno tras otro al mar los restos del buque, chisporroteando en el abismo en que se iban apagando. Y a no ser por la vibración del aire nadie hubiera creído un momento después que tal cosa hubiese ocurrido. Desapareció en un todo el falucho de la superficie del mar y ya no existían Groslow ni los tres marineros. Todo lo vieron los cuatro compañeros, no se les escapó ningún detalle de aquel terrible drama. Inundados un momento por el brillante resplandor que iluminó el mar, a más de una legua en contorno, hubieras se les podido ver en distintas actitudes revelando el terror que no podían menos de sentir a pesar de la firmeza de sus corazones. Poco a poco empezó a disminuir la inflamada lluvia, apagóse el volcán, como ya hemos manifestado, y volvieron en fin a la oscuridad, la flotante barquilla y el agitado océano. Un momento permanecieron silenciosos y abatidos Portos y Artañán, que habían tomado los remos, los sostenían maquinalmente sobre el agua cargando en ellos el peso de su cuerpo y apretándoles con crispadas manos. —Lo que es ahora —gritó Aramis rompiendo aquel mortal silencio—, creo que todo se habrá acabado. —A mí, Milores, socorro, auxilio —pronumpió una lamentable voz, cuyos acentos llegaron a los oídos de los cuatro amigos como los de un espíritu marino. —Todos se miraron —el mismo Atos se puso a temblar—, es él, conozco su voz —dijo. Nadie respondió porque los otros tres habían conocido como Atos aquella voz, pero sus dilatadas pupilas se volvieron hacia el sitio que antes ocupaba el buque, haciendo inauditos esfuerzos a fin de atravesar la oscuridad. Al cabo de un instante se distinguió a un hombre que se acercaba nadando con vigor. Atos adelantó lentamente el brazo hacia él, indicándole a sus compañeros. —Sí, sí —dijo Artañán—, ya lo veo. —Todavía —exclamó Portos, respirando con la fuerza de un fuelle de fragua—, es de hierro ese canalla. —Dios mío —murmuró Atos, Aramis y Artañán se hablaban al oído. Adelantóse mordón nadando y sacando una mano del agua dijo. —Misericordia, señores, compasión en nombre del cielo. Siento que me abandonan las fuerzas, voy a perecer. Tan vibrante era su voz al implorar socorro que llegó hasta el corazón de Atos y le causó lástima. Infeliz —murmuró. —Bien —dijo Artañán—, no falta otra cosa sino que ahora le lloréis y parece que se dirige hacia aquí. Si pensará que hemos de ayudarle, remaz Portos, remaz. Y dándole ejemplo, hundió Artañán un remo en el mar, poniéndose de dos o tres empujones a veinte brazos de distancia. —¡Oh, no me abandonéis! ¡No me dejéis morir así! ¡No seáis tan despiadados! —gritó Mordón. —Hola, amiguito —le dijo Portos—, parece que al fin caísteis. Para salir de ahí no os queda más puerta que la del infierno. —¡Oh, Portos! —exclamó el conde de la Fer—, dejadme en paz Atos. Vaya que os vais haciendo ridículo con esa eterna generosidad. Si se aproxima diez pies de distancia le rompo la cabeza con el remo. —¡Oh, perdón! No huyáis de mis señores. Piedad, tener piedad de mí —gritó el joven, cuya sofocada respiración hacía a veces servir las heladas ondas cuando desaparecía su cabeza entre el oleaje. —Mejor será que os alejéis, señor mío. Es muy reciente vuestro arrepentimiento para que tengamos en el gran confianza. Ved que aún humea dentro del agua el buque en que nos queríais hacer morir abrasados y que la situación en que os encontráis es un lecho de rosas, comparada con la suerte que nos reservabais y con la que habéis hecho correr a Groslow y sus compañeros. —Caballeros —repuso Mordón con mayor desesperación—, os juro que mi arrepentimiento es verdadero. Soy tan joven, señores. —Apenas tengo veintitrés años. Señores, me arrastró un sentimiento muy natural. Quise vengar a mi madre. Todos hubieseis hecho lo mismo. —Va —dijo Artañán viendo que Atos se había enternecido—, según y conforme. Solo faltaba a Lea Mordón darte esos cuatro avances para llegar a la lancha, pues la proximidad de la muerte le inspiraba una fuerza sobrenatural. —¡Ay! —continuó—, voy a morir. Vais a matar al hijo como matasteis a la madre. Sin embargo, yo no era culpable. Un hijo debe vengar a su madre, según todas las leyes divinas y humanas. —Y además —repuso juntando las manos—, si ha sido un crimen debéis perdonarme, puesto que me arrepiento, puesto que pido perdón. Y como si le faltaran las fuerzas y no pudiese sostenerse, pasó una ola por encima de su cabeza, apagando su voz. —¡Oh! Yo no puedo ver eso —dijo Atos. Mas Mordón volvió a aparecer. —Pues yo digo —respondió Artañán— que es necesario acabar de una vez. Señor asesino de vuestro tío, señor verdugo del rey Carlos, señor incendiario, os ruego que os vayáis a fondo, pues si os acercáis un poco más a la barca os abro la cabeza con este remo. Mordón avanzó como un desesperado. Artañán tomó el remo con ambas manos. Atos se levantó. —¡Artañán! ¡Artañán! —exclamó. —Artañán, hijo mío, por Dios. Es infeliz va a morir y es terrible dejar a un hombre que muera sin alargarle la mano, cuando sólo darle la mano estriba su salvación. —¡Oh! Mi corazón no me lo permite. No puede resistir. Es preciso que viva. —Diantre —replicó Artañán—. ¿Por qué no nos entregáis atados de pies y manos a ese miserable? Así concluiríamos más pronto. —¡Ah, conde de la Ferre! ¿Queréis perecer en sus manos? Pues bien, yo, vuestro hijo, como decís, no deseo que perezcáis. Era la primera vez que Artañán se resistía a un ruego hecho por ratos llamándole hijo. Aramis sacó la espada que había llevado a Nado cogida con los dientes y dijo, si pone la mano en la lancha se la corto como a un regicida. —Y yo —dijo Portos—. Aguardad. ¿Qué vais a hacer? Preguntó Aramis. Echarme al agua y ahogarle. —¡Oh, señores! —exclamó Atos con un irresistible arranque—. Seamos compasivos, seamos cristianos. Lanzó Artañán un triste suspiro. Aramis apartó la espada y Portos asentó. —Mirad —prosiguió Atos—. Mirad. La muerte se pintó en su rostro. Están agotadas sus fuerzas. Si pasa un minuto más se hunde en el abismo. —Ah, no me causéis ese espantoso remordimiento. No me obliguéis a morir de vergüenza, amigos. Concededme la vida de ese infeliz y os bendeciré. —Yo muero —murmuró Mordaunt—. A mí, a mí. —Ganemos un minuto —repuso Aramis inclinándose a la izquierda y dirigiéndose a Artañán. —Remad —añadió y volviéndose a la derecha—. Hacia Portos. No respondió Artañán ni con ademanes ni con palabras, pues ya empezaban a contrastar su firmeza tanto las súplicas de Atos como el espectáculo que a la vista tenía. Portos dio un golpe con el remo, pero como faltase otro que le contrapesara, la barca no hizo más que girar sobre sí misma, y ese movimiento puso al moribundo más cerca de Atos. —Señor conde de la Ferre —dijo Mordaunt—. Señor conde de la Ferre, a vos me dirijo. A vos imploro. Tened compasión de mí. —¿Dónde estáis, señor conde de la Ferre? Ya no veo. Me muero. Auxilio. Socorro. —Aquí estoy —respondió Atos inclinándose y enseñando el brazo hacia Mordaunt con la nobleza y dignidad que le eran habituales—. Tomad mi mano y entrad en la embarcación. —No quiero mirarle —dijo Artañán—. Semejante debilidad me repugna. Y volviéndose hacia los dos amigos, los cuales por su parte se agruparon en el fondo de la lancha, como si temiera tocar al que Atos no temía socorrer, dándole la mano. —Mordaunt hizo el último esfuerzo. Se levantó, tocó el punto de apoyo que se le presentaba y se aferró a él con vehemencia. —Bien —dijo Atos—. Poned aquí la otra mano. Y ofrecióle un hombro como segundo punto de apoyo, de suerte que su cabeza casi se tocaba con la de Mordaunt. Los dos enemigos mortales estaban abrazados como hermanos. —Mordaunt apretó el cuello de la ropilla de Atos. —Bueno —dijo el conde—. Ya estáis salvados. Tranquilizaos. —¡Ah, madre querida! —gritó Mordaunt con flameantes ojos y acento cuya rencorosa expresión es imposible describir—. No puedo ofrecerte más que una víctima, pero al menos será la que tú hubieras escogido. —Y mientras que Artañán daba un grito, que Portos alzaba el remo y Aramis buscaba un sitio donde heriría Mordaunt, una terrible sacudida hizo caer a Atos en el agua, en tanto que lanzando a Mordaunt un alarido de triunfo, estrechaba la garganta de su víctima y se cruzaba de piernas con el conde, a fin de paralizar sus movimientos, como hubiera podido hacerle una serpiente. Sin exhalar un grito, sin pedir auxilio, procuró a Atos por un instante sostenerse sobre la superficie del mar, pero pronto cedió al peso y desapareció poco a poco. Al cabo de un rato no se vieron más que sus largos y flotantes cabellos, y por fin se ocultó todo, quedando tan solo un alborotado remolino que también se fue disipando para indicar el sitio en que se había hundido entre ambos cuerpos. Mudos por el miedo, inmóviles, sofocados por la indignación y el espanto, estaban los tres amigos con la boca entreabierta, los ojos desencajados y los brazos echados adelante, y hubiesen parecido estatuas, a no ser por los latidos de su corazón, que se oían a pesar de su inmovilidad. —Portos fue el primero que volvió en sí y arrancándose los cabellos. —¡Oh! —exclamó con un desgarradoso yozo, cuya amargura era mayor en un hombre de su temple. —¡Oh, Atos, Atos, corazón noble! Infelices, desgraciados de nosotros que te hemos dejado perecer en manos de ese infame. —¡Desgraciados, sí! —repitió Artañán. —¡Desdichados! —murmuró Aramis. —En aquel momento y en medio del vasto círculo iluminado por los rayos de la luna, a cuatro o cinco brazas de la barca se renovó el mismo remolino que precediese a la absorción de dos cuerpos. Vieronse salir unos cabellos, luego asomó un rostro pálido con los ojos abiertos, pero inanimados, y después un cuerpo que después de enderezarse hasta el busto sobre el mar, se dejó caer de espaldas a merced de las olas. El cadáver llevaba clavado en el pecho un puñal de resplandeciente empuñadura. —¡Mordont! ¡Mordont! ¡Mordont! —gritaron los tres amigos. —¡Es Mordont! —¿Y a Athos? —dijo Artañán. De pronto se torció la barca a la izquierda, cediendo a un nuevo e inesperado empuje, y Grimoth lanzó un grito de júbilo. Volvieronse todos y vieron a Athos apoyarse en el borde de la lancha, lívido el semblante, apagados los ojos y trémulas las manos. Cogieronle al momento ocho nervudos brazos y le colocaron en la barca donde no tardó Athos en sentirse reanimado, resucitando en fuerza de las caricias de sus amigos, llenos de alegría. —Supongo que no estaréis herido —dijo Artañán. —No —respondió Athos. —¿Y él? —preguntó Portos. —Oh, esta vez queda bien muerto, gracias a Dios. Miradlo. Y obligando a Artañán a Athos a volver los ojos hacia donde le señalaba, le señaló el cuerpo de Mordón que todavía flotaba sobre las olas, y que sumergiéndose y levantándose alternativamente, parecía perseguir a uno de los cuatro amigos con su provocativa y rencorosa mirada. Por fin se hundió. Los ojos de Athos demostraban aún tristeza y compasión al fijarse en el cadáver. —Bravo, Athos —gritó Aramis con una efusión muy rara en él. —Buen golpe —dijo Portos. —Tenía un hijo —respondió Athos— y he deseado vivir. —Al fin habló Dios —añadió el Gascon—. No soy yo quien lo ha muerto, sino el destino —murmuró melancólicamente el conde de la Ferre. 78 Mosquetón en peligro Después de la espantosa escena que acabamos de referir, reinó en la lancha un profundo y prolongado silencio. La luna, que se dejó ver un instante como si Dios hubiera querido que ningún detalle de aquel suceso pudiese ocultarse a los ojos de sus espectadores, desapareció detrás de las nubes. El horizonte volvió a esa oscuridad tan espantosa en todos los desiertos, y sobre todo en el líquido desierto del océano, y no se oyó sino al silbido del oeste estrellándose en las crestas de las olas. Portos fue el primero que rompió el silencio. —Muchas cosas he visto —dijo—, mas ninguna me ha hecho tanta sensación como la que acabo de presenciar. Sin embargo, conmovido como estoy, declaro que me siento muy a mi gusto. Parece que se me ha quitado un gran peso de encima y que por fin respiró libremente. En efecto, Portos respiró con un ruido que hacía honor a la fuerza de sus pulmones. —Pues yo no puedo decir tanto —replicó Aramis—, todavía estoy atemorizado, y de tal manera que aún no doy ascenso a mis ojos, y miro alrededor de la lancha, temiendo a cada momento que vuelva a presentarse ese miserable apretando el puñal que lleva clavado en el corazón. —Oh, no hay cuidado —contestó Portos—, el puñal entró hacia la sexta costilla y hasta el pomo. —No es esto una reconvención, Atos—, todo lo contrario. Cuando se da, se debe dar de firme. —De suerte que estoy solo, ahora vivo. Respiro y estoy contento. —No cantéis victoria tan a prisa, Portos —dijo Artañán—. Nunca hemos corrido peligro más grande que el que nos amenaza en este instante, pues un hombre triunfa de otro. —Pero no de un elemento. —Estamos en la mar, es de noche, no tenemos quien nos guíe. Vamos en una débil embarcación. Si le hace zozobrar un soplo de viento, estamos perdidos. Mosquetón exhaló un prolongado suspiro. —Sois un ingrato, Artañán —dijo Atos—. Un ingrato, sí, en dudar de la providencia, justamente cuando a todos nos acaba de salvar de tan prodigiosa manera. —¿Os parece que nos habrá dejado pasar guiándonos como por la mano o a través de tantos peligros para abandonarnos enseguida? —Trayamos viento oeste. Mantiénese constante. Atos se orientó buscando la estrella polar. —Aquí está el carro y, por consecuencia, allí está Francia. Dejémonos llevar por el viento porque si sigue así, él mismo nos conducirá a las costas de Calais o de Boulogne. —Si zozobra la barca, cinco de nosotros, por lo menos, somos bastante fuertes y nadamos con la soltura precisa para darle vuelta o para agarrarnos a ella, si lo primero es superior a nuestras fuerzas. —Estamos cabalmente en el camino de todos los buques que van de Duvres a Calais y de Pormuz a Boulogne, y si el agua conservase huellas, su estrella hubiera abierto un valle en el sitio en que nos hallamos. —Es imposible que cuando venga el día no encontremos alguna lancha de pescadores que nos recoja. —¿Y si, pongo por caso, no la encontrásemos y se saltara el viento al norte? —Entonces sería otra cosa —dijo Atos— y no hallaríamos tierra a no atravesar el Atlántico. —Es decir, que moriríamos de hambre —repuso Aramis. —Es muy probable —contestó el conde de la Fea. Mosquetón lanzó otro suspiro aún más doloroso que el primero. —¿Qué te pasa, Mosquetón? —preguntó Portos. —¿Qué diantres tenéis que siempre estáis gimoteando? —Ya os vais haciendo pesado. —Es que tengo frío, señor —dijo Mosquetón. —Es imposible —contestó Portos. —Imposible —respitó Mosquetón con asombro. —Sí, ciertamente tenéis el cuerpo cubierto con una capa de grasa que le hace impenetrable el aire. —Otra cosa es, hablad francamente. —Pues precisamente esa capa de grasa que tanto elogiáis es la que a mí me aflige. —¿Por qué causa, Mosquetón? —decidlo con franqueza. —Estos señores os lo autorizan. —Porque recuerdo que en la biblioteca del castillo de Brasier había una infinidad de libros de viajes, y entre ellos los de Juan Mosquet, el celebre viajero de Enrique IV. —Adelante. —Pues en esos libros, señor —prosiguió Mosquetón— se habla mucho de aventuras marítimas y de sucesos iguales al que en este momento nos amenaza. —¿Continúad, Mosquetón? —dijo Portos. —La analogía es sumamente interesante. —En tal escaso, señor —dice Juan Mosquet que los viajeros acosados por el hambre tienen la horrible costumbre de comerse unos a otros y de empezar por... —Por el más gordo —dijo Artañán, no pudiendo menos de reírse, a pesar de la gravedad de la situación. —Sí, señor —respondió Mosquetón algo asombrado de aquel arranque de alegría—, y permitidme añadir que no me parece digno de risa lo que estoy diciendo. —Este buen Mosquetón es la lealtad personificada —exclamó Portos—, apostemos a que ya te suponías hecho cuartos y comido por tu amo. —Sí, señor, si bien es cierto que la alegría que en mí sospecháis no está exenta de algún impulso de tristeza. Sin embargo, no moriría con sobrado pesar si tuviese la certidumbre de ser sutil con mi muerte. —Mostón —dijo Portos enternecido—, si algún día volvemos a mi quinta de Pierre Font, será vuestro absolutamente, para vos y vuestros descendientes, el viñedo que hay a la parte de arriba de la posesión. —Y le llamaréis el viñedo de la lealtad, Mostón —dijo Aramis—, para transmitir a las venideras edades de la memoria de vuestro sacrificio. —Herbley —dijo Artañán riéndose—, confesemos que hubierais comido un pedazo de Mostón sin mucha repugnancia, sobre todo después de algunos días de abstinencia. —¡Oh, no! —repuso Aramis—, hubiera preferido a Blasois. Hace menos tiempo que le conocemos. —Fácil es concebir la impaciencia de los criados al oír estas chanzonetas que sólo temían por objeto desvanecer en el ánimo de Athos la imagen de la escena anterior. Sólo Grimoth estaba tranquilo, porque sabía que en todo caso cualquiera que fuera el peligro pasaría sin tocarle sobre su cabeza. Sin tomar parte en la conversación, silencioso como de costumbre, manejaba un remo con cada mano. —¿Remas? —preguntó Leathos. Grimoth hizo una seña de que sí. —¿Para qué? —Para tener calor. En efecto, mientras los demás náufragos tiritaban de frío, por la frente de Grimoth corrían gruesas gotas de sudor. De pronto lanzó mosquetón un grito de alegría y, elevando sobre su cabeza una botella llena, exclamó entregándola a Portos. —Somos dichosos, señor. La barca va llena de provisiones. Y registrando rápidamente la parte interior del barco en que había tenido el precioso hallazgo, sacó sucesivamente una docena de botellas, pan y un pedazo de carne salada. Inútil es decir que este incidente devolvió la alegría a todos, excepto a Atos. —Diante —dijo Portos—, que recordarán nuestros lectores tenía ya hambre al embarcarse en el falucho. Es increíble lo que las emociones abren el apetito. Y de un solo trago se echó a pechos una botella comiéndose el solo la tercera parte del pan y de la carne. —Ahora —dijo Atos—, dormid o procurad hacerlos, señores. Yo vigilaré. Semejante proposición no hubiera hecho reír a otros hombres que no fueran nuestros osados aventureros. En efecto, iban calados hasta los huesos, hacía un frío tremendo y las emociones que acababan de experimentar debían, al parecer, impedirles cerrar los ojos. Más para aquellos seres privilegiados, para aquellos hombres de temperamento de hierro, para aquellos cuerpos acostumbrados a toda clase de fatigas, el sueño llegaba siempre a la misma hora, sin faltar nunca al llamamiento. Así fue que, al cabo de un instante, cada uno se acomodó como pudo, lleno de confianza en el piloto, para poner en práctica el consejo de Atos, el cual, sentado al timón y con los ojos fijos en el cielo, donde sin duda no buscaba solo el camino de Francia, sino también la paz de Dios, se quedó solo, conforme había prometido, meditabundo y desvelado, guiando la frágil embarcación por rumbo conveniente. Transcurridas algunas horas de sueño, despertó Atos a los viajeros. Ya blanqueaban en el azulado mar primeros destellos del día, y a unos diez tiros de mosquete se veía una masa negra, sobre la cual desplegabase una vela triangular, delgada y larga como el ala de una golondrina. —¡Una embarcación! —exclamaron a la vez los tres amigos, mientras los lacayos expresaban su alegría en diversos tonos. Era, en efecto, una hurca dunquerquesa que hacía rumbo a Boulogne. Unieron los cuatro compañeros con Blasway mosquetón sus voces en un solo grito, que vibró sobre la elástica superficie del agua, en tanto que Grimod, sin despegar los labios, ponía un sombrero en la punta de un remo para llamar la atención de los mismos a quienes dirigían las voces. Un cuarto de hora después le remolcaba el bote de la hurca, entraban a bordo y ofrecía Grimod veinte guineas al patrón en nombre de su amo. A las nueve de la mañana, ayudados por un buen viento, pisaban nuestros franceses el suelo patrio. —¡Voto a Bríos! Aquí sí que está uno firme —dijo Portos hundiendo sus anchos pies en la arena. —Que vengan a armarme ahora, Quimera, a mirarme de reojo o a hacerme cosquillas, y sabrán lo que es bueno. —Sería capaz de desafiar a todo un reino. —Sin embargo —dijo Artañán—, os ruego que no pronunciéis muy alto ese desafío, se me figura que nos miran mucho. —Toma, es porque nos admiran. Maldito el amor propio que me inspira en Portos, os lo juro. Veo muchos hombres vestidos de negro, y declaro que en nuestra situación todo traje negro me espanta. —Están tomando nota de las mercancías del puerto —dijo Aramis—. En tiempo del otro cardenal, del famoso, observó a Atos, hubieran hecho más caso de nosotros que de las mercancías, pero tranquilizaos, amigos, ahora harán más caso de las mercancías que de nosotros. —No me fío mucho —replicó Artañán—, y por si acaso me voy por la costa. —¿Por qué no venís a la ciudad? —preguntó Atos—. —¿Cuánto mejor no es una buena posada que esos malditos desiertos de arena que el cielo hizo tan solo para los conejos? —Además, yo tengo hambre. —Haced lo que gustéis, Portos, pero yo estoy convencido de que para nosotros, por ahora, no hay nada más higiénico que el campo raso. Y seguro Artañán, del parecer de la mayoría, echó a andar por la playa sin esperar la contestación de Portos. —Siguieronle todos y no tardaron en desaparecer con él tras los montecillos de arena, no sin llamar sobre sí la atención general. —Ahora —dijo Aramis después de andar un cuarto de legua—, parémonos a hablar. —No —respondió Artañán—, huyamos. Nos hemos librado de Cromwell, de Mordont, del mar, que eran tres abismos dispuestos a devorarnos. Pero no nos escaparemos del cardenal mazarino. —Es verdad, Artañán —dijo Aramis—, y aún yo sería de parecer de que nos separásemos para mayor seguridad. —Sí —dijo Artañán—, separémonos. Iba Portos a hablar para oponerse a esta determinación, pero Artañán le hizo comprender, dándole un apretón de manos, que debía guardar silencio. Portos era muy obediente a esta especie de señas de su compañero, cuya superioridad intelectual reconocía con su habitual buena fe. Por consiguiente, suprimió las palabras que estaba pronto a pronunciar. —Pero ¿por qué hemos de separarnos? —dijo Artañán—, porque a Portos y a mí —contestó Artañán—, nos envió mazarino cerca de Cromwell, y en vez de servir a éste hemos servido a Carlos I, lo cual es algo distinto. —Si volvemos con el conde de la Fer y el señor Herbley, daremos una prueba de nuestro crimen. Si volvemos solos, queda la cosa en estado de duda. Con la duda se puede llevar a un hombre muy lejos y yo quiero hacer andar un poco al señor mazarino. —¡Calle! —dijo Portos—, es cierto. —¡Olvidáis! —repuso Atos—, que somos vuestros prisioneros, que no nos consideramos libres de la palabra que os dimos y que llevándonos presos a París—. —Siento a la verdad, Atos—, interrumpió Artañán—, que un hombre de vuestro talento diga siempre tonterías de que se avergonzaría a un estudiante de tercer año. Herbley prosiguió Artañán volviéndose a Aramis, el cual, apoyado orgullosamente sobre su espada, parecía haberse adherido desde las primeras palabras a la opinión de su compañero, aunque antes había manifestado la contraria. —Herbley, haceros cargo de que, en esto, como en todo, mi carácter desconfiado de suyo ha exagerado algo. —Bien mirado, Portos y yo nada arriesgamos, y sin embargo, si por casualidad pretendieran prendernos en presencia vuestra, ¿qué diablo nos emprende a siete hombres como a tres? ¿Saldrían a danzar las espadas si este negocio de malos resultados para todos se convertiría en una atrocidad que a los cuatro nos perdería? —Además, si ha de sucedernos a dos una desgracia, ¿no es mejor que queden en libertad los dos restantes para sacar a sus compañeros de apuros, para minar, para intrigar, para libertarles? —Y finalmente, quién sabe si yendo separadamente no conseguiremos vos de la reina y nosotros de Mazarino un perdón que acaso nos negarían yendo juntos. —Vamos, id a la derecha, Atos y Aramis, vos, Portos, venid conmigo por la izquierda. Dejemos a sus señores marchar por la Normandía y dirijámonos a París por el camino más corto. —Pero, ¿y si nos cogen en el camino, cómo nos daremos recíprocamente aviso de esta catástrofe? —preguntó Aramis. —De un modo muy sencillo —contestó Artañan—. Convengamos en un itinerario y no nos separemos de él. —Id a Saint-Baregry, de allí a Dieppe, y seguid luego el camino recto de Dieppe a París. —Nosotros iremos por Aveville, Amiens, Perón, Compiègne y Solis, y en cada posada o casa en que hagamos alto escribiremos con el puñal en la pared, o con la punta de un diamante en los cristales una indicación que pueda dirigir las pesquisas de los que queden libres. —Amigo mío —exclamó Atos—, ¿cómo admiraría yo los recursos de vuestra cabeza si no me detuviese en los de vuestro corazón para adorarlos? Y presentó la mano a Artañan. —¿Porventura tiene genio la zorra, Atos? —dijo el gascón con un movimiento de hombros. —No, solamente sabe perseguir a las gallinas, hacer perder su pista a los cazadores y abrirse el camino por donde quiera. —¿Con qué está dicho? —No hay más que hablar. —Pues distribuyamos el dinero —repuso Artañan—. Deben quedarnos unos doscientos doblones. ¿Cuántos hay, Grimod? —Noventa luises, señor. —Eso es. Viva. Ya sale el sol. —Buenos días, querido sol. Aunque no seas el mismo que el de Gascuña, te reconozco o finjo reconocerte. —Buenos días. Mucho tiempo hacía que no teníamos el gusto de vernos. —Vamos, vamos, amigo Artañan —dijo Atos—. No la echéis de valiente. Tenéis los ojos preñados de lágrimas. Seamos siempre francos entre nosotros, aun cuando esta sinceridad descubra nuestras buenas cualidades. —Pues os parece —dijo Artañan— que se puede uno separar a sangre fría de dos amigos como Vos y Aramis en circunstancias tales que no carecen de peligro? —No, Artañan, no —respondió Atos—. Y por lo mismo, venid a mis brazos, hijo mío. —Voto a cien —dijo Porto sollozando—. Pues no lloro. ¡Qué barbaridad! Y los cuatro amigos formaron un solo grupo, echándoselos unos en brazos de los otros. Reunidos los cuatro hombres en un fraternal abrazo, de seguro no tenían más que un alma en aquel momento. Blasoa y Grimoth habían de seguir a Atos y Aramis. A Porto sollozando les bastaba con mosquetón. Repartieron según costumbre el dinero con fraternal regularidad, y después de darse mutuamente un apretón de manos y de retirarse la promesa de una eterna amistad, se separaron para emprender cada cual la convenida ruta, no sin volver la cabeza atrás, no sin decirse todavía algunas cariñosas palabras que repetían los secos de la playa. Por fin se perdieron de vista. —Diantre, Artañan —exclamó Portos—, voy a deciros ahora mismo una cosa, porque me sería imposible ocultaros cualquier queja. —No os he reconocido en esta ocasión. —¿Por qué? —preguntó Artañan con su penetrante sonrisa. —Porque, si es verdad que Atos y Aramis corren peligro, no debíamos abandonarlos. Yo confieso que estaba dispuesto a seguirles y que lo estoy todavía a reunirme con ellos, a pesar de todos los mazarinos del mundo. —Si fuese así, tendríais mucha razón, Portos —dijo Artañan—, pero os diré una cosa que tal vez os haga cambiar de opinión. —Los que corren el mayor peligro no son esos caballeros, sino nosotros. No nos separamos de ellos para abandonarlos, sino por no comprometerlos. —¿De veras? —preguntó Indudablemente. —Si a ellos les prenden, se exponen a ir a la Bastilla. Si nos prenden a nosotros, iremos a la plaza de Greb. —Uf —dijo Portos—, mucha distancia hay de eso a la corona de varón que me ofrecisteis. —Quizá no tanto como os parece. Ya sabéis el refrán. Por todas partes se va a Roma. —¿Pero por qué corremos más peligro que Atos y Aramis? —Porque ellos no han hecho más que hacer el encargo que les dio la reina Enriqueta, y nosotros hemos hecho traición al que nos confió mazarino. Porque habiendo ido en calidad de mensajeros a Cromwell, nos hemos convertido en partidarios del monarca Carlos. Porque en vez de ayudar a derribar su regia cabeza condenada por estos bribones, hemos estado muy cerca de salvarla. —Ciertamente —dijo Portos—, mas ¿cómo queréis, amigo, que hallándose tan rodeado de ocupaciones haya podido pensar Cromwell? Cromwell piensa en todo, y para todo dispone de tiempo. Lo importante es no perder nosotros el nuestro, que es precioso. —No podemos considerarnos seguros hasta después de haber visto a mazarino, y aún entonces... —¡Pardiez! —respondió Portos—, ¿y qué le hemos de decir? —Dejadme a mí, como dice el refrán. Al freír será el reír. Muy fuerte es el señor Cromwell y muy solapado el señor mazarino, pero todavía me gusta más sabérmelas diplomáticamente con ellos que con el difunto Mordaunt. —¡Qué grato es poder decir el difunto Mordaunt! —Sí, por cierto —respondió Artañán—, pero vamos andando. Y sin perder un momento tomaron ambos el camino de París seguidos de Mosquetón, el cual después de haber tenido mucho frío toda la noche, un cuarto de hora después tenía demasiado calor. 79. La Vuelta Quedó adoptado al fin entre Atos y Aramis el itinerario que Artañán les había indicado, y caminaron lo más deprisa posible, suponiendo que en caso de prenderles, cuanto más cerca de París más les convenía. Todas las noches trazaban, hora en la pared, hora en los cristales, la señal convenida, temiendo que lo escogieran, y todas las mañanas se despertaban sorprendidos por encontrarse libres. Conforme se acercaban a París se desvanecían como por encanto los grandes acontecimientos que habían presenciado y que acababan de trastornar a Inglaterra, mientras que por el contrario les salían al encuentro los que durante su ausencia habían pasado en París. Tantas cosas pequeñas habían sucedido en Francia durante aquellas seis semanas que formaban casi un gran acontecimiento. Al despertar los parisienses una mañana sin reina y sin monarca, habían tomado muy a pecho este abandono y la ausencia de mazarino que tanto deseaban no compensó la de los fugitivos. La primera impresión que produjo en París la fuga a San Germán fue ese impulso de terror que sienten los niños cuando despiertan de noche o en la soledad. Pusose en conmoción el parlamento y decidió enviar una comisión a la reina con objeto de que no privase por más tiempo a la capital de su regia presencia. Pero todavía estaba la reina sujeta a la doble impresión de la victoria de Lens y de su fuga tan felizmente realizada. No sólo no tuvieron los comisionados el honor de ser admitidos a su presencia, sino que se les hizo aguardar en medio del camino real donde fue el canciller el mismo canciller Seguier a quien en la primera parte de esta obra vimos a buscar una carta hasta en el corsé de la reina a participarles en el ultimátum en que se expresaba que si el parlamento no se humillaba ante la majestad real desistiendo de todas las cuestiones que produjeron la escisión pondría ese sitio a París al día siguiente. Y que ya previendo este caso, el duque de Orleans ocupaba el puente de Saint-Claude y el príncipe de Condé, con todo el prestigio que le daban sus triunfos militares, se encontraba en Charrington y en Saint-Denis. Desgraciadamente para la corte, a la cual una respuesta moderada hubiera dado muchos partidarios, esta amenaza causó el efecto contrario al que se esperaba. Ofendido el orgullo del parlamento y viéndose este vigorosamente apoyado por la clase media, la cual conoció sus fuerzas cuando la excarcelación de Brussel contestó a la corte que, puesto que era el cardenal Mazarino el autor notorio de todos los desórdenes, le declaraba enemigo del rey y del Estado. Le intimaba que se retirase de la corte el mismo día y de Francia en el término de ocho y, en caso de que no obedeciera expirado este plazo, mandaba a todos los súbditos del rey que le persiguieran. Esta enérgica contestación, que no esperaba la corte, ponía a la vez a Mazarino y a París fuera de la ley. Faltaba sólo saber quién vencería a quién entre el parlamento y la corte. Esta hizo entonces sus preparativos de ataque y París los de defensa. Estaban los vecinos ocupados en el ordinario trabajo que les corresponde en tiempo de revueltas, es decir, en colocar cadenas y desempedrar calles, cuando debieron llegar en su ayuda, conducidos por el coadjutor, al príncipe de Contí, hermano del de Condé, y a su cuñado, el duque de Longueville. Tranquilizaronse entonces porque tenían en su favor a dos príncipes de la sangre, además de la fuerza numérica. El 10 de enero fue cuando recibieron los parisienses este inesperado socorro. Después de una acalorada discusión, fueron nombrados el príncipe de Contí, generalísimo de los ejércitos del rey fuera de París, siendo sus lugartenientes generales los duques de Elbeuf y de Bouillon, y el mariscal Lamotte. El duque de Longueville, sin empleo y sin título, se contentaba con ayudar a su cuñado. En cuanto al duque de Beaufort, había regresado de Bando Moa con su gentil talante, como narra la crónica, y sus largos y hermosos cabellos y aquella popularidad que le valió el título de rey de los mercados. Organizóse entonces el ejército parisiense con la prisa del paisano que se disfraza de soldado cuando ello lo mueve un motivo cualquiera. El XIX intentó el ejército improvisando una salida, más para cerciorarse y cerciorar a los demás de su propia existencia, que por emprender ninguna empresa seria. Llevaba a la cabeza una bandera en que se leía escrita esta extraña inscripción. Buscamos a nuestro rey. Fueron los siguientes días dedicados a algunas operaciones parciales, las que no produjeron más efecto que la aprehensión de varias reses y el incendio de varias casas. Así llegaron los primeros días de febrero. El primero fue cuando llegaron nuestros cuatro amigos a Boulogne y se dirigieron a París, cada cual por su camino. La noche del cuarto día de marcha evitaron con precaución el entrar en Nanter por no caer en manos de alguna partida de la reina. Con harto descontento accedía a Atos a tomar todas estas precauciones, pero Aramis le hacía presente con razón que no estaban autorizados para ser indiscretos, que iban a cumplir la última y sagrada misión del rey Carlos I recibida al pie del cadalso y que ésta solo terminaría a los pies de la reina. Atos cedió. Nuestros hombres encontraron guardados los arrabales por respetables fuerzas. Todo París estaba armado, el centinela no los dejó pasar y llamó al sargento. Salió éste y revistiéndose de la importancia que se dan los paisanos cuando pescan por fortuna una dignidad militar. —¿Quiénes sois, señores? preguntó. —Dos caballeros, respondió Atos. —¿De dónde venís? —De Londres. —¿A qué venís a París? —A evacuar una misión cerca de su majestad la reina de Inglaterra. —Todo el mundo viene hoy a ver a la reina de Inglaterra, replicó el sargento. —En el cuerpo de guardia hay ya otros tres señores que traen el mismo objeto y cuyos pases se están reconociendo. ¿Y los vuestros? —No traemos pases. —¿Cómo? —Ya os hemos dicho que acabamos de llegar de Inglaterra y habiendo salido de París antes de marcharse del rey, ignoramos completamente el estado de los asuntos públicos. —¿De veras? —dijo el astuto sargento. —Saréis mazarinos y vendréis a espiarnos. —Amiguito, dijo Atos que antes había dejado a Aramis que contestara, si fuéramos mazarinos tendríamos todos los pases que quisiéramos. —Creezme, en vuestra situación debéis desconfiar sobre todo del que venga enteramente en regla. —Entrad, dijo el sargento, y expondréis vuestras razones al comandante de la guardia. —Dicho esto, hizo una señal al centinela. Apartose este y pasó el sargento delante y los dos caballeros siguieronle al cuerpo de guardia. Hallábase este lleno de vecinos honrados y gente del pueblo, de los cuales unos jugaban, otros bebían y otros peroraban. En un rincón incustodiados por centinelas de vista estaban los tres caballeros llegados antes, cuyos pases revisaba en aquel instante el oficial en un aposento inmediato, pues por la importancia de su grado tenía cuarto aparte. El primer movimiento de los recién llegados y de sus antecesores fue el echarse mutuamente una rápida e investigadora mirada desde los dos extremos del cuarto. Cubríanse los primeros con anchas capas entre cuyos pliegues se envolvían enteramente. El más bajo de los tres permanecía detrás y oculto en la sombra. Al anunciar el sargento cuando entró que según todas las probabilidades había tropezado con dos cardenalistas, aplicaron el oído a los tres caballeros con gran atención. El más bajo que había dado dos pasos hacia adelante dio uno hacia atrás y volvió a la sombra. Cuando se supo que los recién venidos no llevaban pase, todo el cuerpo de guardia se manifestó contrario a dejarles entrar. Pero señores, dijo Atos, yo creo que os haréis cargo de la razón, solo pedimos una cosa sencillísima, que digan nuestros nombres a su majestad la reina de Inglaterra. Si su majestad responde de nosotros, creo que no habrá inconveniente en dejarnos el paso libre. A estas palabras creció la atención del caballero que se ocultaba en la sombra y la acompañó con tal movimiento de sorpresa que se le cayó el sombrero tropezando con el embozo con que más que nunca cubríase el rostro. Se inclinó y lo recogió rápidamente. —¡Dios santo! dijo Aramis codeando Atos. ¿Habéis visto? —¿Qué? preguntó Atos. —¿La cara de ese caballero? —No. Me ha parecido, pero es imposible. En aquel momento apareció el sargento que había entrado en el cuarto del oficial para tomar sus órdenes y dijo designando a los tres caballeros a los cuales entregó un papel. —Los documentos están en regla. Dejad pasar a estos señores. Hicieron los aludidos un ligero movimiento de cabeza. Y se apresuraron a aprovechar el permiso y el camino que abría les la orden del sargento. Siguió el saramis con la vista y al pasar el más bajo frente a él oprimió vivamente la mano de Atos. —¿Qué es esto? preguntó este. —¿Qué? —Vamos, será una visión. Volviéndose al sargento le preguntó. —¿Conocéis por ventura a esas tres personas? —Sólo los conozco por su pase. —Son señores de Flamaren, de Chatillon y de Vigui, caballeros frondistas que vienen a reunirse con el señor duque de Longueville. —Es extraño, dijo Aramis, respondiendo más bien a sus propios pensamientos que al sargento. —Se me figuró reconocer a Mazarino. El sargento se echó a reír. —¿Quién? preguntó. —¿Meterse él entre nosotros para que le ahorquen? No es tan tonto. —Sí, murmuró Aramis. —Puedo haberme equivocado. No tengo la mirada infalible de Artañán. —¿Quién habla de Artañán? preguntó el oficial presentándose en la puerta de su cuarto. —¡Oh! exclamó Grimoth admirado. —¿Qué es eso? preguntaron a un tiempo a Tos y Aramis. —Planchet, murmuró Grimoth. —Planchet de Casaca. —Señores de la Ferre y de Herblay, exclamó el oficial, de regreso en París. —¡Oh, qué gozo para mis señores! Seguramente vendréis a reunirlos con los príncipes. —Ya lo veis, amigo Blanchet, dijo Aramis mientras ato se sonreía mirando el grado importante que tenía en la milicia ciudadana el antiguo compañero de Mosquetón, Grimoth y Bassam. —¿Y el señor de Artañán de quienes estabais hablando, señor de Herblay? Me atrevería a interrogaros si sabéis de él. —Hace cuatro días que nos separamos, amigo, y todo nos hacía creer que nos hubiese precedido. Puedo aseguraros que no ha entrado en la capital, pero quizás se habrá quedado en San Germán. —No es probable, porque estábamos citados en la Chevret. Por allí he pasado hoy mismo. —¿Y no tenía noticias suyas la hermosa Magdalena? preguntó Aramis sonriendo. —No, señor, está muy inquieta por no saber de él. —Pues bien mirado, dijo Aramis, no se ha perdido tiempo. Nos hemos dado mucha prisa. Permitid pues, amigo Atos, que sin tomar más informes sobre nuestro amigo felicite al señor Blanchet. —Caballero, murmuró Blanchet inclinándose. —Teniente, dijo Aramis, y con esperanzas de ascender a capitán. —Excelente posición, dijo Aramis. —¿Y cómo han llovido sobre vos tantos honores? —En primer lugar, ya sabéis que salvé la vida al señor de Rochefort. —Sí, por cierto, él nos lo contó. —Con este motivo estuve a pique de que me ahorcara Mazarino, lo cual me hizo aún más famoso que antes. —¿Y gracias a esa popularidad? —No, señor, gracias a otra cosa mejor. También sabéis que servía en el regimiento del Piamonte en donde tuve el honor de ser sargento. —Sí, por cierto día que nadie podía alinear una turba de paisanos armados que echaban a andar los unos con el pie izquierdo y los otros con el derecho, conseguí yo que rompiesen la marcha todos con el mismo pie y me hicieron teniente sobre el campo de... ejército. —Comprendo, dijo Aramis. —Parece, preguntó Atos, que tenéis aquí a una porción de nobles. —Sí. —Y el señor de Raúl de Brasgelón, añadió Atos con emoción. —Artagnan me ha dicho que os lo recomendó al partir, buen planchet. —Sí, señor conde, como a su propio hijo y no le he perdido de vista ni un solo momento. —¿Con qué está bueno? exclamó Atos con voz alterada por el júbilo. —¿No le ha sucedido ninguna desgracia? —Ninguna. —¿Y dónde habita? —¿Dónde siempre? —En el gran Charlemagne. —¿En qué se entretiene? —En visitar a la reina de Inglaterra y a la señora de Chauvres. El duque de Gitch y él son inseparables. —Gracias, Planchet, dijo Atos dándole la mano. —Señor, dijo Planchet, tomándole la punta de los dedos. —Vamos, conde, ¿qué hacéis? ¿Aún la callo? —Sí, dijo Atos, porque me da noticias de Raúl. —Y ahora, señores, preguntó Planchet, si no es la observación de Aramis. ¿Qué pensáis hacer? —Entrar en París si nos dais permiso, amigo Planchet. —¿Cómo si os doy permiso? ¿Os burláis, señor conde? Lo que deseo es serviros. Y se inclinó. Y dirigiéndose luego a su gente, dijo, abrid paso a estos señores, yo los conozco, son amigos del señor de Beaufort. —¡Viva el señor de Beaufort! —prorumpió toda la guardia una vez, abriendo camino Atos y Aramis. Solo el sargento se acercó a Planchet. —¡Sin pasaporte! —le dijo en voz baja. —¡Sin pasaporte! —repitió Planchet. Vez, capitán, continuó dando anticipadamente a Planchet el título que le tenían prometido. Vez que uno de los tres hombres que antes se marcharon de aquí me dijo secretamente que desconfiara. —Pues yo, insistió Planchet con majestad, los conozco y respondo de ellos. Dicho esto, dio un apretón de manos a Grimod, a quien engirió sobremanera tal distinción. —Conqué hasta la vista, capitán, dijo Aramis con tono socarrón. Si nos sucede algo ya acudiremos a vos. —Señor, contestó Planchet, en eso y en todo podéis mandarme como a un humilde criado. Y volvió inmediatamente a su departamento. —El pícaro tiene talento, dijo Aramis montando a caballo. —¿Cómo no ha de tenerlo? replicó Atos montando también. Se ha cepillado tanto tiempo los sombreros de su amo. —Ochenta. Los embajadores. Sin pérdida de tiempo se pusieron en camino los dos camaradas bajando por la rápida pendiente del arrabal, pero al llegar a su extremidad vieron con gran sorpresa que las calles de París estaban convertidas en ríos y las plazas en lagos. A consecuencia de las copias lluvias del mes de enero se había salido de madre el Sena inundando la mitad de la capital. Atos y Aramis arrastraron valerosamente la inundación con sus caballos, pero pronto llegó el agua al pecho de los pobres animales y los dos caballeros se vieron precisados a abandonarlos y tomar una barca, lo que hicieron previniendo a los lacayos que fueran a esperarlos al mercado. Llegaron embarcados al Louvre. Había cerrado la noche y París visto la luz de algunos débiles faroles que se movían sobre el agua con sus anchas cargadas de patrullas de bruñidas armas, con las voces de alerta que se daban los centinelas, ofrecían un espectáculo que deslumbró a Aramis, el hombre más accesible a los sentimientos belicosos que suponerse puede. Llegados al palacio tuvieron que hacer antesala, pues su majestad estaba en aquel momento dando audiencia a otros caballeros que llevaban noticias de Inglaterra. —Nosotros también, dijo Atos al criado que les respondió esto, nosotros también traemos nuevas de Inglaterra, con la circunstancia de que venimos de allí. —Pues cómo os llamáis, preguntó el criado, conde de la Ferg y el caballero de Herbley, dijo Aramis. —Ah, en ese caso, caballeros, dijo el teniente al oír aquellos nombres que tantas veces había pronunciado la reina entregándose a sus esperanzas. —En ese caso supongo que su majestad no me perdonaría si os hiciera esperar un solo instante. —Tened la bondad de seguirme. Y echó a andar seguido de Atos y Aramis. Al llegar a la cámara que habitaba la reina les hizo seña de que aguardaran allí y abriendo la puerta. —Señora, dijo, confío que vuestra majestad perdonará que desobedezca sus órdenes. Cuando sepa que las personas que vengo a anunciar son el señor conde de la Ferg y el señor de Herbley. Estos dos nombres arrancaron a la reina un grito de júbilo que oyeron los caballeros desde el sitio en que se hallaban esperando. —Desgraciada reina, murmuró Atos. —¡Oh, que entren, que entren! exclamó a su vez la joven princesa corriendo hacia la puerta. La infeliz niña no se separaba de su madre y hacía cuanto podía por compensar con su filial cariño la ausencia de sus hermanos. —Entrad, señores, dijo abriendo la puerta en persona. Atos y Aramis presentaronse en el aposento. La reina estaba sentada en un sillón y en pie delante de ella dos de los tres caballeros que nuestros hombres habían encontrado en el cuerpo de guardia. Eran el señor de Flamarens y Gaspar de Coligny, duque de Chatillon, hermano del que siete u ocho años antes murió en la plaza real en un desafío ocasionado por la señora de Longueville. Al oír anunciar a los dos viajeros retrocedieron un paso y dijeronse con voz inquieta algunas palabras en voz baja. —Bienvenido, señores, dijo la reina al ver a Atos y a Aramis. —Por fin estéis aquí, leales amigos, pero los correos os han adelantado. —La corte ha tenido noticia de Londres al entrar vosotros por las puertas de París y el señor de Flamarens y el señor de Chatillon me han venido a dar las más recientes de parte de su majestad la reina Ana de Austria. Aramis y Atos se dirigieron una ojeada. La tranquilidad, la alegría que resplandecía en los ojos de la reina les llenaba de estupor. —Tened la bondad de continuar, dijo Enriqueta a Flamarens y Chatillon. Decíais que su majestad Carlos I, mi respetable dueño, fue condenado a muerte a pesar de los deseos de la mayoría de los súbditos ingleses. —Sí, señora, tartamudeó Chatillon. Atos y Aramis se miraron con asombro y que al llevarle al cadalso prosiguió la reina al cadalso a mi señor, a mi rey y que al llevarle al cadalso le salvó el indignado pueblo. —Sí, señora, contestó Chatillon en voz tan baja que apenas pudieron oírle los caballeros, a pesar de la atención con que le escuchaban. La reina juntó las manos con generoso fervor en tanto su hija ceñía con un brazo su garganta y la besaba con los ojos bañados en lágrimas. —Y ahora, señora, resta no sólo presentar a vuestra majestad nuestros modestos respetos, dijo Chatillon, que evidentemente no podía sufrir el papel que estaba haciendo y se ruborizaba al sentir sobre sí la fija y penetrante mirada de Atos. —Un instante, señores, dijo la reina conteniéndolos con un ademán. Un momento, por favor. El señor conde de la Feg y el señor de Elbley que como habéis oído acaban de llegar de Londres podrán proporcionarnos como testigos presenciales a algunos pormenores de que no tendréis tal vez noticia. —Se los comunicaréis a la reina, mi buena hermana. —Hablad, señores, hablad, ya os escucho, nada me ocultéis. Viviendo su majestad y estando a cubierto lo no real, lo demás me es indiferente. Atos se puso pálido y se llevó una mano al corazón. —Vamos, dijo la reina advirtiendo aquel movimiento y aquella pálidez. Hablad, os lo suplico. —Perdonad, señora, respondió Atos, no quisiera añadir nada a lo que estos señores han manifestado antes de que conocieran que han podido equivocarse. —¿Equivocarse? exclamó la reina casi sin aliento. ¿Equivocarse? Pues, ¿qué pasa, Dios mío? —Señores, dijo Flamaren, si nos hemos equivocado el error provendrá de la reina y supongo que no tendréis intención de rectificarle porque sería dar un mentis a su majestad. —¿De la reina, caballero? respondió Atos con serena y vibrante voz. —Sí, dijo Flamaren bajando la vista. Atos suspiró tristemente. —¿No puede proceder más bien de la persona que os acompañaba y que vimos en el cuerpo de guardia de la barrera del rule? preguntó Aramis con su provocativa cortesanía. —Si no nos equivocamos, el don de la fe y yo erais tres al entrar en París. En los rostros de Chatillon y Flamaren se pintó su turbación. —Explicaos, conde, dijo la reina, cuya angustia se aumentaba. En vuestra frente se lee el dolor. Vuestra boca teme anunciarme alguna fatal noticia. Tiembla en vuestras manos. Dios santo, ¿qué ha sucedido? —Señor, exclamó la joven princesa, cayendo de rodillas junto a su madre, tened piedad de nosotras. —Caballero, dijo Chatillon, si sabéis alguna noticia funesta no es obrar cruelmente el decírselo a la reina. Tanto se acercó a Aramis a Chatillon, que casi le tocaba. —Caballero, contestóle con los labios contraídos y mirándole con chispeantes ojos, supongo que no pretenderéis enseñarnos al señor conde de la Fer ni a mí lo que hemos de hacer. Durante este corto altercado se llegó a otros donde estaba la reina y siempre con la mano sobre el corazón y la cabeza baja, dijo muy emocionado. —Señora, los príncipes que por su naturaleza son superiores al resto de los hombres han recibido del cielo un corazón propio para padecer infortunios superiores a los del vulgo, pues su corazón participa de su superioridad. —Pareceme, pues, que con una gran reina como vuestra majestad no se debe proceder lo mismo que con una mujer de vuestra clase. Reina destinada a todos los sufrimientos de la vida, aquí tenéis el resultado de la misión con que nos honrasteis, e hincándose atos de hinojos ante la reina palpitante y helada, sacó del seno dentro de una caja la placa de diamantes que entregara Enriqueta a Lord Winter antes de emprender su viaje y el anillo nupcial que dio Carlos a Aramis antes de morir, objetos de que no se había separado atos un momento. Abriendo la caja prestólos a la reina con expresión de profundo dolor. Abelantó Enriqueta la mano cogió el anillo lo llevó convulsivamente a sus labios y sin poder exhalar un suspiro sin poder pronunciar un hay abrió los brazos perdió el color y cayó sin conocimiento en los de sus damas y su hija. Besó a atos la parte inferior del vestido de la infeliz viuda y levantándose con una majestad que produjo onda e impresión en las circunstantes dijo yo el gonde de la fer que nunca he mentido declaro la faz de dios y presencia de esta pobre reina que hemos hecho en Inglaterra cuanto era posible para salvar al rey. Ahora caballero añadió volviéndose a Arbley marchémonos hemos cumplido con nuestro deber. Aún no respondió Aramis tenemos que decir una palabra a estos señores y dirigiéndose a Chatillon le preguntó caballero os dignáis salir conmigo aunque no sea más que un instante para oír la palabrita a que me refiero y que no se puede pronunciar en este sitio Chatillon se inclinó sin contestar en señal de asentimiento Atos y Aramis pasaron adelante siguieronle Chatillon y Flamarens atravesaron en silencio el vestíbulo y salieron frente al terraplén que se alzaba a la altura de una ventana de palacio dirigióse Aramis al terraplén mas al llegar junto a la ventana se detuvo y dijo al duque de Chatillon señor mío a poco que os propasasteis a tratarnos con muy poco comedimiento esto que jamás sería tolerable cuadra aún peor en hombres que estaban dando a la reina una noticia falsa caballero murmuró Chatillon ¿qué habéis hecho del señor de Bugui? preguntó irónicamente a Aramis ¿ha ido tal vez a mudar de cara? es cierto que la que traía se parece demasiado a la del cardenal mazarino ya se sabe que en el palacio real hay caretas lo mismo para arlequines que para payasos sospecho que tenéis intención de provocarnos dijo Flamaren ¿solo sospechado? Herbley Herbley dijo Atos dejadme a mí respondió Aramis con algún enfado ya sabéis que no me gustan las cosas a medio hacer pues terminad señor mío le dijo Chatillon con una altanería que nada cedía a la de su antagonista Aramis se inclinó y repuso señores otro que no fuese yo o el señor conde de la Fer haría que os prendieran por medio de los amigos que en París tenemos pero nosotros os vamos a dar un medio de marcharos sin que nadie os inquiete venid y tengamos una conversación de cinco minutos con espada en mano sobre este abandonado terraplén con sumo gusto dijo Chatillon poco a poco señores interrumpió Flamaren conozco que la proposición es incitante más en este momento no podemos aceptarla ¿y por qué? preguntó Aramis con socarronería ¿tanta prudencia os infunde el trato del señor Mazarino? ya lo habéis oído Flamaren dijo Chatillon no responder sería echar un borrón en mi nombre y mi honra tal me parece dijo secamente Aramis sin embargo no respondáis estos caballeros serán muy pronto de mi opinión Aramis movió la cabeza con un gesto de indescriptible insolencia violé Chatillon y llevó la mano a la espada duque dijo Flamaren no olvidéis que mañana tenéis que mandar una expedición de la mayor importancia y que habiéndoos designado para ella el príncipe y aprobado la reina el nombramiento no os he dado disponer de vuestra persona hasta mañana por la noche está muy bien que de para pasado mañana dijo Aramis largo es el plazo caballeros repuso Chatillon pues yo no soy el que le fija ni el que le pide respondió Aramis y mucho menos pareciéndome que en esta expedición podríamos vernos frente a frente es verdad exclamó el duque con el mayor placer lo haré si os toméis la molestia de ir hasta las puertas de Charenton como no señores por tener el honor de veros iría yo hasta el fin del mundo cuanto más a una legua o dos de distancia pues hasta mañana caballeros así lo espero hice reuniros con vuestro cardenal masculadme primero como hombre de honor que no le participareis nuestra llegada condiciones ¿por qué no? porque sólo a los vencedores responde imponerlas y aún no lo sois pues salgan a danzar los aceros ahora mismo a nosotros nos es igual como no mandamos la expedición de mañana se miraron Chatillon y Flamaren respiraban tanta ironía las palabras y los alemanes de Aramis que Chatillon apenas podía reprimir su cólera pero una palabra de Flamaren le contuvo está bien señores respondió nuestro compañero sea quien fuere nada sabrá de lo ocurrido pero ¿me prometéis hallaros en Charentón mañana? oh descuidad señores replicó Aramis saludaronse los cuatro y aquella vez salieron delante Chatillon y Flamaren siguiéndoles Atos y Aramis ¿qué motivo tiene toda esta cólera Aramis? preguntó Atos no más que el que ellos me han dado pues ¿qué han hecho? ¿lo preguntáis? ¿no lo sabéis? no sonreírse cuando jurasteis que habíamos cumplido con nuestro deber en Inglaterra una de dos o lo creyeron o no si lo creyeron solo se sonrieron para ofendernos si no lo creyeron nos insultaron también y urge probarles lo que valemos por lo demás no siento que lo hayan aplazado pues esta noche pienso que tendremos otra ocupación mejor que dar cuchilladas ¿y es? voto a cien hacer que prendan a Mazarino Atos acantiló deseñosamente el labio inferior ya sabéis Aramis que estas expediciones no me placen ¿por qué? porque son muy parecidas a las sorpresas raro general de ejército haríais ciertamente Atos no combatiríais sino a la luz del sol avisaríais a vuestro adversario la hora en que pensarais atacarle y tendríais gran cuidado de no intentar nada contra él de noche para que no os acusase de haberos prevalido de la oscuridad Atos se sonrió no ignoráis dijo que nadie puede vencer sus inclinaciones por otra parte sabéis en qué estado nos hallamos y si el arresto de Mazarino sería un malo o un bien un estorbo o un triunfo decid que no aprobáis mi parecer no tal por el contrario me parece de buena guerra sin embargo hablad creo que no debisteis exigir de esos señores juramento de no decir nada a Mazarino porque en cierto modo os habéis comprometido a ser neutral os juro que no he contraído compromiso ninguno y que considero enteramente vamos Atos partamos ¿a dónde? a casa de Beaufort o de Bouillon a decirles lo que ocurre sí pero con una condición y es que comencemos por el covazutor como eclesiástico entiende de casos de conciencia y le propondremos nuestra duda eh dijo Aramis lo va a echar a perder todo más vale terminar que no empezar por él Atos se sonrió conocíase que en el fondo de su pecho abricaba un profundo pensamiento perfectamente dijo ¿por quién empezamos? por Bouillon si os parece es el que tenemos más cerca espero que me permitiréis una cosa ¿cuál? pasar por la fonda del gran charlemán para dar un abrazo a Raúl está bien yo iré con vos y le abrazaré también habían en tanto entrado en la barca y se dirigieron al mercado encontrando a Jack Limod y Blassois con los caballos se dirigieron a la calle Guenécoz pero Raúl no estaba en la fonda del gran charlemán aquel mismo día recibió un mensaje del príncipe de Condé y al punto salió de París con Olivón 81 los tres lugartenientes del generalísimo no bien hubieron salido de la posada del gran charlemán dirigieron seatos y aramis al palacio del duque de Bouillon conforme lo habían determinado estaba la noche muy tenebrosa y aun cuando ya se acercaban sus más silenciosas y solitarias horas oíanse estos infinitos ruidos que no dejan dormir con descanso a una ciudad sitiada a cada paso se tropezaban con barricadas en cada esquina se divisaban cadenas y en cada encrucijada retenes cruzabanse las patrullas dándose mutuamente el santo recorrían la plaza los emisarios de los diferentes jefes y entre los tranquilos habitantes que permanecían en los balcones y sus conciudadanos más bélicosos que corrían por las calles con la parte sana al hombro o con el arcabuz al brazo se entablaban animados diálogos que patentizaban la agitación de los espíritus antes que diesen cien pasos satos y aramis les detuvieron los centinelas de las barricadas exigiéndoles el santo y seña pero habiendo contestado que iban a ver al señor de Bullion para comunicarle una noticia de importancia se contentaron con suministrarles un guía que bajo pretexto de acompañarles y facilitarles el paso llevaba en cargo de cuidar de ellos echó a andar este percibiéndoles y entonando de la gota se halla enfermo el caballero Bullion canción moderna que se componía de una porción de coplas en las que nadie quedaba excluido a las inmediaciones del palacio de Bullion se cruzaron con tres caballeros que debían estar enterados de todas las contraseñas y posibles pues marchaban sin guía y sin escolta y cuando llegaban a las barricadas sólo necesitaban decir a los que las guardaban algunas palabras para que los dejasen pasar con todas las consideraciones a que sin duda eran acreedores por su categoría al verlos se detuvieron Atos y Aramis oh dijo Aramis ¿habéis visto conde? sí contestó Atos ¿qué os parece de estos tres caballeros? y a vos Aramis que son nuestros hombres no os engañáis he conocido perfectamente a Flamaren y yo a Chatillon el de la capa parda era el cardenal en persona ¿cómo diablos se expondrán así a venir tan cerca del palacio de Bullón? preguntó Aramis sonríase portos y no contestó cinco minutos más tarde llamaban a la puerta del palacio guardabala un centinela de los que suelen tener las personas que ejercen cargos de importancia en el ejército y en el patio permanecía aún como retén a disposición del lugarteniente del príncipe Conti el duque de Bullón padecía de gota como expresaba la canción y hacía cama pero a pesar de esta grave dolencia que no le permitía montar a caballo hacía un mes o lo que es lo mismo desde que empezara el sitio de París dijo que estaba dispuesto a recibir al señor conde de la Fer y al caballero de Herblay fueron introducidos a ambos amigos en la alcoba del enfermo el cual se hallaba acostado pero en medio del más militar aparato que darse puede las paredes estaban llenas de espadas pistolas corazas y arcabuces y era fácil conocer que así que sanase el señor de Bullón de su gota daría un poco que hacer a los enemigos del parlamento mas entre tanto se veía precisado a estar en cama con gran sentimiento suyo según decía ah señores exclamó al ver a los dos caballeros haciendo para incorporarse un esfuerzo que le arrancó un gesto de dolor cuan felices sois podéis montar a caballo ir y venir pelear en pro de la causa del pueblo y yo ya lo veis clavado aquí en esta cama a maldita gota añadió haciendo otro gesto maldita de Dios amén señor dijo Atos acabamos de llegar de Inglaterra y hemos acudido ante todo a saber de vuestra salud mil gracias caballeros mil gracias repuso el duque mi salud ya lo veis mala maldita gota con que venís de Inglaterra y el rey Carlos me acaban de decir que está bueno ha muerto señor dijo Aramis bah exclamó el duque con sorpresa muerto sobre un cadalso o condenado por el parlamento no es posible y ejecutado a presencia nuestra no me ha dicho eso señor de Flamaren el señor de Flamaren murmuró Aramis si acaba de salir de aquí Atos se sonrió y preguntó con dos compañeros con dos compañeros prosiguió el duque y añadió con alguna inquietud los habéis visto creo que los hemos encontrado en la calle contestó Atos y miró sonriéndose a Aramis el cual le devolvió con algún asombro su mirada maldita gota exclamó Buillón visiblemente incomodado señor dijo Atos se necesita en verdad toda vuestra adhesión a la causa parisiense para seguir estando enfermo como estáis a la cabeza del ejército tal perseverancia es digna de la admiración del señor de Herbley y de la mía ¿qué queréis amigos? fuerza es sacrificarse a la causa pública y uno y otro podéis testificarlo porque a vuestra valentía y lealtad debe mi calo colega al duque de Beaufort la libertad y acaso la vida por lo tanto me sacrifico como veis aunque debo manifestar que a mis fuerzas están a punto de agotarse el corazón está bueno la cabeza también pero esta maldita gota me mata y confieso que si la corte hiciese justicia a mis demandas demandas muy justas pues solo solicito la indemnización que me prometió el otro cardenal cuando me quitaron mi principado de Seram si me diese dominios equivalentes si me abonase lo que ha dejado de rentarme aquella posesión desde que me privaron de ella hace ocho años si concediesen a los miembros de mi casa el título de príncipes si reintegrasen en su mando a mi hermano Turena me retiraría el momento a mis tierras y dejaría a la corte y al parlamento que se arreglaran como pudieran y tendríais mil razones señor dijo Atos ¿eso pensáis señor conde de la Fea? sí señor y vos caballero de Herbley lo mismo pues sabed señores que según todas las probabilidades tomaré este partido la corte me está haciendo proposiciones y solo de mí depende el aceptarlas hasta ahora las había rechazado pero ya que hombres de vuestro juicio dicenme que he hecho mal y ya que esta maldita gota no me permite prestar ningún servicio a la causa parisiense tengo a fe mía tentaciones de seguir vuestro consejo y de tomar las proposiciones que me acaba de hacer el señor de Chatillon aceptar las príncipe aceptar las dijo Aramis sí ciertamente siento haberlas recibido con alguna frialdad esta noche pero mañana hay conferencia y veremos ambos amigos saludaron al duque id con Dios señores les dijo este id con Dios debéis de estar cansados del viaje pobre rey Carlos en fin en parte él se ha tenido la culpa y podemos consolarnos con la idea de que en esta ocasión nada tiene Francia que echarse en cara y de que ha hecho cuanto ha podido por salvarle oh dijo Aramis de eso nosotros somos testigos particularmente el señor de Mazarino vaya celebro que habléis de él en esos términos el caracional es bueno en el fondo y si no fuera extranjero le harían justicia a execrable gota fueron Seatos y Aramis pero hasta la antesala les persiguieron los gritos de Bullion se conocía que el infeliz príncipe padecía los más acervos dolores al llegar a la puerta de la calle preguntó Aramis a Atos ¿qué opináis? ¿de qué? ¿del señor de Bullion? amigo me atengo a la canción de nuestro guía replicó Atos de la gota se halla enfermo el caballero Bullion por eso habréis visto que no le he dicho una palabra del objeto que llevábamos dijo Aramis y habéis procedido con discreción ahorrándole un ataque de gota vamos a casa de Bullion y entre ambos amigos se dirigieron al palacio de Van Domme cuando llegaron eran las diez no era menor la fuerza que guardaba el palacio de Van Domme ni presentaba este aspecto menos guerrero que el de Bullion tenía también centinelas reten en el patio armas y caballos cargados con todos sus arreos dos jinetes que salían al entrar Atos y Aramis tuvieron que dar un paso hacia atrás con sus cabalgaduras para dejarles libre el camino por Dios señor dijo Flamarén que esta es resueltamente la noche de los encuentros grandes gracias sería no poder encontrarnos mañana una sola vez cuando tantas nos hemos encontrado hoy así lo espero dijo Aramis y yo estoy seguro de ello respondió el duque continuaron su camino Flamarén y Chatillon y en tanto Atos y Aramis se apearon no bien entregaron las riendas de los caballos a sus lacayos y se quitaron las capas vieron venir a un hombre quien después de mirarles un momento a la dudosa claridad de una linterna colgada en el patio dio un grito de sorpresa y arrojóse en sus brazos conde de la fer exclamó caballero de Herblay de cuando acá en París Rochefort dijeron a la vez ambos amigos el mismo ya sabréis que llegamos del van de moi hace cuatro o cinco días con buenos propósitos de dar que hacer a Mazarino creo que siempre seréis de aquellos que están de nuestra parte más que nunca y el duque rabiando contra el cardenal sabéis los triunfos de nuestro querido duque es el verdadero rey de París no puede salir sin riesgo de que lo sofoquen los abrazos de la muchedumbre sí tanto mejor dijo Aramis pero decidme ¿no acaban de salir de aquí flamaren y chatillón? sí el duque les ha dado audiencia sin duda vendrán de parte de Mazarino más con buen pájaro han venido a tropezar ¿y no podríamos tener el honor de ver a su alteza? preguntó Atos ahora mismo no ignoráis que para vos siempre está visible seguidme reclamo el honor de presentaros echó Rochefort delante y a su paso y al de sus amigos se abrieron todas las puertas hallaron estos al señor de Beaufort poniéndose a la mesa las innumerables ocupaciones de aquel día habían retardado su cena hasta aquel momento pero a pesar de lo grave de las circunstancias al oír el príncipe de los dos nombres que le anunció Rochefort se levantó de la silla y salió con rapidez a recibir a nuestros amigos oh caballeros exclamó sed bienvenidos venís a cenar conmigo ¿no es verdad? Boisjoli avisad a Noirmont que tengo dos convidados ya os acordaréis de Noirmont señor es mi cocinero el sucesor del tío Marteau que también confecciona aquellos exquisitos pasteles Boisjoli que nos envíe uno pero no como el que hizo para la ramé gracias a Dios ya no necesitamos escalas ni puñales ni mordazas señor dijo Atos no incomodéis por nosotros a vuestro ilustre cocinero cuyos numerosos y variados talentos conocemos con permiso de vuestra alteza esta noche no aceptaremos otro honor que el de saber de su salud y recibir sus órdenes lo que es mi salud ya la veis excelente una salud que resiste a cinco años de Bastilla con acompañamiento de Chavigny es capaz de todo en cuanto a mis órdenes declaro a Afe que me vería no poco apurado para daroslas en atención a que cada uno da aquí las suyas por su lado y lo que haré yo si sigue así es no dar ninguna es cierto dijo Atos pues yo creía que el parlamento esperaba mucho de vuestra unión de nuestra unión eh buen camino lleva con el duque de Bullón aún puede uno entenderse porque está con gota y no sale de la cama pero con el duque del Bœuf y los elefantes de sus hijos ¿sabéis la copla del duque del Bœuf señores? no señor ¿no? y el duque empezó a cantar una canción en que se ridiculizaba a el Bœuf y a sus hijos creo que con el coadcutor no sucederá lo mismo repuso Atos con el coadcutor es peor todavía guardeos Dios de un prelado bule bule y sobre todo si lleva coraza sobre los hábitos en vez de estarse quieto en su obispado cantando Tedeun sobre Tedeun por las victorias que no conseguimos o por las victorias en que nos vencen ¿sabéis lo que hace? no lo sé forma un regimiento y le pone su nombre el regimiento de Corinto nombra tenientes y capitanes ni más ni menos que un mariscal de Francia y coroneles como el monarca sí dijo Aramis pero cuando se estén batiendo no saldrá de su azo obispado no hay tal pues ahí está el error amigo Erblay cuando se están batiendo se bate de manera que como por la muerte de su tío ha tomado también asiento en el parlamento en todas partes se encuentra uno con él en el parlamento en el consejo en el combate el príncipe de Contí es general solo en la apariencia y vaya una apariencia un príncipe jorobado que es lo mismo que decir un saco de castañas ah qué mal marcha esto señores qué mal va esto de manera que vuestra alteza está descontento monseñor dijo Atos echando una ojeada a Aramis descontento conde decid que mi alteza está encolerizada mirad a tal punto he llegado y esto os lo digo a vos aunque no se lo diría a ningún otro a tal punto he llegado que si me diera una satisfacción la reina si levantase el destierro de mi madre si me cediese la futura del almirantazgo que pertenece a mi padre y que para cuando muera me ha ofrecido entonces no tendría mucha dificultad en ponerme a adiestrar perros y enseñarles a decir que todavía hay en Francia ladrones más grandes que mazarino no fue tan solo una mirada sino una mirada y una sonrisa la expresión que animó a las facciones de Aramis y Atos sin ver a Chatillon ni Flamarén hubieran conocido allí las huellas de su paso por consiguiente no pronunciaron una palabra acerca de la presencia de mazarino en París monseñor dijo Atos quedamos satisfechos al venir a estas horas a ver a vuestra alteza solo teníamos por objeto evidenciaros nuestra adhesión y deciros que estamos a disposición de vuestra alteza con sus más leales servidores como mis más leales amigos señores como mis más fieles compañeros así me lo habéis probado y si llego a arreglarme con la corte ya veréis que yo también soy siempre amigo vuestro y de aquellos caballeros ¿cómo los llamáis? ¿Artañán y Portan? ¿Artañán y Portos? Ah sí eso es con que ya lo sabéis con de de la Fer y vos también caballero de Herbley siempre vuestro inclinaronse Atos y Aramis y salieron del cuarto vive Dios querido Atos dijo Aramis que creo que no habéis consentido en acompañarme más que para darme una lección todavía no es tiempo de que lo digáis respondió Atos lo será cuando salgamos de ver al coazutor vamos pues al arzobispado y los dos se encaminaron a la cite al acercarse a esta se hallaron nuevamente con la inundación y tuvieron que tomar otra barca eran más de las once más el coazutor no tenía hora fija para recibir y su increíble actividad convertía según lo exigían las circunstancias la noche en día alzábase el palacio del arzobispo sobre las aguas y por el número de las barcas que a su alrededor estaban amarradas cualquiera hubiera creído hallarse no en París sino en Venecia estas barcas iban venían y cruzabanse en todas direcciones entrando en el dédalo de calles de la ciudad o alejándose en dirección del arsenal o del muelle de San Víctor flotando entonces como sobre un lago unas marchaban silenciosas y con misterio otras con ruido e iluminadas deslizaronse los dos amigos por entre aquella muchedumbre de embarcaciones y llegaron a su destino todo el piso bajo del palacio permanecía lleno de agua pero de las paredes pendían unas escaleras y el único cambio que de la inundación había resultado era que en vez de entrar por las puertas se entraba por las ventanas por este camino llegaron Atos y Aramis a la antecámara del prelado la cual se encontraba llena con los lacayos y hasta una docena de caballeros que estaban aguardando en la sala mirad Atos mirad dijo Aramis si intentara este fatuo de coadjutor darse el gusto de obligarnos a hacerle antesala Atos se sonrió querido amigo le dijo es menester aceptar el trato de la gente con todos los inconvenientes de su posición el coadjutor es en este momento uno de los siete u ocho reyes de París y tiene también su corte si contestó Aramis pero nosotros no somos cortesanos por esa razón haremos que pase el recado y si no nos responden como es debido le dejaremos entregado a los asuntos de Francia o a los suyos busquemos un lagallo y con medio doblón que le demos justamente interrumpió Aramis si no me engaño si no si tal es Basán venir a Cartunante Basán que en aquel momento atravesaba majestuosamente la antecámara en traje talar se volvió frunciendo el ceño para mirar al insolente que de aquel modo le apostrofaba mas no bien reconoció a Aramis el tigre se convirtió en cordero y acercó a los caballeros calle murmuró sois vos señor Derbley y vos señor conde cabalmente cuando en tanta inquietud nos tenía vuestra ausencia oh cuánto celebro veros señores bien maese Basán dijo Aramis basta de cumplimientos venimos a ver al señor coadjutor pero tenemos prisa y necesitamos entrar en este instante quien no duda dijo Basán ahora mismo personas de vuestra clase no hacen antes salas pero el señor coadjutor está ahora en conferencia secreta con un tal Buri Buri exclamaron a la vez Aramis y Atos si yo le he anunciado y recuerdo perfectamente su nombre ¿le conocéis? repuso Basán volviéndose a Aramis creo que si no puedo yo decir otro tanto repuso Basán porque iba tan embozado que no obstante la atención con que le miré me fue imposible atisbar la más mínima parte de su rostro pero entraré a anunciaros y acaso tendré ahora más fortuna es en vano dijo Aramis renunciamos a ver al señor coadjutor por esta noche ¿verdad Atos? como gustéis respondió el conde sí tiene muchos negocios que tratar con el buen Buri ¿le diré que habéis estado en el arzobispado? no no hay para qué contestó Aramis venid Atos y pasando entre ambos amigos por entre la chusma de la callos salieron del arzobispado seguidos de Basán quien daba a conocer su importancia prodigándoles saludos vamos dijo Atos a Aramis luego que estuvieron en la barca ¿váis creyendo ahora que hubiésemos hecho una mala obra a esta gente prendiendo a Mazarino? sois la sabiduría en carne humana Atos repuso Aramis lo que más sorprendía a ambos amigos era la poca importancia que en la corte de Francia se concedía a los terribles acontecimientos de Inglaterra que en su sentir debían haber llamado la atención de la Europa toda en efecto excepto una pobre viuda y una huérfana real que lloraban en un rincón del Louvre nadie daba muestra de saber que hubiese existido un monarca llamado Carlos I y que este rey hubiese muerto en un cadalso se citaron los dos amigos para el otro día a las 10 de la mañana aunque ya estaba bastante adelantada de la noche cuando llegaron a la posada Aramis dijo que tenía que hacer algunas visitas de importancia y dejó a Atos que se recogiera solo a la hora convenida reuniéronse Atos había estado fuera de casa desde las 6 de la madrugada ¿traéis alguna noticia que darme? preguntó el conde ninguna nadie ha visto a Artañán ni a Portos y vos ¿sabéis algo? nada diablo murmuró Aramis con efecto ese retraso no es natural dijo Atos tomaron el camino directo y debían haber llegado antes que nosotros mucho más añadió Aramis siendo tan vivo Artañán en todas sus cosas que no hubiera perdido una sola hora sabiendo que le esperábamos si mal no me acuerdo proponíase llegar el día 5 estamos a 9 esta noche expira el plazo ¿qué haréis? preguntó Atos si no sabemos de él esta noche par 10 buscarle soy de la misma opinión repuso Atos pero ¿y Raúl? preguntó Aramis una ligera nube oscureció la frente del conde Raúl me tiene muy impacientado dijo ayer recibió un mensaje del príncipe de conde marchó a Saint Claude y aún no ha dado la vuelta ¿habéis visto a la señora de Chevreuse? no se hallaba en casa y vos Aramis creo que debíais visitar a la señora de Longueville he ido en efecto pero ¿qué? que tampoco estaba pero por lo menos ha dejado las señas de su nueva residencia ¿y cuál es? a ver si lo acertáis ¿cómo creéis que adivine dónde estaba a medianoche? porque supongo que al separarnos de mí iríais a visitarla ¿cómo creéis que yo sepa dónde estaba a medianoche la más hermosa y activa de todas las frondistas? en las casas consistoriales ¿cómo? ¿la han nombrado prebosta de los mercaderes? no Marsella se ha nombrado nueva reina interina de París y no atreviéndose a meterse de rondón en el palacio real o en las tuyerías se ha instalado en la casa de la ciudad donde se halla muy próxima a dar un heredero o una heredera al buen duque ¿no me habíais participado eso Aramis? no habrá sido un olvido disimulad ¿y qué vamos a hacer esta noche? preguntó Atos muy desocupados estamos no tenemos mucho que hacer ¿dónde? en Charenton par 10 pienso reunirme allí si no falta a su promesa con un tal chatillon persona a quien odio a largo tiempo ¿y por qué? ¿por qué era hermano de un tal coligny? ah es verdad ya no me acordaba el que aspiró al honor de ser vuestro rival pero seguramente pagó su audacia amigo me parece que deberíais estar satisfecho ya pero ¿qué queréis? no lo estoy soy rencoroso pero en ninguna manera estáis obligados a seguirme buena es esa dijo Atos ¿os chanceáis? pues si queréis acompañarme no tenemos tiempo que perder ya han sonado los tambores he visto sacar las piezas de artillería he visto a los ciudadanos formarse en batalla en la plaza es seguro que van a batirse a la parte de Charenton como ayer nos dijo mi adversario yo creía repuso Atos que las conferencias de esta noche hubieran modificado algo estas felicosas disposiciones no por eso dejarían de batirse aunque no sea más que por disimular mejor las conferencias desgraciada gente dijo Atos se dejarán matar porque Bullion recobre a Sedan porque den a Beaufort la futura del almirantazgo y porque el coadjutor sea cardenal vamos amigo dijo Aramis confesad que no seríais tan filósofos si no anduviera Raúl complicado en toda esa barahonda puede que tengáis razón Aramis e apartamos el sitio del combate es el modo más seguro de encontrar a Artagnan a Portos y a Caso al mismo Raúl ah murmuró Atos querido repuso Aramis ahora que estamos en París es necesario que perdáis esa costumbre de suspirar a cada paso al campo voto abríos al campo Atos ya no sois militar os habéis vuelto eclesiástico acaso mirad que tiesos van esos paisanos ese espectáculo tentador y ese capitán casi casi tiene aire marcial salen de la calle del mutón con su banda de tambores a la cabeza como soldados reales pero reparad en ese buen hombre como se pavonea que tono se da buf murmuró Grimod que es eso preguntó Atos planchette teniente ayer dijo Aramis hoy capitán y mañana coronel seguramente si pasan ocho días es capaz el tuno de llegar a mariscal de Francia vamos a saber de él algunas noticias dijo Atos los dos amigos acercáronse a planchette el cual más satisfecho que nunca de lo que vieran de servicio se dignó a manifestarles que tenía orden de tomar posición en la plaza real con doscientos hombres de que se componía la retaguardia general del ejército parisiense y de dirigirse a Charrington cuando fuese menester como Atos y Aramis seguían el mismo camino escoltaron a planchette hasta la plaza hizo planchette maniobrar con bastante destreza a su gente y la escalonó detrás de una larga fila de paisanos que se extendía por la calle y a Raval de San Antonio esperando la señal del combate empeñada acción se prepara dijo planchette con belicoso tono y dándose importancia sí contestó Aramis pero el enemigo está algo lejos ya se estrecharán las distancias caballero respondió un cabo saludó Aramis y dirigiéndose a Atos no me hace mucha gracia le dijo acampar en la plaza real entre esta gente queréis que sigamos adelante y chatillon no vendría a buscaros aquí eh vamos adelante querido que no pensáis decir también dos palabras a Flamaren he resuelto respondió Atos no volverá a desenvainar la espada sino cuando me vea absolutamente obligado a ello y de cuándo acá desde que saqué el puñal vaya otro recuerdo de Mordant no falta más sino que también sintáis remordimiento por haber matado a ese chitón dijo el conde poniéndose un dedo sobre los labios con la melancólica sonrisa que le era peculiar no hablemos de Mordant es de mal agüero y Atos se encaminó a Charenton pasando por el arrabal y por el valle de Fecamp preñado de ciudadanos armados ocioso es decir que Aramis le seguía a distancia de medio cuerpo de caballo 82 la acción de Charenton mientras que avanzaban Atos y Aramis dejando atrás los diferentes cuerpos de ejército escalonados en el camino veían trocarse en bruñidas corazas las armas tomadas de Eorin y en resplandecientes mosquetes las mal cuidadas partesanas parece que este es el verdadero campo de batalla dijo Aramis ¿veis ese cuerpo de caballería que permanece delante del puente con pistola en mano? oh apartaos aquí vienen cañones ¿qué es esto amigo? ¿a dónde nos habéis traído? me parece que todos los que nos rodean son oficiales del ejército realista ¿no es el señor de Satillón en persona este que se acerca con dos jefes de brigada? y Atos desenvainó la espada en tanto que Aramis persuadido en efecto de que había rebasado las avanzadas del ejército parisien llevaba la mano a las pistoleras buenos días señores dijo el duque aproximándose conozco que no comprendéis lo que aquí pasa pero todos lo explicaré en dos palabras por ahora tenemos treguas hay conferencia el príncipe de Condé Dretz Beaufort y Bouillon se hallan hablando juntos de política ahora bien una de dos o no se arreglan los negocios y entonces podrá realizarse nuestro encuentro o se arreglan y libre yo del mando que ejerzo podrá realizarse igualmente bien dicho caballero respondió Aramis permitidme que os haga una pregunta hacedla donde se encuentran los plenipotenciarios en el mismo Shalenton en la segunda casa a la derecha conforme se entra por el camino de París y no se había previsto tal conferencia no señores es resultado según parece de las recientes proposiciones que por orden del señor Mazarino se hicieron anoche a los parisienses miraronse a Atos y a Aramis riéndose porque mejor que nadie sabían cuáles eran las proposiciones a quien se había dirigido y quien las había hecho y la casa en que están los plenipotenciarios preguntó Atos ¿a quién pertenece? al señor de Shanley que manda vuestras tropas en Shalenton digo vuestras tropas porque os considero ofrendistas poco menos respondió Aramis ¿cómo poco menos? si por cierto caballero no ignoráis que en estos tiempos nadie puede decir lo que es somos del partido del rey y de los príncipes añadió Atos entendámonos repuso Chatillon el monarca está con nosotros y tiene por generalísimos al señor de Orleans y al señor de Condé sí respondió Atos más debía estar en nuestras filas con los señores de Conti de Beaufort del Beuf y de Bouillon podrá ser dijo Chatillon ya se sabe que a mí no me inspiran muchas simpatías Mazarino mis intereses se hallan en París tengo pendiente en la capital un proceso de que depende toda mi fortuna y aquí donde me veis vengo de consultar a mi letrado ¿en París? no en Charenton ya le conoceréis de nombre el Violet hombre excelente algo tozudo pero que nada tiene que ver con el parlamento pensé verle anoche y nuestro encuentro no me dejó tiempo que dedicar a mis negocios y como de un modo o de otro menester que estos se arreglen aprovecho la tregua y vengo del campamento frondista ¿da el señor Viole sus consultas al aire libre? dijo Aramis riéndose sí señor y a caballo también hoy manda quinientos carabineros y yo por honrarle le visito acompañado de estas dos picecitas de artillería a cuya cabeza os ha admirado el verme debo confesar que me costó trabajo conocerle sobre la toga lleva ceñido un espadón y trae dos pistolas al cinto lo cual le da un aspecto tan formidable que seguramente pasaríais un buen rato si le vierais si tan digno es de curiosidad pudiera uno tomarse la molestia de buscarle dijo Aramis en caso de hacerlo daos prisa caballero pues ya no pueden durar mucho las conferencias y si se rompen sin resultado dijo Athos intentareis tomar a Charenton tal es la orden yo mando las tropas de ataque y haré lo posible por lograrlo caballero dijo Athos puesto que mandáis la caballería perdonad ejerzo el mando en jefe tanto mejor debéis conocer a todos los oficiales que dependen de vos es decir a los más distinguidos si por cierto con cortas excepciones tened pues la bondad de decirme si está a vuestras órdenes el señor de Artañan teniente de mosqueteros no señor no está con nosotros más de seis semanas a que salió de París y según dicen se encuentra en Inglaterra desempeñando una misión eso ya lo sabía yo pero sin embargo suponía que hubiese vuelto no he recibido noticia de que nadie le haya visto os lo puedo asegurar con tanto más fundamento cuanto que los mosqueteros están de vuestra parte y el señor de Cambú es quien desempeña interinamente el empleo del caballero Artañan los dos amigos se miraron ya lo veis dijo Atos cosa extraña murmuró Aramis no hay duda de que les ha sucedido alguna desgracia en el camino estamos a nueve y esta noche expira el plazo si para entonces no recibimos noticias partiremos mañana Atos movió afirmativamente la cabeza y volviéndose hacia Charillón y el señor de Brayelón joven de quince años que sigue al señor príncipe de Condé preguntó un poco turbado al expresar delante del escéptico Aramis su paternal inquietud ¿tiene el honor de que le conozcáis señor duque? sí ciertamente respondió Chatillón esta mañana llegó con el señor príncipe bellísimo joven ¿es amigo vuestro señor conde? sí señor contestó Atos con cierta emoción y tanto que celebraría mucho el verle ¿sería posible? nada más fácil tener la bondad de acompañarme y os conduciré al cuartel general par diez dijo Aramis volviéndose gran ruido se alza a vuestras espaldas en efecto viene hacia nosotros un cuerpo de caballería murmuró Chatillón por su sombrero a la fronda reconozco al coazutor y yo a bofogot por sus plumas blancas vienen a garo pretendido les acompañar señor príncipe de conde o ahora se separan tocan llamada repuso Chatillón ¿oís? bueno será tomar informes en efecto los soldados corrían a las armas los caballeros que estaban a pie montaban a caballo sonaban las trompetas y tambores bofogot sacó la espada el príncipe de conde hizo una seña y los oficiales del ejército realista confundidos momentáneamente con las tropas parisienses corrieron hacia él señores dijo Chatillón es indudable que se han roto las treguas y que nos vamos a batir volved pues a Charenton dentro de poco me propongo atacarle ya me da el príncipe la señal en efecto un alférez elevó tres veces en el aire la enseña del príncipe de conde hasta la vista caballeros dijo Chatillón y perdió el galope a fin de reunirse con su escolta Atos y Aramis volvieron igualmente grupas y marcharon a saludar al coajutor y a bofogot a Bouillon había le dado al concluir la conferencia un ataque tan terrible de gota que fue menester llevarle a París en litera en cambio el duque del Boeuf rodeado de sus cuatro hijos como de un estado mayor revisaba las filas del ejército parisiense entre tanto iba quedando entre Chatillón y el ejército real un ancho espacio en blanco que parecía destinado a servir de último lecho a los cadáveres ese mazarino es la vergüenza de Francia ordenaba el coajutor apretándose el cinturón de la espada que según la usanza de los antiguos pelados militares llevaba puesto sobre el traje arzobispal es un vergante que desea gobernar a Francia como a un alquería y Francia no puede esperar tranquilidad ni dicha hasta verle fuera de su seno parece que no están de acuerdo en cuanto al capelo observó maliciosamente Aramis en el mismo momento alzó Bofford su espada señores dijo hemos malgastado el tiempo en diplomacias queríamos acudirnos de este incapaz de mazarino pero la reina que está embobada con él persiste en que ha de ser ministro pues no hay más remedio si no sacudirle el polvo bravo dijo el coajutor otra muestra de la usual elocuencia del señor de Bofford por fortuna observó Aramis corrige sus errores de francés con la punta de la espada sí dijo el coajutor con desprecio os afirmo que en toda esta guerra ha andado bien flojo y sacando igualmente la espada añadió señores ya viene a buscarnos el enemigo confío en que le ahorraremos la mitad del camino y echó a andar sin cuidarse de si le seguían o no su regimiento bautizado con el título de regimiento de Corinto nombre de su arzobispado rompió la marcha en pos de él y dio principio la acción Bofford envió en tanto su caballería al mando de Noir-Montier hacia Etamp donde creía hallar un convoy de provisiones aguardado con impaciencia por los parisienses y cuya marcha se proponía sostener el comandante de la plaza Chalet permanecía con el grueso de sus tropas dispuesto a resistir el asalto y aún a hacer una salida caso de que fuera rechazado el enemigo media hora después había se generado el combate exasperado el coadjutor con la reputación de valiente que alcanzara Bofford se había adelantado y hacía por sí solo prodigios de valor chavido es que su vocación le inclina a las armas y que se conceptuaba dichoso siempre que podía desenvainar la espada por cualquier motivo que fuera pero si en aquella ocasión desempeñó bien su oficio de soldado no anduvo muy diestro en el de coronel con solo 700 u 800 hombres cayó sobre 3.000 quienes se pusieron en movimiento y arrollaron a los soldados del coadjutor que retrocedieron desordenadamente hasta las murallas el fuego de la artillería de chanle contuvo el ejército realista el cual lo aciló por algunos instantes fueron estos sin embargo muy cortos y las fuerzas enemigas se retiraron detrás de un grupo de casas y de un bosquecillo para rehacerse creyó chanle que había llegado el momento y se lanzó a la cabeza de los regimientos en persecución del ejército realista más como ya hemos dicho este se había reorganizado y volvía a la carga guiado por chanle en persona tan hábil fue la evolución que chanle y su gente se vieron casi rodeados mandó el jefe frondista a tocar retirada y en efecto esta empezó a verificarse palmo a palmo por desgracia chanle cayó gravemente herido un instante después viéndole caer chanle anunció en voz alta su muerte con lo cual se duplicó el valor del ejército realista y se desmoralizaron completamente los dos regimientos que habían seguido a chanle por lo tanto nadie pensó más que en salvarse y en llegar a las trincheras a cuyo pie estaba haciendo el coadcutor inútiles esfuerzos para reformar su acuchillado regimiento de pronto salió un escuadrón de caballería a contener a los vencedores que iban ya a entrar en las trincheras confundidos con los fugitivos cargaban a la cabeza Atos y Aramis Aramis con la espada y una pistola en la mano Atos con la espada envainada y las pistolas en el arzón marchaba el segundo tranquilo y frío cual si estuviera en una parada pero sus nobles y hermosos ojos miraban tristemente a tantos hombres degollarse mutuamente sacrificados los unos por la terquedad real y los otros por el odio de los príncipes Aramis por el contrario mataba y perdía poco a poco la cabeza según su costumbre brillaban sus expresivos ojos su boca de tan desdichado corte animábase con una lúgure sonrisa su dilatada nariz aspiraba el olor de la sangre no descargaba golpe que no diese exactamente donde quería y con la culata de la pistola remataba y aturdía al herido que pretendía levantarse a la parte opuesta y en la primera fila del ejército realista marchaban dos caballeros defendido el uno por la coraza y el otro con solo una piel de búfalo que daba salida a las mangas de un justillo de terciopelo azul el caballero de la dorada coraza cayó sobre aramis y le asestó una estocada que paró el ex mosquetero con su habitual destreza hola sois vos señor chatillon exclamó este bienvenido ya os esperaba no creo haberos hecho guardar mucho contestó el duque y en todo caso aquí me tenéis chatillon dijo aramis sacando del arzón una pistola que tenía reservada para que el lance creo que si está descargada vuestra pistola sois hombre muerto no lo está a dios gracias caballero dijo chatillon y apuntando con ella aramis hizo fuego mas este bajó la cabeza en el momento en que vio al duque poner el dedo en el gatillo y la bala pasó por encima oh no me habéis acertado dijo aramis prometo a dios que yo no he de imitaros si os queda tiempo dijo chatillon espoleando su caballo y arrojándose sobre él con la espada en mano aguardaba le aramis con la terrible sonrisa que le era peculiar en tales casos y a tos que veía chatillon avanzar con la rapidez del rayo iba a abrir la boca para gritar tirad tirad pronto cuando salió el tiro chatillon abrió los brazos y dejose caer sobre la grupa del caballo le había entrado la bala en el pecho por el costado de la coraza muerto soy exclamó el duque y cayó del caballo al suelo os lo había dicho caballero y ahora siento haber cumplido también mi palabra puedo serviros en algo llamaba le chatillon por señas y aramis iba a apearse cuando recibió en el costado un violento golpe dado con la espada la coraza minoró su fuerza volvióse con viveza y cogió por la muñeca su nuevo antagonista entonces sonaron dos gritos a la par lanzado el uno por el mismo aramis y el otro por atos Raúl conociendo al joven a un tiempo el semblante del caballero Herbley y la voz de su padre soltó la espada varios combatientes del ejército parisiense se arrojaron en aquel instante sobre Raúl pero aramis le defendió gritando es mi prisionero marchad adelante entre tanto acogió a atos por la rienda del caballo de su hijo y le condujo fuera del lugar del combate el príncipe de conde que sostenía a chatillon en segunda línea se presentó entonces en la pelea viéronse brillar sus ojos de águila y por los golpes que descargaba conocióse su presencia el regimiento del arzobispo de Corinto que no había podido reorganizar el coadcutor no obstante sus esfuerzos se arrojó al ver al príncipe en medio de las tropas parisienses atropelló cuanto se le oponía y volvió fugitivo a Charenton cuyo pueblo atravesó sin pararse comprendido el coadcutor en el movimiento pasó junto al grupo que formaban Atos Aramis y Raúl jaja dijo Aramis alegrándose por un impulso de celos de aquel revés del coadcutor a fuerte arzobispo debéis conocer la escritura señor y que tiene que ver la escritura con lo que me pasa ahora preguntó el coadcutor que el príncipe de condeos trata hoy como San Pablo la primera a los corintios vamos dijo Atos el dicho es agudo pero no es sitio de andarse en juegos de palabras sigamos adelante o por mejor decir volvamos atrás porque los frondistas llevan trazas de perder la batalla me es indiferente contestó Aramis solo venía a batirme con chatillon lo he conseguido y estoy satisfecho un duelo con un chatillon es cosa muy grata con un prisionero además dijo Atos señalando a Raúl y los tres caballeros continuaron su camino a galope nuestro joven estaba loco de alegría por haber encontrado a su padre y marchaba junto a este asidos los dos de las manos luego que se hallaron lejos del campamento le preguntó a Atos ¿por qué os adelantasteis tanto en la línea de batalla amigo mío? no creo que fuese aquel vuestro sitio yendo tan mal armado es verdad hoy no debía batirme me habían confiado una misión para el cardenal y me dirigía a Rueil cuando al ver cargar a chatillon me dieron tentaciones de pelear a su lado entonces me dijo que me buscaban dos señores del ejército parisiense y me nombró al conde de la fea ¿cómo? ¿sabíais que estábamos aquí y queríais matar a vuestro amigo el caballero? con la armadura no le conocí dijo Raúl turbándose pero hubiera debido conocerle por su destreza y serenidad gracias por el cumplido amiguito respondió Aramis bien se nota de quien habéis tomado lecciones de cortesanía pero ¿decís que ibais a Rueil? sí ¿a visitar al cardenal? justamente soy portador de un pliego del príncipe de conde para su eminencia es menester que le llevéis dijo Atos oh poco a poco no entendáis mal la generosidad conde qué diantre nuestra suerte y lo que es más importante la de nuestros amigos depende tal vez de este pliego pero no es justo que este joven falte a su deber dijo Atos tened presente conde que este joven está prisionero y que las acciones de esta índole son de buena guerra además los vencidos no deben pararse mucho en la elección de medios dadnos ese pliego Raúl Raúl miró vacilante a Atos cual si buscara en sus ojos la norma de su conducta entregadle el pliego Raúl dijo Atos sois prisionero del señor Derbley cedió Raúl con alguna repugnancia y Aramis menos escrupuloso que el conde de la fe tomó con afán el pliego lo recorrió con la vista y dándoselo a Atos dijo vos que sois creyente leed reflexionad y deducid de esa carta una importante circunstancia que Dios nos revela tomó a Atos la carta frunciendo sus perfiladas cejas mas la idea de que en ella se trataba de Artañán le movió a vencer el disgusto que leerla le causaba la carta decía lo siguiente monseñor esta tarde enviaré a vuestra eminencia los diez hombres que me pide para reforzar la tropa de Comins son buenos soldados y muy a propósito para guardar a los dos indómitos enemigos cuya destreza y resolución teme vuestra eminencia oh exclamó Atos vamos preguntó Aramis que decís de los dos enemigos que necesitan que los guarden diez soldados además de la tropa de Comins no se parecen como dos gotas de agua a Artañán y Portos pasaremos el día haciendo pesquisas en París contestó Atos y si esta noche no tenemos noticia emprenderemos la marcha camino de picarría de la imaginación de Artañán es de suponer que no tardaremos mucho en hallar indicaciones que desvanezcan nuestras dudas sí busquemos en París y tomemos informes especialmente de Planchet por si ha oído hablar de su antiguo amo pobre Planchet dais por supuesto el verle a Aramis cuando sin duda habrá perecido es más que probable que hayan salido al campo todos estos belicosos ciudadanos y que sus contrarios hayan hecho en ellos la más horrible carnicería como esta suposición llevaba avisos de ser verdadera nuestros amigos entraron con bastante inquietud en París por la puerta del temple y se dirigieron a la plaza real donde pensaban tener noticias de la pobre tropa urbana más grande fue su asombro que encontrársela bebiendo y chanceándose con su capitán siempre acampada en la plaza inter y en sus familias que oían los cañonazos de Charenton y creían que se hallasen los paisanos en la pelea los daban por muertos Atos y Aramis preguntaron de nuevo a Planchet por su amo pero nada sabía de Artañan desearon llevárselo más él y les declaró que no podía abandonar su puesto sin orden superior hasta las cinco de la tarde no se retiraron y entonces entraron en sus casas diciendo que regresaban de la batalla aunque no habían perdido de vista el caballo de bronce de Luis XIII Mala bomba exclamó Planchet al entrar en su tienda de la calle de Lombardos bien nos han sentado las costuras jamás olvidaré esta derrota 83 El camino de Picardía bien sabían Atos y Aramis que así que pusieran el pie fuera de París a la seguridad que en él disfrutaban acontecerían los mayores peligros pero ya saben nuestros lectores cuan poca cosa era una cuestión de peligro para hombres de su temple conocían además que se acercaba el desenlace de aquella segunda odisea y que sólo faltaba un golpe para poner fin a la obra por lo demás ni el mismo París se hallaba tranquilo empezaban a escasear los víveres y cuando un general de Conti deseaba acrecentar su influencia promovía un pequeño motín le tranquilizaba y adquiría por algunos momentos cierta superioridad sobre sus colegas en uno de esos motines había mandado Beaufort saquear la casa y biblioteca de Mazarino a fin de dar según dijo algo que roer al pobre pueblo Atos y Aramis salieron de París cuando se verificaba este golpe de estado que se verificó la misma tarde del día en que fueron batidos los parisienses en Charenton ambos dejaron a París entregado a la indigencia muy próximo al hambre agitado por el temor y desgarrado por las facciones parisienses y frondistas esperaban encontrar en el campamento enemigo la misma miseria los mismos temores y las mismas intrigas grande fue por consiguiente su sorpresa cuando al pasar por San Dionisio supieron que en San Germán no se hacía otra cosa que reír cantar y vivir muy alegremente los dos caballeros encaminaronse por sendas extraviadas para no caer al principio en manos de los partidarios de Mazarino diseminados por la isla de Francia y luego en las de los frondistas que ocupaban la Normandía y que no hubiesen dejado de conducirlos a presencia de Longueville a fin de que éste los conociera bien por amigos bien por enemigos luego que se vieron libres de estos peligros entraron en el camino de Boloña a Beville y le siguieron paso a paso algún tiempo sin embargo estuvieron indecisos ya habían visitado dos o tres posadas e interrogado dos o tres posaderos sin que un solo indicio diera luz a sus dudas o los guiase en sus investigaciones cuando en Montreal acertió a Atos que la mesa de la posada tenía cierta cosa áspera al contacto de sus delicados dedos levantó el mantel y leyó estos jeroglíficos profundamente grabados en la madera con un cuchillo por puntos suspensivos art puntos suspensivos dos febrero muy bien dijo Atos enseñando la inscripción a Aramis pensábamos dormir aquí pero es inútil vámonos más lejos montaron otra vez a caballo y llegaron a Beville donde se detuvieron perplejos por la multitud de sus hosterías pues ni era posible visitarlas todas ni adivinar en cuál hubieran parado las personas que buscaban creedme Atos dijo Aramis no penséis hallar nada en Aveville pero de mismo apuro en que nos vemos habrán pasado también nuestros compañeros si Portos viniera solo es claro que hubiera ido a alojarse a la fonda de la ostentación y solo con preguntar las señas de esta tendríamos seguridad de hallar huellas de su paso pero Artañán es inflexible aunque le haya hecho presente Portos que se moría de hambre habrá proseguido adelante inexorable como el destino busquémosle por otro sitio continuaron pues su camino pero sin encontrar nada trabajo penoso y sobre todo pesado habían tomado a su cargo a Atos y a Aramis y sin el triple móvil del honor de la amistad y del reconocimiento incrustado en su alma mil veces hubieran renunciado a examinar la arena a interrogar a los transeúntes a comentar toda seña a espiar todo semblante así anduvieron hasta Perona Atos empezaba a perder la esperanza cediendo a su noble e interesante carácter se echaba la culpa de la oscuridad en que él y Aramis se hallaban sin duda no habían buscado bien sin duda no habían tenido en sus preguntas toda la perspicacia ni en sus investigaciones toda la persistencia precisa iban ya a volver atrás cuando al atravesar el arrabal que conducía a las puertas de la ciudad vio Atos en una tapia blanca y en la esquina de una calle que extendíase alrededor de la muralla un dibujo hecho con piedra negra que representaba con toda la sencillez de los primeros ensayos del lápiz de un niño a dos jinetes galopando desesperadamente uno de ellos llevaba en la mano un tarjetón en que se leían escritas en español estas palabras nos siguen oh exclamó Atos esto es evidente como la luz del día aunque perseguido Artañán se ha parado aquí cinco minutos prueba de que no le seguirían muy de cerca tal vez haya logrado escapar Aramis movió la cabeza si se hubiese escapado ya le hubiéramos visto hubo oído cuando menos hablar de él es verdad Aramis continuemos pintar la inquietud y la impaciencia de los dos caballeros sería imposible la inquietud era peculiar al tierno y amante corazón de Atos la impaciencia al ánimo nervioso e irritable de Aramis los dos galoparon por espacio de tres o cuatro horas con el frenesí de los dos caballeros de la tapia de pronto hallaron el camino casi enteramente cortado con una enorme piedra colocada en un estrecho paso entre dos eminencias estaba marcado su primitivo lugar en una de estas y la especie de alveolo que de resultas de la extracción quedaba en hueco probaba que la piedra no podía haber rodado sola abajo mientras que su peso demostraba que para moverla había sido necesario el brazo de un encelado o de un briarreo Aramis se paró oh murmuró mirando la piedra oh hay axtelamón o portos han andado por aquí apeémonos y examinemos ese peñasco entrambos se apearon era evidente que la piedra había sido colocada allí con el fin de cortar el paso a la gente de caballería se conocía que la habían puesto a lo ancho del camino y que encontrando luego aquel obstáculo los que detrás iban le habían separado examinaron los dos amigos la piedra por todas partes expuestas a la luz pero no presentaba nada de particular entonces llamaron a Blasoy y a Grimod y entre los cuatro lograron volver del otro lado del peñasco en la parte que tocaba a la tierra estaba escrito lo siguiente nos persiguen ocho soldados de caballería ligera si llegamos hasta Compien nos pararemos en el pavo real coronado el hostelero es amigo esto ya es positivo dijo Atos y en todo caso sabemos a qué atenernos vamos pues al pavo real coronado si dijo Aramis pero para llegar es preciso que demos algún respiro a los caballos que casi están en las boqueadas tenía razón Aramis nuestros hombres se pararon en el primer ventorrillo mandaron dar a cada caballo dos oraciones de avena empapada en vino los dejaron descansar tres horas y echaron nuevamente a andar también ellos iban fatigados pero los sostenía la esperanza seis horas después entraban Atos y Aramis en Compien y preguntaron por pavo real coronado enseñaronles una muestra que representaba al dios pan con una corona en la cabeza echaron pie a tierra sin hacer alto unas pretensiones de la muestra que en cualquier otra ocasión hubiera criticado mucho Aramis el hostelero era un buen hombre calvo y barrigudo como una figura chinesca al preguntarle si tuvo alojada alguna persona que fuese huyendo de una tropa de caballería se dirigió sin decir palabra a un cofre y sacó la mitad de la hoja de una espada ¿conocéis esto? dijo Atos no necesitó echar más que una ojeada al acero para decir sí es la espada de Artañán ¿del alto o del bajo? preguntó el patrón del bajo contestó Atos ya veo que sois amigos de esos señores decidnos pues ¿qué les ha sucedido? que entraron en el corral con caballos casi muertos y antes de que tuviesen tiempo para cerrar la puerta se colaron tras ellos ocho soldados de caballería ligera que los iban persiguiendo ¿ocho? dijo Aramis mucho me asombra que dos valientes del temple de Artañán y Portos se hayan dejado prender por ocho hombres tenéis razón y no lo hubieran estos logrado si no hubiesen reclutado en la población otros veinte del regimiento real italiano que guarnece la ciudad de manera que vuestros dos amigos han tenido que sucumbir literalmente al número ¿de modo que los han preso? dijo Atos ¿y se sabe por qué? no señor se los llevaron inmediatamente y no tuvieron tiempo para decirme una sola palabra pero luego que se fueron encontré este pedazo de espada en el campo de batalla al ayudar a recoger dos muertos y unos seis heridos ¿y ellos? preguntó Aramis ¿recibieron algún golpe? me parece que no caballero siempre es un consuelo repuso Aramis ¿sabéis a dónde los han conducido? preguntó Atos hacia Louvre dejemos aquí a Blasua y a Grimoth a fin de que mañana regresen a París con los caballos que hoy nos dejarían plantados en el camino y tomemos la aposta tomemos la aposta repitió Aramis mientras tanto iban a buscar los caballos nuestros amigos comieron apresuradamente pues se proponían no pararse en Louvre si encontraban allí nuevos datos llegaron a Louvre donde sólo había una posada en que se servía un licor que ha conservado su reputación hasta nuestros días y que ya se fabricaba en aquel tiempo detengámonos aquí dijo Atos Artañán no habrá dejado pasar esta ocasión no de beber sino de suministrarnos un indicio más entraron con esto y aproximándose al mostrador pidieron dos vasos de vino como debieron haber hecho a su vez Artañán y Portos el mostrador sobre el cual se acostumbraba a beber se hallaba cubierto con una placa de estaño y en ella se veía escrito con la punta de un alfiler gordo Rueil ah en Rueil están dijo Aramis que fue el primero que reparó en la inscripción vamos pues a Rueil contestó Atos es lo mismo que meternos en la boca del lobo repuso Aramis si yo hubiera sido amigo de Jonas como lo soy de Artañán dijo Atos lo hubiera seguido hasta el vientre de la ballena y vos hubierais hecho lo mismo Aramis estoy convencido amigo conde de que me hacéis mejor que en realidad soy si viniera yo solo no sé si iría a Rueil sin tomar grandes precauciones pero os seguiría donde quiera que vayáis dicho esto montaron a caballo y partieron hacia Rueil creían los dos amigos que todos sabían de pensar en lo que pudieran adoptar acababan de llegar a Rueil los diputados del parlamento para asistir a las famosas conferencias que debían durar tres semanas y producir la incompleta paz que acarreó la prisión del príncipe de conde Rueil estaba lleno por parte de los parisienses de abogados oficiales y guardias era por lo tanto muy fácil guardar el incógnito en medio de aquella confusión las conferencias habían producido una tregua y prender en semejantes circunstancias a dos caballeros por frondistas que fuesen hubiera sido un ataque al derecho de gentes creían los dos amigos que todos sabían de pensar en lo que tanto tormento daba a su espíritu y confiando oír hablar algo de Artañán y Portos se confundieron en los grupos pero nadie trataba más que de artículos y enmiendas Atos atos era de parecer de hablar directamente al ministro muy excelente es esa proposición amigo mío objetó Aramis pero andad contento porque la seguridad de que disfrutamos depende de nuestra obscuridad si nos damos a conocer de algún modo que sea no tardaremos en reunirnos con nuestros amigos en algún calabozo a diez pies bajo tierra del cual no nos sacará ni Satanás en persona importa que no los encontremos casualmente sino como nos convenga presos en Compièg han sido conducidos a Rueil de ello nos hemos cerrado en Louvre en Rueil les ha interrogado el cardenal y este terminado el interrogatorio o los ha conservado a su lado o los ha enviado a San Germán en la Bastilla no pueden estar porque la poseen los frondistas y la manda el hijo de Brusel no han muerto porque la muerte de Artañán hubiese sido ruidosa en todas partes y en cuanto a Portos le creo eterno como a Dios si bien con menos paciencia no hay que desesperar quedémonos aguardando aquí estoy persuadido de que no han pasado de Rueil pero ¿qué tenéis? ¿os ponéis pálido? recuerdo dijo Atos con insegura voz que Richelieu mandó construir en el castillo de Rueil un horrible calabozo subterráneo oh calmaos respondió Aramis Richelieu era un caballero igual a todos nosotros por su cuna superior por su posición podía como el mismo monarca tocar a los más elevados en la cabeza y hacer vacilar a su contacto cualquier cabeza sobre los hombros más mazarino es un vergante que a lo más podrá cogernos por el cuello de la ropilla como un arquero tranquilizaos pues amigo insisto en que Artañán y Portos están en Rueil vivos y sanos a pesar de eso dijo Atos nos convendría conseguir del coadjutor el tomar parte en las conferencias de este modo entraríamos en Rueil con esos golillas estáis en vuestro juicio amigo os parece que ellos se acordarán siquiera de la libertad ni del encarcelamiento de Artañán y Portos no soy del parecer que imaginemos otro medio pues entonces replicó Atos vuelvo a mi primera idea no conozco medio mejor que obrar con franqueza y lealtad iré a buscar no a mazarino sino a la reina y le diré señora volvednos a nuestros dos servidores y a nuestros dos amigos ahora mismo vio la cabeza a ese recurso siempre podéis apelar Atos pero creedme no lo empleéis hasta el último extremo para ir a parar a él hay siempre tiempo entre tanto continuemos nuestras pesquisas prosiguieron pues buscando y tantos informes tomaron a tantas personas hicieron hablar con mil pretextos a cual más ingeniosos que descubrieron por fin un ligero el cual les confesó que había formado parte de la escolta que había conducido a Artañán y Portos de Compién a Rueil a no ser por esta escolta no se hubiera sabido ni siquiera la entrada de los presos en la ciudad Atos persistía sin fejar un punto en su idea de ver a la reina para ver a la reina observaba Aramis es necesario ver antes al cardenal y apenas lo veamos tened presento lo que os manifiesto Atos nos reunirán con nuestros amigos pero no del modo en que deseamos sino de otro modo que no me hace gracia hablando francamente trabajemos libremente para trabajar bien y a prisa veré a la reina dijo Atos si estés decidido a cometer semejante locura amigo mío avisadme con un día de anticipación ¿y para qué? a fin de aprovechar la oportunidad y hacer una visita en París ¿a quién? qué sé yo puede que a la señora de Longueville allí es omnipotente esa señora y me ayudará si os prenden procurad que yo lo sepa y daré los pasos que sean necesarios ¿por qué no os arriesgáis a que os prendan conmigo Aramis? preguntó Atos no lo agradezco reunidos los cuatro aunque presos creo que no correríamos ningún peligro porque a las 24 horas estaríamos fuera todos querido desde que maté a Chatillon que era el ídolo de las damas de San Germán brilla demasiado en mi persona para que no deba yo temer doblemente una prisión la reina sería capaz de poner en práctica los consejos de Mazarino y en esta ocasión el consejo que le daría el cardenal sería el que me formaran causa ¿pero creéis Aramis que ame a ese italiano como cree el vulgo? ¿no amo a un inglés? al fin es mujer amigo os equivocáis Atos es reina no obstante arrastrándolo todo voy a pedir audiencia a Ana de Austria adiós Atos yo voy a levantar un ejército ¿con qué fin? con el de venir a sitiar a Rueil ¿dónde nos volveremos a ver? a los pies de la horca del cardenal y los dos amigos separaronse Aramis para volver a París y Atos para abrirse pasó hasta la reina con algunas medidas preparatorias para su seguridad 84 el agradecimiento de Ana de Austria Atos no encontró los obstáculos que antes esperaba para ser presentado a Ana de Austria antes bien todo lo encontró ya no a la primera indicación y logró la audiencia que deseaba para el siguiente día después de la recepción general que hacía la reina por la mañana a cuya ceremonia tenía derecho a Atos de asistir por su cuna una gran multitud llenaban los aposentos de San Germán ni en el Louvre ni en el Palacio Real había tenido a Ana de Austria más cortesanos sin embargo notabase una variación los que entonces componían su corte pertenecían a la nobleza secundaria mientras que los primeros caballeros de Francia permanecían al lado de Conchie de Beaufort y del Coadjutor por lo demás entre los cortesanos reinaba la mayor alegría el particular carácter de aquella guerra hizo que fueran más las canciones que sobre ella se compusieron que los gañonazos en ella disparados la corte hacía coplas contra los parisienses y ellos contra la corte y no por ser mortales las heridas eran menos terribles pues se luchaba con las armas del ridículo pero en medio de aquella jovialidad general y de aquella aparente futilidad reinaba una grave impaciencia en todos los ánimos seguiría Mazarin siendo ministro y favorito o se iría como una nube impelido por el viento que del mediodía lo trajera todos lo esperaban y deseaban así y el ministro no podía ignorar que los cortesanos homenajes que se le tributaban encubrían un fondo de odio mal disfrazado por el miedo y el interés sentía por tanto el malestar propio de quien no sabe con quién contar ni en qué apoyarse el mismo príncipe el mismo príncipe de conde que combatía en su favor no despreciaba ocasión de burlarse de él ni de humillarle y como intentase mazarino dos o tres veces manifestar firmeza ante el vencedor de Rocrua este le miró de un modo capaz de hacerle conocer que aunque le defendía no era por convicción ni por entusiasmo entonces se refugiaba el cardenal a la reina su único apoyo pero también le pareció algunas veces que este apoyo vacilaba bajo su mano llegada la hora de la audiencia participaron al conde de la fe que aunque no dejaría de verificarse sería algo más tarde porque la reina iba a celebrar consejo con el ministro así era la verdad París acababa de enviar otra diputación a fin de ver si se podía dar algún impulso a las negociaciones y la reina estaba en consulta con Mazarino acerca del recibimiento que había de hacerse a los emisarios los altos personajes del estado hallabanse pues entregados a graves ocupaciones y Atos por consiguiente no podía haber escogido peor ocasión para hablar de sus amigos pobres átomos perdidos en aquel torbellino desencadenado Masatos era inflexible y no alteraba por ningún pretexto lo que una vez resolvía cuando al hacerlo se le figuraba que su resolución era dictada por su deber insistió en que le introdujeran manifestando que aunque no fuese diputado de Contini de Beaufort ni de Bouillon ni del BEF ni del Coadjutor ni de la señora de Longueville ni tampoco de Brusel ni del Parlamento y aunque campase solo por su respeto no por eso tenía cosas menos importantes que decir a su majestad concluida la conferencia la reina mandó que le introdujeran en su gabinete fue introducido a dos y dijo su nombre sobradas veces había resonado este en los oídos de Ana de Austria y había hecho latir su corazón para que no se acordara de él oyóle sin embargo impasible contentándose con mirar al caballero con esa fijeza que solo es lícito a las reinas ora lo sean por su hermosura ora por su categoría parece que nos ofrecéis prestarnos un servicio conde dijo Ana de Austria después de un instante de silencio si señora un servicio más contestó Atos sorprendido de que no diese la reina muestras de conocerle el buen Atos tenía el corazón magnánimo y era por lo tanto muy pobre cortesano frunció Ana el entrecejo y Manzalino que estaba sentado junto a su mesa ojeando papeles cual hubiera podido hacerlo un mero secretario de estado levantó la cabeza hablad dijo la reina Mazalino volvió al examen de sus papeles señora repuso Atos dos compañeros nuestros dos de los más intrépides servidores de vuestra majestad Artagnan y Duvalon enviados a Inglaterra por el señor cardenal han desaparecido súbitamente en el instante de pisar el territorio francés y no se sabe qué ha sido de ellos proseguid dijo la reina señora añadió Atos me dirijo a la benevolencia de vuestra majestad a fin de que me diga lo que con esos dos caballeros ha acontecido reservándome para luego si es necesario acudir a su justicia y para eso preguntó Ana de Austria con la altivez que al tratar con cierta clase de hombres se convierte en procacidad para eso habéis venido a molestarnos en medio de las grandes ocupaciones que nos rodean caballero un asunto de policía bien sabéis o si no lo debéis saber que desde que salimos de París no disponemos de policía me parece dijo Atos inclinándose con frío y respeto que vuestra majestad no tendría necesidad de tomar informes de la policía para indagar el paradero de los señores Artañan y de Valón y que si se dignara interrogar al señor cardenal en punto de esos dos caballeros su eminencia podría responderle sin interrogar a nadie más que a su memoria perdóneme Dios dijo Ana de Austria con el desdeñoso movimiento de labios que le era peculiar si no me equivoco vos sois el que ahora interroga si señora y casi estoy autorizado para ello porque se trata de Artañan Artañan comprende vuestra majestad señora dijo Atos con el tono más propio para que ante los recuerdos de la mujer se doblase la frente de la reina viendo Mazarino que ya era tiempo de salir en auxilio de Ana de Austria dijo señor conde voy a deciros una cosa que su majestad ignora esos dos caballeros están presos por desobediencia ruego pues a vuestra majestad prosiguió Atos siempre impasible y sin responder a Mazarino que ponga a término la prisión de Artañan y de Divalón lo que suplicas es un asunto de disciplina y en nada me concierne respondió la reina tratándose del servicio de vuestra majestad nunca ha respondido a Artañan eso dijo Atos saludando gravemente y retrocedió dos pasos dirigiéndose a la puerta Mazarino le detuvo venís también de Inglaterra caballero preguntó haciendo una seña a la reina quien estaba visiblemente demudada y predispuesta a adoptar una medida rigurosa y he presenciado los últimos momentos de Carlos I dijo Atos infeliz rey culpable a lo sumo de debilidad y castigado con tanta severidad por sus súbditos porque en esta época están harto vacilantes los tronos y es muy peligroso para un corazón generoso el servir los intereses de los príncipes este ha sido el segundo viaje de Artañán a Inglaterra el primero tuvo por objeto salvar el honor de una gran reina el segundo salvar la vida de un gran rey señor cardenal dijo Ana de Austria a Mazarino con un tono cuya verdadera expresión no pudo ocultar a pesar del hábito que de disimular tenía ved si se puede hacer algo en favor de esos caballeros señora contestó Mazarino haré cuanto proezca vuestra majestad haced lo que pide el señor conde de la fer no os llamáis así caballero también tengo otro nombre me llamo Atos señora repuso Mazarino con una sonrisa que revelaba su facilidad en entender a media palabra perded cuidado se cumplirán vuestros deseos ya lo oís caballero dijo la reina sí señora y no esperaba yo menos de la justicia de vuestra majestad es decir que volveré a ver a mis amigos es eso lo que desea darme a entender vuestra majestad si los volveréis a ver pero a propósito sois de la fronda señora sirvo al rey a vuestro modo que es el de todos los caballeros porque yo no conozco más que a uno respondió Atos con altivez id con dios caballero dijo la reina despidiendo a Atos con un ademán habéis logrado lo que deseabais y nosotros hemos sabido lo que queríamos y volviéndose a Mazarino luego que desapareció Atos cayó la cortina cardenal repuso haced que prendan a ese insolente antes de que salga del patio en lo mismo estaba pensando respondió Mazarino y celebro que vuestra majestad me dé una orden que yo iba a solicitar esos espadachines que perpetúan en nuestra época las tradiciones del anterior reinado nos hacen muy mala obra y ya que tenemos a dos a buen recaudo tratemos de hacer lo mismo con el tercero no había conseguido la reina engañar completamente a Atos por su acento al hacerle una promesa parecía que le amenazaba le sorprendiera un poco pero no era Atos hombre que cediera a una simple sospecha mucho menos sabiéndose lo dicho claramente que iba a volver a ver a sus amigos aguardó pues en una pieza contigua al gabinete en que le había dado audiencia a que le llevaran allí a Artañán y Portos o a que fuesen a buscarle para conducirle a donde estaban aproximóse con esa esperanza a la ventana y miró maquinalmente al patio entonces vio entrar a la comisión de los parisienses que iba a ponerse de acuerdo en cuanto al sitio definitivo en que habían de verificarse las conferencias y a saludar a la reina componíase de consejeros del parlamento de presidentes de abogados y de algunos militares perdidos entre ellos una imponente escolta les aguardaba fuera de las verjas estaba los atos contemplando con atención pues entre ellos se le figuraba ver una cara conocida cuando sintió que le daban un golpecito en el hombro volvió la cabeza y exclamó comins si señor conde yo soy y vengo a desempeñar una orden para la cual os pido con respeto la venia que ordenes esa caballero preguntó atos tened la bondad de darme vuestra espada sonrió se atos y abriendo la ventana gritó aramis un caballero el mismo a quien había querido conocer atos volvió la cabeza era aramis el cual saludó al conde me van a aprender exclamó atos bien respondió flemáticamente aramis caballero continuó atos volviéndose hacia comins y presentándole políticamente la espada por la empuñadura aquí está mi espada tened la bondad de guardarla con cuidado para devolvermela luego que salga de la prisión le tengo cariño porque francisco primero se la dio a mi abuelo en aquel tiempo armaban a los caballeros no los desarmaban sepamos ahora a donde vais a conducirme por lo pronto a mi aposento dijo comins la reina señalará el lugar de vuestra residencia para adelante atos siguió a comins sin decir la menor palabra 85 el trono de mazarino el inesperado arresto de atos no dio ruido no produjo ningún escándalo y casi nadie lo supo en nada se opuso por lo tanto a la marcha de los sucesos y a la diputación enviada por la ciudad de parís recibió tan solo aviso de que iba a comparecer ante la reina recibió la ana de austria silenciosa y altanera como siempre oyó las lamentaciones y ruegos de los diputados y cuando terminaron su discurso nadie hubiera conocido que les hubiera oído tan indiferente era la expresión de su rostro en cambio mazarino que permanecía delante oía perfectamente las pretensiones de los diputados reducidas a pedir en términos claros y precisos pura y sencillamente que se le destituyera concluidos los discursos y como continuase la reina en su silencio señores dijo mazarino yo uno mi voz a las vuestras para rogar a la reina que ponga fin a los males que sus súbditos padecen he hecho cuanto he podido para aminorarlos y sin embargo es pública opinión según decís que proceden de mí pobre extranjero que no he tenido la fortuna de agradar a los franceses ay no me han comprendido y es cosa muy natural soy sucesor del hombre más sublime que ha sostenido hasta ahora el ceto de los reyes de Francia abrumanme los recuerdos de Richelieu en vano lucharía contra ellos si fuera ambicioso pero no lo soy y quiero probaroslo me declaro vencido haré lo que el público desea si hay algunos motivos de queja contra los parisienses y contra quien no los hay señores bastante castigado está París bastante sangre ha corrido bastante pobreza pesa sobre una ciudad privada de su rey y de la justicia no me compete a mi persona sin importancia quererme abrogar la necesaria para separar a una reina de su reino puesto que pedís que me retire me retiraré entonces dijo Aramis al oído del que más cerca tenía está hecha la paz y son inútiles las conferencias resta solamente enviar con una buena escolta a mazarino a la frontera más distante y cuidar de que no vuelvan a entrar por ella ni por ninguna otra un instante caballero respondió el togado a quien se dirigía diante de que prisa os dais bien se conoce que sois militar falta arreglar el capítulo de recompensas e indemnizaciones señor canciller repuso la reina volviéndose al mismo seguier nuestro antiguo conocido vos abriréis las conferencias y éstas se verificarán en Rueil el señor cardenal ha dicho cosas que me han conmovido mucho por eso no respondo más largamente y en cuanto a irse o quedarse profeso sobrado agradecimiento al señor cardenal para no dejarle que obre con plena libertad el señor cardenal hará lo que le plazca una fugitiva palidez cubrió el expresivo rostro del primer ministro miró con inquietud a la reina pero era tal la infasibilidad de ésta que para él como para los demás concurrentes permaneció oculto lo que en su corazón pasaba pero añadió la reina mientras se decide mazarino os ruego que no penséis más que en el rey inclinaronse los diputados y marcharonse como dijo la reina luego que desapareció el último diputado ¿cederéis a esos gorilas? no hay sacrificio que no esté dispuesto a hacer contestó mazarino fijando en la reina sus penetrantes ojos si en algo interesa a la dicha de vuestra majestad bajó a la cabeza y cayó en una de esas meditaciones que le eran tan habituales despertose en su mente el recuerdo de Atos el atrevido comportamiento del caballero sus firmes palabras los fantasmas que con una palabra había evocado le recordaban toda una época ya pasada de la embriagadora poesía la juventud la hermosura el encanto de los amores de veinte años los combates de sus sostenedores el sangriento fin de Buckingham único hombre a quien había amado de veras y el heroísmo de sus obscuros defensores que habían les salvado a la par del odio de Richelieu y del rey miraba la mazarino y como que ya se creía sólo la reina y no temía que la espiase la turba de sus enemigos le era fácil adivinar sus pensamientos por su semblante así como en los transparentes lagos se ven pasar las nubes reflejadas desde el cielo desde donde también vienen los pensamientos con que será necesario murmuró Ana de Austria ceder a la tempestad comprar la paz y esperar con paciencia y fe mejores tiempos sonríose tristemente mazarino al oír esta proposición que revelaba que la reina había tomado por lo serio la suya Ana de Austria tenía inclinada la cabeza y no vio esa sonrisa más como nadie respondía a su pregunta miró a mazarino y dijo ¿nos respondéis cardenal qué os parece? creo señora que ese insolente caballero a quien acaba de prender comins por orden vuestra aludía a Buckingham a quien dejasteis asesinar a la señora de Chevreuse a quien dejasteis desterrar y al duque de Beaufort a quien ordenasteis encarcelar pero si aludía a mí sería por ignorar los lazos que con vos me unen tembló Ana de Austria como le sucedía siempre que ofendían su orgullo se ruborizó y por no contestar se clavó las aceradas uñas en sus hermosas manos es hombre de acertados consejos de honor y de talento además de ser hombre de resolución no debéis ignorarlo señora yo por mi parte deseo decirle haciéndole un favor personal que se ha equivocado respecto a mí porque bien mirado lo que se me propone es una abdicación y una abdicación merece que en ella se reflexione una abdicación dijo Ana yo creía señor cardenal que sólo podían abdicar los reyes y aún siendo así añadió mazarino no soy yo casi un rey y rey de Francia os aseguro señora que mi ropón de ministro tirado a los pies de un hecho real se parece mucho de noche al manto de un rey era esta una de las humillaciones que con más frecuencia le imponía mazarino y bajo las cuales doblaba siempre Ana la cabeza sólo Isabel de Inglaterra y Catalina II consiguieron ser a la par amadas y reinas de sus amantes Ana de Austria miró pues con cierto terror la amenazadora fisonomía del cardenal que en aquellos momentos no carecía de alguna grandeza señor cardenal le contestó no he dicho yo y no me habéis oído decir a esa gente que haríais lo que os acomodara en ese caso añadió el señor mazarino creo que me debe acomodar quedarme no tan sólo porque está en mis intereses sino porque también me atrevo a añadir que en ello estriba vuestra salvación quedaos pues no deseo otra cosa más no consintáis que me insulten habláis por las pretensiones de los revoltosos y por el tono en que las expresan paciencia han elegido un terreno en que soy más diestro general que ellos las conferencias sólo con contemporizar nos batiremos ya tienen hambre peor será dentro de ocho días sí por dios no ignoro que en eso hemos de venir a parar pero no se trata solamente de ellos pues no son ellos los que me hacen las más ofensivas injurias ah os comprendo os referís a los recuerdos que perpetuamente evocan en vos esos tres o cuatro caballeros pero los tenemos presos y son lo bastante culpables para prolongar su cautiverio todo el tiempo que nos convenga sólo uno está aún fuera de nuestro poder y arrostra nuestro enojo pero qué diantre tarde o temprano conseguiremos reunirle con sus compañeros cosas más difíciles que esas hemos hecho según supongo por vía de precaución ya he mandado encerrar a los dos indómitos en Rueil es decir cerca de mí bajo mi vigilancia al alcance de mi potestad hoy mismo les agregaremos el tercero mientras se encuentran encarcelados dijo Ana de Austria está bien pero algún día saldrán si por cierto se les pone en libertad vuestra majestad ah prosiguió Ana de Austria siguiendo el hilo de sus secretos pensamientos aquí es donde se echa de menos a París y por qué por la Bastilla que tan fuerte y prudente es señora con las conferencias lograremos la paz la paz nos dará a París y París a la Bastilla donde se pudrirán esos cuatro espadachines Ana de Austria arrugó levemente el entrecejo mientras que Mazalino la besaba a la mano despidiéndose después de ese acto en que entraba tanta humildad como galantería salió del cuarto siguió la Ana de Austria con la vista y conforme se alejaba asomaba a sus labios una desdeñosa sonrisa en otro tiempo dijo desprecié el amor de un cardenal que nunca decía haré sino he hecho aquel sí que conocía encierros más seguros que Rueil más silenciosos aún que la Bastilla oh cómo degenera el mundo 86 precauciones cuando Mazalino se separó de Ana de Austria encaminóse a Rueil donde tenía situada su casa en aquellos revueltos tiempos siempre llevaba el cardenal buena compañía y a veces iba disfrazado ya hemos dicho que el traje de caballero le sentaba admirablemente subió a su carruaje en el patio del antiguo castillo y atravesó por Chatú el Sena el príncipe de Condé había le dado cincuenta ligeros de a caballo por escolta no tanto en verdad para guardarle como para demostrar a los diputados con cuánta facilidad disponían los generales de la reina de sus tropas y las podían distribuir a su antojo Atos seguía al cardenal a caballo sin espada guardado por Comins y sin decir una palabra Grimoth a quien dejará su amo a la puerta del castillo oyó la noticia de su arresto cuando Atos la dijo a Aramis y obedeciendo a una seña del conde se marchó sin chistar a colocarse junto a Herbley cual si tal cosa no hubiese pasado verdad es que Grimoth había visto a su amo salir de tantos apuros en los veintidós años que llevaba sirviéndole que ya por nada se inquietaba luego que concluyó su audiencia tomaron los diputados el camino de París precediendo al cardenal unos quinientos pasos podía por consiguiente Atos mirando delante ver la espada de Aramis cuyo dorado cinturón y altanero porte fijaban sus miradas entre aquella multitud tanto como la esperanza de libertarse que en él había puesto la costumbre el trato y la atracción que de toda amistad resulta Aramis por el contrario no se cuidaba al parecer en lo más mínimo de si le seguía o no Atos solo una vez volvió la cabeza es verdad que fue al llegar al castillo suponía que Mazarino dejase quizás su nuevo prisionero en el pequeño fuerte que defendía como un centinela el puente y que tenía por gobernador a un capitán en nombre de la reina pero no sucedió así y Atos pasó por Chatú en pos del cardenal en el puente en que se divide el camino de París a Rueil miró a Aramis atrás aquella vez no le habían engañado sus previsiones Mazarino torció a la derecha y Aramis pudo ver al prisionero desaparecer por entre los árboles en el mismo momento y movido por un pensamiento idéntico Atos volvió también la cabeza los dos amigos se hicieron tan solo una seña y Aramis se llevó un dedo al sombrero como saludando Atos conoció que ya rondaba una idea en la cabeza de su compañero diez minutos después entraba Mazarino con su comitiva en el parque del castillo que el cardenal su predecesor había ordenado disponer para él en Rueil en el momento de apearse en el peristilo se le acercó Comins y le preguntó señor ¿dónde manda vuestra eminencia que alojemos al conde de la Fer en el pabellón del invernadero frente al que ocupa el cuerpo de guardia aunque el conde de la Fer sea prisionero de su majestad la reina deseó tratarle con toda la consideración debida a su clase señor repuso Comins el conde pide el favor de que se le reúna con Artañán que ocupa como previno nuestra eminencia el pabellón de caza frente al del invernadero Mazzarino quedó se silencioso Comins conoció que reflexionaba es un sitio muy fuerte añadió le custodian cuarenta hombres seguros y acrisolados casi todos alemanes y que por consiguiente no tienen la menor relación con los frondistas ni el menor interés en favor de la fronda si pusiéramos juntos a esos tres hombres señor de Comins repuso Mazzarino necesitaríamos doblar la guardia y no somos tan ricos en defensores que podamos malgastarlos así sonríe ese Comins notó lo Mazzarino y le comprendió vos no lo conocéis señor de Comins pero yo sí tanto directamente como por tradición les encargaré que fuesen a socorrer al rey Carlos y por salvarle le han hecho milagros siendo forzos a toda la inflexibilidad del destino para que el monarca nos haya puesto a salvo entre nosotros pues si también han servido a vuestra eminencia ¿por qué los ha puesto en prisión? en prisión dijo Mazzarino ¿y de cuándo acá es prisión el castillo de Riel? desde que encierra a prisioneros contestó Comins esos caballeros no están en clase de prisioneros Comins insistió Mazzarino con mariciosa sonrisa sino de huéspedes huéspedes tan preciosos que he ordenado poner rejas en las ventanas y cerrojos en las puertas de los aposentos que habitan tanto miedo tengo de que se cansen de hacerme compañía pero lo cierto es que por más que a primera vista parezca que están encarcelados les tengo la mayor estimación prueba de ello es que deseo hacer una visita al conde de la Fer y tener con él una conversación a solas para que no nos incomoden en ello le conduciréis como ya os he manifestado al pabellón del invernadero ya sabéis que suelo pasearme por allí de camino entraré a verle y hablaremos supón que es mi enemigo pero me inspira simpatías y si es prudente puede que nos arreglemos inclinóse Comins y volvió a donde estaba Atos esperando con aparente calma más con secreta inquietud el resultado de la conferencia ¿qué ha dicho? preguntó al teniente de guardias caballero contestó Comins parece que es imposible señor de Comins repuso Atos toda mi vida he sido soldado y sé lo que es una consigna pero sin quebrantarla podéis hacerme un obsequio con mucho gusto lo haré caballero respondió Comins sabedor de quién sois y de los servicios que en otro tiempo habéis prestado a su majestad sabedor del interés que os inspira el joven que tan valerosamente me socorrió el día del arresto de ese tunante Brusel me declaro todo vuestro chalva sin embargo la consigna gracias caballero no deseo más y voy a solicitaros una cosa que no os compromete en modo alguno aunque me comprometa un poco repuso Comins sonriéndose no os detengáis en pedirla Mazalino no me infunde mucho más cariño que a vos sirvo a la reina y naturalmente me veo obligado a servir al cardenal pero a la una la sirvo con placer y al otro contra todo mi gusto suplicoos pues es que habléis yo espero y escucho puesto que no hay inconveniente dijo Atos en que yo sepa que Artañán permanece aquí tampoco lo habrá según presumo en que a él se le comunique mi presencia en este sitio relativamente a ese punto no he recibido instrucción alguna caballero pues bien hacedme el obsequio de saludarle en mi nombre y decirle que soy vecino suyo le manifestaréis al mismo tiempo lo que a mí me estabais manifestando hace poco es decir que el señor mazarino me ha alojado en el pabellón del invernadero para poder visitarme y añadiréis que me aprovecharé de la honra que su eminencia tiene a bien dispensarme para obtener que se alivie en lo posible nuestro cautiverio el cual no puede durar repuso comines el mismo señor cardenal lo estaba diciendo aquí no hay prisioneros pero sí calabozos subterráneos repuso a todos sonriéndose oh eso es otra cosa murmuró comines sí por cierto ya sé que la tradición lo refiere pero un hombre de inferior cuna como el cardenal un italiano que ha venido a buscar fortuna a Francia no ha de propasarse a semejantes excesos con personas como nosotros eso sería una atrocidad eso sería bueno para el otro cardenal que descendía de elevada alcurnia pero monseñor mazarino poco a poco los calabozos subterráneos son instrumentos de regias venganzas a las cuales no puede apelar un ente como él ya es público vuestro arresto pronto se sabrá el de vuestros amigos y toda la nobleza de Francia le pedirá cuentas de vuestra desaparición no no tranquilizaos diez años hace que los calabozos subterráneos de Rueil son tradiciones propias solo para asustar niños descuidad sobre este punto por mi parte avisaré al señor de Artañan de que estáis aquí quién sabe si antes de quince días podréis hacerme algún favor semejante yo ciertamente no puedo yo caer en manos del señor coadjutor si así fuera dijo Atros inclinándose tenéis seguro de que me esforzaría en serviros ¿me hacéis el obsequio de cenar conmigo señor conde? preguntó Comins mil gracias estoy de mal humor y os daría una mala noche lo aprecio infinito con esto condujo Comins al conde a un aposento del piso bajo del pabellón inmediato al invernadero y construido al nivel de este llegaba se ha dicho invernadero atravesando un gran patio lleno de soldados y cortesanos este patio en forma de herradura tenía en el centro los cuartos habitados por mazarino y en las dos salas el pabellón de caza en que estaba Artañán y el pabellón del invernadero donde acababa Atos de entrar más allá de la extremidad de estas dos salas extendíase el parque luego que entró Atos en el aposento que debía habitar vio al través de los fuertes barrotes de su ventana tapias y tejados ¿qué edificio es ese? dijo es la parte trasera del pabellón de caza en que están detenidos vuestros amigos dijo Comins por desgracia en tiempo del otro cardenal tapiaronse las ventanas de este lado pues ya han servido de prisión más de una vez entre ambos edificios y al encerraros en ellos el cardenal no hace más que devolverle su primitivo destino si no estuviesen tapiadas como digo las ventanas tendríais el consuelo de hablar por señas a vuestros amigos ¿y estáis seguros señor de Comins preguntó Atos de que el cardenal me hará el honor de visitarme? al menos así lo prometido Atos suspiró mirando a los hierros de la ventana es verdad dijo Comins esto es casi una prisión nada le falta ni las rejas pero también qué maldita idea os ha dado a vos que sois la flor de la nobleza de ir a arriesgar vuestro valor y vuestra felicidad en medio de todas estas plantas parásitas de la fronda por cierto conde que si yo hubiera querido alguna vez tener un amigo en las filas del ejército realista en vos hubiese pensado frondista vos el conde de la fer pertenecer al mismo partido que Brusel que Blancmesnil que Viole fuera semejante idea casi haría creer eso que vuestra señora madre era de familia de golillas frondista vos bien mirado añadió Atos era preciso ser mazarino o frondista largo tiempo vacile repitiendo en mis adentros estos dos nombres y al cabo me decidí por el último que ni siquiera era francés además soy frondista no con Brusel Blancmesnil y Viol sino con Beaufort Bouillon y Elbev con príncipes no con presidentes consejeros y golillas buenos resultados además produce el servir al señor cardenal mirad estas paredes sin balcones señor de Comins y ellas los manifestarán cumplidamente el agradecimiento de mazarino sí por cierto repuso Comins sonriéndose sobre todo si repiten todas las maldiciones que les ha echado a Artañan de ocho días a esta parte desgraciado Artañan dijo a Atos con agradable melancolía que era uno de los distintivos de su carácter un hombre tan valiente tan bueno tan terrible para los que no aprecian a las personas que estima él peligrosos prisioneros son los que guardáis señor de Comins y os compadezco si están bajo vuestra responsabilidad dos personas de tan indómito carácter indómito repitió Comins sonriéndose vamos sin duda queréis asustarme el primer día de prisión el señor de Artañan insultó a todos los soldados y oficiales subalternos con objeto según se indique de que le diesen una espada duró esto todo el día siguiente y aún prolongó sea hasta el tercero pero después se quedó sueleno y manso como un cordero ahora se entretiene en entonar canciones gasconas que a todos nos hacen desternillar de risa y el señor de Ubalón dijo Atos ah ese es otra cosa confieso que es persona terrible el primer día echó abajo todas las puertas a empujones y yo temía verle salir de Oriel como Sansón de Gaza tras su juicio ha seguido la misma marcha que el de su compañero Artañán ahora no solo está acostumbrado a su cautiverio sino que hablan de él chanceándose más vale así dijo Atos ¿esperabais que hiciesen otra cosa? preguntó Comins quien compaginando lo que había dicho Mazarinio de sus prisioneros con lo que entonces añadía el conde de la Fer empezaba a sentir alguna inquietud Atos reflexionó por su parte que variación de carácter de sus amigos debía provenir de algún plan fraguado por Artañán y no quiso perjudicarlos por ensalzarles demasiado no dijo tienen muy inflamable la cabeza el uno es Gascon y el otro Picardo ambos alborotan fácilmente pero al momento se aplacan por experiencia lo habéis visto y eso que me acabáis de referir corrobora lo que digo tal era también la opinión de Comins de modo que se retiró más tranquilo y Atos quedó solo en el vasto aposento donde según las órdenes del cardenal se le trató con las atenciones debidas a un caballero a pesar de esto para formar una idea exacta de su situación esperó a que llegase el momento de la famosa visita ofrecida por el cardenal en persona 87 la cabeza y el brazo ahora trasladémonos del invernadero al pabellón de caza al fondo del patio en que tras de un pórtico hecho con columnas jónicas se descubrían las perreras alzabase un edificio oblongo que parecía extenderse como un brazo delante de otro brazo formado por el pabellón del invernadero en cuyo semicírculo se comprendía el patio de honor en el piso bajo de este pabellón estaban encerrados Portos y Artañán sufriendo a medias el peso de una cautividad insoportable a sus dos temperamentos se paseaba a Artañán como un tigre fijos los ojos y rugiendo a veces sordamente junto a los barrotes de una ancha ventana que caía al patio de servicio Portos digería silenciosamente una excelente comida cuyos restos acababan de recoger el uno parecía hallarse privado de razón y meditaba el otro parecía estar meditando y dormía mas su sueño era una pesadilla según podía reducirse del modo incoherente y cortado con que roncaba ya va descendiendo el sol dijo Artañán deben de ser las cuatro pronto hará ciento ochenta y tres horas que permanecemos aquí murmuró Portos por aparentar que respondía lo oís o estáis durmiendo como siempre dijo Artañán irritado de que otros durmiesen de día cuando la duras penas podía hacerlo de noche ¿qué? contestó Portos lo que digo ¿qué decís? digo repuso Artañán que ya hace ciento ochenta y tres horas que permanecemos aquí vos tenéis la culpa contestó Portos ¿cómo que yo tengo la culpa? sí os propuso que partiésemos arrancando un barrote y echando abajo una puerta efectivamente Portos hombres como nosotros nos escapan tan fácilmente pues yo dijo Portos me oiría con toda esa lisura y llaneza que a mi entender menos preciáis demasiado se encogió Artañán de hombros además añadió no consiste todo en salir de esta habitación querido amigo dijo Portos hoy creo que este es algo mejor humorado que ayer explicadme por qué no consiste todo en salir de esta habitación porque no teniendo armas ni sabiendo el santo diseña no andaríamos cincuenta pasos en el patio sin tropezar con un centinela le dejaríamos tieso de un puñetazo contestó Portos y nos apoderaríamos de sus armas sí pero antes de dejarle enteramente tieso pues un suizo tiene siete vidas daría un grito o cuando menos un gemido que haría salir a toda la guardia nos cercarían y nos cogerían como zorras a nosotros que somos leones inmediatamente nos meterían en lo más profundo de algún foso donde ni siquiera tendríamos el consuelo de ver este horrible cielo ceniciente de Río Eil que tanto se parece al de Tarbes como la luna al sol voto abríos si contásemos aquí dentro con alguno que nos suministrase noticias de la topografía moral y física de este castillo de eso que llamaba César costumbres y los lugares según me parece haber oído pensar que en veinte años en que no he sabido qué hacerme no me ha ocurrido la idea de emplear una hora viniendo a estudiar a Río Eil ¿qué importa eso? dijo Portos arrostrémoslo todo y escapemos amigo añadió Artañán ¿sabéis por qué no trabajan nunca los maestros pasteleros en sus pasteles? no, pero desearía saberlo pues es porque temen hacer delante de sus discípulos algún pastel demasiado tostado o alguna crema no sazonada ¿y por qué temen eso? porque se burlarían de ellos y no conviene que nadie se mofe de los maestros pasteleros ¿y por qué los sacáis a colación en este momento? porque en cuestión de aventuras no debemos salir mal de ninguna ni dar que reír en Inglaterra nos sucedió una vez nos vencieron y nuestra reputación padeció ¿quién nos ha vencido? dijo Portos Mordont sí, pero al final le ahogamos es verdad y eso nos rehabilitará algo en concepto de la posteridad si la posteridad se acuerda de nosotros pero escuchadme Portos aunque Mordont no era persona despreciable Mazarin no es a mi parecer mucho más fuerte y no tan fácil de ahogar estudiamos pues nuestros actos y no nos distraigamos un momento porque añadió Artañán con un suspiro nosotros dos valemos tal vez por ocho hombres cualesquiera pero no por los cuatro que sabéis es muy cierto dijo Portos respondiendo con otro suspiro al suspiro de Artañán pues bien Portos imitadme paseaos de arriba a abajo hasta que tengamos alguna noticia de nuestros amigos o nos ocurra un buen pensamiento pero no durmáis tanto no hay cosa que más embote el espíritu que el sueño en cuanto a la suerte que nos espera tal vez sea menos grave que lo que a primera vista parece no creo que Mazarin no trate de cortarnos la cabeza porque nos la cortaría sin proceder formación de causa y la causa haría ruido y el ruido llegaría hasta nuestros íntimos y estos no dejarían a Mazarin no libertad para obrar que bien reació Cinaís dijo Portos con admiración pues no lo hago mal contestó Artañán si no nos forman causa si no nos cortan la cabeza preciso es o que nos guarden aquí o que nos trasladen a otra parte ciertamente dijo Portos pues bien es imposible que Aramis tan buen sabueso o que Atos tan prudente caballero no descubran nuestro encierro entonces será tiempo de todo lo que deseéis sí con tanta más razón cuanto que aquí no estamos de todo mal a excepción de una cosa ¿de cuál? ¿habéis advertido a Artañán que nos están dando a comer hace tres días carnero esparrillado? no pero si por cuarta vez lo presentan me quejaré algunas veces echo de menos mi casa como hace tanto tiempo que no he visitado mis posesiones va olvidaos de ellas por ahora ya las recobraremos como no las ordene a arrastrar Mazarino ¿creéis que pueda propasarse a tan tiránico proceder? dijo Portos no tales resoluciones eran buenas para el otro cardenal y el de ahora es muy menguado para atreverse a semejantes cosas me calmáis Artañán pues entonces poned buen gesto como yo gastemos chanzas con los guardias interesemos a los soldados en nuestro favor ya que no podemos seducirlos tratadlos con más afecto que acostumbráis Portos cuando vengan al pie de la reja hasta ahora no habéis hecho más que enseñarles los puños y lo que les sobra de respetables faltales de seductores ah cuánto daría yo por tener no más de 500 luises y yo también dijo Portos que no quería quedarse atrás en generosidad yo daría 100 doblones aquí llegaba la conversación de los dos prisioneros cuando entró Comins precedido de un sargento y de dos hombres que llevaban la cena en una bandeja llena de fuentes y platos muy bien dijo Portos otra vez el carnero apreciable Comins dijo Artañán habéis de saber que mi amigo está pronto a llegar a los mayores excesos si el cardenal se obstina en mantenernos con este alimento y declaro repuso Portos que no comeré nada si no se lo llevan llevaos el carnero dijo Comins quiero que el señor Duvalón cene a su gusto tanto más cuando que tengo que anunciarle una nueva que seguramente le ha de abrir el apetito ha muerto mazarino preguntó Portos no tal por el contrario tengo el disgusto de deciros que sigue perfectamente lo siento dijo Portos y que nueva es esa preguntó Artañán tan rara fruta es una noticia en un encierro que perdonaréis según presumo mi impaciencia señor Comins mucho más habiéndonos dado a entender que la nueva era buena ¿os causaría placer el saber que el señor conde de la Fer estaba bueno y sano? dijo Comins Artañán abrió los ojos desmesuradamente si me produciría placer exclamó me haría feliz pues bien el señor conde me encarga que os salude en su nombre y os manifieste que está en buena salud Artañán estuvo muy próximo a dar un brinco de alegría con una rápida ojeada expresó a Portos sus pensamientos si Atos sabe dónde nos encontramos decía aquella mirada si hace que nos hablen no tardará en ponerse en movimiento no era Portos muy diestro en eso de comprender miradas pero comprendió aquella porque al oír el nombre de Atos había sentido la misma impresión que Artañán decís preguntó con timidez el gascón que el señor conde de la Fer os encarga que nos saludéis al señor de Valón y a mí sí señor por tanto le habéis visto sí señor sería indiscreción preguntaros por dónde muy cerca de aquí contestó Comins sonriéndose muy cerca de aquí repitió Artañán con chispeantes ojos tan cerca que si no estuvieran tapiadas las ventanas que dan al invernadero podríais ver desde aquí el sitio andará rondando por las inmediaciones del castillo pensó Artañán y en voz alta repuso ¿le habéis tal vez encontrado cazando en el parque? no más cerca mucho más cerca mirad a espaldas de esta pared dijo Comins dando un golpecito en ella ¿detrás de esta pared? ¿y qué detrás de esta pared? como me trajeron aquí por la noche lléveme el diablo si sé dónde me encuentro pues suponed una cosa dijo Comins cuanto gustéis suponed que en esta pared hay una ventana y supuesto eso veríais al conde de la Fer asomado en la suya por consiguiente el conde de la Fer está alojado en el castillo sí por cierto ¿en qué concepto? en el mismo en que vos ¿atos prisionero? no ignoráis dijo Comins riéndose que en Rieil no hay prisioneros porque no hay prisión no andemos con juegos de palabras caballero ¿han preso a atos? ayer en San Germán al salir del aposento de la reina los brazos de Artañán cayeron con inercia a sus costados cual si le hubiese herido un rayo sobre su moreno rostro se extendió una fría paridez como una blanca nube pero desapareció casi al instante prisionero repitió prisionero repitió Portos con abecimiento alza de pronto Artañán la cabeza y brilló en sus ojos un resplandor imperceptible aún para Portos a esa fugitiva luz siguió el mismo abatimiento que le había precedido vamos dijo Comins que procesaba gran afecto a Artañán desde el señalado servicio que éste le prestara el día del arresto de Brusel vamos no hay que afligirse no ha sido mi voluntad daros una mala noticia todo menos que eso en esta guerra nadie sabe lo que le puede suceder alegraros pues en vez de desesperaros de la casualidad que trae a vuestro amigo tan cerca de vos y del señor de Ibalón pero este consejo no ejerció la menor influencia en Artañán el cual conservó su triste aspecto ¿y qué gesto ponía? preguntó Portos aprovechando la ocasión de decir algo al ver que Artañán no mostraba deseos de continuar la conversación muy bueno dijo Comins al principio estaba tan desesperado como vos más luego que supo que el señor cardenal se proponía visitarle esta misma noche ¿ah? exclamó Artañán con que el señor cardenal se propone visitar al conde de la Fer sí le ha pasado aviso y al recibirlo el conde me encargó manifestara que aprovecharía ese favor para defender ante el cardenal su causa y la vuestra excelente conde dijo Artañán buena cosa murmuró Portos gran favor diantre el señor conde de la Fer cuya familia está enlazada con los Montmorency y los Juan bien vale lo que Mazarino no importa dijo Artañán con el más melifluo acento pensándolo bien querido Divalón es un grande honor para el señor conde de la Fer y da margen a concebir muchas esperanzas una visita es tanto honor para un prisionero que me parece que el señor de Comins ha de estar equivocado ¿que estoy equivocado? sí porque no será Mazarino quien vaya a visitar al conde de la Fer sino al conde de la Fer a Mazarino no 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 contestó Comins interesado ya en determinar los hechos con toda precisión he oído perfectamente lo que me ha dicho el señor cardenal él será el que visite al señor conde de la Fer Artañán procuró sorprender una mirada de Portos para saber si su compañero conocía toda la importancia de esta visita más Portos no miraba siquiera hacia la parte en que él estaba luego el señor cardenal acostumbra a pasearse por el invernadero preguntó Artañán todas las noches enciérrase en él parece que allí medita sobre los negocios de estado vaya dijo Artañán ya empiezo a creer que el conde de la Fer recibirá la visita de su eminencia éste llevará sin duda compañía dos soldados y hablará de negocios delante de dos personas extrañas son suizos de los pequeños cantones que no saben más que alemán además es probable que les haga quedar en la puerta Artañán se clavaba las uñas en las palmas de las manos para que su cara no tuviese otra expresión que la que le convenía que se ande con cuidado el cardenal en esto de entrarse solo en la habitación del conde de la Fer porque debe de estar furioso Tom Inch se echó a reír al oíros dijo cualquiera creería que erais poco menos que antropófagos el conde de la Fer es hombre muy comedido y además no tiene armas al primer grito que diese su eminencia se echarían encima a los soldados que siempre le acompañan dos soldados repitió Artañán como haciendo memoria dos soldados sí por eso oigo que llaman todas las noches a dos hombres y los veo pasearse por espacio de media hora al pie de mi ventana eso es porque ahí es donde aguardan al cardenal o por mejor decir a Bernuín el cual va a llamarlos cuando sale su amo buenos mozos son dijo Artañán es el regimiento que permanecía en Lén el príncipe de condérselos ha cedido al cardenal por honrarle ah repuso Artañán como resumiendo en dos palabras esta larga conversación si se humanizara su eminencia y concediese nuestra libertad al conde de la Fer de todo corazón lo deseo dijo Comins me parece que si se le olvidara la visita no tendríais inconveniente en recordársela ninguno todo lo contrario eso me calma un poco este hábil cambio de conversación hubiera parecido una maniobra sublime a todo el que hubiese podido leer en el alma del gascón ahora prosiguió os voy a pedir un favor que será el postrero querido Comins estoy a vuestras órdenes volveréis a ver al señor conde de la Fer mañana por la mañana tener la bondad de darle los buenos días en mi nombre y de manifestarle que solicite para mí el mismo favor que a él le conceden ¿deseáis que venga aquí el señor cardenal? no me conozco y no quiero tanto lo único que deseo es que su eminencia me haga el honor de dar mi audiencia oh murmuró Portos moviendo la cabeza jamás lo hubiera creído de él como a Milana a un hombre la desgracia así lo haré dijo Comins decid también al señor conde que estoy perfectamente bueno y que me habéis visto triste aunque he resignado mucho me agrada el oídos hablar así diréis lo mismo en nombre de mi amigo Divalón en mi nombre no tal dijo Portos yo no estoy resignado ya os resignaréis amigo nunca se resignará señor de Comins le conozco mejor que él mismo puede conocerse y sé que posee una infinidad de excelentes cualidades que ni siquiera sospecha callad pues amigo Divalón y resignáos adiós señores dijo Comins y pasad buena noche haremos lo posible saludó Comins y se ausentó a Tañá le siguió con la vista permaneciendo en la misma actitud de humildad y con la misma resignación pintada en el rostro más luego que se cerró la puerta y desapareció el capitán de guardias arrojóse a Portos y le abrazó con inequívoca expresión de alegría uf dijo Portos ¿qué es eso? ¿os habéis vuelto loco desgraciado amigo mío? estamos en salvo dijo Artañán malditos si yo veo tal cosa respondió Portos al contrario a excepción de Aramis estamos presos todos y las probabilidades de evadir se han disminuido desde que ha entrado uno más en la ratonera de Mazarino no hay tal querido Portos esta ratonera bastaba para dos y es insuficiente para tres no comprendo dijo Portos es inútil añadió Artañán sentémonos a la mesa y cobremos fuerzas que esta noche las hemos de necesitar pues ¿qué haremos esta noche? preguntó Portos cada vez más confuso probablemente viajaremos pero sentémonos amigo mío a mí me ocurren las ideas comiendo de sobremesas las comunicaré ya completas 88 el brazo y la cabeza la cena fue silenciosa pero no triste pues de vez en cuando animaba el rostro de Artañán una de esas sonrisas de inteligencia que le eran habituales en los momentos de buen humor Portos no perdía ninguna y cada vez que las veía prorumpía alguna exclamación que probaba a su amigo que si bien no le comprendía no perdía de vista el pensamiento que en su cerebro se agitaba a los postres recostóse Artañán en el respaldo de su silla cruzó las piernas y se contoneó con todas las apariencias de un hombre satisfecho de sí mismo Portos apoyó la barba sobre las palmas de las manos puso los codos sobre la mesa y miró a Artañán con la confianza que debía aquel coloso su simpática expresión de benevolencia hablemos ahora dijo Artañán pasado un instante hablemos repitió Portos decíais antes amigo mío yo nada chital decíais que anhelabais salir de aquí oh es cierto si no salgo no será por falta de deseos y añadíais que sólo se necesitaba para ello desquiciar una puerta o una pared es verdad que lo decía y todavía lo digo y yo respondía a Portos que ese era mal medio y que no daríamos cien pasos sin que nos volvieran a coger y nos dejaran en el sitio a no tener trajes con que disfrazarnos y armas con que defendernos es verdad necesitaremos trajes y armas las tenemos dijo Artañán levantándose las tenemos Portos y otra cosa mejor todavía oh exclamó Portos mirando en torno suyo no lo busquéis es en vano todo vendrá cuando haga falta a qué hora poco más o menos se pasearon ayer los guardias suizos me parece que una hora después del anochecer de modo que si salen tan bien hoy no tardaremos un cuarto de hora en tener el gusto de verlos exactamente un cuarto de hora cuando más supongo que esos brazos seguirán tan buenos como siempre Portos se desabrochó las mangas de la camisa remangose y miró con complacencia sus nervudos brazos tan gruesos como el muslo de un hombre regular sí contestó siguen bastante buenos de manera que sin gran trabajo podríais hacer un arco de esas tenazas y un sacatrapos de esta badila sí en verdad dijo Portos veamos cómo repuso Artañán cogió el gigante los dos objetos designados y practicó con la mayor facilidad y sin ningún esfuerzo aparente las dos metamorfosis que su compañero apetecía vedlo dijo magnífico exclamó Artañán vive Dios que os ha favorecido la naturaleza Portos he oído hablar añadió este que un tal milón de crotona que hacía cosas muy extraordinarias como son apretarse la frente con una cuerda y romperla matar un buey de un puñetazo y llevárselo al hombro parar un caballo a la carrera sujetándolo por las piernas traseras etc busqué a quien me refiriese todas sus proezas a Jean-Pierre Font y las hice todas excepto la de romper la cuerda hinchando las venas de las sienes eso es porque no tenéis la fuerza en la cabeza Portos dijo Artañán no sino en los brazos y en los hombros respondió ingenuamente Portos eh, ah pues acerquémonos a esta reja y empleadla en falsear un barrote aguardad a que apague la luz acercó Portos a la ventana cogió con las dos manos un barrote tiró de él y lo dobló como un arco hasta que salieron sus dos puntas del alveolo de piedra en que permanecían fijas treinta años hacía ahí tenéis una cosa dijo Artañán que nunca hubiese hecho el cardenal con todo su genio hay que arrancar más preguntó Portos no basta con ese ya puede pasar un hombre para cerciorarse de ello Portos sacó efectivamente todo el cuerpo sí dijo efectivamente no es mal boquete sacad ahora el brazo ¿por dónde? por ese hueco ¿a fin de qué? ahora lo sabréis sacadlo obedeció Portos con la docilidad de un soldado y sacó el brazo por los hierros muy bien dijo Artañán parece que esto marcha como con ruedas amigo bien ¿qué tengo que hacer ahora? nada ¿se ha terminado ya? aún no mucho celebraría comprenderos dijo Portos pues oídme y en tus palabras estaréis al corriente ya veis que se está abriendo la puerta del cuerpo de guardia sí ya veo van a enviar a este patio por donde pasa siempre Mazadino para ir al invernadero a los dos guardias que les siguen ahí salen como vuelva a cerrar la puerta muy bien la han cerrado y ahora silencio no nos escuchen de modo que no puedo saber nada sí conforme vayáis ejecutando comprenderéis sin embargo yo hubiese preferido así tendréis el placer de la sorpresa es verdad dijo Portos cheat Portos se quedó silencioso e inmóvil en efecto los dos soldados avanzaban en dirección a la ventana restrebándose las manos pues como ya hemos dicho era el mes de febrero y hacía frío en aquel instante se volvió a abrir la puerta del cuerpo de guardia y llamaron a uno de los soldados separose este de su compañero volvió atrás ¿va esto marchando? preguntó Portos mejor que nunca respondió Artañan oíd ahora voy a llamar a ese soldado y hablar con él como hice ayer con uno de sus camaradas ¿os acordáis? sí más no entendí palabra de lo que hablaba confieso que tenía un acento suizo bastante marcado pero no perdáis una tilde de lo que voy a manifestaros porque todo consiste en la ejecución Portos bien la ejecución es mi fuerte oh ya lo sé y por eso cuento con vos hablad voy a llamar al soldado para hablar con él ya lo habéis dicho me echaré a la izquierda para que él se encuentre a vuestra derecha cuando suba sobre el banco y si no sube subirá perded cuidado cuando suba sobre el banco alargaréis vuestro formidable brazo y le asiréis por el cuello alzándolo luego como Tobías levantó al pez por las aletas le introduciréis en nuestro aposento cuidando de apretarle bastante para que no grite sí pero y si le ahogo en ese caso habrá un suizo menos pero espero que no lo ahoguéis lo dejaréis con la mayor suavidad en el suelo y aquí le amordazaremos y le ataremos a cualquier parte de modo que ya disponemos de un uniforme y con una espada magnífico dijo Portos con admiración eh preguntó Artañan sí contestó Portos volviendo de su entusiasmo pero un uniforme y una espada no bastan para los dos ahí está su camarada es cierto dijo Portos con que cuando yo tosa alargase el brazo porque entonces habrá llegado el momento bien colocáronse en su sitio ambos amigos Portos estaba enteramente oculto detrás de la ventana buenas noches camarada dijo Artañan en el más agradable tono y mesurado de apasón buenas noches caballero respondió el soldado no está muy agradable el tiempo para pasearse dijo Artañan respondió el soldado supongo que no os desagradaría un vasito de vino un faso de fino que bien fendría ya pica el pez ya pica el pez dijo Artañan a Portos comprendo dijo Portos ahí tengo una botella repuso Artañan una botella sí llena completamente y es vuestra si queréis beberla a mi salud falla si quiero dijo el soldado acercándose pues venid por ello amigo con sumo gusto aquí hay un banco es verdad parece que lo han puesto a propósito subid así bien eso es y Artañan tosió en el mismo momento apareció el brazo de Portos su acera de a mano cogió rápida como el relámpago y firme como una tenaza al cuello del soldado lo levantó sofocándolo lo metió por el hueco a riesgo de desollarlo vivo al pasar y dejóle en el suelo donde Artañan sin darle más tiempo que el necesario para respirar le amordazó con su banda y empezó a desnudarle con la rapidez y destreza de un hombre que aprendió el oficio en los campos de batalla agarrotado y amordazado de ese modo le trasladaron al hogar que habían tenido la precaución de apagar antes ya tenemos una espada y un disfraz dijo Portos me apodero de ellos respondió Artañan si queréis otros volved a hacer la jugada alerta ya sale el otro soldado y bien hacia aquí me parece dijo Portos que sería imprudente repetir la misma maniobra dicen que las cosas no se logran dos veces por los mismos medios si fallase ahora lo perderíamos todo bajaré le cogeré descuidado y os lo presentaré con su mordaza mejor es contestó el gascón estás alerta dijo su comarada deslizándose por el hueco todo pasó conforme lo había prometido Portos el gigante se escondió en el camino y cuando pasó el soldado por delante de él le asió por el pescuezo le tapó la boca metióle como una momia por entre los hierros de la ventana y entró tras él desnudaron entrambos al segundo cautivo como al primero tendieronle sobre la cama y sujetaron con cordeles y como aquella era de encina maciza y estos estaban dobles quedaron tan tranquilos respecto a este soldado como respecto al primero muy bien dijo Artañán todo va perfectamente probaos ahora el traje de ese hombre Portos dudo que os venga bien pero no os apuréis aunque os venga estrecho os bastará con el talí y el sombrero de plumas encarnadas casualmente el segundo soldado era un suizo gigantesco de manera que todo quedó corriente salvas algunas puntadas que saltaron en las costuras por espacio de algún tiempo solamente se oyó el crujido de la ropa que Portos y Artañán se ponían a toda prisa ya está dijeron los dos a la par y en cuanto a vosotros compañeros añadieron volviéndose a los dos soldados tened entendido que si os estáis quietos nada os sucederá pero que sois muertos si os movéis los soldados quedaronse inmóviles los puños de Portos les habían convencido de que el asunto iba serio y que no era aquel el mejor momento para andarse en chanzas ahora dijo Artañán me parece que desearéis comprender todo esto ¿no es verdad? ya se ve que sí pues bien vamos a bajar al patio perfectamente ocuparemos el sitio de esos dos hombres bien y nos pasearemos de arriba y abajo y a nadie causará extrañeza porque hace frío dentro de un instante la ayuda de cámara llamará como ayer y anteayer a los soldados de servicio ¿responderemos? no todo lo contrario como gustéis no tengo empeño en responder no responderemos más nos encasquetaremos el sombrero y escoltaremos a su eminencia ¿a dónde? ¿a dónde va? a la prisión de Atos ¿suponéis que el conde sentiría vernos? oh exclamó Portos hoy ya entiendo no os alborotéis todavía Portos pues juro que aún no lo sabéis todo dijo el gas con concha en cerotono pues ¿qué más va a suceder? preguntó Portos seguidme contestó Artañán allá lo veremos y pasando por entre los hierros se deslizó ligeramente al patio Portos le siguió por el mismo camino aunque con menos facilidad no bien pisaron el suelo Artañán y Portos abrióse una puerta y dijo la ayuda de cámara la escolta al mismo tiempo se abrió también el cuerpo de guardia y dijo una voz marchad la brujer y divarto parece que me llamo la brujer dijo Artañán y yo divarto repusó Portos ¿dónde estáis? preguntó la ayuda de cámara cuyos ojos deslumbrados por la luz de adentro no podían sin duda divisar a nuestros héroes en las sombras allá vamos dijo Artañán y volviéndose a Portos añadió ¿qué decís de esto camarada? digo que si el juego prosigue no va mal porque es muy lindo por la vida mía 89 los calabozos subterráneos de Mazzarino los dos improvisados suizos siguieron a la ayuda de cámara el cual abrió primero la puerta del vestíbulo y luego otra que parecía ser de un recibimiento y les dijo enseñándoles dos taburetes la consigna es muy sencilla no permitid que pase aquí más que una sola persona ¿entendéis? nadie más a esa persona la obedeceréis en todo y por todo en cuanto al relevo el mejor modo de que no os equivoquéis será guardar aquello venga el ayuda de cámara que no era otro que Bernouin conocía mucho a Artañán por haberle introducido más de cien veces a presencia del cardenal en el espacio de seis u ocho meses en vez de responder se redujo por lo tanto el mosquetero a murmurar el y a menos gascón y más alemán que le fue posible respecto a Portos Artañán había exigido de él la promesa de que no hablara por ningún pretexto si le acosaban mucho sólo era lícito proferir por toda respuesta el proverbial y solemne Tarcheifle Bernouin alejóse cerrando las puertas oh oh dijo Portos a Luis sonar la llave de la cerradura parece que aquí se acostumbra en cerrar para todo a la gente sólo hemos logrado variar de cárcel en vez de estar prisioneros allá lo estamos en el invernadero pues a fe que no sé si hemos ganado en el cambio amigo Portos murmuró Artañán en voz baja no dudéis de la providencia y dejadme meditar y reflexionar meditad reflexionad cuanto gustéis contestó Portos malhumorado al ver el giro que tomaban las cosas hemos dado ochenta pasos murmuró Artañán hemos subido seis escalones por consiguiente este debe ser como acaba de decir mi ilustre amigo Comins el pabellón paralelo al nuestro conocido con el nombre de pabellón del invernadero el conde de la fe no debe de encontrarse lejos pero las puertas están cerradas gran dificultad dijo Portos de un empujón por Dios querido Portos respondió Artañán economizad vuestras fuerzas si queréis que cuando llegue el caso tengan todo el valor que merecen ¿no habéis oído que vendrá una persona? sí pues bien ella nos abrirá pero amigo dijo Portos si esa persona nos conoce y si al conocernos empieza a gritar somos perdidos porque supongo que no pretenderéis que mate de una puñada o que estrangule con una persona ese eclesiástico cosa es que debe reservarse para los ingleses y alemanes guárdeme Dios de tal cosa y a vos también dijo Artañán el rey acaso nos lo agradecería pero la reina no nos perdonaría tal acción y ella es a la que nos conviene tener contenta además nunca vertele sangre inútil nunca tengo mi plan dejadme a mí y veréis cosas dignas de risa mejor que mejor dijo Portos estoy deseando reírme silencio ordenó Artañán ya viene hoyos entonces en la pieza inmediata esto es en el vestíbulo ruido de ligeros pasos rechinaron los goznes de la puerta y presentose un hombre en traje de caballero embozado en una capa parda cubierto con un ancho fieltro y llevando una linterna en la mano Portos se acercó a la pared mas no consiguió hacerse tan invisible que no reparara en él el embozado quien le presentó su linterna diciendo encended esa lámpara que pende del techo y dirigiéndose a Artañán añadió ¿sabéis la consigna? y ya respondió el gascón decidido a reducirse a esta interjección alemana Tedesco murmuró el caballero va bene y dirigiéndose a la puerta que estaba frente a la que le hubiera dado paso la abrió y desapareció volviéndola a cerrar por fuera y ahora dijo Portos ¿qué hemos de hacer? ahora nos olvidemos de nuestros hombros para abrir esa puerta si está cerrada querido Portos cada cosa a su tiempo pero arranquemos primero en toda forma la entrada y luego seguiremos a ese caballero inmediatamente pusieron ambos amigos manos a la obra y atrancaron la puerta con cuantos muebles había en la sala operación que imposibilitaba enteramente el paso porque la puerta solo se abría hacia adentro perfectamente dijo Artañán ya estamos seguros de no ser sorprendidos por las espaldas vamos adelante marcharon hacia la puerta por donde había salido Mazarino y la encontraron cerrada en vano procuró Artañán abrirla ahora es cuando vienen bien nuestros empujones dijo Artañán empujad amigo Portos pero sin meter ruido no hagáis otra cosa que separar las dos hojas de la puerta Portos apoyó los fuertes hombros en una de ellas y la dobló entonces introdujo Artañán la punta de la espada entre el pestillo y el hueco de la cerradura el pestillo cortado en bisel cedió y la puerta quedó libre debéis con cuánta razón os decía amigo Portos que de las puertas y de las mujeres se hace lo que se quiere tratándolas con cierta blandura declaro respondió Portos que sois un gran moralista entremos dijo Artañán así lo hicieron entre cristales a la luz de la linterna del cardenal colocada en el suelo en medio de la galería se veían los naranjos y granados del castillo y berriéil formando con sus extensas filas una ancha calle en el medio y dos y más estrechas a los costados aquí está la linterna dijo Artañán pero el cardenal no ¿dónde diantres se ha metido? y poniéndose a examinar una de las calles laterales haciendo señas a Portos de que examinara la otra vio de pronto a la izquierda un cajón separado de su fila el cual dejaba descubierto un ancho agujero trabajo hubiese costado a diez hombres juntos mover aquel cajón pero un desconocido mecanismo le había hecho girar con la losa que le sostenía Artañán vio como hemos dicho un agujero en el lugar correspondiente al árbol y a su boca el principio de una escalera de caracol llamó a Portos con una seña y le enseñó el agujero y los escalones los dos amigos se miraron con asombro si fuese oro lo que buscáramos dijo en voz baja Artañán aquí teníamos más que el suficiente para hacernos ricos ¿cómo así? ¿no reflexionáis Portos que al pie de esta escalera debe estar según todas las probabilidades el famoso tesoro del cardenal que tanto da que hablar y que no tendríamos más que bajar vaciar una caja dejar encerrado el cardenal bajo llave marcharnos con todo el oro que pudiésemos y colocar este naranjo en su sitio seguros de que nadie vendría incluso el cardenal a preguntarnos la procedencia de nuestro dinero excelente golpe sería ese para un villano dijo Portos pero me parece indigno de un caballero así pienso yo también y por eso he dicho si fuera oro lo que buscáramos pero buscamos otra cosa al decir estas palabras se sumó Artañán la cabeza a la cueva a tiempo que llegó a sus oídos un sonido metálico y seco como el que produciría un saco lleno de oro al moverlo apartose sobresaltado más poco después percibió ruido como de cerrar una puerta y los resplandores de una luz iluminaron la escalera Mazarin no había dejado su linterna en el invernadero a fin de dar a entender que se estaba paseando pero tenía una bujía de cera para explorar su misterioso tesoro ¡Eh! murmuró en italiano mientras subía lentamente los escalones examinando un repleto saco de reales ¡Eh! aquí hay para pagar cinco consejeros del parlamento y dos generales de París yo también soy un gran general mas hago la guerra a mi modo Artañán y Portos se habían ocultado en las calles laterales cada cual detrás de un cajón y esperaban su salida Mazarin no se acercó a Artañán hasta que sólo lo separaron de él tres pasos y tocó un resorte disimulado en la pared giró la losa y el naranjo que sostenía volvió a ocupar su sitio entonces apagó el cardenal la bujía se la guardó en el bolsillo y cogiendo la linterna vamos a ver al conde de la Feag observó bien ese es nuestro camino pensó Artañán iremos juntos pusiéronse los tres en marcha Mazarin no por la calle de en medio y Portos y Artañán por las laterales ambos amigos subían cuidadosamente el cuerpo a las prolongadas líneas luminosas que a cada paso trazaba entre los cajones la linterna del cardenal de este modo llegó éste hasta una puerta vidriera sin notar que le seguían porque la arena embotaba el ruido de los pasos de sus dos compañeros allí torció a la izquierda y entró en un corredor en que todavía no habían reparado Portos y Artañán pero al ir a abrir la puerta se detuvo pensativo ah diablo dijo me olvidaba del encargo de Comins he de traer a los soldados a apostarlos junto a esta puerta si no quiero quedarme a merced de este demonio vamos y con un movimiento de impaciencia se volvió para empezar a andar no os incomodéis señor dijo Artañán con un pie echado adelante el sombrero en las manos y la sonrisa en los labios hemos seguido a vuestra eminencia paso a paso y aquí nos tenéis sí aquí nos tenéis repitió Portos y repitió el atento saludo de su compañero paseo mazarino los espantados ojos de uno en otro los conoció y dejó la linterna lanzando un sordo gemido Artañán la recogió por fortuna no se había apagado oh que imprudencia señor dijo ved que no os conviene andar sin luz vuestra eminencia pudiera tropezar con algún cajón o caer en algún agujero Artañán exclamó mazarino sin poder volver de su asombro sí señor yo soy en persona y tengo el honor de presentaros al señor Vivalón mi excelente amigo por quien en otro tiempo dignóse vuestra eminencia interesarse y Artañán dirigió la luz de la linterna sobre el resueño rostro de Portos el cual empezando a comprender ser guía con orgullo ibais a ver al conde de la fer continuó Artañán no os incomedéis por nosotros señor tened la bondad de enseñarnos el camino y os seguiremos Mazalín no se iba frenando poco a poco a mucho que estáis en el invernadero caballeros preguntó con trémula voz y el pensamiento fijo en la vista que acababa de hacer su tesoro abrió Portos la boca para contestar pero Artañán le atajó con una seña y la silenciosa boca de Portos se fue cerrando otra vez gradualmente acabamos de llegar señor dijo Artañán Mazalino respiró ya no temía por su dinero sino sólo por su persona una dudosa sonrisa vagó por sus labios bien dijo me habéis cogido en el lazo señores y me declaro vencido supongo que me pediréis vuestra libertad os la doy oh señor dijo Artañán vuestra bondad es excesiva pero nosotros ya estamos libres y preferiríamos solicitaros otra cosa ¿estáis ya libres? preguntó Mazalino espantado sí y por el contrario vos sois monseñor el que no lo está y ahora qué deseáis tales son las leyes de la guerra ahora os toca rescataros Mazalino sintió el frío del miedo hasta en el fondo de su corazón inútilmente se fijaron sus penetrantes miradas en la burlona faz del gascón y en el impasible rostro de Portos ambos estaban ocultos entre la sombra y la misma sibila de Kumas no hubiese descubierto sus pensamientos rescatarme dijo Mazalino sí señor ¿y cuánto me costaría señor de Artañán? aún no lo sé señor iremos a preguntárselo al señor conde de la fer con permiso de vuestra eminencia dignese vuestra eminencia abrir la puerta que conduce a su habitación y dentro de diez minutos lo sabremos se estremeció Mazalino señor dijo Artañán ya ve vuestra eminencia con cuántos miramientos le tratamos sin embargo fuerza nos es advertirle que no tenemos tiempo que perder abrid pues señor y dignaos no olvidar que al menor movimiento que hagáis para huir al menor grito que deís siendo enteramente excepcional nuestra posición no será extraño que cometamos algún exceso perded cuidados señores dijo Mazalino no haré la menor tentativa para escaparme os doy mi palabra de honor Artañán rogó por señas a Portos que estuviesen más alerta que nunca y volviéndose a Mazalino le contestó entremos señor si os parece 90 la conferencia Mazalino descorrió el cerrojo de una puerta de dos hojas a cuyo umbral estaba a dos pronto a recibir a su ilustre visitador anunciado aquella tarde por Comins al ver a Mazalino se inclinó y dijo bien hubiese podido vuestra eminencia dispensarse de traer compañía he sobrado grande el honor que recibo para olvidarme yo de él por esta misma razón amigo mío dijo Artañán no quería su eminencia que viniésemos pero Dybalón y yo hemos insistido tal vez con poca cortesía tal era el deseo de veros que sentíamos aquella voz aquel irónico acento y los ademanes que al acento y la voz acompañaban hicieron a dos temblar de sorpresa Artañán Portos exclamó en persona amigo mío ¿qué quiere decir esto? preguntó el conde esto quiere decir contestó Mazalino procurando como antes sonreírse y mordiéndose al mismo tiempo los labios esto quiere decir que se han cambiado los papeles y que en vez de ser estos señores prisioneros míos lo soy yo de ellos de manera que me veo precisado a recibir la ley en vez de darla pero os prevengo caballeros que como no me matéis no puede durar mucho vuestra victoria ya me llegará mi vez vendrá gente y ah señor dijo Artañán no nos amenacéis que es mal ejemplo somos tan blandos tan amables con vuestra eminencia ea depongamos el mal humor dejemos a un lado toda rencilla y hablemos pacíficamente es cuanto deseo caballeros respondió Mazalino pero puesto que de mi rescate se ha de tratar no quiero que juzguéis vuestra posición mejor de lo que realmente es me habéis cogido en el lazo pero estáis conmigo en él ¿cómo saldréis de aquí? ved las rejas ved las puertas ved o por lo menos decid adivinad los centínelas que permanecen detrás de esas puertas y de esas rejas los soldados que llenan esos partios y compongámonos os voy a probar la lealtad con que procedo bien dijo para sí Artañán alerta que se propone hacernos alguna jugarreta os ofrecí la libertad prosiguió el ministro y todavía os la ofrezco ¿la queréis? antes de una hora os veréis descubiertos presos imprecisados a matarme lo cual sería un crimen terrible y enteramente indigno de caballeros como vosotros tiene razón pensó Atos y esta reflexión como todas las de aquel hombre que sólo podía tener pensamientos generosos se pintó en sus ojos por eso dijo Artañán con objeto de desvanecer la esperanza que la tácita adhesión de Atos había infundido a Mazarino por eso no nos propasaremos a semejante violencia a no vernos en el último apuro si por el contrario continúa Mazarino me permitís marchar aceptando vuestra libertad ¿cómo? interrumpió Artañán ¿cómo queréis que aceptemos la libertad cuando nos la podéis volver a quitar según vos mismo decís cinco minutos después de habernos la dado y creed repuso Artañán que os conozco lo bastante monseñor para dudar de que así lo hicierais no a fe de cardenal ¿no me creéis? señor no creo en los cardenales que no son sacerdotes pues sea a fe de ministro no lo sois señor sois prisionero pues a fe de Mazarino mmm exclamó Artañán he oído hablar de cierto Mazarino que tenía muy poca religiosidad en sus juramentos y me temo que fuese antecesor de vuestra eminencia señor de Artañán dijo Mazarino tenéis muchísimo talento siento muchísimo haberme indispuesto con vos reconciliémonos señor por mí lo estoy deseando enhorabuena repuso Mazarino si yo os pusiera en libertad de un modo evidente palpable ah eso es otra cosa murmuró Portos veamos dijo Atos veamos dijo Artañán sepamos primero si aceptáis añadió el cardenal explicadnos vuestro plan señor y veremos notad bien que estáis encerrados sin escape no ignoráis señor dijo Artañán que siempre nos queda un recurso ¿cuál? morir con vuestra eminencia Mazarino tembló de pies a cabeza escuchadme continuó a la extremidad de ese corredor hay una puerta cuya llave tengo aquí esa puerta del parque marchaos con la llave sois listos vigorosos y estáis armados a cien pasos volviendo a la izquierda hallaréis la tapia del parque saltadla y en tres brincos os veréis libres en el camino real os conozco y creo que aunque os ataquen no dejaréis de consumar vuestra fuga par diez señor dijo Artañán esto se llama hablar bien ¿dónde está la llave que os servís ofrecernos? aquí supongo señor prosiguió Artañán que nos acompañaréis hasta la puerta con mucho gusto dijo el ministro si para tranquilizaros es menester Mazarino que no esperaba salir tan bien librado se dirigió radiante al corredor y abrió la puerta era cierto que daba al parque así lo advirtieron los fugitivos por el viento nocturno que entró en el corredor y los azotó con nieve el rostro diantre dijo Artañán hace una noche horrible monseñor no conocemos el terreno y nos sería imposible encontrar el camino ya que vuestra eminencia ha venido hasta aquí dé algunos pasos más y conduzcanos a la tapia perfectamente dijo el cardenal y echando a andar en línea recta marchó rápidamente hacia la tapia a cuyo pie llegaron todos en pocos instantes ¿estáis satisfechos caballeros? muy descontentadizos sabíamos de ser para no estarlo par diez qué honor tres míseros caballeros escoltados por un príncipe de la iglesia y a propósito señor dijisteis hace poco que éramos valientes y listos y que estábamos armados sí os engañasteis sólo estamos armados divalón y yo el señor conde no lo está y por si encontramos alguna patrulla convendría que pudiéramos defendernos es muy justo pero dónde hemos de encontrar ahora una espada preguntó Portos señor dijo Artañán prestará al conde la suya que le es inútil de todo corazón dijo el cardenal y ruego al señor conde que la guarde en memoria mía vamos que no es poca galantería conde añadió Artañán prometo a monseñor respondió galantemente Atos no separarme jamás de ella bien repuso Artañán qué tierna es esa reciprocidad de sentimientos ¿no os asoman las lágrimas a los ojos Portos? sí contestó éste pero no sé si me las arranca este espectáculo o el viento yo creo que ha de ser lo segundo subid ahora Atos dijo Artañán y despachad inmediatamente auxiliado el conde por Portos que le levantó como una pluma llegó al borde de la tapia saltad ahora Atos saltó Atos y desapareció por la parte contraria ¿estáis en el suelo? preguntó Artañán sí ¿sin daño? sin daño Portos vigilar al señor cardenal mientras yo subo no no os necesito subiré yo solo no le perdáis de vista no le pierdo de vista repuso Portos ¿lo veis? tenéis razón es más fácil de lo que parece poned un hombro más sin soltar al señor cardenal no le suelto presentó Portos el hombro a Artañán el cual merced a éste apoyo consiguió ponerse a caballo sobre la tapia Mazardino los contemplaba con una sonrisa ¿estáis ya? dijo Portos sí amigo mío ahora ¿qué? echadme aquí al señor cardenal y al menor grito que dé ahogadle quiso Mazardino oponerse pero Portos le agarró con fuerza y lo levantó hasta Artañán el cual le sujetó por el cuello de la ropilla y le sentó a su lado diciéndole con amenazador acento saltad inmediatamente a ese otro lado donde se halla el conde de la fe si no os mato a fe de caballero Artañán dijo Mazardino estáis faltando a la fe prometida ¿yo? ¿cuándo ni dónde os he prometido nada señor? Mazardino exhaló un gemido por mí sois libre repuso vuestra libertad será el precio de mi rescate enhorabuena más y el rescate de ese inmenso tesoro que tenéis oculto en la galería en una cueva que se abre por medio de un resorte disimulado en la pared el cual hace girar un cajón que dejan descubierto una escalera ¿no merece ese tesoro que se hable de él? decid señor Jesús exclamó Mazardino sofocado y juntando las manos Jesús Dios mío soy hombre perdido sin pararse a oír sus quejas a Tañán le cogió por debajo de los brazos y le pasó suavemente a manos de Atos el cual permaneció impasible al pie de la tapia volviéndose entonces a Portos coged mi mano murmuró a Tañán aquí estoy yo hizo Portos un esfuerzo que casi desquició la tapia y logró trepar por ella no os había entendido del todo dijo pero ahora que lo entiendo conozco que es muy chistoso ¿de veras? preguntó a Tañán celebro que os agrade pero para que lo sea enteramente no perdamos tiempo y de un salto pusose en el suelo Portos le imitó acompañad al señor cardenal dijo a Tañán yo iré descubriendo terreno el cascón desenvainó la espada y se puso a vanguardia señor preguntó ¿por dónde hemos de ir para entrar en el camino real? reflexionad bien antes de responder porque si os equivocaréis pudieran resultar serios inconvenientes no sólo para nosotros sino para vuestra eminencia seguid a lo largo de la tapia caballero dijo Mazarin y no os expondréis a perderos apretaron el paso los tres compañeros pero pasados algunos instantes tuvieron que acortarle pues por grandes que fueran sus deseos el cardenal no podía seguirles de pronto tropezó a Tañán con una cosa caliente que hizo un movimiento diantre un caballo dijo he encontrado un caballo señores y yo otro dijo Atos y yo otro dijo Portos quien fiel a su consigna no había soltado el brazo del cardenal esto se llama tener suerte señor dijo a Tañán justamente cuando vuestra eminencia se estaba quejando de ir a pie pero al decir estas palabras sintió sobre el pecho el cañón de una pistola y oyó estas palabras gravemente pronunciadas no tocar Grimoth murmuró a Tañán Grimoth ¿qué haces aquí? ¿te envía el cielo por ventura? no señor contestó el criado sino que el señor de Aramis me ha mandado que guarde los caballos ¿está aquí Aramis? sí señor desde ayer ¿y qué hacéis? observar ¿cómo? ¿se hallará Aramis aquí? repitió Atos junto a la puerta falsa del castillo allí le ha correspondido apostarse con que sois muchos sesenta haz que le avisen al momento señor y persuadido de que nadie desempeñaría mejor que él mismo la comisión Grimoth arrancó a correr y dejó esperando a los tres amigos llenos de alegría al verse otra vez reunidos de los que componían el grupo solo mazarino estaba de mal humor noventa y uno donde se empieza a creer que Portos llegará a ser finalmente varón y arzañán capitán diez minutos habrían pasado cuando llegó Aramis acompañado de Grimoth y de ocho o diez caballeros grande fue su júbilo tras abrazar a sus amigos ya estáis libres hermanos libres sin ayuda mía y nada he podido hacer por vosotros a pesar de mis esfuerzos no os aflijáis lo que se difiere no se pierde si nada habéis podido hacer ahora ya tendréis ocasión sin embargo yo tenía tomadas todas mis precauciones dijo Aramis el señor coadjutor me dio sesenta hombres veinte guardan las tapias del parque veinte el camino de Rueil a San Germán y el resto está diseminado por el bosque en virtud de estas disposiciones estratégicas he interceptado dos correos de mazarino a la reina mazarino aplicó el oído supongo dijo Artañán que los habréis devuelto al señor cardenal oh respondió Aramis no será con él con quien la eche yo de atento en uno de los pliegos declaraba el cardenal a la reina que están vacías las arcas reales y que su majestad carece de dinero en otro anunciaba que iba a trasladar sus prisioneros a Melún por no parecerle Rueil punto bastante seguro ya conoceréis amigo las buenas esperanzas que me infundiría esta carta me embosqué con mis 70 hombres rodeé el castillo me han de disponer caballos confiándolos al inteligente Grimoth y aguardé a que salierais no esperaba que fuera esta mañana por la mañana ni creía poder libertarlos sin meter alguna escaramuza estáis libres esta noche y sin combatir tanto mejor como habéis podido burlar la vigilancia de un ente como mazarino tenéis muchos motivos de queja contra él no muchos dijo Artañán es cierto diré más tenemos motivos para elogiarle imposible si por cierto a él debemos nuestra libertad a él si hizo que Bernouin su ayuda de cámara nos llevara al invernadero y desde allí pasamos en su compañía a visitar al conde de la fer entonces nos ofreció la libertad aceptamos si ha llevado a su complacencia al extremo de enseñarnos el camino y guiarnos hasta la tapia del parque y acabamos de escalar con la mayor suerte cuando encontramos a Grimoth vamos dijo Aramis eso me reconcilia con él quisiera que estuviese aquí para decirle que no le suponía capaz de tan buena acción señor dijo Artañán sin poder contenerse más permitid que os presente al caballero de Herbley que como habéis podido oír desea cumplimentar respetuosamente a vuestra eminencia y retiros dejando al confuso cardenal expuesto a las asombradas miradas de Aramis oh oh exclamó este el cardenal excelente presa hola hola amigos los caballos los caballos acercaronse cuatro jinetes voto al dijo Aramis al fin seré útil para algo señor digno se vuestra eminencia recibir todos mis homenajes apuesto a que ese San Cristóbal de Portos es el autor de este golpe de mano a propósito se me olvidaba y dio cierta orden en voz baja a uno de los jinetes creo que sería prudente echar a andar dijo Artañan si pero estoy aguardando a una persona a un amigo de Atos a un amigo dijo el conde miradle allí viene haga lo pretendido por entre la maleza señor conde señor conde gritó una voz juvenil que hizo estremecer a Atos Raúl Raúl exclamó el conde de la fer el joven olvidó su habitual respeto por un instante y arrojóse en brazos de su padre vece eso señor cardenal no hubiera sido una lástima separar a personas que se quieren como nosotros señores prosiguió Aramis volviéndose a los jinetes que cada vez eran más numerosos señores rodead a su eminencia y hacedle los honores tiene a bien favorecernos en su compañía y espero que se lo agradeceréis Portos no perdáis de vista al cardenal dicho esto se reunió Aramis con Artañan y Atos que estaban deliberando y entró en consejo con ellos ea dijo Artañan después de cinco minutos de conferencia partamos ¿a dónde vamos? preguntó Portos a vuestra casa amigo a Pierre Font vuestro admirable castillo es digno de ofrecer su hospitalidad señoría a su eminencia está muy bien situado ni muy cerca ni muy lejos de París y desde él se podrán establecer comunicaciones fáciles con la capital venid señor allí estaréis como lo que sois como un príncipe príncipe caído observó lastimosamente Mazarin señor la guerra tiene sus altas y sus bajas respondió Atos pero está seguro de que no abusaremos no pero usaremos replicó Artañan todo el resto de la noche la pasaron los raptores corriendo con su antigua e infatigable rapidez Mazarin triste y pensativo se dejaba arrastrar en aquella fantástica carrera al amanecer habían andado doce leguas sin descanso la mitad de la escolta estaba sin fuerzas algunos caballos cayeron al suelo los caballos de estos tiempos no valen lo que los antiguos observó Portos todo degenera en este mundo he enviado a Grimoth a Dan Martín le respondió Aramis a fin de que nos traiga cinco de refresco destinado el uno a su eminencia y los cuatro a nosotros lo principal es que no nos separemos de Monseñor luego se nos reunirá el resto de la escolta en pasando de San Dionisio nada hemos de temer efectivamente Grimoth llevó cinco caballos la persona a quien se había dirigido era un amigo de Portos que no quiso venderlos como se le propuso sino que los regaló diez minutos después se detenía la cabalgata en Emeronville mas los cuatro amigos siguieron su carrera con nuevo ardor escoltando a Mazzarino a las doce penetraban en la alameda del castillo de Portos ah extremo mosquetón que iba con Artañan y que no había pronunciado una palabra en todo el camino ah que me creáis que no os confieso señor que esta es la primera vez que respiro desde que salí de Pierre-Fouin y puso su caballo a galope para anunciar a los otros criados la llegada de Divalon y sus amigos somos cuatro dijo Artañan a los demás nos relevaremos para vigilar a su eminencia y cada cual hará centinela tres horas Atos reconocerá el edificio pues se trata de hacerlo inconquistable en caso de asedio Portos cuidará de las provisiones y aramis de la guarnición esto es que Atos será ingeniero general Portos proveedor y aramis gobernador de la plaza entre tanto instalaron al cardenal en la mejor habitación de la casa caballeros dijo este después de su instalación supongo que no pensaréis tenerme aquí mucho tiempo de incógnito no señor respondió Artañan por el contrario pensamos publicar muy en breve que estáis en nuestro poder entonces os sitiarán lo suponemos y que haréis defendernos si viviese todavía el difunto señor cardenal de Richelieu os contaría la historia de cierto baluarte de San Gervasio en que los cuatro con otros tantos lacayos y doce cadáveres hicimos frente a un ejército entero semejantes proezas se hacen una vez señores pero no se repiten es que tampoco necesitamos ahora tanto heroísmo mañana recibirá aviso el ejército parisiense pasado mañana estará aquí y en lugar de darse la batalla en San Dionisio o en Charenton se dará hacia Compiègne o Villers-Cotérette el señor príncipe de Condeo os derrotará como siempre es posible señor pero antes de la batalla trasladaremos a vuestra excelencia a otro castillo de nuestro amigo Divalón que tiene tres como este no queremos exponer a vuestra excelencia los azares de la guerra vaya dijo Mazalino ya veo que será necesario capitular antes del sitio sí quizá así sean mejores las condiciones ah monseñor en cuanto a condiciones ya veréis cuán poco exigentes somos pues decidlas descansad por ahora señor mientras reflexionamos nosotros no necesito descansar señores necesito saber si estoy entre amigos o entre enemigos entre amigos señor entre amigos decidme entonces sin tardanza lo que queréis para que yo vea si es posible algún acomodo hablad señor conde de la fer señor dijo Atos para mí nada tengo que pedir para Francia tendría que pedir demasiado me abstengo pues y cedo la palabra al caballero Derbley y Atos hizo una reverencia dio un paso atrás y se quedó en pie recostado en la chimenea como mero espectador hablar vos señor Derbley dijo el cardenal que deseáis no os andéis en rodeos y ambigüedades sed claro y breve y compendioso yo señor jugaré a cartas vistas descubrid pues vuestro juego en el bolsillo traigo dijo Aramis el programa de las condiciones que anteayeros impuso en San Germán la comisión de que formé parte respetando los derechos de la antigüedad nos concederéis lo que en este programa se pedía ya estábamos casi de acuerdo sobre él contestó Mazarino pasemos a las condiciones particulares ¿pensáis que las habrá? dijo Aramis sonriéndose creo que no todos tendréis el desinterés del señor conde de la fer dijo Mazarino volviéndose hacia Atos y saludándole lo acertasteis monseñor repuso Aramis y celebro que al fin hagáis justicia al conde el señor de la fer tiene un alma superior a los deseos vulgares y a las pasiones humanas un alma grande y modelada a la antigua el señor conde es un ser extraordinario tenéis razón monseñor no valemos para descalzarle y nosotros somos los primeros en confesarlo Aramis dijo Atos ¿os burláis? no amigo conde digo lo que pensamos y lo que piensan cuantos os conocen pero en fin no se trata de vos sino de monseñor y de su indigno servidor el caballero Ederbley manifestad por tanto lo que deseáis además de las condiciones generales de las cuales volveremos a hablar luego deseo señor que se ceda la normandía a la señora de Longueville con plena y completa absolución y 500.000 libras deseo que su majestad del rey se digne de ser padrino del niño que acaba de dar a luz la misma señora y que vuestra excelencia después de presenciar el bautismo vaya a presentar sus homenajes a nuestro santo padre el papa es decir que queréis que haga dimisión de mis funciones de ministro que salga de Francia que me destierre quiero que vuestra excelencia sea papa a la primera vacante reservándome para entonces pedir indulgencias plenarias para mis amigos y para mí Mazalino hizo un moín difícil de definir y vos preguntó a Artañan yo señor dijo el gascón soy punto por punto del mismo parecer que el caballero del blei exceptuando la última cláusula sobre la cual tengo una opinión diametralmente opuesta a la suya lejos de pretender que monseñor salga de Francia quiero que se quede en París lejos de desear que sea papa deseo que prosigas siendo primer ministro porque monseñor es un político consumado procuraré también en cuanto de mí dependa que salga vuestra excelencia vencedor de la fronda más a condición de que se acuerde un tanto de los leales servidores del rey y de que confiara la primera compañía de mosqueteros a una persona que yo designe ¿y vos de Ibalón? sí hablad pues os corresponde la vez añadió el cardenal yo dijo Portos quiso ir a que el señor cardenal para honrar mi casa que le ha dado asilo tuviese bien en memoria de esta aventura erigir mis tierras en varonía prometiéndome además hacer a un amigo mío caballero de la orden del Espíritu Santo a la primera promoción ya sabéis que para recibir una orden son precisas ciertas pruebas mi amigo las presentará y si no hubiese otro remedio monseñor le diría cómo se elude esta formalidad el tiro iba bastante directo mordió su mazarino los labios y contestó con alguna sequedad mal se concilia en esas exigencias señores pues satisfaciendo a unos tengo que descontentar a otros si permanezco en París no puedo ir a Roma si soy papa no puedo continuar siendo ministro y si no soy ministro no puedo hacer capitán al señor de Artañán ni varón al señor de Ibalón claro es dijo Aramis como estoy en minoría retiro mi proposición en cuanto al viaje a Roma y la dimisión de vuestra eminencia con que soy ministro dijo mazarino quedamos en que lo seréis señor dijo Artañán Francia os necesita y yo desisto de mis pretensiones y vuestra excelencia será como hasta aquí primer ministro y aún íntimo de su majestad si consiente en concedernos a mis amigos y a mí lo que para Francia y para nosotros pedimos pensad en vosotros caballeros y dejad a Francia que se arregle conmigo como pueda no no repuso Aramis es necesario que se haga un tratado con los frondistas y vuestra excelencia tendrá bien escribirle y firmarle a presencia nuestra comprometiéndose en él a obtener la ratificación de la reina yo solo puedo responder de mí repuso mazarino y no de la reina y si se negara su majestad oh dijo Artañán bien sabe vuestra eminencia que su majestad no puede negarle nada aquí está el trato propuesto por la diputación de los frondistas dijo Aramis dignase de vuestra excelencia leerlo y examinarlo ya lo conozco donde está mazarino pues firmadlo entonces advertir señores que mi firma en las circunstancias en que nos encontramos pudiera ser considerada como arrancada por fuerza allí estará monseñor para decir que la puso voluntariamente mas si yo rehusara oh entonces a nadie podría quejarse vuestra excelencia de las consecuencias de su negativa dijo Artañán ¿os haríais atentar contra un cardenal? vuestra excelencia ha atentado contra unos mosqueteros de su majestad caballeros la reina me vengará no creo tal aunque no dudo que le sobrarán deseos pero iremos a París con vuestra excelencia y los parisienses son gente capaz de defendernos que intranquilidad debe reinar en este momento en Rueil y en San Germen dijo Aramis ¿cómo se preguntarán todos dónde está el cardenal? ¿qué ha sido del ministro? ¿dónde se ha escondido el favorito? ¿cómo buscarán a vuestra excelencia por todos los rincones? ¿qué comentarios harán? ¿y si la fronda sabe dónde está monseñor que triunfo para la fronda? eso es horrible exclamó Mazarino firmad pues el tratado dijo Aramis pero ¿y si lo firmo y se niega la reina a ratificarlo? yo me encargo de ver a su majestad dijo Artañán y lograrlo cuidad dijo Mazarino nos reciban en San Germán de un modo muy distinto al que esperáis va repuso Artañán yo me arreglaré de manera que me reciban bien tengo un medio ¿cuál? llevaré a su majestad la carta en que vuestra excelencia le anuncia que están completamente agotadas las arcas reales ¿y luego? dijo Mazarino palideciendo luego que vea a su majestad en la crítica situación que es consiguiente la conduciré a Rueil la haré entrar en el invernadero y le indicaré un resorte con que se mueve cierto cajón basta caballero exclamó el cardenal basta ¿dónde está el tratado? aquí dijo Aramis ya veis que somos generosos dijo Artañán suponed la multitud de cosas que pudiéramos hacer con semejante secreto firmad pues prosiguió Aramis presentándole la pluma incorporóse Mazarino y dio algunos paseos por la habitación más pensativo que abativo detuvo se luego y preguntó ¿cuál será mi garantía después de firmar? mi palabra de caballero señor cardenal dijo Atos Mazarino se volvió hacia el conde de la Fer examinó un momento aquel noble y franco rostro y tomando la pluma eso me satisface señor conde dijo y firmó añadiendo ahora señor de Artañán disponeos a marchar a San Germán y a llevar una carta mía a la reina 92 una pluma y una amenaza Artañán no ignoraba que la ocasión solo tiene un cabello y no era hombre capaz de dejarla pasar sin tirar de él organizó un sistema de viaje pronto y seguro enviando por delante caballos de relevo a Chantilly de modo que en cinco o seis horas pudiese ponerse en París pero antes de echar a andar reflexionó que en una persona de talento y de experiencia sería un disparate ir a buscar una cosa incierta dejando otra cosa tan incierta a sus espaldas efectivamente dijo Parasí en el momento de montar a caballo para evacuar su peligrosa comisión Atos es por su generosidad un héroe de novela Porto es un material excelente pero predispuesto siempre a sufrir cualquier influencia Aramis tiene un rostro jeroglífico es decir siempre ilegible ¿qué producirán estos tres elementos cuando no esté yo presente para amalgamarlos? tal vez la libertad del cardenal ahora bien la libertad del cardenal es la ruina de todas nuestras esperanzas y nuestras esperanzas son hasta ahora la única recompensa de veinte años de trabajos en cuya comparación fueron los de Hércules hazañas de pigmeos marchó en busca de Aramis y le dijo querido Herbley vos que sois la fronda por esencia y por potencia desconfiad de Atos que no quiere mirar por los negocios de nadie ni aún por los suyos propios desconfiad particularmente de Portos que por dar gusto al conde a quien considera como una divinidad en la tierra sería capaz de auxiliar la evasión de Mazarino si tiene Mazarino el talento de representar una escena de los tiempos caballerescos Aramis le contestó con una sonrisa tan astuta como resuelta nada temáis tengo condiciones que exigir no laboro para mí sino también para otros y es necesario que mi corta ambición produzca sus resultados en favor de las personas que a ello tienen derecho corriente pensó Artañán por este lado estoy tranquilo dio un apretón a manos de Aramis y marchó en busca de Portos amigo le dijo tanto habéis trabajado conmigo en el edificio de nuestra fortuna que estando a punto de recoger el fruto de nuestros trabajos sería una ridiculez dejarlos dominar por Aramis cuya astucia no ignoráis astucia que se ha dicho entre nosotros no siempre carece de egoísmo o por Atos hombre generoso y desinteresado pero también hombre hastiado de todo y que como nada desea para sí no comprende que los demás tengamos deseos ¿qué diríais si alguien de nuestros amigos os propusiese soltar a Mazarino diría que nos había costado mucho trabajo el cogerle para soltarle de ese modo bravo Portos y tendríais razón pues con él soltaríais la varonía que ya tenéis cogida sin contar con que apenas se viese Mazarino fuera os mandaría a horcar ¿cómo? ¿de veras? cierto entonces le mato antes que permitir que se escape y haréis bien no es cosa como conocéis cuando creemos laborar por cuenta nuestra de hacerlo de hacerlo por los frondistas los cuales por otra parte no comprenden las cuestiones políticas como nosotros que somos unos veteranos no tengáis miedo amigo contestó Portos ahora os miro por el balcón montar a caballo y os sigo con la vista hasta que desaparezcáis en seguida vuelvo a instalarme junto a la puerta del cardenal cerca de una puerta vidriera que da la alcoba desde allí lo veo todo y al menor movimiento sospecho solo aplasto muy bien dijo entre sí Artañán me parece que por esta parte estará bien guardado el cardenal y dando otro apretón de manos al señor de Pierre Font marchó hacia donde permanecía Atos querido Atos le dijo me voy una sola cosa tengo que deciros ya conocéis a Ana de Austria la impresión de Mazarin no es la única garantía de mi vida si le dejáis escapar estoy perdido solo esta grave consideración querido Artañán podría determinarme hacer el oficio de carcelero os prometo bajo mi palabra que encontraréis al cardenal donde le dejáis eso me tranquiliza más que todas las firmas regías dijo Artañán habiéndome Atos dado su palabra puedo marcharme y marchó efectivamente sin más escolta que su espada y provisto solo de un pase de Mazarin para ver a la reina seis horas después de su salida de Pierre Font se hallaba en San Germán todavía se ignoraba la desaparición de Mazarin solo una de Austria la sabía y disimulaba su inquietud a los más allegados en la habitación que ocupaban Artañán y Portos habían sido hallados los dos suíces con sus mordazas y sus ligaduras inmediatamente se les devolvió el uso de sus miembros y de la palabra pero solo podían decir lo que sabían la forma en que fueron pescados maniatados y despojados de sus vestidos ignoraban lo mismo que los demás habitantes del castillo lo que hubieran hecho Portos y Artañán luego que salieron por donde antes habían entrado ellos solo Bernuín sabía algo más viendo que no volvía su amo y oyendo dar las doce de la noche se arriesgó a entrar en el invernadero concibió algunas sospechas al ver atrancada la primera puerta mas sin dar parte de ellas a nadie se abrió camino con la mayor paciencia por entre los revueltos muebles llegó después al corredor cuyas puertas halló abiertas de par en par así como la de la habitación de Atos y la del parque llegado a este le fue fácil seguir las huellas marcadas en la nieve y vio que concluían en la tapia advirtió que se repetían a la parte opuesta que más adelante se mezclaban con las de algunos caballos y que terminaban en las de toda una tropa de caballería que se había alejado en dirección de Enrien ya no tuvo duda de que el cardenal hubiese sido robado por tres prisioneros pero que estos habían desaparecido con él y corrió a San Germán para participar esta desaparición a la reina Ana de Austria encargó el silencio y Bernuil le guardó escrupulosamente llamó después al príncipe de conde se lo refirió todo y el príncipe se puso inmediatamente en campaña con 500 o 600 caballos rogando que registrasen todas las cercanías y condujeran a San Germán a toda tropa sospechosa que se alejase de Rueil en cualquier dirección que fuera como Artañán no formaba tropa pues iba solo como no se alejaba de Rueil porque iba a San Germán nadie reparó en él y su viaje se verificó con toda libertad la primera persona con quien se encaró el embajador al entrar en el patio del antiguo castillo fue Maese Bernuín que esperaba en la puerta noticias de su amo al ver al ver a Artañán penetrar a caballo en el patio de honor se restregó Bernuín los ojos creyendo que se equivocaba pero Artañán movió amistosamente la cabeza se apeó y entregando las riendas de su caballo a un lacayo que pasaba se aproximó a la ayuda de cámara con la sonrisa en los labios señor de Artañán exclamó este con el acento de un hombre que presa de una pesadilla hablara durmiendo señor de Artañán el mismo Bernuín y que venís a hacer aquí vengo a traer noticias recientes del señor mazarino que ha sido de él está tan bueno como vos y como yo y no le ha pasado ningún lance desagradable nada de eso tenía deseos de hacer un viajecillo por la isla de Francia y nos rogó al conde de la Fer al señor de Ivalón y a mí que le acompañásemos cómo negarnos a tal demanda siendo tan leales suyos anoche nos fuimos y aquí estoy ya lo veo su eminencia tenía que manifestar una cosa a su majestad una cosa secreta y particular una misión que sólo podía confiar a un hombre seguro y por eso me envía a San Germán con que amigo Bernuín si deseáis dar gusto a vuestro amo decid a su majestad que estoy aquí y manifestadle el motivo que me trae ya hablase seriamente o la fuese su discurso una continua burla siendo cierto que en aquellas circunstancias era el único que podía terminar la inquietud de Ana de Austria no tuvo Bernuín dificultad en ir a participar de esta singular embajada y la reina le dio afectuosamente orden de que introdujera al instante a Monsieur Artaignan acercose el mosquetero a la soberana con todas las manifestaciones del más profundo respeto a tres pasos de distancia hincó una rodilla en tierra y le presentó la carta ya hemos indicado su contenido era una carta mitad de introducción mitad de crédito la reina leyola conoció perfectamente la letra del cardenal aunque algo temblona y como nada le refería de lo ocurrido pidió por menores Artañan lo refirió con la ingenuidad y sencillez que sabía revestirse cuando le era necesario conforme iba hablando miraba a la reina con un progresivo asombro no comprendía cómo podía un hombre atreverse a concebir tal empresa y mucho menos cómo tenía la audacia de contársela a una persona que estaba interesada y casi obligada a castigarle cómo caballero exclamó la reina sonrojada de indignación y osáis confesarme vuestro crimen a referirme vuestra traición perdonadme señora pero creo o que me he explicado mal o que vuestra majestad no me ha comprendido bien en esto no hay traición ni crimen el señor mazarino nos tenía presos a Dybaló ni a mí porque no creímos que nos hubiera enviado a Inglaterra para ver tranquilamente decapitar al rey Carlos primero al cuñado de vuestro difunto esposo al esposo de la señora Enriqueta hermana y huéspeda vuestra y porque hicimos lo posible a fin de salvar la vida al regio mártir estábamos pues convencidos mi amigo y yo de que éramos víctimas de algún error y de que era necesaria una franca explicación entre nosotros y su eminencia más como para que una explicación produzca buenos resultados se requiere que se haga tranquilamente lejos de ruido y de curiosos condujimos al señor cardenal a un castillo de mi amigo y allí nos hemos explicado y era cierto señor a lo que nos habíamos temido mediaba un error el señor cardenal pensaba que habíamos servido al general Cloranwell en vez de servir al rey Carlos vergüenza que hubiera recaído sobre él y sobre vuestra majestad cobardía que hubiese mancillado en su tronco la soberanía de vuestro ilustre hijo nosotros le hemos probado lo contrario y estamos prontos a probárselo también a vuestra majestad llamando a la augusta viuda que llora en este louvre donde le da habitación vuestra real munificencia tan satisfecho ha quedado que en muestra de satisfacción me envía vuestra majestad como puede ver a fin de tratar de las reparaciones que naturalmente se deben a unos caballeros mal apreciados o equivocadamente perseguidos os estoy escuchando y admirando caballero dijo Ana de Austria por cierto que pocas veces he visto tal exceso de imprudencia veo también que vuestra majestad se equivoca en cuanto a nuestras intenciones como se equivocó el señor mazarino os equivocáis caballero tampoco equivocada estoy que dentro de diez minutos os hallaréis preso y que dentro de una hora saldré de San Germán a la cabeza de mi ejército para libertar al señor ministro estoy cierto de que vuestra majestad no cometerá semejante imprudencia dijo Artañán porque sería inútil y porque produciría los más graves resultados antes de que le libertaran perecería el señor cardenal y tan persuadido es tras su eminencia de la verdad de lo que digo que por el contrario me ha rogado en caso de que estuviese vuestra majestad predispuesta de ese modo hiciera todo lo posible para desviarla de su propósito pues bien me limitaré a mandar que os prendan tampoco señora porque el caso de mi arresto está tan previsto como el de la libertad del cardenal a mano armada si no vuelvo mañana a una hora señalada pasado mañana será conducido el señor cardenal a París bien se conoce caballero que por vuestra posición vivís lejos de los hombres y de las cosas porque de otro modo sabríais que el señor cardenal ha estado cinco o seis veces en París desde nuestra salida de la capital que ha visto allí al señor de Beaufort al señor de Bouillon al señor coadjutor y el Bèvre y que ninguno ha formado intención de prenderle perdonad sé todo cuanto decís y por esta misma razón no le entregarían al señor de Beaufort ni al de Bouillon ni al señor coadjutor ni al señor del Bèvre en vista de que estos señores hacen la guerra por su propia cuenta y a que el señor cardenal quedaría libre con sólo concederles lo que pidiesen pero le entregarían al parlamento y si bien es verdad que el parlamento se le podría comprar al por menor ni el mismo cardenal es bastante rico para pagarle en masa paréceme dijo Ana de Austria clavando una artaña en sus miradas que desdeñosas en una mujer eran terribles en una reina paréceme que estáis amenazando a la madre de vuestro monarca si amenazo señora es porque me veo forzado a ello me engrandezco porque necesito ponerme a la altura de los sucesos y de las personas pero estad muy convencida de una cosa señora por el corazón que late por vos en ese pecho os aseguro que habéis sido el ídolo constante de nuestra vida arriesgada como no ignoráis más de veinte veces por vuestra majestad y que señora no tendría vuestra majestad piedad de sus servidores que vegetan en la oscuridad sin dejar traslucir por un solo suspiro los santos y solemnes secretos que tienen honor de guardaros miradme señora a mí que os hablo a mí a quien acusáis de levantar la voz y de expresarme en tono amenazador ¿quién soy? un pobre oficial sin fortuna sin abrigo sin porvenir sin las miradas de mi reina que durante rato tiempo he buscado no se fijan en mí mirad al conde de la ferre tipo de nobleza flor de la caballería ha tomado parte contra su reina o mejor dicho contra su ministro sin la menor exigencia personal ved en fin a duvalón a esa alma fiel a ese brazo de acero veinte años a que espera digáis una palabra que le haga por el blasón lo que es por sus sentimientos y por su valor ved en fin a vuestro pueblo que debe suponer algo para una reina a vuestro pueblo que os quiere y que sin embargo sufre a quien amáis y que sin embargo tiene hambre que no desea otra cosa que bendeciros y que sin embargo os no me equivoco nunca os maldecir a vuestro pueblo señora pero pronunciad una palabra y terminará todo y la paz sucederá a la guerra la alegría a las lágrimas la felicidad a las calamidades Ana de Austria miró con asombro el marcial semblante de Artañán revestido de una singular expresión de enternecimiento ¿por qué no me manifestasteis eso antes de hacer lo que habéis hecho? preguntó porque se trataba señora de probar a vuestra majestad una cosa de que a mi parecer dudaba esto es que aún tenemos algún valor y que es justo que se haga algún caso de nosotros y según veo semejante valor no retrocedería ante ningún obstáculo dijo Ana de Austria hasta ahora así ha sucedido respondió Artañán ¿por qué habría de retroceder en lo sucesivo? y suponiendo una negativa y por consiguiente una lucha ¿llegaría ese valor hasta arrancarme de mi corte para entregarme a la fronda como con mi ministro habéis hecho? nunca hemos pensado en tal cosa señora dijo Artañán con la jactancia gascona que le era habitual pero si entre los cuatro resolviéramos hacerlo no dudo de que lo conseguiríamos ya debía yo saberlo murmuró Ana de Austria son hombres de hierro ah señora exclamó Artañán eso me prueba que tenéis hace tiempo idea cabal de lo que hacemos y si por ventura la tuviera preguntó Ana de Austria vuestra majestad nos haría justicia y haciéndonos justicia no nos tratará como hombres vulgares sino que verá en mí un embajador digno de los grandes intereses que tengo la misión de discutir ¿dónde está el tratado? aquí Ana de Austria pasó la vista por el tratado que Artañán le presentaba aquí no veo más dijo que las condiciones generales los intereses de Conti de Beaufort de Bouillon de Beff y del señor coadjutor están a cubierto pero ¿y los vuestros? sabemos hacernos justicia señora aunque también ponernos a la altura que nos corresponde hemos creído que nuestros hombres no eran dignos de figurar al lado de estos otros tan elevados pero supongo que no habréis renunciado a exponerme vuestras pretensiones de viva voz creo señora que sois una reina grande y poderosa y que sería indigno de vuestra grandeza y poderío no recompensar dignamente a los que traigan a su eminencia a San Germán tal es mi intención contestó la reina hablad y el que ha intervenido en el negocio perdonad señora si empiezo por mí más me es forzoso darme la importancia no que he tomado sino que han tenido a bien concederme y el que ha intervenido en el negocio del rescate del señor cardenal ha nombrado en mi concepto para que la recompensa no sea inferior a vuestra majestad jefe de guardias una cosa así como coronel de mosqueteros me solicitáis el puesto del señor de Treville hace un año que dejó su puesto el señor de Treville señora y todavía no se ha provisto la vacante es uno de los principales cargos militares de la casa real el señor de Treville era un segundón de cascuña como yo señora y le ha desempeñado durante veinte años para todo tenéis respuesta dijo Ana de Austria y tomando de encima de la mesa un real despacho lo llenó y lo firmó por cierto señora dijo Artañán cogiendo el despacho e inclinándose que me dais una recompensa noble pero en este mundo todo es inestable y el hombre que cayese en desgracia de vuestra majestad perdería mañana su empleo pues qué queréis entonces preguntó la reina ruborizada de que penetrase sus intenciones aquel hombre de espíritu tan sutil como el suyo cien mil escudos para este pobre capitán de mosqueteros pagaderos el día en que vuestra majestad se canse de sus servicios Ana dudaba pensad prosiguió Artañán que los parisienses ofrecían el otro día por un decreto del parlamento seiscientos mil escudos al que le entregara el cardenal vivo o muerto vivo para ahorcarle muerto para arrastrarle a un muladar vamos dijo Ana de Austria os ponéis en la razón ya que no pedís a una reina más que la sexta parte de lo que el parlamento ofrece y firmó un recibo por cien mil escudos ¿hay algo más? señora mi amigo Divalón es rico y por consiguiente en cuanto a bienes de fortuna nada desea pero si mal no recuerdo ha tratado con el señor cardenal de erigir sus tierras en varonía y aún me parece que éste se lo ha prometido así formalmente un nombre de su esfera dijo Ana de Austria van a reírse de él puede ser contestó Artañán pero de una cosa estoy seguro de que los que lo hagan a su presencia no se reirán dos veces pase la varonía dijo Ana de Austria y firmó la ahora falta el caballero o el abate de Herbley como guste vuestra majestad ¿buscas el obispo? no señora una cosa más fácil que se digne el monarca ser padrino del hijo de la señora de Longueville sonríos en la reina el señor de Longueville desciende de real raza dijo Artañán sí repuso la reina pero ¿y su hijo? su hijo señora debe descender también como el esposo de su madre ¿y nada más pide vuestro amigo para la señora de Longueville? no señora pues supone que dignándose vuestra majestad ser padrino del hijo no puede hacer a la madre cuando salga a misa de parida un regalo menor de 500.000 libras conservando como es natural al padre en el gobierno de la Normandía en cuanto al gobierno de la Normandía no tengo dificultad dijo la reina más por lo que hace las 500.000 libras el señor cardenal no se cansa de repetirme que no hay dinero en el erario lo buscaremos juntos señora si lo permite vuestra majestad y ya hallaremos alguno adelante ¿adelante decís? sí no hay más pues no tenéis otro amigo sí señora el señor conde de la Ferre ¿qué desea? nada ¿nada? no ¿existe acaso un hombre que pudiendo pedir no pida? existe el conde de la Ferre pero el conde de la Ferre no es hombre pues ¿qué es? un semidios señora ¿no tiene un hijo o un sobrino de quien me ha hablado con Minsk con elogio y que fue portador de las banderas de Lens en compañía del señor de Chatillon? tiene un pupilo llamado el vizconde de Bragelón si diésemos a ese joven un regimiento ¿qué diría su tutor? tal vez aceptaría ¿tal vez? sí como vuestra majestad se lo rogara tenéis razón caballero singular persona es el conde pues bien reflexionaremos y quizá nos decidamos a rogárselo ¿estáis satisfecho? sí señora pero hay una cosa que no ha firmado vuestra majestad ¿cuál? la más interesante ¿mi conformidad con el tratado? sí ¿para qué? mañana la firmo puedo afirmar a vuestra majestad que si no firma ahora luego no tendrá tiempo para hacerlo suplico la por tanto que se digne poner al pie de este programa escrito todo de puño y letra de mazarino lo siguiente consiento en ratificar el tratado propuesto por los parisienses no había salida la reina no podía retroceder y firmó más apenas lo hubo hecho cuando se suscitó en ella el orgullo con la fuerza de una tempestad y rompió a llorar conmovió ser tañán al ver sus lágrimas en aquel tiempo lloraban las reinas como las demás mujeres el gascón movió la cabeza parecía que el regio llanto le abrasaba el corazón señora dijo arrodillándose mirad al desgraciado caballero que a vuestros pies está y que os suplica creáis que todo será posible para él mandándolo vuestra majestad tiene fe en sí propio en sus compañeros y también quiere tenerla en su reina y en prueba de que nada teme y de que con nada especula traerá al señor Mazzarino y le entregará vuestra majestad sin condiciones aquí tenéis señora los documentos autorizados por la sagrada firma de vuestra majestad si os parece justo me los devolveréis pero desde este instante a nada os comprometen sin levantarse y con los ojos chispeantes de orgullo y varónil intrepidez Artañán devolvió a Ana de Austria aquellos papeles que le arrancara uno a uno y con tanto sacrificio hay momentos pues aunque no todo es bueno tampoco es todo malo en el mundo hay momentos en que en los corazones más duros y fríos brota regado por las lágrimas de una emoción sublime un generoso sentimiento que pronto sofocan el cálculo y el orgullo si otro corazón no se apodera de él cuando nace encontrábase Ana en uno de esos momentos Artañán cediendo a su emoción en armonía con la de la reina había dado el paso más profundamente diplomático que podía e inmediatamente recibió el premio de su habilidad o de su desinterés según se atribuya a su talento o a su corazón el motivo que le inclinara a proceder de aquella manera tenéis razón caballero dijo Ana no se había conocido ahí están los documentos firmados os los devuelvo libremente idos y traedme cuanto antes al señor cardenal señora repuso Artañán veinte años ha si no me engaña mi memoria que tuve el honor de besar una de esas manos por detrás de un tapiz de las casas consistoriales aquí está la otra dijo la reina y a fin de que la izquierda no sea menos liberal que su compañera dijo quitándose una sortija de brillantes semejante a la primera tomad y conservad este anillo en memoria mía señora respondió Artañán levantándose no tengo más que un deseo y es que la primera cosa que me pidáis sea mi vida y con la gallardía que le era acostumbrada saludo y se marchó no he conocido a esos hombres dijo Ana de Austria mirando a Artañán cuando se alejaba y es ya muy tarde para servirme de ellos dentro de un año será el rey mayor de edad quince horas después llevaban Artañán y Portos a Mazarino a presencia de la reina recibían el uno su nombramiento de capitán de mosqueteros y el otro su diploma de varón quedáis contentos preguntó Ana de Austria Artañán se inclinó pero Portos tomó el diploma y empezó a darle vueltas entre las manos mirando a Mazarino que más falta preguntó el ministro falta señor que me habéis prometido conferirme las insignias de una orden a la primera promoción pero señor varón dijo Mazarino ya sabéis que no se puede ser caballero de esta orden sin pruebas de nobleza oh dijo Portos no creáis que solicito para mí el cordón azul pues para quién preguntó Mazarino pues para mi amigo el señor conde de la Ferre oh eso es distinto dijo la reina ya tiene presentadas sus pruebas será nombrado ya lo está el mismo día firmaba ser el tratado de París diciéndose de público que el cardenal había estado encerrado tres días para hacerle con mayor esmero he aquí lo que ganaba cada individuo con este tratado Conti se quedaba con de Villiers y habiéndose acreditado lo suficiente como general se le autorizaba para continuar la carrera militar y no ser cardenal pronunciaronse además algunas frases sueltas sobre su unión con una sobrina de Mazarino frases que el príncipe acogió con benevolencia pues con tal que le casaran le importaba poco con quién el duque de Beaufort volvía a la corte con todas las reparaciones debidas a las ofensas que habían se le inferido y con todos los honores que reclamaba su categoría se concedía pleno y entero indulto a los que le habían ayudado en su fuga y se le daba la futura del almirantazgo que ejercía el duque de Vandome su padre indemnización por las casas y castillos de su propiedad demolidos por mandato del parlamento de Bretaña el duque de Bullion recibía dominios de un valor equivalente al de su principado de Serán una indemnización por los ocho años que dejó de usufructuar este principado y el título de príncipe para sí y su familia el duque de Longueville el gobierno de Pont de Larch 500.000 libras para su mujer y el honor de que tuvieran a su hijo en las fuentes bautismales el rey y la joven Enriqueta de Inglaterra Aramis estipuló que Bassan oficiase en esta solemnidad y que Planchet fuera el contratista de los dulces el duque del Beb obtuvo el pago de ciertas cantidades debidas a su mujer 100.000 libras para su hijo primogénito y 25.000 para cada uno de los restantes solo el coadjutor no logró nada cierto es que se le prometió tratar de su capelo con el papa pero no ignoraba a Contí el poco caso que debía hacer de semejante promesa en boca de la reina y de Mazarino por el contrario de Contí se veía obligado a ser militar por no poder ser cardenal así que fue que cuando todo París se regocijaba con la próxima entrada del monarca señalada para dentro de dos días Contí en medio de la general Alegría estaba tan malhumorado que envió inmediatamente a buscar a dos hombres a quienes solía recurrir siempre que se encontraba en tal disposición de ánimo estos dos hombres eran el conde de Rochefort y el mendigo de San Neustaquio acudieron al llamamiento con su habitual puntualidad y el coadjutor pasó con ellos parte de la noche 93 donde se ve que a veces cuesta más trabajo a los monarcas estar en la capital de su reino que salir de ella en tanto que Artañán y Portos conducían al cardenal a San Germán Atos y Aramis separándose de ellos en San Dionisio entraban en París cada uno tenía que hacer su visita la reina tenía confianza en el valor de Artañán que le era notorio y el cardenal en la fuerza de Portos que tenía experimentada la comitiva marchó por un orden determinado de antemano iba en delante Gitot y Comins a la cabeza de los guardias seguía el regio carruaje con Artañán a una portezuela y Portos a la otra y cerraban la marcha a los mosqueteros compañeros antiguos de Artañán que los conocía hacía 22 años que había sido 20 años su teniente y que era su capitán desde la víspera al llegar a la barrera fue vitoreado el carruaje con gritos de viva el rey viva la reina también hubo algunos vivas a Mazarino que no tuvieron eco los reyes se dirigieron a Nuestra Señora donde debía cantarse un solemne Tedeun toda la población de París estaba en la calle habíanse escalonado los suizos en la carrera mas como esta era algo larga entre soldado y soldado quedaba una distancia de unos ocho pasos y no había más que una fila era pues enteramente insuficiente esta animada muralla que rota más de una vez por las oleadas del pueblo solo se rehacía a costa de grandes esfuerzos a cada arremetida que nada tenía de hostil pues proveía de los deseos de los parisienses de ver a su rey y a su reina que habían estado ausentes un año Ana de Austria miraba inquietamente a Artañán y éste la tranquilizaba con una sonrisa Mazarino que había gastado mil luises para que gritaran viva Mazarino y que trazaba los gritos prorumpidos hasta entonces al menos de veinte doblones miraba también con inquietud a Portos pero el gigantesco guardia de Corps le contestaba con tan arrogante voz de bajo no hay cuidado señor que en efecto Mazarino iba perdiendo gradualmente sus recelos frente al palacio real era más numerosa aún la muchedumbre porque afluía en la plaza por todas las calles adyacentes saliendo como a un ancho y albrotado río al encuentro del carruaje y corriendo tumultuosamente por la calle Besano Norato cuando entraron los monarcas en la plaza se oyeron grandes clamores de vivan sus majestades Mazarino se asomó a la portezuela dos o tres voces de viva el cardenal saludaron su aparición pero casi al mismo tiempo la sofocó sin compasión un coro general de silbidos y gritos perdió el color Mazarino y se echó precipitadamente atrás canalla murmuró Portos Artañán nada dijo pero se atusó el bigote de un modo no acostumbrado que indicaba que ya empezaba a exaltarse su bilis gascona Ana de Austria se acercó al oído del rey y díjole en voz baja dad alguna muestra de agrado y dirigid algunas palabras al señor de Artañán el joven rey se asomó a la portezuela y dijo no os he dado aún los buenos días Artañán pero no es por no haberos conocido vos sois el que se ocultó detrás de las cortinas de mi cama la noche en que quisieron los parisienses verme dormido y si lo permite el rey contestó Artañán yo seré siempre quien esté a su lado cuando corra su majestad algún peligro caballero dijo mazarino a portos ¿qué haríais si me arrojase contra nosotros toda esa gente? matar a cuantos pudieras señor respondió portos exclamó mazarino por valiente y vigoroso que seáis no los podéis matar a todos es cierto respondió portos empinándose sobre los estribos para ver mejor es verdad hay muchos el otro es preferible dijo mazarino y volvióse a recostar en el fondo del carruaje razón tenía la reina y su ministro o cuando menos este último para sentir alguna inquietud la muchedumbre aunque guardaba las apariencias de respeto y aún de cariño al rey y a la regente empezaba a agitarse tumultuosamente oíanse circular esos sordos rumores que cuando corren sobre las olas señalan la tempestad y cuando se alzan sobre las turbas presagian el motín volvióse a artañar a los mosqueteros y les guiñó el ojo de un modo imperceptible para el pueblo pero suficientemente comprensible para aquella escogida tropa las filas de la caballería se estrecharon y corrió por entre los jinetes un ligero murmullo en la barrera de los sargentos se hicieron alto Comins abandonó la escolta a cuya cabeza iba y se acercó al carruaje de la reina esta interrogó a artañán con una mirada y artañán le contestó en el mismo lenguaje hizo adelante ordenó la reina volvió Comins a su puesto hízose un esfuerzo y la animada barrera se rompió violentamente alzaronse algunos rumores entre la muchedumbre dirigidos entonces tanto contra el rey como contra el ministro adelante gritó artañán con voz sonora adelante repitió Portos más como si la multitud hubiese esperado tan solo esta demostración al verla se pusieron de manifiesto los hostiles sentimientos que abrigaba por todas partes resonaron gritos de muera mazarino muera el cardenal al mismo tiempo desembocaron dos amenazadores grupos por las calles de Grenelle y Ducock rompiendo la débil fila de guardias suizos y llegando como un torbellino hasta los pies de los caballos de Artañán y Portos esta nueva irrupción era más temible que las otras porque se componía de gente armada y mejor armada que suele estarlo el pueblo en semejantes casos veíase que el movimiento no era efecto de la casualidad que hubiera reunido cierto número de descontentos en el mismo punto sino combinación de un hombre que había organizado el ataque marchaba al frente de cada turba su jefe el uno no parecía individuo del pueblo sino de la honrada congregación de mendigos en el otro a pesar de su afectación por imitar los modales de la plebe se reconocía con facilidad a un caballero ambos obraban evidentemente movidos por el mismo impulso sintióse un fuerte sacudimiento que se comunicó al mismo carruaje real y en pos de él se dejaron oír muchos gritos formando un solo clamor entrecortado por algunos tiros mosqueteros a mí gritó Artañán dividióse la escolta en dos filas la una pasó a la derecha del coche la otra a la izquierda la primera fue a auxiliar a Artañán la segunda a Portos empeñóse entonces una lucha tanto más terrible cuanto que nadie sabía por qué ni por quién batallaba el choque fue horrible como todos los movimientos del populacho los mosqueteros poco numerosos y mal alineados no podían manejar sus caballos en medio de aquella turba y empezaban a verse arrollados Artañán aconsejó al rey que echase las persianas del coche pero el joven monarca tendió el brazo diciendo no Artañán deseo verlo si quiere ver vuestra majestad dijo Artañán mire enhorabuena y volviéndose con la rabia que tan terrible le hacía cayó sobre el jefe de los amotinados que con una pistola en la mano y un espadón en la otra hacía mil esfuerzos a fin de abrirse paso hasta el carruaje luchando con dos mosqueteros paso voto a cien gritó Artañán a esta voz alzó la cabeza de la pistola y el espadón pero ya era tarde Artañán le había atravesado el pecho con su tizona por vida de dijo el mosquetero deteniendo aunque tarde el golpe que diablos veníais a hacer aquí conde esta era mi estrella respondió Rochefort doblando la rodilla de tres estocadas vuestras me he curado mas no me curaré de la cuarta conde dijo Artañán con cierta emoción os he querido sin conoceros si morís sentiría que fuera con sentimientos de odio contra mí Rochefort presentó la mano a Artañán cogió la este el conde quiso hablar pero le atajó la palabra una bocanada de sangre contrajose su cuerpo en la última convulsión y expiró atas miserables gritó Artañán ya ha muerto vuestro jefe estáis de masa aquí en efecto cual si el conde de Rochefort fuera el alma del ataque que por aquel lado del carruaje se daba la turba que le seguía y obedecía volvió las espaldas al verle caer Artañán dio una carga por la calle yudicoc con unos veinte mosqueteros y aquella parte del motín disipose como una humareda diseminándose por la plaza de San Germán Los Teguá y desapareciendo por los muelles hecho esto volvió atrás para ayudar a Portos si lo necesitaba pero Portos por su parte había desempeñado su tarea tan concienzudamente como Artañán no se encontraba menos limpia la izquierda del carruaje que la derecha y Mazarino que menos belicoso que el rey tomó la precaución de cerrar la persiana de su portezuela la había ya vuelto a abrir el aspecto de Portos era sumamente triste que diablo de cara ponéis Portos vaya una facha para vencedor pues vos dijo Portos también parece que estáis emocionado y con razón votó a tantos acabo de matar a un antiguo amigo ¿de veras? dijo Portos ¿a quién? al infeliz conde de Rochefort sí pues a mí me ha sucedido una cosa semejante he matado a un hombre cuyo rostro no me es desconocido pero por desgracia le di en la cabeza y al momento se cubrió de sangre ¿y no dijo nada al caer? sí dijo uff confieso dijo Artañán sin poder contener la risa que si no ha dicho más poco se puede sacar en limpio ¿qué tenemos caballero? preguntó la reina señora contestó Artañán el camino está enteramente despejado y vuestra majestad puede continuar adelante sin recelo de ninguna especie efectivamente toda la comitiva llegó sin novedad a la iglesia de nuestra señora bajo cuyo pórtico se hallaba reunido el clero con el coaz futura la cabeza esperando al rey a la reina y al ministro por cuyo feliz regreso debía cantarse un tedeum durante el oficio divino y cuando ya tocaba a su fin entró apresuradamente en la iglesia un muchacho corrió a la sacristía se vistió rápidamente de monaguillo y atravesando merced al respetable uniforme que acababa de ponerse por entre la turba que llenaba el templo se aproximaba a Basán el cual vestido con su ropón azul y empuñando su bastón guarnecido de plata se hallaba gravemente colocado frente al perrero de la entrada del coro notó Basán que le tiraban de la manga bajo los ojos beatíficamente alzados al cielo y vio a Friquet ¡eh, tunante! ¿qué sucede? ¿cómo os atrevéis a interrumpirme en el ejercicio de mis funciones? preguntó el vedel ¡sucede, señor Basán! dijo Friquet que el señor Meillard ya sabéis quién es el repartidor de agua bendita de San Eustaquio ¡sí, adelante! ha recibido en la lucha una cuchillada en la cabeza ese gigantón que veis ahí lleno de bordados se la ha dado entonces dijo Basán debe de estar muy malo tan malo que se acaba y que antes de morir quiere confesarse con el señor Covazutor que dicen tiene poder para perdonar los pecados mortales ¿y supone que el señor Covazutor ha de incomodarse por él? sí pues parece que se lo tiene prometido ¿quién te lo ha dicho? el mismo señor Meillard ¿le has visto? cuando cayó herido permanecía yo delante ¿qué hacías allí? toma gritara bajo mazarino muera el cardenal que ahorquen al italiano ¿no me dijisteis que gritara eso? ¿quieres callarte unante? preguntó Basán mirando en torno a suyo con que el pobre señor Meillard me vio y me dijo corre a buscar al señor Covazutor friquet y si le traes te hago mi heredero ¿qué tal maese Basán heredero del señor Meillard el repartidor del agua bendita de San Eustaquio ¿eh? ya puedo tumbarme a la larga de todos modos yo desearía hacerle ese favor ¿qué decís? voy a avisar al señor Covazutor respondió Basán acercose en efecto respetuosa y lentamente al prelado y díjole al oído algunas palabras a que contestó este con una seña afirmativa volviéndose entonces por sus pasos contados añadió anda a decir al moribundo que tenga paciencia que dentro de una hora estará allí su eminencia bien respondió Friquet ya hice mi fortuna oye dijo Basán ¿a dónde le han llevado? a la torre de Saint-Jacques la Boucherie y satisfecho del feliz éxito de su embajada salió Friquet de la basílica sin quitarse el traje de monaguillo que por otra parte le facilitaba el paso y corrió cuanto pudo a la torre luego que concluyó el Tedeun el coadcutor en cumplimiento de su promesa tomó el mismo camino que tan conocido le era sin quitarse el hábito sacerdotal llegó a tiempo aunque el herido iba decayendo por instantes aún no había muerto un instante después salió Friquet con un repleto saco de cuero en la mano fuera ya del aposento le abrió y con no poca sorpresa lo encontró lleno de oro el mendigo había cumplido su promesa nombrándele su heredero ¡ay madre Nanette! exclamó Friquet casi sin poder respirar ¡ah madre Nanette! no pudo decir más pero la fuerza que para hablar le faltaba quedó le para obrar arrancó a correr desesperadamente y como aquel griego de maratón que cayó en la plaza de Atenas con su laurel en la mano llegó al umbral de la casa del consejero Brusel y cayó al suelo desparramándose los luises del saco que reposaban Nanette recogió primero los luises y luego a su hijo en aquel intermedio regresaba la regia comitiva del palacio real ¡valiente esa fe mía a Artañán madre! dijo el joven rey ¡sí, hijo querido! y ha prestado grandes servicios a vuestro padre y disponedle con buenos tratamientos a que os sirva en adelante ¡señor capitán! dijo el rey a Artañán a lapearse ¡su majestad la reina me encarga que os convide a comer hoy a vos y a vuestro amigo el señor varón de Balón gran honor era ese para Artañán y Portos el último especialmente estaba fuera de sí con él sin embargo no por eso abandonó su melancolía el digno caballero durante la comida ¿pero qué os pasa varón? le preguntó Artañán al bajar por la escalera del palacio real ¿qué os pasa que en el mismo banquete habéis estado tan distraído? nada sino que quisiera recordar dónde demonios he visto a ese mendigo que debo haber matado ¿y no podéis lograrlo? no pues pensad amigo pensad y cuando deis con ello me lo diréis ¿eh? desde luego respondió Portos epílogo cuando volvieron a su casa los dos amigos se encontraron con una carta de Atos que los citaba en el gran carlo magno para la siguiente mañana ambos se acostaron pronto pero ni uno ni otro durmieron no llega así un hombre al término de todos sus deseos sin que este resultado le quite el sueño siquiera la primera noche al siguiente día presentaronse los dos a la hora señalada en casa de Atos hallaron al conde y Aramis en traje de camino par diez dijo Portos parece que nos vamos todos yo también he hecho mi lío esta mañana qué remedio contestó Aramis no habiendo ya fronda nada nos queda por hacer en París la señora de Longueville me ha convidado a pasar algunos días en Normandía encargándome que vaya a disponer su alojamiento en Rouen mientras aquí bautizan a su hijo cumpliré esta comisión y si no sucede luego ninguna novedad volveré a enterrarme en mi convento de Noir-Siles-Sec y yo dijo Atos regreso a Brasgelón ya lo sabéis amigo Artañán de hoy en adelante solo soy un campesino Raúl no tiene más bienes que los míos pobre muchacho y es menester que yo se los cuide ¿y qué pensáis de Raúl? a vos queda confiado amigo en Flandes va a haber guerra llevadle temo que le sea peligrosa su residencia en Blois conducirle y enseñadle a ser valiente y honrado como vos ya que no os tengo a mi lado respondió Artañán tendré por lo menos a mi rubio amiguito y aunque es un niño como que en él se ha reproducido vuestra alma amigo Atos siempre me figuraré que estáis conmigo acompañándome y animándome los cuatro compañeros abrazaronse con los ojos bañados en lágrimas enseguida se separaron sin saber si volverían a verse Artañán volvió a la calle etiquetón con Portos siempre distraído y pensando continuamente en quien podía ser el mendigo muerto por su mano en la refriega al llegar a la fonda de la chevret encontraron ya preparado el equipaje del varón Mosquetón estaba a caballo una idea una idea me ocurre Artañán dijo Portos renunciad a las armas y veníos conmigo a Pierre Font a Boissier o al balón envejeceremos juntos conversando de nuestros amigos no dijo Artañán diantres se va a abrir la campaña y quiero hacerla espero ganar alguna cosa en ella y que deseáis ser ya Mariscal de Francia Pardier hola dijo Portos mirando a Artañán a cuyas fanfarronadas jamás había podido acostumbrarse del todo venid conmigo Portos dijo Artañán os haré duque no respondió Portos no quiero guerrear más ni Mosquetón tampoco me han preparado una entrada solemne en mi casa entrada que hará reventar de envidia a todos mis vecinos nada puedo contestar a eso dijo Artañán que conocía la vanidad del nuevo varón vaya pues hasta la vista amigo hasta la vista querido capitán respondió Portos ya sabéis que cuando queráis venir a verme seréis bien recibido en mi varonía sí iré al volver de la campaña ya están preparados los bagajes señor dijo Mosquetón y los dos amigos se separaron dándose un fuerte apretón de manos Artañán se quedó en la puerta siguiendo con melancólicos ojos a su amigo que se alejaba pero a los veinte pasos se detuvo este se dio una palmada en la frente y volvió atrás gritando ya me acuerdo de qué preguntó Artañán de quién era el mendigo sí y quién era aquel miserable de Bonacie y rebosando satisfacción al sentir descargado su ánimo del peso que le oprimía se reunió Portos de nuevo con Mosquetón y desapareció con él tras una esquina Artañán permaneció un instante inmóvil y pensativo volvió luego la cabeza y vio a la linda Magdalena que inquieta con el nuevo engrandecimiento de su huésped estaba observándole de pie junto al umbral de la puerta Magdalena dijo el gascón preparadme cuarto principal porque ahora que soy capitán de Mosqueteros es forzoso que viva con alguna ostentación pero reservadme también mi cuarto del quinto piso quien sabe lo que puede ocurrir más adelante fin